William James. Las variedades de la experiencia religiosa. La mayoría de los libros sobre filosofía de la religión pretenden comenzar con una definición precisa de su contenido esencial. Algunas de estas supuestas definiciones posiblemente nos aparecerán en otras partes de este curso y no seré tan pedante como para enumerarlas ahora. Sin embargo, el hecho real de que hay tantas y tan diferentes es suficiente para probar que la palabra religión no puede significar ningún principio o esencia individuales, sino que más bien es un nombre colectivo. La mente teorizadora tiende siempre a simplificar excesivamente sus materiales. Esta es la raíz de todo ese absolutismo y dogmatismo unilaterales de los que tanto la filosofía como la religión estuvieron infestadas. No entremos de inmediato en una visión parcial del tema, pero admitamos libremente al principio que acaso no encontremos una esencia sino numerosos caracteres que pueden, alternativamente, ser de igual modo importantes para la religión. Si pidiésemos la esencia del gobierno, por ejemplo, alguien nos podría decir que es la autoridad, otro que es la sumisión, otro la policía, otro el ejército, otro el parlamento, otro un sistema de leyes, y sería siempre cierto que ningún gobierno concreto puede existir sin todos estos requisitos, por más que unas veces uno sea más importante y en otros momentos otro. El hombre que conoce mejor los gobiernos es quien menos se preocupa por una definición que exprese su esencia. Gozando, como lo hace, de un conocimiento íntimo de todas y cada una de las peculiaridades, pensaría que una concepción abstracta en la cual se unificasen las peculiaridades sería algo más engañoso que iluminador. ¿Por qué la religión no puede consistir en una concepción igualmente compleja? Consideremos asimismo el sentimiento religioso, al que muchos libros se refieren, como si se tratase de un tipo único de entidad mental. Vemos en las psicologías y filosofías de la religión que los autores intentan especificar de qué entidad se habla. Alguien lo relaciona con el sentimiento de dependencia, otros lo convierten en un derivado del miedo, otros lo enlazan con la vida sexual, otros aún lo identifican con el sentimiento de infinitud, y así sucesivamente. Formas tan diferentes de concebido deberían, por ellas mismas, provocar serias dudas sobre si es posible que constituya una cosa específica. Cuando pretendemos utilizar el término sentimiento religioso como enunciado colectivo para todos los sentimientos que los objetos religiosos pueden provocar alternativamente, vemos que con toda probabilidad no contiene psicológicamente nada de una naturaleza específica. Existe el temor religioso, el amor religioso, el miedo religioso, la alegría religiosa, etc., pero el amor religioso tan sólo es la emoción natural del amor humano dirigida hacia un objeto religioso, el temor religioso es el temor ordinario, por decirlo así, el temblor normal del pecho humano en la medida que la noción de retribución divina lo pueda alterar, el temor religioso es el mismo temblor orgánico que sentimos en un busque al atardecer o en un desfiladero angosto, con la diferencia de que esta vez se presenta cuando pensamos en nuestras relaciones sobrenaturales y, de manera similar, en los diversos sentimientos que puedan formar parte de las vidas de los individuos religios. Como los estados de ánimo concretos, constituidos por un sentimiento más un tipo específico de objeto, las emociones religiosas son obviamente entidades psíquicas diferenciables de otras emociones concretas, pero no fundamento cierto para suponer que una simple emoción religiosa abstracta exista por sí misma como una afección mental elemental distinta, patente en cada experiencia religiosa sin excepción. Así como no parece que exista ninguna emoción religiosa elemental, sino únicamente un repertorio común de emociones a las que los objetos religiosos se pueden aproximar, también se podría probar que no hay ningún tipo específico y esencial de objeto religioso, ni ningún tipo específico y esencial de acto religioso. Dado que el universo religioso es tan amplio, resulta notoriamente imposible que yo pretenda abarcarlo, mis conferencias se han de limitar a una fracción del tema. Y aunque, ciertamente, sería una tontería establecer una definición de la esencia de la religión y después defender esta definición ante quien sea, eso no ha de impedirme formular mi propio punto de vista limitado sobre lo que debería ser la religión según el propósito de estas conferencias, o escoger entre los muchos significados de la palabra aquel por el que me gustaría interesarnos en particular, y expresar arbitrariamente que cuando digo religión me refiero a aquello. En realidad, esto es lo que debo hacer y, de entrada, intentaré delimitar el terreno que elijo. Una manera de hacerlo fácilmente estriba en señalar los aspectos del tema que dejaremos de lado. Al comienzo, tropezaremos con una profunda división del terreno religioso. Por un lado, se sitúa la religión institucional, por otro, la personal. Como dice sabatier, una vertiente de la religión atiende a la divinidad, la otra no pierde de vista al hombre. Cuto y sacrificio, procedimientos para contribuir a las disposiciones de la deidad, teología, ritual y organización eclesiástica, son los elementos de la religión en la vertiente institucional. Si nos tuviésemos que limitar necesariamente, tendríamos que definir la religión como un arte externo, el arte de obtener el favor de los dioses. En la vertiente más personal de la religión, por el contrario, constituyen las disposiciones internas del hombre el entro de interés, su conciencia, sus merecimientos, su impotencia, su incompletud. Y pese a que el favor de Dios ya esté perdido o ganado, sigue siendo un hito esencial de la historia, y la teología desempeña en él un papel vital, los actos a los que este género de religión incita no son rituales sino personales. El individuo negocia solo, y la organización eclesiástica, con sus sacerdotes y sacramentos y otros intermediarios, se encuentra en posición totalmente secundaria. La relación va directamente de corazón a corazón, de alma a alma, entre el hombre y su Creador. Propongo que en estas conferencias ignoremos por entero la vertiente institucional, nada digamos de la organización eclesiástica, consideremos tan poco como sea posible la teología sistemática y las ideas sobre los propios dioses, y nos limitemos tanto como no sea posible a la pura y simple religión personal. Para algunos de vosotros la religión personal tratada con sobriedad tal os parecerá, sin duda, una cosa demasiado incompleta para merecer el enunciado general. Es una parte de la religión, diréis, pero nada más que su rudimento desorganizado. Si la hemos de considerar aparte, mejor sería decir la conciencia o la moral del hombre en lugar de su religión. El sustantivo religión debería reservarse al sistema plenamente organizado de sentimiento, pensamiento e instituciones, para la Iglesia, en definitiva, de la que esta llamada religión personal no es sino un elemento fraccionario. Al hablar así sólo se demostrará más crudamente que la cuestión de la definición tiende a convertirse en una disputa nominalista. No deseo prolongar esta polémica y aceptaré cualquier nombre para la religión personal que me propongo tratar. Llamemos la conciencia o moralidad, si así lo preferís, bajo cualquiera de estos nombres será igualmente digna de nuestro estudio. Yo mismo creo que, en última instancia, resultará que contiene algunos elementos que la moralidad simple y pura no contiene, son estos los elementos que de inmediato intentaré precisar. Así, pues, continuaré aplicando la palabra religión y, en la última conferencia, presentaré las teologías y los sistemas eclesiásticos y diré alguna cosa al respecto. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. En cierta forma la religión personal vendrá a demostrar que es fundamental en mayor medida que cualquier teología o sistema eclesiástico. Las iglesias, una vez establecidas, viven por tradición de segunda mano, pero los fundadores de cada iglesia debían originalmente su poder al hecho de su comunión personal directa con la divinidad. No sólo los fundadores sobrehumanos, Cristo, Buda, Mahoma, sino también todos los creadores de sectas cristianas han experimentado en esta situación. Por consiguiente, la religión personal todavía debería parecer la cosa primordial, incluso a quienes siguen considerándola completa sólo parcialmente. En efecto, en una consideración cronológica de la religión observaríamos cosas más importantes que la devoción personal en el sentido moral. El fetichismo y la magia parecen haber precedido históricamente a la piedad interior, sin embargo nuestros documentos sobre piedad interior no llegan tan lejos. Y si el fetichismo y la magia han de ser considerados estadios de la religión, podríamos afirmar que la religión personal en el sentido íntimo y los sistemas eclesiásticos genuinamente espirituales que sostiene son fenómenos de orden secundario y terciario. Pero aparte del hecho de que muchos antropólogos, por ejemplo, Frazer y Gebons, oponen expresamente religión y magia, es cierto que todo el sistema de pensamiento que conduce a la magia, al fetichismo y a las supersticiones inferiores pude ser igualmente calificado de ciencia primitiva o religión primitiva. Así, la cuestión vuelve a ser verbal, y nuestro conocimiento de todos esos estadios primero Santiago del pensamiento y del sentimiento resulta, de cualquier modo, tan conjetural e imperfecto que una discusión más extensa no vale la pena. Por consiguiente, la religión tal como ahora os pido arbitrariamente que consideréis, para nosotros querrá significar los sentimientos, los actos y las experiencias de hombres particulares en soledad, en la medida en que se ejercitan en mantener una relación con lo que consideran la divinidad. Ya que la relación puede ser moral, física o ritual, es evidente que fuera de la religión, en el sentido que la tomamos, crecerán secundariamente teologías, filosofías y organizaciones eclesiásticas. De cualquier forma en estas conferencias, como he dicho, las experiencias personales inmediatas llenarán por entero nuestro tiempo y difícilmente consideraremos la teología o la organización eclesiástica. Con esta definición arbitraria de nuestro ámbito de investigación evitamos muchas cuestiones controvertidas. Pero si tomamos la definición en un sentido demasiado restringido, todavía queda una posibilidad de controversia en torno a la palabra divinidad. Hay sistemas de pensamiento que el mundo llama normalmente religiones y que no adoptan positivamente un dios. El budismo es un ejemplo de ello. A nivel popular el propio Buda figura en el lugar de Dios, pero estrictamente el sistema budista es ateo. Los idealismos trascendentales modernos, como por ejemplo el emersionanismo, también parecen dejar que Dios se evapore en una idealidad abstracta. El objeto del culto trascendentalita no es una deidad indio concreto, ni siquiera una persona sobrehumana, sino la divinidad inmanente en las cosas, la estructura esencialmente espiritual del universo. En aquel discurso a la promoción que se graduaba en el divinítico Yege el año, que hizo famoso a Emerson, lo que provocó el escándalo en su intervención fue la expresión franca de este culto a las leyes simplemente abstractas. Estas leyes, dijo el conferenciante, se ejecutan ellas mismas. Están fuera del tiempo, del espacio y no quedan sujetas a las circunstancias. Así, en el alma del hombre existe una justicia cuyas retribuciones son instantáneas y completas. Quien hace una bajeza se rebaja a sí mismo por ella. Quien aleja la impureza, aumenta, con este simple hecho, la pureza. Si un hombre es justo de corazón, en esa medida es Dios. La seguridad de Dios, la inmortalidad de Dios, su majestad, penetran en él con la propia justicia. Si un hombre finge, engaña se engaña a sí mismo y deja de relacionarse con su propio ser. Siempre se reconoce el carácter. Los robos no enriquecen nunca, las limosnas no empobrecen jamás, el asesinato clamará desde las paredes de piedra. El ingrediente más pequeño de una mentira, por ejemplo, la mancha de la vanidad, cualquier intento de dar buena impresión, una apariencia favorable, viciará instantáneamente el efecto. Pero decid la verdad y todas las cosas vivas incluso son testimonios, y parece que las raíces del césped se agitan bajo tierra y se mueven para celebrar vuestro testimonio. ¿Por qué las cosas provienen todas del mismo espíritu, que se nombre de diferentes maneras, amor, justicia, templanza, en sus diversas aplicaciones, tal como el océano recibe nombres distintos en las diversas costas que baña? Cuando vega por parajes semejantes, el hombre se priva del poder y de la posible ayuda. Su ser se reduce, disminuye, se vuelve una mancha, un punto, hasta que la maldad absoluta es la muerte absoluta. La percepción de esta ley despierta un sentimiento en la mente que llamamos sentimiento religioso y provoca nuestra felicidad más elevada. Su poder para fascinar e imponerse es prodigioso, es el bálsamo del mundo, sublima el cielo y las montañas y es como el canto silencioso de las estrellas. Es la beatitud del hombre partícipe del infinito, y cuando éste dice debería, cuando el amor le conforta, cuando escoge, advertido por el cielo, la obra grande y buena, penetran en su alma profundas melodías desde el reino supremo. Entonces puede adorar y esponjarse en la adoración porque nunca podrá ir más allá de este sentimiento. Todas las expresiones de este sentimiento son sagradas y permanentes en proporción a su pureza, vida, nos afectan más que todas las restantes y por ello las frases de la antigüedad, que evocan esa piedad, todavía son frescas y fragantes. Y la impresión extraordinaria de Jesús sobre la humanidad, cuyo nombre ha hendido la historia de este mundo, es la prueba de la sutil virtud de esta penetración. Esta es la religión de Emerson, el universo posee un alma ordenadora divina, que es moral y es también el alma interna al alma del hombre. Pero la cuestión de si este alma del universo constituye una simple cualidad como el brillo de los ojos o la suavidad de la piel, o bien se trata de una vida consciente, como que los ojos tengan vista y la piel tacto, es una decisión que jamás se plantea en las páginas de Emerson. Titubea en los límites de estas cosas, dejando de lado hora una, hora otra, en mayor medida por servir a la necesidad literaria que a la filosofía. Sin embargo, en cualquier caso, es un principio activo. Podemos creer que protege todos los intereses ideales y mantiene la balanza del mundo equilibrada, como si fuera un dios. Las frases donde Emerson, muy al final, declaró su fe, son tan hermosas como pocas en literatura, si amáis y servís a los hombres, no podéis eludir la remuneración mediante ningún disimulo ni estratagema. Siempre hay retribuciones secretas que restablecen la ecuanimidad, cuando es alterada, de la justicia divina. Es imposible inclinar el fiel, todos los tiranos propietarios y monopolistas del mundo arriman el hombre para empujar la barra. Equilibra el pesado Ecuador para siempre, y hombre y mancha, sol y estrella, han de inclinarse o quedar pulverizados por el rechazo. Sería demasiado absurdo ahora afirmar que la experiencia íntima que sirve de fundamento a estas expresiones de fe y empuja al escritor a manifestarlas no merece ser llamada experiencia religiosa. El tipo de interés que el optimismo emersoniano, por un lado, y el pesimismo budista por otro, despiertan en el individuo, y el género de respuesta que el individuo da durante su vida son, en realidad, indiferenciables y en cierta forma idénticos al mejor interés y respuesta cristianos. Así, pues, desde el punto de vista de la experiencia, estos credos sin Dios o casi sin Dios deben llamarse religiones. En consecuencia, cuando en nuestra definición de religión hablamos de la relación del individuo con lo que él considera la divinidad, debemos interpretar el término divinidad en muy amplio sentido, denotando cualquier objeto que posea cualidades divinas, se trate de una deidad concreta o no. Sin embargo, el término cualidades divinas, tratando como cualidad general etérea, se convierte en demasiado vago, ya que han surgido demasiados dioses en la historia religiosa y sus atributos suelen ser dispares. Así, pues, ¿cuál es esa cualidad esencialmente divina, tanto si está encarnada en una deidad concreta como si no, cuya relación con nosotros determina nuestro carácter de hombres religiosos? Si buscamos una respuesta a la pregunta antes de seguir adelante nos sentiremos gratificados. En primer lugar, los dioses se conciben como cosas primeras en la escala del ser y del poder, envuelven y protegen sin escapatoria alguna. Todo lo que se relaciona con ellos representa la primera y última palabra en la escala de la verdad. Por lo tanto, lo que sea primordial, envolvente y profundamente verídico debe ser, si seguimos en esta línea, considerado como si se tratase de una cualidad divina y la religión de un hombre se puede identificar con esta actitud hacia lo que él considera la verdad primordial. Una definición semejante podría aún ser defendible. La religión, sea lo que sea, es una reacción total del hombre ante la vida. Por consiguiente, ¿por qué no decir que cualquier reacción total sobre la vida es religión? Las reacciones totales son diferentes de las casuales, y las actitudes totales son diferentes de las actitudes habituales y profesionales. Para llegar a conocerlas debemos mirar detrás del primer plano de la existencia y asumir este sentido curioso de todo el cosmos residual como presencia eterna, íntima o ajena, terrible o divertida, odiosa o amable, que cada uno posee en alguna medida. Este sentido de la presencia del mundo, tal como califica nuestro temperamento individual peculiar, nos hace tenaces o despreocupados, devotos o blasfemos, melancólicos o exultantes sobre la vida en general, y nuestra reacción, aun siendo involuntaria, inarticulada y a menudo medio inconsciente, es la respuesta más completa de todas a la pregunta, ¿cuál es el carácter de este universo en que habitamos? Expresa nuestro sentido individual de la manera más precisa. Así, pues, ¿por qué no llamar a estas reacciones nuestra religión, sin que importe el carácter específico que puedan tener? Aunque algunas de estas reacciones puedan ser no religiosas, en un cierto sentido de la palabra religiosas, pertenecen a la esfera general de la vida religiosa, y deberían clasificarse genéricamente como reacciones religiosas. «Creen un no Dios y lo ahora», dijo un colega a propósito de un estudiante que manifestaba un ferviente ardor ateo. Y los oponentes más vehementes de la doctrina cristiana han mostrado con frecuencia un temperamento que, considerado psicológicamente, no es fácil distinguir del celo religioso. Pero un uso tan amplio de la palabra religión no sería conveniente, por más defendible que pueda resultar en el ámbito de la lógica. Son actitudes sin importancia, despectivas incluso para la vida en general, y estas actitudes son, en algunos hombres, últimas y románticas. Decir de estas actitudes que son religiosas sería forzar demasiado el uso ordinario del lenguaje, aunque, desde el punto de vista de una filosofía crítica imparcial, pueden constituir maneras perfectamente razonables de ver la vida. Voltaire, por ejemplo, escribe a un amigo cuando ya tenía 73 años, por lo que a mi respecta, aún estando débil, lucho hasta el último momento, recibo 100 acometidas, devuelvo 200, y me río. Veo cómo arde ginebra cerca de casa, pelea sin motivo y vuelvo a reír. Doy gracias a Dios porque puedo mirar el mundo como una farsa, incluso cuando se vuelve tan trágico como lo hace en ocasiones. Todo aparece igual al fin del día y aún más uniforme cuando todos los días se acaben. Por mucho que admiremos ese espíritu recio de gallo de pelea en un valentudinario, resultaría extraño calificarlo ese espíritu religioso. Expresa la reacción de Voltaire sobre la vida. Gemenfiche es el equivalente en francés vulgar de la exclamación me da igual, y el afortunado término gemenfichisme ha sido inventado recientemente para designar la determinación sistemática de no tomarse nada de la vida con demasiada solemnidad. Todo es vanidad es la expresión trivializadora válida para todas las crisis difíciles de esta manera de penar, que el exquisito genio literario Renan se complació, en sus últimos días de dulce crepúsculo, en poner en formas coquetamente sacrílegas que nos han quedado como notables expresiones del estado de ánimo del todo es vanidad. Tomad, por ejemplo, el siguiente pasaje, hemos de atenernos al deber, incluso contra la evidencia, afirma Renan, pero después continúa así. Hay muchas posibilidades de que el mundo sea tan sólo una pantomima mágica de la que Dios no se preocupa. Por lo tanto, nos hemos de organizar de manera que no parezcamos completamente equivocados en ninguna hipótesis. Debemos escuchar las voces superiores, pero de forma tal que si la segunda hipótesis fuese cierta, no estuviésemos tampoco demasiado equivocados. Sí, en efecto, el mundo no es algo serio, los superficiales serán los dogmáticos, y los de mente mundana, que ahora los teólogos llaman frívolos, serán realmente sabios. Por consiguiente, Indio Trunque Paratus. Estad preparados para cualquier cosa, que puede ser sabiduría. Abandonaos, según la hora, a la confidencia, al escepticismo, al optimismo, a la ironía, y estaréis seguros de que en algunos momentos, como mínimo, poseeréis la verdad. El buen humor es un estado de ánimo filosófico, parece susurrar a la naturaleza que no la tomamos tan en serio como ella a nosotros. Mantengo que siempre deberíamos hablar de filosofía con una sonrisa. Debemos al eterno el ser virtuosos, pero tenemos el derecho de añadir a este atributo nuestra ironía, como represalia personal de alguna clase. De esta manera, devolvemos broma por broma con toda justicia. Hacemos la jugada que nos han hecho. La frase de San Agustín, Señor, si estamos defraudados, sois vos quien lo provocasteis, es adecuada a nuestro sentimiento moderno. Únicamente queremos que el no sepa que si aceptamos el fraude lo hacemos intencionada y libremente. Nos resignamos de antemano a perder el interés por nuestras inversiones en virtud, pero no deseamos parecer ridículos por contar con ellas con demasiada seguridad. Ciertamente deberían eludirse todas las asociaciones usuales de la palabra religión si con este nombre se tuviera que indicar un party priest tan sistemático. Para los hombres corrientes religión, tenga los especiales significados que tenga, siempre significa un estado de ánimo serio. Si hubiera alguna frase que pudiese recoger su mensaje universal, sería esta, en este universo no todo es vanidad, a pesar de lo que puedan sugerir las apariencias. Si algo puede atajar la religión, entendida de manera común, es de tener también comentarios burlescos como los de Renan. Favorece la gravedad, no la insolencia, hace callar toda charla vana y la agudeza peor intencionada. Pero si es hostil a la ironía ligera, también lo es igualmente a las protestas y las quejas rotundas. El mundo se muestra demasiado trágico en algunas religiones, pero la tragedia se entiende como purificación, y debe existir un sistema de liberación. Diremos muchas cosas sobre la melancolía, según el soy ordinario de nuestro lenguaje, pero pierde el derecho a ser llamada religión cuando, según las punzantes palabras de Marco Aurelio, el infortunado simplemente se defiende con pullas y gritando como un cerdo sacrificado. El humor de un chopenagüero de un nietzsche, y en inferior grado, a veces podemos decir lo mismo de nuestro triste Carlyle, aunque a menudo sea una tristeza ennoblecida, es con frecuencia sólo mal humor y evasión descontrolada. Las salidas de los dos autores alemanes recuerdan, la mitad de las veces, los chillidos angustioso de dos ratas moribundas. Les falta la nota purgativa que destila la tristeza religiosa. Debe haber algo solemne, serio y tierno en cualquier actitud que denominemos religiosa. Si se alegre, ni debe sonreír ni burlarse, si es triste, o debe gritar ni maldecir tampoco. Precisamente os quiero hablar de experiencias religiosas en tanto que experiencias solemnes. Por eso propongo, de nuevo arbitrariamente, si lo consentís, reducir nuestra definición otra vez diciendo que la palabra divinidad para nosotros no significaría solamente lo principal, lo envolvente, lo real, ya que este significado, si se toma sin restricción, puede resultar demasiado amplio. La divinidad, para nosotros, significará aquella realidad primaria a la que el individuo se siente impulsado a responder solemne y gravemente, y no con un juramento o una broma. Pero la solemnidad, la gravedad y todos esos atributos emocionales admiten diferentes matices y, hagamos lo que hagamos con nuestra definición, la verdad debe ser afrontada en última instancia. Estamos moviéndonos en un campo de experiencia en el cual no hay una sola concepción que pueda ser bien definida. La pretensión, en estas condiciones, de ser rigurosamente científicos o exactos en el uso de nuestros términos indicaría tan sólo que no entendemos bien nuestra tarea. Las cosas son más o menos divinas, los estados de ánimo son más o menos religiosos, las reacciones son más o menos totales, pero los límites siempre resultan confusos y por todos lados se trata de una cuestión de cantidad y grado. No obstante, en un extremo de desarrollo nunca puede quedar ningún problema sobre qué experiencias son religiosas. La divinidad del objeto y la solemnidad de la reacción están demasiado bien marcadas para dudar, la duda sobre si un estado de ánimo es religioso o irreligioso, moral o filosófico es probable que sólo surja cuando el estado de ánimo ese encuentra débilmente caracterizado, pero en este caso apenas valdrá la pena que lo estudiemos. Con estados que únicamente pueden ser llamados religiosos por cortesía no podemos hacer nada, la única cuestión provechosa estribaría en el hecho de que nadie puede sentirse tentado a calificarlos de otra manera. En la conferencia anterior dije que cuando más aprendemos de una cosa es cuando la miramos al microscopio, por así decir, o cuando la vemos en su forma más extrema. Y esto vale no sólo para los fenómenos religiosos, sino para cualquier otro tipo de hechos. Los únicos casos con las suficientes probabilidades de ser tan provechosos como para que merezca la pena dedicarles nuestra atención son aquellos en los cuales el espíritu religioso es inconfundible y externo, las manifestaciones más débiles de éste las podemos pasar por alto tranquilamente. Esta es, por ejemplo, la reacción total ante la vida de Frederick Lockerlampson, cuya autobiografía, titulada Confidencias, prueba que fue un hombre harto afable. Estoy tan resignado a mi destino que no me duele demasiado pensar que debo abandonar el llamado agradable hábito de la existencia, la dulce fábula de la vida. No me importaría volver a vivir mi desaprovechada vida prolongando así mi tiempo. Aunque parezca mentira no tengo gran apetencia de ser más joven. Me someto con un escalofrío en el corazón, me someto humildemente porque es el designio divino, mi destino fijado. Temo el progreso de enfermedades que me convertirán en una carga para quienes me rodean y amo. No, dejadme desaparecer tan silenciosas y confortablemente como pueda, dejad llegar el final si la paz lo acompaña. No creo que haya mucho que decir sobre este mundo o sobre nuestra estancia en él, pero Dios gustó de colocarnos en él y también a mí a desatisfacerme. Decime, ¿qué es la vida humana? No es una felicidad mutilada, problemas y cansancio, cansancio y problemas, con la infundada y engañosa expectación de un mañana mejor. En el mejor de los casos, tan solo es un niño rebele con quien sea de jugar, animoso, para mantenerlo tranquilo hasta que se duerme y termine la preocupación. Se trata aquí de un estado de ánimo tierno, complejo, obediente y simpático. Yo no pondría ninguna objeción en considerarlo un estado de ánimo religioso, aunque me arriesgo a decir que a muchos de vosotros puede pareceros demasiado lánguido y desanimado para merecer tan buen nombre. Pero aposté, ¿qué importa si consideramos o no religioso un estado de ánimo como éste? En cualquier caso es harto insignificante para nuestra instrucción, y su poseedor lo describió en términos que no habría usado de no estar pensando en otras disposiciones de ánimo más decididamente religiosas y con las que se cree incapaz de competir. En estos estados más enérgicos es donde se plantea nuestra cuestión y podemos permitirnos dejar correr el límite incierto y las notas menores. En estos casos extremos estaba pensando cuando afirmé hace un momento que la religión personal, incluso sin teología ni ritual, encarna algunos elementos que la simple y pura moralidad no posee, recordaréis que os he prometido señalar cuáles son. Ahora puedo expresar de manera más general lo que estaba pensando. Se afirma que la expresión preferida por nuestra trascendentalista de Nueva Inglaterra, Margaret Fuller, era, acepto el universo, y el comentario sardónico de Thomas Carlyle cuando alguien se la repitió fue, Dios mío, más le vale. En el fondo, todo el asunto de la moralidad y la religión se encuentra en nuestra manera de aceptar el universo. Lo aceptamos únicamente de mala gana y parcialmente, o de todo corazón y en su conjunto. Nuestras protestas contra alguno de sus aspectos son radicales e implacables, o pensamos que, aun con sus cosas malas, siempre hay formas de vida que nos llevan a lo que es bueno. Si aceptamos el conjunto, lo hacemos aturdidos por la sumisión, tal y como Carlyle nos diría, Dios mío, más nos vale, o bien lo hacemos con aprobación entusiasta. La moralidad simple y pura acepta la universal ley del todo y la reconoce y obedece, pero debe hacerlo con el corazón apesadumbrado y triste sin dejar de sentirla como un yugo. La sumisión ciega queda muy atrás y toma su lugar una forma de bienvenida que pede situarse en la escala entre la serenidad gozosa y la alegría entusiasta. Existe una tremenda diferencia emocional y práctica entre aceptar el universo con el aire gris e incoloro de la resignación estoica ante la desgracia, o aceptarlo con la apasionada alegría de los santos cristianos. La diferencia es tanta como la que media entre pasividad y actividad, humor agresivo y defensivo. Aunque los escalones para pasar de un estado a otro son graduales y pese a que los estadios intermedios que representan diferentes individuos son numerosos, cuando ponéis juntos los extremos para compararlos observáis dos universos discontinuos que se enfrentan a vosotros y que exigen, para pasar de uno a otro, vencer un punto crítico. Al comparar las exclamaciones estoicas con las cristinas, descubrimos bastante más que una mera diferencia doctrinal. Más bien están separadas por un diferente tono emocional. Cuando Marco Aurelio medita sobre la razón eterna que ha ordenado las cosas, hay un helado estremecimiento en sus palabras difícil de percibir en un texto religioso judío, e imposible en uno cristiano. El universo es aceptado por todos estos escritores, pero que falto de pasión o exultación está el espíritu del emperador romano. Comparad esta breve frase, si los dioses no se preocupan de mí o de mis hijos, alguna razón habrá, con el grito de Job, aunque me extermine, todavía creeré en él, y verles inmediatamente la diferencia de que os hablaba. El estoico acepta la sumisión del propio destino personal al anima mundi, que existe para ser respetada y para que nos sometamos a ella, pero el dios cristiano existe para ser amado, y la diferencia de atmósfera emocional es como la que media entre un clima ártico y los trópicos, aunque el resultado de aceptar sin queja las condiciones reales pueda parecer, en términos abstractos, casi idéntico. El deber de un hombre, dice Marco Aurelio, es confortarse y esperar la disolución natural, no enojarse sino encontrar estímulo únicamente en estos pensamientos, primero, que no me ocurrirá nada que no sea conforme con la naturaleza del universo, y segundo, que no debo hacer nada contrario a Dios ni a mi Deidad interior, porque ningún hombre me puede obligar a pecar. Él es un absceso en el universo que se retira y separa de la razón de nuestra común naturaleza, porque está descontento de las cosas que suceden. La misma naturaleza que las produce la ha creado él. Así, pues, aceptamos todo lo que pasa, aunque parezca desagradable, porque lleva a la salvación del universo y la prosperidad y felicidad de Zeus. Porque él no habría hecho en nadie lo que ha hecho si el conjunto no fuese útil. La integridad de la totalidad se mutila si cortas alguna cosa. Y algo cortas, en la medida de sus fuerzas, cuando estás insatisfecho, y en alguna medida también puede decirse que la suprimes. Comparad ahora esta actitud con la del antiguo autor cristiano de la teología germánica. Cuando los hombres son iluminados por la luz verdadera renuncian a todo deseo y preferencia, y se encomiendan y comprometen ellos mismos y cuántas cosas hay al Dios Eterno, de modo que cada hombre iluminado puede decir, estaría contento de ser para el Dios Eterno lo que su propia mano es para el hombre. Tales hombres se hallan en un estado de libertad porque han perdido tanto el miedo al dolor y al infierno como la esperanza de recompensa en el cielo, y viven en total sumisión al Dios Eterno, en la perfecta libertad del amor ferviente. Cuando un hombre se considera a sí mismo y comprende quién es y qué es, y se descubre vil, malvado e indigno, se sumerge en tan profunda humillación que le parece razonable que toda criatura del cielo o de la tierra se alce contra él. Por consiguiente, no desearán ni os hará desear estar desconsolado, y no se afligirá por sus sufrimientos, porque son ustos a sus ojos y no tiene nada que recriminar al respecto. Eso es lo que significa el arrepentimiento del pecado, y no encuentra consuelo quien penetra en este infierno. Dios no abandona al hombre en él, sino que le protege con su mano de manera que no debe desear mirar otra cosa que no sea el Dios Eterno. Por ello, cuando al hombre sólo le interesa y desea el Dios Eterno, y no se busca a sí mismo ni sus cosas sino sólo el honor de Dios, participa de todo género de alegría, bienaventuranza, paz, reposo y consuelo, y de este modo el hombre penetra desde ese momento en el reino celestial. El infierno y el cielo son dos caminos buenos y seguros para el hombre, y quien en verdad los encuentra es feliz. ¿Hasta qué punto llega a ser más activo y positivo el impulso del escritor cristiano para aceptar su lugar en el universo? Marco Aurelio aceptó el esquema, el teólogo alemán está de acuerdo. Literalmente, sale corriendo a abrazar los decretos divinos. Es cierto que en ocasiones los estoicos pueden experimentar algo semejante a la intensidad del sentimiento cristiano, como en el pasaje de Marco Aurelio tan frecuentemente citado. Todo lo que es armonioso para ti, o universo, armoniza conmigo. Nada ocurre demasiado temprano ni demasiado tarde, si para ti acontece en su justo momento. Para mí todo es fruto si lo traen tus estaciones. Oh naturaleza, todas las cosas provienen de ti, son tuyas y a ti retornan. Dice el poeta, amada ciudad de Cécrops. Y tú, ¿no dirás amada ciudad de Zeus? Comparad, sin embargo, un pasaje tan devoto como este con una genuina efusión sentimental cristina y parecerá algo frío. Comencemos, por ejemplo, con la imitación de Cristo. Señor, vos que sabéis que es lo mejor, dejad que aquello o esto suceda como queráis. Dad lo que queráis, tanto como queráis. Haced conmigo lo que creáis mejor y será en vuestro honor. Ponedme donde vos queráis y haced libremente de mí vuestro deseo en todas las cosas. ¿Cómo podría ser malvado si vos estáis a mi lado? Preferiría ser pobre con vos que rico sin vos. Prefiero ser con vos un peregrino en la tierra, que sin vos poseer el cielo. ¿Dónde os encontréis, ahí está el cielo, donde no estéis, contemplaremos la muerte y el infierno? Es una buena norma de fisiología, cuando estudiamos el significado de un órgano, preguntar por el tipo de acción más peculiar y característica del mismo y buscar su tarea en aquella de sus funciones que ningún otro órgano puede ejercer. Posiblemente sea válida la misma máxima en nuestra actual pesquisa. La esencia de las experiencias religiosas, aquello por lo que las deberíamos juzgar, en última instancia, debe ser ese elemento o cualidad suya que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Y esta cualidad será, naturalmente, más señalada y fácil de percibir en las experiencias religiosas más unilaterales, exageradas e intensas. Cuando comparamos estas experiencias intensas con esas otras más tediosas, tan frías y razonables que nos sentimos tentados a llamarlas filosóficas antes que religiosas, encontramos una característica completamente distinta. Esta característica, me parece, ha de ser considerada la diferencia prácticamente primordial de la religión, según nuestros propósitos y podemos constatarlo comparando la mente de un cristiano, según una concepción abstracta, con la de un moralista concebida de manera similar. Una vida es viril, estoica, moral o filosófica en la medida en que está menos influenciada por consideraciones personales insignificantes y en mayor medida por fines objetivos que exijan energía, aunque esa energía comporte problemas y sufrimientos personales. Esto representa el lado bueno de la guerra en tanto que pide voluntarios. Y, con respecto a la moralidad, la vida es una guerra y el servicio al Altísimo constituye un tipo de patriotismo cósmico que también exige voluntarios. Pese a todo, un hombre enfermo, incapaz aparentemente de militar, puede proseguir la batalla moral, puede desviar la atención de su futuro, ya sea en este mundo en el próximo. Se puede entrenar para hacerse indiferente a los inconvenientes del presente y sumergirse en cualquier interés objetivo que todavía resulta inaccesible. Puede atender las noticias públicas y simpatizar con los asuntos de los otros, puede cultivar hábitos alegres y callar sus miserias, puede contemplar cualquiera de los aspectos ideales de la existencia que su filosofía le muestra y practicar cualquier deber con la paciencia, la resignación y fe que su sistema ético requiera. Este hombre vive en su estrato más amplio y elevado, es un hombre libre de cuerpo ligero, y no un esclavo uncido. A pesar de todo le falta una cosa que el cristiano parestellense, por ejemplo, el santo místico y ascético, posee en gran medida, y que le convierte en un ser humano de denominación completamente diferente. El cristiano también rehúsa la actitud pálida y malhumorada del enfermo yaciente, y las vidas de los santos están llenas de cierto tipo de crueldad para con las condiciones enfermizas del cuerpo, como probablemente no encontraremos en ningún otro documento humano. Sin embargo, mientras el simple rechazo moralista implica un esfuerzo de voluntad, el rechazo cristiano es el resultado del entusiasmo de un tipo más elevado de emoción en presencia del cual no se requiere ningún ejercicio de la voluntad. El moralista deberá contener la respiración y tensar los músculos, y mientras esta actitud atlética sea posible todo irá bien, para la moralidad es suficiente. Pero la actitud atlética tiende siempre a fracasar y lo hace inevitablemente, incluso en los más robustos, cuando el organismo comienza a decaer o cuando miedos morbosos invaden la mente. Sugerir esfuerzo personal y voluntad a alguien afligido por sentimientos de impotencia irremediable es sugerir lo imposible, lo que desea es ser consolado en su flaqueza, sentir que el espíritu del universo le afirma y reconoce, a pesar de su debilidad y aflicción. Al fin y al cabo, todos somos unos fracasados indefensos. Aquellos de entre nosotros más sanos y mejores, estamos hechos de la misma arcilla que los lunáticos y los presos y, al final, la muerte alcanza al más robusto. Y cuando percibimos todo esto nos invade un sentimiento tal sobre la vanidad y la provisionalidad de nuestra voluntaria carrera, que toda nuestra moralidad aparee como el apósito que esconde una herida que nunca podrá sanar, y todo nuestro bienestar aparece como el sucedáneo más vacío de aquel bienestar en el que tendríamos que basar nuestras vidas, pero, el o aquí, no lo están. Al llegar a este punto, la religión se constituye en lo que viene a rescatarnos y sujeta nuestro destino en sus manos. Hay un estado de ánimo que los hombres religiosos conocen pero no los otros, para los que la voluntad de afirmación y mantenimiento quedó desplazada por el de cerrar la boca y ser nada ante las inundaciones y las plagas del Señor. En tal estado de ánimo lo que más temíamos se convirtió en la morada de nuestra seguridad, y la hora de nuestra muerte moral se convirtió en el día de nuestro nacimiento espiritual. Se acabó el tiempo de tensión de nuestra alma y ha llegado el de la tranquilidad feliz, el del respirar profundo y tranquilo, el del presente eterno sin tener que preocuparse por un futuro desacorde. El miedo no se mantiene en vilo como pasa con la mera moralidad, sino que éste resulta positivamente destruido y disipado. Veremos muchos ejemplos de este estado de ánimo gozoso en otras conferencias del presente ciclo. Verán también qué cosa más intensamente apasionada puede ser la religión en sus vuelos más levados. Como el amor, la ira, la esperanza, la ambición, los celos, como cualquier otra impaciencia o pulsión instintiva, añade a la vida una fascinación que no es racional ni lógicamente deducible de ninguna otra cosa. Esta fascinación, que llega como un regalo cuando llega, un presente de nuestro organismo, nos dirán los fisiólogos, un presente de la gracia, os dirán los teólogos, eso no es para nosotros, y hay personas que no pueden estar poseídos por la fascinación, como tampoco pueden enamorarse de una mujer determinada por un simple mandato. De este modo, el sentimiento religioso constituye una adicción absoluta a la esfera de la vida real del sujeto, proporcionándole una nueva esfera de poder. Cuando la batalla exterior se ha perdido y el mundo exterior se rechaza, redime y vivifica el mundo interior que, de otra manera, sería un yermo vacío. Si la religión ha de significar alguna cosa definida, me parece que habríamos de asumirla como si significase esta dimensión emotiva añadida, ese temblor entusiasta de adhesión, donde la moralidad, estrictamente dicho, sólo puede inclinar la cabeza y asentir. Para nosotros, nada más habría de significar este nuevo horizonte de libertad, la nota dominante del universo que suena en nuestros oídos y una posesión eterna y extensa ante nuestros ojos. Este tipo de fricción en lo absoluto y eterno es lo que encontramos solamente en la religión. Difiere de toda alegría corporal, de todo gozo del presente, por ese elemento de solemnidad y es una cosa difícil de definir de manera abstracta, pero algunas de sus características son bastante patentes. Un estado de ánimo solemne no es nunca ordinario ni simple, y parece que contiene en cierta medida su opuesto. La alegría solemne conserva algo de amargo en su dolor, la tristeza solemne es aquella a la que íntimamente asentimos. Pero hay escritores que al darse cuenta de que la alegría suprema es la prerrogativa de la religión, olvidan tanta complicación, y llaman religiosa a toda felicidad como tal. Mister Averlo Keyes, por ejemplo, identifica la religión con el ámbito de la liberación de estados de ánimo opresivos. Las funciones más simples de la vida fisiológica puede producir emociones religiosas. Todo aquel que conozca un poco los místicos persas sabe que el vino puede ser contemplado como un instrumento religioso. En realidad, en todos los países y en todas las épocas, alguna forma de liberación física, cantar, bailar, beber, la exaltación sexual, estuvo íntimamente asociada con el culto. Hasta la expansión momentánea del alma en la risa, aunque alcance un punto leve, es un ejercicio religioso. Cuando un impulso proveniente del mundo estimula el organismo y el resultado no es ni malestar ni dolor, ni tan sólo la contracción muscular de la virilidad, sino una expansión gozosa de toda el alma, ahí hay religión. Es el infinito que deseamos, y navegamos contentos en cada pequeña ola que nos promete conducirnos allí. Pero tan clara identificación de la religión con todas y cada una de las formas de felicidad deja al margen la peculiaridad esencial de la felicidad religiosa. La felicidad más corriente que podemos tener es el desahogo que proporcionan nuestras evasiones momentáneas de los males conocidos o temidos. Pero en sus encarnaciones características, la felicidad religiosa no constituye un simple sentimiento de huida, no se preocupa de escapar, consiente el mal como una forma de sacrificio, interiormente sabe que está vencido de manera permanente. Si preguntamos cómo, pues, la religión soporta espinas e incluso la muerte, y en cada acto anula la aniquilación, no lo puedo explicar, ya que es un secreto particular de la misma y para entenderlo tendríamos que haber experimentado sentimientos religiosos de los más extremados. En los ejemplos posteriores, y sobre todo en el tipo de conciencia religiosa más simple y de mentalidad más sana, encontraremos este espíritu sacrificial tan complejo, según el cual una felicidad superior vence una tristeza inferior. En el Louvre encontramos un cuadro de San Miguel, de Guido Reni, con el pie sobre el cuello de Satanás. La riqueza de la pintura es debida, en gran parte, a la presencia de la figura del diablo. La riqueza de su significado alegórico también es debida a dicha presencia, es decir, el mundo es más rico porque existe el demonio, mientras podamos tener el pie sobre su cuello. Para la conciencia religiosa, es esta precisamente la posición en que se encuentra el demonio, el príncipe negativo o trágico, y por esta razón la conciencia religiosa es tan rica desde el punto de vista emocional. Veremos cómo en algunos hombres y mujeres toma una forma monstruosamente ascética. Hay santos que, literalmente, se han alimentado del principio negativo, en la humillación, las privaciones, y en el pensamiento constante de los sufrimientos, e incluso de la muerte. Sus almas se alegraban en la misma proporción en que su estado interior se hacía más intolerable. Ninguna emoción que no sea la emoción religiosa puede llevar al hombre hasta este extremo, y por esta razón, cuando nos planteamos la pregunta del valor de la religión para la vida humana, pienso que habríamos de buscar la respuesta entre los ejemplos más violentos y no entre aquellos de matices más moderados. Si abordamos el fenómeno que estudiamos, para comenzar, en su forma más aguda, más tarde podremos matizar cuanto queramos. Y si en esos casos, que nos resultarán tan repulsivos según nuestra forma mundana de juzgar, nos encontramos empujados a reconocer el valor de la religión y a tratarla con respecto, se habrá demostrado en cierta manera su valor, a largo plazo, para la vida. Al distanciarnos y atenuar las extravagancias, inmediatamente habremos de pasar a tratar los límites de su domino legítimo. El hecho de haber frecuentado tanto la excentricidad, y tan extremadamente además, nos dificulta la tarea. Como puede ser la religión al respecto la función más importante de todas las funciones humanas, podemos preguntarnos, si cada manifestación al respecto ha de ser, a cambio, corregida, atenuada y recortada. Esta tesis suena a una paradoja imposible de sostener razonablemente, aunque creo que algo parecida habrá de resultar nuestra conclusión final. La actitud personal que el individuo se ve obligado a tomar delante de lo que percibe como divinidad, y recordaréis que esta era nuestra definición, revelará una actitud débil y sacrificada. Es decir, habrá que reconocer al menos una cierta dosis de dependencia ante la gracia, y practicar la renuncia, en una medida más o menos grande, para salvar el alma. La constitución del mundo donde vivimos lo requiere. Enveren solst du, solst enveren. Das ist dereguige gesang. Dergedemand dieoren klint, den, unser ganzes leben langunseisergedestundesint. Porque cuando todo se ha dicho y todo se ha cumplido, nos encontramos, en última instancia, absolutamente dependientes del universo, y nos vemos atraídos y empujados por sacrificios y renuncias, observados y aceptados deliberadamente, al igual que nos vemos empujados hacia posiciones de reposo permanente. En los estados de ánimo que nos satisfacen la categoría de religiosos la renuncia se presenta como una imposición de necesidad y sacrificio, en el mejor de los casos, que ha sido aceptada sin ninguna queja. En la vida religiosa, por el contrario, las renuncias y los sacrificios están positivamente unidos, e incluso se añaden sacrificios innecesarios para que la felicidad pueda aumentar. Así, la religión vuelve fácil y agradable lo que en cualquier caso es necesario, y si fuese el único medio de conseguir este resultado, su importancia vital como facultad humana sería reivindicada de manera indiscutible. Deviene un órgano esencial de nuestra vida que realiza una función que ninguna otra parcela de nuestra naturaleza puede llevar a término con éxito. Desde el punto de vista puramente biológico, esta es la conclusión a la que, tal como entiendo ahora, llegaremos inevitablemente, y más aún, llegaremos siguiendo el método de demostración puramente empírico que esbocé en la primera conferencia. De las otras funciones de la religión como revelación metafísica, por el momento no diré nada. Sin embargo, anunciar los términos de una investigación es una cosa, y alcanzarlos con seguridad es otra. Propongo que en la conferencia siguiente abandonemos las generalidades extremas que nos absolvieron hasta ahora y comencemos nuestro viaje dirigiéndonos directamente a los hechos concretos. Conferencia 3. La realidad de lo no visible. Si nos pidiesen que caracterizásemos la vida de la religión por medio de los términos más amplios y generales posibles, podríamos decir que consiste en creer en un orden no visible y que nuestra felicidad estriba en ajustarnos armoniosamente a él, la actitud religiosa del alma consiste en afirmar esta doble creencia. En esta conferencia desearía atraer la atención sobre algunas de las particularidades psicológicas de tal actitud, de la creencia en un objeto que no podemos ver. Nuestras actitudes morales, prácticas, emocionales y religiosas se deben a los objetos de nuestra conciencia, a aquellas cosas que creemos que existen, sea real o idealmente. Estos objetos pueden estar presentes ante nuestros sentidos o bien únicamente en nuestro pensamiento, en cualquiera de los dos casos reaccionamos frecuentemente con fuerza tanto en un caso como en otro, con independencia de que el objeto sea o no accesible a nuestros sentidos. Incluso, a veces, la reacción frene a los objetos accesibles tan sólo al pensamiento es más fuerte que la que percibimos frente a los objetos accesibles a los sentidos, el recuerdo de un insulto nos puede irritar más que el insulto mismo en el momento de recibirlo, con frecuencia nos avergonzamos en mayor medida de nuestros disparates después de cometerlos que en el momento de realizarlos. En general, nuestra vida prudente y nuestra moral más elevada se fundamenten en el hecho de que las sensaciones materiales presentes pueden tener menor influencia en nuestra conducta que la idea de hechos remotos, por ello los objetos más concretos de la religión de la mayoría de los hombres, las deidades que adoran, sólo las perciben en forma de idea. Por ejemplo, son muy escasos los creyentes cristianos a quienes se les ha concedido tener una visión sensitiva de su Salvador, aunque hay constancia de bastantes apariciones de este tipo, como excepciones milagrosas, que más tarde merecerán nuestra atención. Así, pues, la fuerza de la religión cristiana, en cuanto la creencia en los personajes divinos es la que determina la actitud prevalente del creyente, se ejerce, en general, mediante la instrumentalidad de las ideas puras, para las cuales ninguna experiencia pasada del individuo sirve como modelo. Pero además de las ideas de los objetos religiosos más concretos, la religión está saturada de objetos abstractos que demuestran tener un poder semejante. Los atributos de Dios como tales, su santidad, su justicia, su misericordia, su carácter absoluto, su trinidad, su infinitud, su omnisciencia, los diversos misterios del proceso de redención, la función de los sacramentos, etc., han sido fuentes fértiles para estimular la meditación de los creyentes cristianos. Más adelante veremos que las autoridades místicas de todas las religiones insisten en la ausencia de imágenes sensitivas definidas, como condición de las verdades divinas superiores. Se espera que esta contemplación, y veremos que la espera se ve recompensada con harta frecuencia, incluya fuertemente en la actitud del creyente hacia el bien. Immanuel Kant sostenía una curiosa doctrina sobre tales objetos de creencia, como Dios, el mundo, el alma, su libertad y la otra vida. Para Kant, todo esto no es objeto de conocimiento, nuestras concepciones requieren siempre un contenido sensible para ejercitarse, y como las palabras ala, Dios, inmortalidad o incluyen un contenido sensible distintivo de ningún tipo, se deduce que hablando teóricamente carecen de significado. Pese a ello, y es bastante curioso, poseen un significado definido para nuestra práctica. Podemos actual como si hubiese un Dios, sentir como si fuésemos libres, considerar la naturaleza como si estuviese llena de designios especiales, hacer planes como si fuésemos inmortales, y encontramos entonces que estas palabras estimulan una vida moral genuinamente diferente. Nuestra fe en la existencia real de estos objetos ininteligibles demuestran que son un equivalente completo del practice sharing shift, como lo denomina Kant, o desde el punto de vista de nuestra acción, de un conocimiento de lo que deberían ser, si se nos permitiese concebirlos positivamente. En consecuencia, nos encontramos ante el extraño fenómeno, según nos asegura Kant, de una mente que cree con toda su fuerza en la presencia real de un conjunto de cosas de las que no se puede formar noción alguna. El objeto de recordarles la doctrina kantiana no es expresar opinión alguna sobre la precisión de esta parte particularmente burda de su filosofía, sino ilustrar la característica de la naturaleza humana que estamos considerando, por odio de un ejemplo clásico por su exageración. El sentimiento de realidad puede, en efecto, unirse tan íntimamente a nuestro objeto de creencia que toda nuestra vida se polariza de raíz, por decirlo así, a través del sentido de la existencia de la cosa en la que se cree, pero no podemos decir que esta cosa, por hacer una descripción definida, esté de alguna manera presente en nuestra mente. Es como si una barra de hierro, sin tacto ni vista, sin ninguna facultad representativa, pudiera, no obstante, estar intensamente dotada de una sensación magnética interior, y como si, a través de las diversas manifestaciones de su magnetismo, pudiera verse determinada conscientemente a diferentes actitudes y tendencias. Esta barra de hierro nunca podrá dar una descripción externa de los agentes que pudieron activarla con tanta fuerza, o obstante, sería intensamente consciente, a través de cada fibra de su ser, de su presencia y su significado para su vida propia. No son únicamente las ideas de la razón pura, como Kant las denominó, las que tiene esta capacidad de hacernos sentir, vitalmente, presencias que articuladamente somos incapaces de describir. Todos los tipos de abstracciones superiores conllevan el mismo tipo de atracción inaprensible. Recordad aquellos fragmentos de Emerson que leí en mi última conferencia. Todo el universo de objetos concretos, tal y como lo conocemos, navega, no sólo para un escritor tan trascendentalista, sino también para nosotros, en un universo de ideas abstractas más amplio y elevado que lo dotan de significado. Así como el tiempo, el espacio y el éter penetran todas las cosas, así también, nos parece, la bondad abstracta y esencial la belleza, la fuerza, el significado y la justicia penetran todas las cosas buenas, poderosas, significativas y justas. Estas ideas, y otras igualmente abstractas, constituyen el fondo de todos nuestros hechos, el origen de todas las posibilidades que concebimos. Proporcionan su naturaleza, como solemos decir, a cada cosa particular. Una cosa es lo que es, porque participa de la naturaleza de alguna de estas abstracciones. Nunca las podemos mirar directamente porque son incorpóreas, no tienen forma ni fundamentos, pero comprendemos las otras cosas a través de ellas, y ante el mundo real descubriríamos nuestro desampara si llegáramos a perder estos objetivos, predicados, adverbios y principios de concepción y clasificación. Esta determinabilidad absoluta de nuestra mente mediante abstracciones es uno de los hechos cardinales de nuestra constitución humana, al polarizarnos y magnetizarnos como lo hacen, nos volvemos hacia ellas y desde ellas las buscamos, las asimilamos, las odiamos, las bendecimos como si fuesen seres muy concretos. Y son seres, seres tan reales en el reino en que vivimos como las cosas cambiantes de los sentidos lo son en el reino del espacio. Platón hizo una defensa tan brillante e impecable de estos sentimientos humanos comunes que la doctrina de la realidad de los objetos abstractos se conoce desde entonces con el nombre de teoría platónica de las ideas. La belleza abstracta, por ejemplo, es para Platón un ser individual perfectamente definido, del cual el intelecto es consciente como algo adicional a toda belleza perecedera de la Tierra. El método correcto de progresión, dice en el tan citado pasaje del banquete, es usar las bellezas de la Tierra como escalones por los que subimos, por amor a aquella otra belleza, yendo de una a dos y de dos a todas las otras formas bellas, y de estas formas bellas, a acciones bellas, y de las acciones bellas, a las nociones bellas, hasta que desde las nociones bellas se llaga a la noción de la belleza absoluta, y al fin se conoce aquello que es la esencia de la belleza. En la última conferencia entrevimos de qué manera un escritor platónico, como Emerson, puede tratar la divinidad abstracta de las cosas, la estructura moral del universo, como un hecho que merece reverencia. En las diversas iglesias sin Dios, que actualmente se están entendiendo por el mundo bajo el nombre de sociedades éticas, encontramos otro símil de la divinidad abstracta, se cree en la ley moral como objeto último. En la mente de muchos la ciencia está ocupando el lugar de la religión. Cuando es así, el científico trata las leyes de la naturaleza como hechos objetivos que han de ser venerados. Una excelente escuela de interpretación de la mitología griega afirma que los dioses griegos en su origen, tan sólo eran personificaciones medio-metafóricas de aquellas grandes esferas de ley y orden abstractas en las que se divide el mundo natural, la esfera celeste, la esfera oceánica, la esfera terrestre, etc. Así como ahora podemos hablar de la sonrisa de la mañana, el beso de la brisa o la punzada del frío, sin querer decir con ello que estos fenómenos tengan verdaderamente faz humana. En relación al origen de los dioses griegos no necesitamos en este momento buscar opinión alguna, pero nuestra lista de ejemplos nos lleva a una conclusión semejante a ésta, es como si en la conciencia humana existiese un sentido de la realidad, un sentimiento de presencia objetiva, una percepción de lo que podemos llamar algo más profundo y general que cualquiera de los sentidos especiales y particulares mediante los cuales la psicología actual supone que se revelan originalmente las realidades existentes. Si fuese así, podemos suponer que los sentidos desvelan nuestras actitudes y conducta tal como lo hacen habitualmente, excitando en primer lugar este sentido de la realidad. Pero si otra cosa, por ejemplo una idea, pudiese estimularlo de manera similar, tendría la misma prerrogativa de parecer real que poseen normalmente los objetos sensibles. Siempre que las concepciones religiosas pudiesen despertar este sentido de la realidad serían creídas en lugar de ser criticadas, aunque fuesen tan vagas y remotas que resultasen casi inimaginables, aunque no fuesen entidades por su propia condición, como cantace que sean los objetos de su teología moral. Las pruebas más curiosas de la existencia de este sentido de la realidad se encuentran en experiencias de alucinación. Frecuentemente ocurre que una alucinación se desarrolla imperfectamente, y la persona afectada sentirá una presencia en la habitación, localizada de una manera bien determinada, orientada de una forma particular, real en el sentido más enfático de la palabra, que a menudo llega de repente y parte de repente, y sin embargo no es ni vista, ni sentida, ni tocada, ni conocida ni ninguna de las formas sensitivas normales. Dejadme poneros un ejemplo antes de pasar a aquellos objetos cuya presencia preocupa más peculiarmente a la religión. Un amigo íntimo, una de las inteligencias más agudas que conozco, ha tenido diversas experiencias de este tipo. Como respuesta a mis preguntas escribe. Durante los pasados años, he sentido varias veces lo que se llama conciencia de una presencia. Las experiencias en las que estoy pensando se distinguen claramente de otro tipo de experiencia que a menudo he experimentado e imagino sería también denominada por mucha gente conciencia de una presencia. Pero, para mí, la diferencia entre las dos clases de experiencia es tan grande como la diferencia que media entre sentir un ligero calor del que no se conoce su procedencia y encontrarse en el centro de una conflagración con todos los sentidos alerta. Hacia el mes de septiembre detuve la primera experiencia. La noche anterior había tenido, en la cama de la habitación de la universidad, una tan vívida alucinación táctil de ser cogido por el brazo que me hizo levantarme y buscar un intruso en la habitación, pero la sensación de presencia propiamente dicha ocurrió la noche siguiente, después de apagar la vela y meterme en la cama, estuve despierto pensado en la experiencia de la noche anterior. De repente noté que algo entraba en la habitación y se quedaba cerca de la cama. Sólo permaneció allí un minuto o dos. No lo reconocí por medio de ningún sentido ordinario, y sin embargo tenía una sensación horriblemente desagradable conectada con aquello. Ese hecho sacudió con mayor fuerza las raíces de mi ser que cualquier otra percepción normal. La sensación tenía en alguna medida la cualidad de un dolor vital desgarrador muy agudo, que se extendía por el pecho, pero en el interior del organismo, y con todo, la sensación no era tanto de dolor como de horror. En todo caso había algo presente en mí y yo sabía de su presencia con mucha más seguridad de la que nunca he tenido acerca de cualquier criatura viviente de carne y hueso. Fui consciente de su partida así como de su llegada, un giro brusco, casi instantáneo, atravesando la puerta y la sesión horrible desapareció. Cuando me retiré la tercera noche mi mente estaba absorta en unas conferencias que preparaba, y aún estaba concentrado cuando me di cuenta de la presencia real, aunque no de la llegada, de lo que estuvo allí la noche anterior, y de la sensación horrible. Entonces ordené aquello que, si era malo, se fuese, y si no lo era me dijese quién o qué era, y si no se podía explicar que se fuera, que yo le obligaría a hacerlo. Pasó lo mismo que la noche anterior, y mi cuerpo se recuperó rápidamente. En otras dos ocasiones en mi vida he tenido la misma sensación horrible. Una vez duró un cuarto de hora, y las tres veces la certeza de que en el espacio exterior había algo que era indescriptiblemente más fuerte que la certeza normal de la compañía que se tiene ante la presencia próxima de personas vivas normales. Aquello parecía próximo y más intensamente real que cualquier percepción ordinaria. Aunque lo noté como si fuese yo mismo, por decirlo así, finito, peque, hoy angustiado, no lo reconocí como ser individual o persona alguna. Naturalmente, una experiencia semejante no está conectada con la esfera religiosa. Con todo, a veces puede estarlo, y el mismo corresponsal me informa que en más de una coyuntura diferente tuvo la sensación de una presencia desarrollada con idéntica intensidad y brusquedad, sólo que en aquella ocasión se sintió lleno de una especie de gozo. No tenía la simple conciencia de la proximidad de algo, sino que, en medio de una gran alegría, poseía la sorprendente conciencia de alguna bondad inefable. Tampoco era un conocimiento vago, como el efecto emocional de un poema, o de una flor, o de la música, sino el conocimiento seguro de la presencia próxima de un tipo de persona poderosa, y cuando partió, esto, persistió en mi memoria como la percepción de una realidad. Todo lo demás puede ser un sueño, pero no esto. Mi amigo, aunque parezca raro, no interpretó estas últimas experiencias ateísticamente, como si fuesen una señal de la presencia de Dios, pero no sería extraño interpretarlas como una revelación de la existencia de la Deidad. Cuando lleguemos al tema del misticismo podremos decir muchas cosas al respecto. Esperando que estos fenómenos extraños no os desconcierten, me arriesgaré a leeros un par de narraciones similares, mucho más cortas, únicamente para demostrar que estamos tratando un tipo de hecho natural definido. En el primer caso, que obtengo del journal Grados Farenheit The Society for Psychical Research, la sensación de presencia se transformó, por unos momentos, en una alucinación claramente visualizada, pero suprimo esta parte de la historia. Hacía unos 20 minutos que estaba leyendo, dice el narrador, profundamente absorto en el libro, mi mente estaba completamente tranquila, y en aquel momento había olvidado a mis amigos, cuando de repente, sin previo aviso, todo mi ser pareció, elevado al estado más alto de tensión o vivacidad. Me daba cuenta, con una intensidad difícil de imaginar por quienes nunca lo han experimentado, que había otro ser o presencia no sólo en la habitación, sino muy cerca de mí. Dejé el libro, y aunque estaba muy excitado, me sentí tranquilo y no era consciente de tener miedo. Sin cambiar de posición, y mirando directamente el fuego, supe de alguna manera que mi amigo Alteza ahora estaba de pie a mi izquierdo, pero detrás de mí, de forma que la silla donde me sentaba lo escondía. Moví los ojos sin cambiar mi posición y la parte inferior de una pierna se hizo visible, instantáneamente reconocí la tela grisacero de los pantalones que a menudo llevaba, pero era semitransparente, y me recordó la consistencia del humo del tabaco, y entonces vino la alucinación visual. Otro informador escribe. Bien entrada la noche me desperté me sentí como si me hubiesen despertado intencionadamente, y el primer pensamiento fue que alguien entraba en la casa. Me di la vuelta para dormirme de nuevo, e inmediatamente tuve conciencia de una presencia en la habitación, y es extraño decirlo, no era la conciencia de una persona viva, sino de una presencia espiritual. Esto puede provocar una sonrisa pero tan solo puedo narrar los hechos como me sucedieron. No sé cómo describir mis sensaciones si no es diciendo simplemente que tuve conciencia de una presencia espiritual. También noté, al mismo tiempo, una fuerte sensación de miedo supersticioso, como si algo extraño y horripilante estuviese a punto de ocurrir. El profesor Flournoy de Ginebra me ofreció el siguiente testimonio de una amiga suya, que posee el don de escribir automática o involuntariamente. Siempre que escribo automáticamente, lo que me hace suponer que no es debido al subconsciente es la sensación que percibo de una presencia extraña, externa a mi cuerpo. A veces se caracteriza tan definidamente que podría señalar su posición exacta. Es imposible describir la impresión de la presencia, varía de intensidad y claridad según la personalidad de quien el escrito declara provenir. Si es alguien que aprecio, la siento inmediatamente, incluso antes de escribir, y parece que mi corazón lo reconozca. En un libro anterior he citado con todo detalle un caso curioso de presencia que percibió un hombre ciego. La presencia era la de la figura de un hombre de barba gris, vestido con un conjunto blanco y negro, que se deslizó por la rendija de la puerta y atravesó la habitación hasta el sofá. El hombre ciego protagonista de esta casi alucinación es un individuo excepcionalmente inteligente. No tiene ningún tipo de imagen visual interior y no puede autorrepresentarse la luz o los colores, y está seguro que ninguno de los otros sentidos, oído, etc., estuvo implicado en esta falsa percepción. Más bien parece que ha sido una concepción abstracta, con las sensaciones de realidad y de espacio exterior relacionadas directamente, dicho de otra manera, una idea completamente objetivada y exteriorizada. Estos casos, tomados junto con otros que sería aburrido citar, parecen suficientes para probar la existencia, en nuestra organización mental, de un sentido de la realidad presente más difuso y general que aquel que ofrecen nuestros sentidos particulares. Si los psicólogos tuviesen que encontrar la situación orgánica de esta sensación, tendrían un buen problema, nada sería más natural que conectarla con el sentido muscular, con la sensación de que los músculos se inervan ellos mismos antes de la acción. Sea lo que sea lo que inebra nuestra actividad, o pone la piel de gallina, nuestros sentidos son los que lo detectan más a menudo, parecería real y presente, aunque únicamente fuese una idea abstracta. Pero estas conjeturas tan vagas no nos interesan en este momento, ya que nuestro interés se centra en la facultad más que en su localización orgánica. Como todas las afecciones positivas de la conciencia, el sentido de la realidad tiene su correspondiente parte negativa en forma de sensación de irrealidad que a veces persigue a las personas, y de la que a menudo oímos quejas. Cuando reflexiono sobre el hecho de que he aparecido por accidente sobre un globo como si se tratara del juguete del capricho del universo, dice la señora Ackerman, cuando me veo rodeada de seres tan efímeros e incomprensibles como yo misma, ilusionados persiguiendo puras quimeras, tengo la extraña sensación de estar en un sueño. Me parece que he amado y sufrido y que bien pronto moriré en un sueño. Mi última palabra será, he estado soñando. En otra conferencia veremos cómo en la melancolía morbosa este sentido de la irrealidad de las cosas puede convertirse en un dolor insoportable, e incluso conducir al suicidio. Ahora podemos dar por seguro que, en la esfera específica de la experiencia religiosa, muchas personas, no podemos decir cuántas, poseen el objeto de su creencia, o en forma de simples concepciones que su intelecto acepta como verdaderas, sino en forma de realidades casi perceptibles, experimentadas directamente. Así como el sentido de la presencia real de estos objetos fluctúa en el creyente, también alterna su fe entre la vehemencia y la frialdad. Unos ejemplos harán que nos demos cuenta clara de esto, por lo tanto, paso directamente a citar algunos. El primer ejemplo es negativo. Deplora la pérdida de la sensación en cuestión. Lo he tomado de un relato que me proporcionó un científico que conozco sobre su vida religiosa y me parece que muestra nítidamente en mayor medida que el sentido de la realidad puede ser algo semejante a una sensación que a una operación intelectual propiamente dicha. Entre los y los años me volví gradualmente más agnóstico e irreligioso, aunque no puedo decir que llegara a perder alguna vez aquella conciencia indefinida, que Herbert Spencer describe también, de una realidad absoluta más allá de los fenómenos. Para mí esta realidad no era lo no conocible de la filosofía de Spencer, porque aunque ya no rezo mis oraciones infantiles a Dios, y nunca he rezado de una manera formal, mi reciente experiencia me revela que he estado en una relación con aquello que es casi equivalente a la plegaria. Siempre que he tenido un problema, sobre todo cuando he tenido conflictos con otras personas, ya fuesen domésticos o de negocios, o cuando tenía el espíritu deprimido o inquieto por algunos asuntos, reconozco que acostumbraba a buscar ayuda en esta relación curiosa que sentía poseer con aquel algo cósmico fundamental. Él estaba de mi parte, o yo de la suya, como queráis, en el problema concreto, y el sentido de su presencia subyaciendo siempre me proporcionaba fuerza y parecía infundirme infinita vitalidad. En realidad, era una inagotable fuente de justicia, verdad y fuerza a la que acudía instintivamente en momentos de debilidad y siempre me reportaba confianza. Ahora sé que mantenía una relación personal, porque los últimos años he perdido el poder de comunicarme con ello, y tengo la conciencia de una pérdida definitiva. Siempre que acudía a ello lo encontraba, después transcurrieron unos años en los que a veces lo encontraba y después, de nuevo, era incapaz de conectar con ello. Recuerdo que muy a menudo, en la cama, al anochecer, no me podía dormir a causa de esa preocupación, giraba y respiraba en la oscuridad, y mentalmente buscaba tanteando esta sensación de la mente superior dentro de mi mente, que siempre me había parecido al alcance de la mano, por así decir, saliéndome al paso y dando ayuda, pero al final no establecía contacto. En su lugar un vacío, no podía encontrar nada. Ahora, cuando ya casi tengo años, he perdido completamente la capacidad de conectar con ello, y debo confesar que ha desaparecido una gran ayuda en mi vida. La vida se ha tornado una curiosa experiencia, antes era con toda seguridad exactamente parecida a los rezos del creyente, con la diferencia de que yo no le daba ese nombre. Lo que he llamado ello no era lo no conocible de Spencer, sino sólo mi Dios individual e instintivo, en el que confiaba y que, de alguna manera, he perdido. No hay nada más normal, en las páginas de las biografías religiosas, que encontrar épocas de fe viva alternadas con las de duda, probablemente cada persona religiosa recuerda una serie de crisis particulares en las cuales una visión más directa de la realidad, tal vez una percepción directa de la existencia de un Dios vivo, se ha introducido y ha vencido la languidez rutinaria de la fe. En la correspondencia de James Russell Lovell, hay un breve apunte de una experiencia de este tipo. El viernes pasado, al atardecer, tuve una revelación. Estaba en casa de Mary y dije alguna cosa sobre la presencia de espíritus, afirmé que yo a menudo era poco consciente de ella. El señor Putman y yo comenzamos una conversación sobre temas espirituales, mientras hablaba algo se alzó ante mí como un destino vago que surgía del abismo. Nunca había sentido el espíritu de Dios en mí y a mi alrededor tan claramente, parecía que el aire fuese y viniese con la presencia de algo, no sé de qué. Hablé con la alma y la claridad de un profeta, no os puedo decir en qué consistía aquella revelación, aún no la he estudiado suficientemente, pero un día alcanzaré a perfeccionarla y después sentiréis y conoceréis su grandeza. Esta es una experiencia más larga y elaborada de la comunicación manuscrita de un clérigo. La he sacado de la recopilación de manuscritos de Starbuck. Recuerdo la noche y casi el lugar preciso, en la cima de la montaña, donde mi alma se expandía, por decirlo de alguna manera, hacia el infinito. Se produjo una unión impetuosa de los dos mundos, el exterior y el interior, se trataba de lo profundo llamando a lo profundo, lo profundo que mi propia lucha había abierto dentro de mi ser, contestado por lo profundo impenetrable del exterior, que llegaba más allá de las estrellas. Estaba solo con aquel que me había creado, a mí y a toda la belleza del mundo, el sufrimiento e, incluso, la tentación. Yo no lo buscaba, pero sentía la unión perfecta de mi espíritu con el suyo. El sentido normal de las cosas de mi alrededor había cambiado y, de momento, tan solo sentía una alegría y una exultación inefables. Era como el efecto de una gran orquesta cuando todas las notas dispersas se han fundido en una armonía distendida que deja al oyente consciente únicamente de que su alma flota, casi rota de emoción. La perfecta quietud de la noche se estremecía tan solo por un silencio aún más solemne, y la oscuridad era todavía más patente afuera de invisible. No podía dudar que él estaba allí lo mismo que yo, de hecho, sentía, si es posible, que yo era el menos real. Mi fe más elevada en Dios surgió en aquel momento y la idea más verdadera de Dios, desde entonces he permanecido sobre el monte de la visión, y he sentido al Eterno a mi alrededor. Pero ninguna otra vez ha sufrido mi corazón la misma agitación. Creo que en aquel momento, si lo he estado alguna vez, estuve cara a cara frente a Dios, y renací de su espíritu. No hubo, tal y como lo recuerdo, un cambio brusco de pensamiento o de creencias, con excepción del florecimiento de mi primera y tosca concepción, ni tampoco aniquilación de las cosas viejas, sino una rápida y prodigiosa revelación. Desde entonces ninguna de las discusiones que he escuchado sobre la existencia de Dios ha podido debilitar mi fe. Tras haber sentido la presencia del Espíritu de Dios aquella vez, jamás me ha abandonado por largo tiempo. La evidencia que me asegura con más fuerza su existencia está profundamente enraizada en aquella hora de visión, en la memoria de aquella suprema experiencia, y en la convicción, adquirida por la lectura y la reflexión, de que a cuantos han encontrado a Dios les ha ocurrido algo similar. Sé que con justicia puede llamarse mística, no tengo suficientes conocimientos filosóficos para defenderla de esta acusación ni de cualquier otra. Creo que al escribirlo lo he sobrecargado de palabras y os lo he aclarado suficientemente, pero lo he descrito con tanta precisión como me ha sido posible. Aquí tenemos otro documento, de carácter aún más definido, que traduzco del francés original, ya que el autor es suizo. Tenía una salud perfecta, era el sexto día de excursión y estábamos bien entrenados. El día anterior habíamos llegado a Trient desde Sist pasando por Bouet. No estaba cansado ni tenía hambre ni sed, y mi estado de ánimo era igualmente saludable, en Forlaz había recibido buenas noticias de casa, no tenía preocupación alguna ni cercana ni remota, pues contábamos con un buen guía y no cabía ninguna duda sobre qué camino debíamos seguir. Describiré mejor el estado en el cual me encontraba si lo llamo estado de equilibrio. De repente sentí que me elevaba, y también la presencia de Dios, lo explico tal como lo percibí, como si su bondad y su poder penetrasen en mí completamente, el estremecimiento era tan violento que casi no pude decir a los compañeros que continuasen, que no me esperaran. Después, sin poder permanecer en pie ni un momento más, me senté en una piedra y mis ojos comenzaron a derramar lágrimas. Agradecía a Dios que me hubiese permitido conocerlo en vida, que me mantuviese vivo y que se apiadase de una criatura tan insignificante y pecadora como yo. Le supliqué ardientemente que consagrara mi vida al cumplimiento de su voluntad y escuché su respuesta, que debía respetarla cada día, con humildad y pobreza, dejando que él, Dios Todopoderoso, juzgara si alguna vez debía ser llamado para dar testimonio suyo de manera más efectiva. Después, poco a poco, el éxtasis abandonó mi corazón, es decir, sentí que Dios había retirado la comunión que me otorgó y pude seguir caminando, muy poco a poco, tan fuertemente poseído como estaba por la emoción interior. Además, había llorado sin parar durante unos cuantos minutos, mis ojos estaban hinchados y no quería que los compañeros me viesen. El estado de éxtasis podía haber durado o minutos, pese a que en aquel momento me pareció mucho más largo. Mis camaradas me esperaron durante minutos en el cruce de Barine, pero tardé o minutos en unirme a ellos, pues, si recuerdo correctamente, me dijeron que me había retrasado una media hora. La impresión había sido tan profunda que subiendo lentamente la vertiente me pregunté si era posible que Moisés, en el Sinaí, hubiese alcanzado una comunicación más íntima con Dios. Me parece correcto añadir que en el éxtasis Dios no tenía forma, ni olor, ni color, y además, que el sentimiento de su presencia no iba acompañado de una localización determinada. Más bien era como si mi personalidad se hubiese transformado por la presencia del espíritu espiritual. Cuanto más escrupulosamente busco las palabras que expresen esta íntima relación más claro veo la imposibilidad de describirlo con ninguna de las imágenes usuales. Al final, la expresión que me parece más apta para exponer lo que sentí es esta, Dios estaba presente pero era invisible, no cayó bajo el dominio de ninguno de mis sentidos, aunque mi conciencia lo percibió nítidamente. El adjetivo místico se aplica técnicamente, por lo general, a estados de corta duración. Naturalmente, esos momentos de rapto, como los de las dos últimas descripciones, constituyen experiencias místicas de las que diré muchas cosas en otra conferencia. Mientras tanto, aquí tenemos la historia resumida de otra experiencia mística o semimística, en una mente evidentemente dispuesta por naturaleza para la piedad más ardiente. La he extraído de la colección de Starbuck y la señora que la relata es hija de un hombre bien conocido en su tiempo como escritor contra la cristiandad, la rapidez de su conversión muestra bastante bien cómo debe haber un sentido innato de la presencia de Dios en algunas mentes. Explica que fue educada en la ignorancia completa de la doctrina cristiana, pero que cuando estaba en Alemania, y después de relacionarse con algunos amigos cristianos, leyó la Biblia y rezó, y finalmente el designio de la salvación la deslumbró con un torrente de luz. Incluso hoy, escribe, no puedo entender que se juegue con la religión y los designios de Dios. En el mismo momento en que sentí la llamada del Padre, mi corazón saltó al reconocerlo, corrí, abriendo los brazos y grité, «¡Aquí, estoy aquí, Padre mío!» «¡Oh, criatura feliz, qué debo hacer!» «¡Ámame!» respondió mi Dios. «¡Lo hago, Padre, lo hago!» grité apasionadamente. «¡Ven a mí!» gritó el Padre. «¡Voy!» palpitó mi corazón. Le dirigí alguna pregunta. No, nunca se me ocurrió preguntar si era bastante buena, o dudar de mi capacidad, o averiguar lo que pensaba de su iglesia, o esperar hasta que estuviese convencida. Convencida ya lo estaba. No había encontrado a mi Dios y mi Padre. No me amaba. No me había llamado. No había una iglesia donde yo pudiese entrar. Desde aquel momento he tenido respuestas directas a mi plegaria, tan significativas que era casi como hablar con Dios y escuchar su respuesta. La idea de la realidad de Dios no me ha dejado nunca ni un solo momento. Este es otro caso, que escribe un hombre de años cuya experiencia, probablemente casi tan característica como las anteriores, es descrita con menos viveza. En diversas ocasiones he sentido que gozaba de un período de comunión íntima con la Divinidad. Estos encuentros se producían repentinamente y sin haberlos pedido, y parecían consistir simplemente en la eliminación temporal de los convencionalismos que normalmente rodean y cubren mi vida. Una vez ocurrió mientras contemplaba el paisaje quebrado y ondulado que se extendía en un ancho abrigo sobre el que aparecía el océano en el horizonte, desde la cima de una montaña. Otra vez, en el mismo lugar, cuando por debajo de mí no podía ver más que la expansión ilimitada de una nube blanca, en cuya superficie lisa parecía que unos cuantos picos se hundiesen, incluyendo aquel en que me encontraba. Lo que sentí en estas ocasiones fue una pérdida temporal de identidad, acompañada de una iluminación que me reveló un significado más profundo de la vida del que yo solía otorgarle. Es aquí donde encuentro la justificación para decir que era fruto de la comunicación con Dios. Naturalmente, la ausencia de tal ser sería el caos, no puedo concebir la vida sin su presencia. La siguiente muestra, de la colección de manuscritos del profesor Starbuck, puede servir para dar una idea de la sensación más habitual y, por decir así, más crónica de la presencia de Dios. Se trata de un hombre de años, seguramente miles de cristianos verdaderos escribirían un relato casi idéntico. Dios es más real para mí que cualquier otro pensamiento, cosa o persona. Siento verdaderamente su presencia y vivo en tan íntima armonía con sus leyes como si estuviesen escritos en mi cuerpo y en mi alma, lo siento cuando llueve y cuando hace sol. Lo que mejor describe mis sentimientos es un temor reverencial mezclado con un estado de reposo delicioso. Hablo con él como con un compañero de oración, y rezo intensamente, y nuestra comunión es muy grata, siempre me responde, a menudo con palabras dichas tan claramente que parece que mi oído externo oiga el susurro, pero en general lo hace mediante fuertes sacudidas mentales. Normalmente leyendo un texto de las Escrituras que expone una nueva visión de él y de su amor por mí, y su preocupación por mi seguridad. Podría poner centenares de ejemplos, en materias de estudio, problemas sociales, dificultades financieras, etc. Nunca olvido que él es mío y yo soy suyo, es una alegría permanente. Sin él la vida sería un vacío, un desierto, un erial sin costas ni caminos. Añado algunos ejemplos escritos por personas de edades y sexos diferentes. También provienen de la colección del profesor Starbuck y podrían ser mucho más numerosos. El primero es de un hombre de años de edad. Dios es del todo real para mí, hablo con él y a menudo obtengo respuesta. Tras pedirle consejo acuden a mi mente pensamientos repentinos y bien diferentes de los que tenía. Hace más o menos un año, estuve durante semanas en la perplejidad más terrible, cuando el problema se me presentó estaba aturdido, pero al rato, dos o tres horas, oí claramente un pasaje del Nuevo Testamento, mi gracia es suficiente para ti. Cada vez que pensaba en el problema oía esta cita. No creo que dudase nunca de la existencia de Dios, o que la haya retirado de mi conciencia. Con frecuencia Dios ha entrado perceptiblemente en mis asuntos, y siento que siempre dirige los más mínimos detalles. Sin embargo, en dos o tres ocasiones me ha ordenado cosas muy contrarias a mis ambiciones y planes. Otra declaración, no menos valiosa psicológicamente aunque sea infantil, es la de un muchacho de años. A veces, cuando voy a la iglesia, me siento, participo en la celebración, y antes de partir, siento como si Dios estuviese conmigo, a mi lado, cantando y leyendo los salmos. Otras veces siento como si pudiera sentarme a su lado, abrazarlo, besarlo, etc. Cuando comulgo en el altar, intento encontrarlo y usualmente noto su presencia. Os leo unos cuantos casos más escogido al azar. Dios me rodea como una atmósfera física, está más cerca de mí que mi propio aliento. Literalmente, vivo, habito y tengo mi ser en él. A menudo parece que estoy en su presencia y hablo con él. Me han llegado respuestas a la plegaria, frecuentemente son directas y abrumadoras las revelaciones de su presencia y de sus poderes. Otras veces Dios parece lejano, pero siempre por mi culpa. Tengo la sensación de una fuerte presencia, y al mismo tiempo tranquilizadora, suspendida en el aire, por encima de mí. A veces siento que me envuelve con brazos que me sostienen. La imaginación ontológica humana es así, y así es también el convencimiento que origina. Sentimos seres indescriptibles con una intensidad semejante a la de una alucinación. Determinan nuestra actividad vital tan decisivamente como la actitud vital de los enamorados está determinada por la sensación habitual, que los hechiza, de que el otro ser está en el mundo. Un enamorado tiene este sentido constante del ser de su ídolo amoroso, incluso cuando su atención se dirige hacia otros temas y ya no se representa sus facciones. Él no la puede olvidar, ella le afecta totalmente, sin interrupción. He hablado del poder de convicción de estos sentimientos de realidad y debo quizás extenderme un poco más en este punto. Para quienes los experimentan son tan convincentes como puede serlo cualquier experiencia directa de los sentidos, y, por regla general, son muchos más persuasivos de lo que son jamás los resultados que establece la lógica. En realidad, podemos no experimentarlos en absoluto, seguramente más de uno de los presentes no percibe ninguno en ningún grado, pero si los experimentáis, si los sentís más o menos fuertes, lo más probable es que no podáis evitar mirarlos como genuinas percepciones de la verdad, como revelaciones de un tipo de realidad que ningún argumento en contra, aunque no podáis rebatirlo con palabras, puede sacaros de vuestra creencia. La opinión opuesta al misticismo, en filosofía, se llama racionalismo. El recaionalismo sostiene que todas nuestras creencias deberían fundamentarse en razones explícitas que son de cuatro clases, principios abstractos que se puedan exponer de manera definida, sensaciones determinadas, hipótesis elaboradas basadas en ellas, y, inferencias precisas obtenidas lógicamente. Las impresiones vagas de cosas indefinibles no tienen cabida en el sistema racionalista, que, en su vertiente positiva constituye una tendencia intelectual espléndida, no sólo porque todas nuestras filosofías son fruto de ella, sino también porque la ciencia física, entre otras cosas buenas, es su resultado. No obstante, si miramos en conjunto la vida mental del hombre tal como es, debemos confesar que de la vida que los hombres siguen interior y privadamente, con excepción del aprendizaje y la ciencia, la parte que el racionalismo puede justificar es relativamente superficial. Es la parte de prestigie, ya que posee la capacidad de habla, puede recusar pruebas, utilizar argumentos rebuscados y hundirte con la lógica. Pero a pesar de todo, no podrá convenceros ni convertiros si vuestras intuiciones mudas se oponen a sus conclusiones. Si tenemos alguna intuición, proviene de un nivel más profundo de nuestra naturaleza que el nivel verbal donde reside el racionalismo. Toda nuestra vida subconsciente, nuestros impulsos, nuestras creencias, nuestras necesidades, nuestras intuiciones han preparado las premisas y nuestra conciencia siente ahora el peso de los resultados, algo dentro de nosotros sabe con certeza que éstos han de ser más verdaderos que ninguna otra charla racionalista deducida por la lógica, por más inteligente que sea, que los pueda contradecir. Esta inferioridad del nivel racionalista para fundamentar la creencia se manifiesta tanto cuando el racionalismo argumenta a favor de la religión como cuando lo hace en contra. Nuestra literatura sobre las pruebas de la existencia de Dios deducía del orden de la naturaleza, que hace un siglo parecía abrumadoramente convincente, ahora se cubre de polvo en las bibliotecas, por la sencilla razón de que nuestra generación ha dejado de creer en el tipo de Dios que defendía. Cualquiera que sea el tipo de ser que objective Dios, hoy sabemos que ya no es el simple artífice externo de estratagemas que aspiren a hacer manifiesta su gloria, lo que tanto satisfacía a nuestros abuelos, aunque seamos incapaces de describir de qué forma lo sabemos, ni a los demás ni siquiera a nosotros mismos. Reto a cualquiera de vosotros a que justifique aquí nuestras convicción de que si existe un Dios debe ser un personaje más cósmico y trágico que este ser. La verdad es que en la esfera metafísica y religiosa, las razones explícitas tan sólo nos parecen convincentes cuando nuestros sentimientos no explícitos de la realidad ya han sido inducidos a favor de dicha conclusión. Entonces, ciertamente, nuestras intuiciones y nuestra razón trabajan conjuntamente y pueden surgir excelentes sistemas de gobernar el mundo, como los de la filosofía budista o católica. Aquí, lo que establece el núcleo original de la verdad es siempre nuestra creencia intuitiva, y nuestra filosofía articulada verbalmente no es más que su espectacular traducción en fórmulas, lo profundo es la seguridad no razonada e inmediata de la cual el argumento razonado tan sólo constituye una exhibición superficial, el instinto guía, la inteligencia sigue. Si una persona siente la presencia de un Dios viviente tal como hemos visto en los casos citados, vuestros argumentos críticos por elevados que sean, intentarán cambiar su fe en vano. De todas maneras observad que todavía no digo que sea mejor que el subconsciente y lo irracional deban tener primacía en el reino de lo religioso, me limito a señalar que, de hecho, la tienen. Todo esto en relación a nuestro sentido de la realidad de los objetos religiosos. Dejadme decir cuatro palabras todavía sobre las actitudes que despiertan de una manera característica. Ya hemos acordado que son solemnes, y hemos aducido razones para pensar que la actitud más característica es el tipo de felicidad que puede brotar, en casos extremos, del autoabandono absoluto. El sentido del objeto al que se abandona el creyente tiene mucho que ver con la determinación de la estructura precisa de la felicidad, aunque el fenómeno sea más complejo de lo que cualquier fórmula simple admite. En la literatura sobre este tema, la alegría y la tristeza han sido enfatizadas alternativamente. El viejo dicho de que el miedo fue el primer creador de dioses se corrobora en cada época de la historia religiosa, pese a lo cual la propia historia muestra la parte que la alegría ha jugado en ella desde siempre. A veces la alegría ha sido primaria, otras, secundaria, la alegría producida por la desaparición del miedo, este último estado de cosas es el más complejo y completo, y tal como procedemos, si miramos la religión con la amplia perspectiva que exige, creo que tendremos suficientes razones para negarnos a suprimir la tristeza o la alegría. Dicho con los términos más completos posibles, la religión e un hombre implica formas de contracción y expansión de su ser, pero la mezcla cuantitativa y el orden de estas formas varía tanto de una época a otra, de un sistema a otro, que se puede insistir en el temor y la sumisión o en la paz y la libertad como esencias de la cuestión, y permanecer todavía dentro de los límites de la verdad. Es seguro que los observadores de constitución pesimista y los de constitución optimista enfatizarán aspectos opuestos de lo que tienen delante. La persona religiosa de constitución pesimista hace de la paz religiosa algo sobrio, el peligro todavía planea por encima, aún no controla totalmente la flexión y la contracción. Sería infantil y frívolo que tras la desaparición del miedo nos pusiésemos a reír con nerviosismo y a hacer cabriolas, o olvidásemos completamente el buitre en la rama. Más bien quedaos quietos porque estáis en manos de un Dios viviente. En el libro de Job, por ejemplo, la impotencia del hombre y la omnipotencia de Dios son los temas exclusivos del autor. Es tan alto como el cielo, ¿qué puedes hacer? Más profundo que el infierno, ¿qué puedes hacer? Más profundo que el infierno, ¿qué puedes saber? Existe un entusiasmo adusto hacia la verdad de esta convicción que algunos hombres pueden percibir y que, para ellos, constituye el máximo acercamiento posible al sentimiento de alegría religiosa. Con Job, dice el escritor fríamente sincero, autor de Mark Rutherford, Dios nos recuerda que el hombre no es la medida de su creación. El mundo es inmenso, construido con planos y teorías que el hombre no puede comprender, es trascendente a cuánto existe. Esta es la carga de cadáveres y el secreto, si hay alguno, del poema, suficiente o insuficiente, no hay nada más. Dios es grande, desconocemos sus caminos, nos quita cuánto tenemos, pero si poseemos un alma paciente podemos atravesar el valle de las sombras y volver a salir a la luz del sol. ¿Podemos hacerlo o no podemos? ¿Qué más podemos decir ahora, cuando hace ya 2500 años de lo que Dios nos dijo desde el zarzal? Si pasamos al observador optimista, por otro lado, encontramos que la liberación es incompleta a menos que la dificultad haya sido completamente superado y el peligro olvidado. Estos observadores nos dan unas impresiones que, para las mentes pesimistas que acabamos de describir, omiten toda la solemnidad que proporciona la paz religiosa tan diferente de las alegrías puramente físicas. En opinión de algunos escritores, una actitud puede denominarse religiosa aunque no tenga ni rastro de sacrificio o de resignación, ninguna tendencia a la genuflexión o inclinaciones de cabeza. Cualquier admiración habitual y regulada, dice el profesor J. Reverendo C. Ley, merece ser denominada religión, de acuerdo con sus tesis piensa que la música, la ciencia, y la llamada civilización constituyen las religiones más genuinas de nuestro tiempo, ya que están organizadas y se cree sorprendentemente en ellas. Por supuesto, la manera resuelta e insensata que pensamos debemos utilizar para imponer nuestra civilización a razas inferiores, por medio de fusiles, etc., recuerda el espíritu primero del Islam que extendía la religión con la espada. En la última conferencia os cité la opinión ultra-radical del señor Javeló Quellis, para quien la risa, de cualquier forma, puede ser considerada un ejercicio religioso, ya que es un testimonio de la liberación del alma. Cité dicha opinión con el propósito de probar su inexactitud. Ahora debemos ajustar más cuidadosamente nuestra valoración sobre esta manera de pensar optimista. Es demasiado complejo para decidirlo improvisadamente, por lo que propongo que hagamos del optimismo religioso el tema de las dos próximas conferencias. Conferencias 4 y 5. La religión de mentalidad sana. Si tuviésemos que preguntarnos cuál es la mayor preocupación de la vida humana, una de las respuestas sería, la felicidad. ¿Cómo obtenerla, conservarla y recuperarla es, de hecho, para la mayoría de los hombres de todos los tiempos, el motivo secreto de cuánto hacen y de lo que están dispuestos a soportar? La escuela hedonista, en el campo de la ética, deduce toda la vida moral de las experiencias de felicidad o infelicidad que conllevan los diferentes tipos de conducta y, aún más en la vida religiosa que en la moral, la felicidad y la infelicidad parecen ser los polos en torno a los cuales gira el interés. Sin embargo, no debemos ir tan lejos como el autor que acabo de citar y afirmar que cualquier entusiasmo persistente es, en calidad de tal, religioso, o que el simple acto de reír constituye un ejercicio religioso, pero debemos admitir que cualquier gozo permanente puede originar un tipo de religión consistente en una agradecida admiración del don de una existencia tan feliz. Y asimismo debemos reconocer que las formas más complejas de experimentar la religión son formas nuevas de producir felicidad, maravillosos caminos interiores hacia una felicidad sobrenatural, cuando el primer don de la existencia natural, con harta frecuencia, es la infelicidad. A partir de estas relaciones entre religión y felicidad, tal vez nos sorprenda que los hombres miren la felicidad que comporta una creencia religiosa como prueba de su verdad. Si un credo hace feliz a un hombre, éste lo adopta enseguida, una de las inferencias inmediatas de la lógica religiosa que, correctamente o no, usan los hombres consiste en que si esta creencia debe ser cierta, lo es. La realidad de la presencia próxima del Espíritu de Dios, dice un escritor alemán, puede experimentarse y sólo experimentarse. La señal que hace la existencia y proximidad del Espíritu irrefutablemente clara para quienes la han experimentado, es la incomparable sensación de felicidad que comporta su proximidad y que, por consiguiente, no es sólo una sensación posible y apropiada aquí abajo, sino que es la prueba indispensable de la realidad de Dios. Ninguna otra prueba es tan convincente y, en consecuencia, la felicidad es el punto del cual deberá partir toda nueva teología eficaz. Durante la hora que tenemos por delante os invitaré a considerar los tipos de felicidad religiosa más simples, y dejaremos los más complejos para otro día. En muchas personas la felicidad es congénita e inevitable, en ellos, la emisión cósmica adopta irresistiblemente la forma de entusiasmo y libertad. No hablo sólo de quienes son felices de una forma física, me refiero a quienes, cuando se les presenta o impone la infelicidad, la rechazan como si fuese algo malo y vil. Encontramos personas así en todas las épocas, penetradas apasionadamente por el sentido de la bondad de la vida a pesar de las dificultades diarias y de las teologías siniestras que las rodean. Por principio su religión consiste en una unión con la divinidad. Los herejes que precedieron la reforma fueron acusados por los escritores de la iglesia de prácticas inmorales, del mismo modo que los primeros cristianos fueron acusados por los romanos de deleitarse en orgías. Probablemente en ningún siglo pasado el rechazo deliberado a pensar negativamente de la vida haya sido idealizado por un número suficiente de personas como para crear una secta, abierta o secreta, que reivindicase la permisión de todas las cosas naturales. La máxima de San Agustín dilige tu od vis fac, si amas, a Dios, haz lo que quieras, es una de las observaciones morales más profundas, pese a que para ciertas personas esté llena de estímulos para traspasar los límites de la moralidad convencional. Según sus caracteres, fueron refinados o groseros, pero su creencia siempre fue lo bastante sistemática para constituir una actitud religiosa definida, Dios era un libertador y se había vencido el aguijón del demonio, San Francisco y sus discípulos inmediatos eran, en conjunto, espíritus de este talante, del que existen verdades infinitas, Rousseau en sus primeros años de escritor, Diderot, B. de Saint-Picassant, y muchos cabecillas del movimiento anticristiano del siglo XVIII pertenecían a él. Debían su influencia a una autoridad fundada en su convencimiento de que la naturaleza, si creemos lo bastante en ella, es absolutamente buena. Es de esperar que todos tengamos un amigo, tal vez con más frecuencia amiga, y más a menudo joven, que tenga el alma de este matiz azul celeste, más aficionado a las flores y los pájaros y toda esa cautivadora inocencia, que a las oscuras pasiones humanas, gentes que no pueden pensar mal ni del hombre ni de Dios, para quien es la alegría religiosa, que poseen por principio, no debe liberarse de carga alguna. Dios tiene dos géneros de criaturas en la Tierra, dice Francis W. Newman, los nacidos una vez y los nacidos dos veces, y describe a los nacidos una vez así, no ven a Dios como juez estricto, ni como potencia gloriosa, sino como espíritu animador de un mundo hermoso y armonioso, benéfico y dulce, misericordioso y puro, generalmente estas criaturas no poseen tendencias metafísicas ni escrutan su interior, por eso no se preocupan de sus propias imperfecciones, aunque sería absurdo llamarlos hipócritas ya que no piensan para nada en ellos mismos. Esta cualidad infantil de su naturaleza hace que el principio religioso les resulte extremadamente gozoso, pues no temen más a Dios que un niño a un emperador ante quien tiembla el padre, de hecho no tienen una concepción vívida de ninguna de las cualidades en las que consiste la más severa majestad de Dios, quien para ellos es la personificación de la bondad y la belleza. Leen su carácter en la romántica y armoniosa naturaleza y nunca en el desordenado mundo humano. ¿Acaso en sus corazones conozcan un ápice del pecado humano, pero casi nada del mundo, deshaciéndoles en ternura el sufrimiento humano? Por ello cuando se acercan a Dios no sufren trastorno alguno en su interior y sin ser espirituales obtienen cierta complacencia, posiblemente en un sentido romántico de excitación, en su simple culto. En la Iglesia romana estos caracteres encuentran un terreno bastante más acorde para germinar que en el protestantismo, cuyas estructuras sentimentales fueron establecidas por mentes decididamente pesimistas. No obstante, incluso en el protestantismo, y en las recientes derivaciones liberales de unitarismo y latitudinarismo en general, hubieron mentes de este talante que desempeñaron, y aún lo hacen, un papel importante. El propio Emerson representa un ejemplo admirable, y Teodore Parker otro. Reproducimos un par de fragmentos característicos de la correspondencia de Parker. Los sabios ortodoxos afirman, en los clásicos paganos no existe conciencia de pecado. En efecto, demos gracias a Dios. Eran conscientes de la ira, la crueldad, la avaricia, la ebriedad, la lujuria, la pereza, la cobardía y otros vicios, y se liberaron de los defectos, sin embargo, no fueron conscientes de la enemistad con Dios, y no se sentaron a gemir y lamentarse de un mal inexistente. He cometido muchos errores en mi vida y aún los comento, me equivoco, tenso el arco y vuelvo a probar, pero no soy consciente de odiar a Dios, o al hombre, o al bien, o al amor, y sé que tengo todavía mucha salud, y en mi cuerpo, incluso ahora, anida más de una cosa buena, pese a la consunción de San Pablo. Escribe Parker en otra carta, he nadado en aguas dulces y claras toda mi vida, y si a veces estuvieron algo frías y la corriente fuerte y contraria, nunca fue lo suficiente como para no plantearle cara y seguir nadando. Desde la infancia, cuando me escondía entre la hierba, hasta la madurez actual, con barba gris, no existe nada que no dejase miel en la colmena de la memoria y me alimento de ella para deleitarme. Cuando recuerdo los años pasados una sensación dulce me posee y me maravilla que todas estas pequeñas cosas puedan hacer a un mortal tan exageradamente rico. He de confesar que mi placer más sublime es aún el religioso. Otra buena descripción del tipo de conciencia de los nacidos una vez, que se desarrolla recta y natural sin elemento alguno de contrición morbosa o de crisis, la encontramos en la respuesta del Dr. Edward Everettale, el eminente predicador y escritor unitario, en una de las circulares del Dr. Starbuck. Cito un fragmento. Observo con profundo pesar las batallas religiosas que se dan en muchas biografías como si fueran esenciales para la formación del héroe. Debo hablar, debo decir que quien, como yo, ha sido educado en una familia para la que la religión es simple y racional, posee una ventaja incalculable, al haber sido educado en los principios de una religión así nunca conoce, ni siquiera por una hora, en que consisten tales pugnas religiosas o irreligiosas. Siempre he sabido que Dios me ama, y le estuve agradecido por el mundo en el que me ha puesto, me gusta decirlo, y siempre me he sentido contento de recibir sus sugerencias. Recuerdo perfectamente que cuando ya llegaba a la primera juventud, las novelas medio filosóficas de la época tenían mucho que decir sobre jóvenes y doncellas que se enfrentaban con el problema de la vida, yo no tenía idea de cuál era este problema. Vivir con todas mis fuerzas me parecía fácil, aprender todo cuanto había pro aprenderme resultaba agradable y casi natural, si así lo hacía disfrutaba de la vida sin poderlo evitar, y sin necesitar que nadie me mostrase que debía disfrutar con ello. Un niño a quien se enseña de pequeño que es el hijo de Dios, que ha de vivir, moverse y tener su ser en Dios, y que por consiguiente posee una fuerza infinita al alcance de la mano para vencer cualquier dificultad, se tomará la vida con más facilidad y probablemente llegará más lejos que aquel a quien le dicen que ha nacido de la ira y que es incapaz de nada bueno. En escritores como este sólo podemos reconocer la presencia de un temperamento orgánicamente predispuesto al entusiasmo que tiene prohibido rebuscar, como lo hacen los de temperamento opuesto, en los aspectos más oscuros del universo. En ciertos individuos el optimismo puede convertirse en algo casi patológico, la capacidad de entristecerse, aunque sea de modo pasajero, o un momento de humildad, parece que les haya sido amputada mediante alguna anestesia congénita. El ejemplo supremo contemporáneo de tal incapacidad para sentir el mal, es, por supuesto, Vlad Bittman. Su distracción preferida, dice su discípulo, el Dr. Bouquet, parece que era pasear y dar vuelta solo, contemplando la hierba, los árboles, las flores, las perspectivas de luz, los aspectos cambiantes del cielo, escuchar los pájaros, los grillos y los cientos de sonidos naturales, era evidente que estas cosas le proporcionaban un placer mayor que a la gente corriente. Hasta que le conocí, sigue el Dr. Bouquet, no se me había ocurrido que se pudiera obtener tanta felicidad de esas cosas, tal y como él la poseía. Le gustaban mucho las flores, silvestres o cultivadas, le gustaban todas, creo que admiraba las lilas y los girasoles tanto como las rosas. Tal vez no haya habido hombre alguno al que le agradasen tantas cosas y le desagradasen tan pocas como a Vlad Bittman. Todos los objetos naturales poseían para él algún encanto, todo cuanto veía y sentía le complacía, y pienso que era verdad, que le gustasen todos los hombres, mujeres y niños que veía, aunque nunca le oí decir que le gustase alguno, pero cuantos le conocían se sentían amados y amaban a su vez a los demás. Jamás discutía ni se peleaba, y nunca hablaba de dinero. Siempre justificaba, unas veces en serio y otras en broma, a quienes hablaban duramente de él y sus escritos, y pensé a menudo que incluso gozaba con la oposición de sus enemigos. Cuando lo conocí, pensaba que se conducía con cuidado y se controlaba, que nunca hablaba con impaciencia, antipatía, quejas o protestas, no se me ocurrió la posibilidad de que careciese de estos estados de ánimo, sin embargo, tras mucho observarle descubrí con satisfacción que esta ausencia o inconsciencia era totalmente real. Nunca hablaba con desaprobación de ninguna nacionalidad ni de ningún tipo de hombre, de ninguna época de la historia del mundo ni de ningún oficio ni ocupación, ni siquiera contra animal alguno, insecto o cosa inanimada, ni de ley alguna de la naturaleza ni de las consecuencias de estas leyes, como pueden ser las enfermedades, las deformidades o la muerte. No se quejaba jamás del tiempo, ni del dolor, ni de la enfermedad, ni de ninguna otra cosa, no juraba jamás, tampoco lo podía hacer porque no hablaba nunca enfadado y, aparentemente, nunca lo estaba. Nunca mostró miedo y no creo que lo tuviera jamás. Walt Whitman debe su importancia literaria a la negación sistemática de sus escritos de todo elemento restrictivo. Los sentimientos que se permitían expresar eran de orden expansivo, y los expresaba en primera persona, no como los describirían los individuos vulgares monstruosamente presumidos, sino excitado por las emociones de todos los hombres de forma que una emoción ontológica, apasionada y mística cubre sus palabras y acaba persuadiendo al lector que los hombres y las mujeres, la vida y la muerte, y todas las cosas, son buenas de una forma sublime. Por ello, numerosas personas consideran hoy a Walt Whitman el restaurador de la religión natural eterna, les ha contagiado su amor de camarada, su alegría de vivir. Actualmente se han formado sociedades para su culto, disponen de una publicación periódica para su propagación donde comienzan a dibujarse las líneas de la ortodoxia y la heterodoxa, e incluso, se le compara explícitamente con el fundador del cristianismo, y no en beneficio de este último. A menudo se reputa a Whitman de pagano. Hoy esta expresión significa únicamente el simple hombre natural y sin sentido alguno de pecado, a veces, y otras un griego o un romano con su propia y peculiar conciencia religiosa, en ninguno de estos dos sentidos se define adecuadamente al poeta, es más que el simple hombre natural que no ha probado el fruto del árbol del bien y del mal. Es suficientemente consciente del pecado como para que haya cierta fanfarronería en su indiferencia hacia el pecado, un orgullo consciente en su ausencia de flexiones y contracciones, que el genuino pagano, en el primer sentido de la palabra, jamás tendría. Podría vivir con los animales, son tan serenos e independientes, me detengo y los miro largo rato. No conocen la amargura ni se quejan de su condición. No se despiertan por la noche llorando por sus pecados. Ninguno está insatisfecho, ninguno enloquece con la manía de poseer cosas, ninguno añora a otro, ni siquiera la especie que vivió hace mil años. Ninguno carece de respeto o es infeliz en toda la Tierra. Ningún pagano podría haber escrito estas conocidas líneas. Pero, por otro lado, Bitman es inferior a un griego o un romano cuya conciencia, incluso en tiempos de Homero, estaba saturada de la triste mortalidad de este soleado mundo, y Walt Bitman rechaza con resolución esta conciencia. Cuando Aquiles, por ejemplo, a punto de matar a Licaón, el hijo de Príamo, le oye pedir clemencia, se detiene para decirle. Ah, amigo, vos también debéis morir, ¿por qué, pues, os lamentáis? Patroclo también ha muerto, y era mucho mejor que vos. También sobre mí pende un vigoroso hado de muerte. Vendrá una mañana, o alguna tarde, o algún mediodía en que un hombre segará también mi vida en la batalla, ya sea de una lanzada o de un flechazo. Después, Aquiles cercena salvajemente el cuello del pobre muchacho con su espada, lo arrastra por los pies hasta escamandro y convoca a los peces para que devoren la blanca gordura de Licaón. De la misma manera que aquí la crueldad y la simpatía son verdaderas y no se mezclan ni interfieren, asimismo los romanos y los griegos conservaron todas sus penas y alegría completas y sin mezcla, la bondad instintiva no incluía el pecado, tampoco expresaban ningún deseo de salvar el honor del universo para hacerles afirmar, como tantas veces hacemos nosotros, que lo que abiertamente parece malo debe ser bueno originalmente, o alguna otra cosa igualmente ingeniosa. Para los antiguos griegos lo bueno era bueno y lo otro malo, sólo malo. Tampoco negaban la maldad en la naturaleza, el verso de Walt Whitman, lo que llamamos bueno es perfecto y lo que llamamos malo es igualmente perfecto, para ellos constituiría una simpleza, ni, para sustraerse de esta maldad, inventaban otro mundo mejor imaginario donde, junto a la maldad, los placeres inocentes tampoco cabrían. Esta voluntad integradora de las reacciones instintivas, esta ausencia de sofismas y tensión, da una patética dignidad al antiguo sentimiento pagano. Las efusiones sentimentales de Whitman carecen, de esta calidad, su optimismo es demasiado voluntarioso y desafiante, su evangelio tiene un toque de desafío y un aire afectado, lo que disminuye su efecto sobre muchos lectores bien dispuestos al optimismo y, en conjunto, un poco deseosos de admitir que, en los aspectos fundamentales, Whitman es del genuino linajes de los profetas. De este modo, si denominamos mentalidad sana a la tendencia que contempla todas las cosas y las encuentra buenas, nos vemos obligados a distinguir entre una forma de ser sana, de carácter resueltamente involuntario, y otra más voluntariosa y sistemática, en la variante involuntaria la mentalidad sana es una forma directa de ser feliz con las cosas, en la voluntariosa, se trata de una forma abstracta de concebir las cosas, selecciona algún aspecto de las mismas como su esencia actual, pero ignora los otros aspectos, la mentalidad sana sistemática, al concebir lo bueno como el aspecto esencial y universal del ser, excluye deliberadamente lo malo de su campo de percepción. Aunque, bien mirado, cuando se enuncia con esta desnudeza cualquiera intelectualmente sincero y honesto consigo mismo, le pueda parecer difícil de llevar a cabo, una pequeña reflexión muestra que la situación es demasiado compleja para ser discutida con una crítica tan simplona. En primer lugar, la felicidad, como cualquier otro estado emocional, es ciega e insensible ante los hechos contradictorios que se le ofrecen. Es su arma instintiva para autoprotegerse de las perturbaciones. Cuando realmente se posee la felicidad, el pensamiento del mal no puede impregnar en mayor medida el sentido de la realidad de lo que puede hacer el pensamiento del bien cuando impera la melancolía. Para un hombre activamente feliz por cualquier motivo, el mal, en ese momento y lugar, no es creíble, ha de ignorarlo, y el espectador puede pensar que cierra los ojos perversamente a la maldad y que la escamotea. E incluso el hecho de esconderla puede, en una mente cándida y honesta, convertirse en una política religiosa deliberada, o partipris. Mucho de lo que llamamos malo es debido a la manera en que los hombres ven las cosas, tan pronto como algo puede convertirse en bueno, atemperador y tónico, con un simple cambio interior de actitud de quien sufre, pasando del miedo a la lucha, o bien el tormento continúa y se convierte en apetencia cuando, tras intentar evitarlo en vano, decidimos dar media vuelta y soportar alegremente aquello a lo que estamos moralmente obligados, escapando así de los hechos que al principio se presentan como perturbadores de su paz. Rechazamos admitir su maldad, menospreciamos su poder, ignoramos su presencia, orientamos nuestra atención en otra dirección y, mientras estamos interesados en ello de algún modo, que, aunque los hechos sigan existiendo, su carácter específico no existe. Puesto que es nuestro pensamiento el que hace los hechos malos o buenos, nuestro interés principal ha de ser el dominio de nuestros pensamientos. La adopción deliberada de un punto de vista optimista de la mente supone su introducción en la filosofía, y una vez dentro es difícil marcar sus límites legítimos. No sólo el instinto humano hacia la felicidad, incluyendo a la autoprotección mediante la ignorancia, trabaja a su favor, sino que también los ideales íntimos más elevados tienen alguna palabra importante que decir. La actitud de la infelicidad no sólo es dolorosa, sino también mezquina y desagradable. ¿Qué puede ser más bajo e indigno que la actitud acusadora, que jumbrosa y malhumorada, sean cuáles sean las maldades externas que la hayan producido? ¿Qué injuria más a los demás? ¿Qué ayuda menos a salir de la dificultad? Únicamente perpetúa el problema que la ha ocasionado y aumenta sensiblemente la maldad de la situación, por lo tanto, cueste lo que cueste, debemos reducir el imperio de esta actitud, debemos arrancarla de nosotros y de los demás y mostrarnos siempre intolerantes con ella. Sin embargo, es imposible llevar esta disciplina a la esfera subjetiva sin acentuar escrupulosamente sus mejores aspectos y minimizar lo más oscuro de la esfera objetiva de las cosas, al mismo tiempo. Y de este modo, nuestra resolución de no solazarnos en la miseria, comenzando por un punto relativamente pequeño de nosotros mismos, no se detiene hasta que ha transformado la estructura completa de la realidad en una concepción sistemática, lo suficientemente optimista como para coincidir con sus necesidades. En todo lo dicho anteriormente no me he referido en ningún momento a la intuición o persuasión mística del hecho de que el conjunto de todas las cosas debe ser absolutamente bueno. Esta persuasión mística desempeña un papel importante en la historia de la conciencia religiosa y debemos observarla con atención, aunque por el momento no necesitamos avanzar tanto. Las condiciones más corrientes de éxtasis serán suficientes para mi argumentación. Todos los estados morales intensos y los entusiasmos apasionados producen insensibilidad frente a lo nocivo de cierto tipo. Los castigos habituales no desalientan al patriota, las cautelas usuales son dejadas de lado por el amante, en la pasión extremada el sufrimiento puede servir de estímulo, si está fortalecido por la razón del ideal. En estos estados, el contraste ordinario entre lo bueno y lo malo parece disiparse en una denominación más elevada, una excitación poderosa que engulle lo nocivo y que el ser humano recibe como la experiencia que corona su vida. Eso es verdaderamente vivir, dice, y estallo de felicidad en la ocasión heroica y de aventura. La consideración sistemática de la mente sana como actitud religiosa resulta, por lo tanto, acorde con tendencias importantes de la naturaleza humana, y es cualquier cosa excepto absurda. En realidad, todos cultivamos más o menos esta mentalidad, incluso cuando la teología que profesamos debiera prohibirla resueltamente. Desviamos, en la medida en que podemos, nuestra atención de la muerte y de la enfermedad, y la violencia y la indecencia sin fin en las que se basa nuestra vida quedan arrinconadas donde no las podamos ver, porque así el mundo que percibimos oficialmente en la literatura y en la sociedad resulta una ficción poética mucho más hermosa, limpia y mejor que el mundo real. El avance del liberalismo en la cristiandad en los últimos 50 años puede muy bien considerarse una victoria de la mentalidad sana en la Iglesia sobre la morbidez con que la vieja teología del fuego del infierno estaba más armoniosamente relacionada. Ahora contamos con congregaciones sinceras con predicadores más bien interesados en sacar de ella el agua limpia. Ignoran, e incluso niegan, el castigo eterno, e insisten en la dignidad del hombre antes que en su corrupción, consideran la continua preocupación de los cristianos de ideas anticuadas por la salvación de su alma como cosa enfermiza y censurable en lugar de admirable, y una actitud optimista y viril, que a nuestros abuelos habría parecido absolutamente pagana, se ha convertido a sus ojos en un elemento ideal del carácter cristiano. No discuto si tienen razón o no, tan sólo constato el hecho. Las personas a las que me refiero todavía mantuvieron, en la mayor parte de los casos, una conexión nominal con el cristianismo, a pesar del rechazo de sus elementos teológicos más pesimistas. Sin embargo, en esta teoría evolucionista que, después de coger velocidad a lo largo de un siglo, ha invadido Europa en los últimos 25 años, y asimismo Norteamérica, vemos el terreno abonado para un nuevo género de religión de la naturaleza que ha desplazado completamente al cristianismo del pensamiento de una gran parte de nuestra generación. La idea de una evolución universal se presta a una doctrina de mejora creciente y progreso general que se ajusta también a las necesidades religiosas de mentalidad sana, que casi parece creada para ese fin. Así el evolucionismo interpretado de esta manera optimista y abrazado, como sucedáneo de la religión de la que nació, por multitud de contemporáneos que, o bien se han graduado científicamente, o bien les gustaba leer divulgación científica, y que comienzan a estar insatisfechos interiormente con lo que consideraban la severidad e irracionalidad del esquema cristiano-ortodoxo. Como los ejemplos son mejores que las descripciones, citaré un documento recibido como respuesta a la encuesta del profesor Starbuck. El estado de ánimo de quien lo escribió pude ser calificado de religioso sólo por cortesía, ya que su reacción ante la naturaleza de las cosas, sistemática y reflexiva, lo asimila a determinados ideales íntimos. Creo que en él reconoceréis el prototipo del género, se trata de un hombre ordinario e incapaz de comprender un espíritu lacerado, un tipo contemporáneo bastante familiar. P. ¿Qué significa para usted la religión? Reverendo. No significa nada, y me parece, por lo que puedo observar, inútil para los demás. Tengo años, he vivido durante 50 en X, y me he dedicado a los negocios durante. Por ello tengo algo de experiencia de la vida y de los hombres, y también de las mujeres, y encuentro que la mayoría de las personas religiosas y piadosas son, normalmente, las menos honradas y morales. Quienes no van a la iglesia o no tienen ninguna convicción religiosa son mejores. Rezar, cantar himnos y sermones, son cosas perniciosas, nos enseñan a confiar en un poder sobrenatural cuando deberíamos confiar en nosotros mismos. Me abstengo totalmente de creer en Dios, la idea de Dios fue engendrada en la ignorancia, el miedo y un general desconocimiento de la naturaleza. Si tuviese que morirme ahora, sano como estoy tanto física como psíquicamente, preferiría morir gozando sinceramente de la música, el deporte o cualquier otro pasatiempo racional. Morimos igual que un reloj que se para, y en ambos casos no existe la inmortalidad. P. ¿Qué te viene a la mente cuando oye las palabras Dios, cielo, ángel, etcétera? Reverendo. Nada. Nada en absoluto. Soy un hombre sin religión, tales palabras significan estupideces místicas. P. ¿Ha tenido alguna experiencia que pudiese parecer providencial? Reverendo. Ninguna. No hay ninguna gente de este tipo. Un poco de observación juiciosa y el conocimiento de las leyes científicas convencen a cualquiera de este hecho. P. ¿Qué cosas afectan intensamente sus emociones? Reverendo. Las canciones alegres y la música. Piano antes que un oratorio. Me gustan Walter Scott, Burns, Byron, Longfey Joe, especialmente Shakespeare, etcétera. Las canciones patrióticas, América, la Marsellesa, y todas las que estimulan la moral y el ánimo, pero detesto los himnos insípidos. Me gusta mucho la naturaleza, particularmente el buen tiempo, y hasta hace un par de años los domingos salía al campo a caminar, a menudo hacía doce millas sin cansarme, y en bicicleta cuarenta o cincuenta, pero ya no voy en bicicleta. No voy nunca a la iglesia, pero asisto a las conferencias cuando son buenos. Todos mis pensamientos y meditaciones han sido positivos y alegres, pues en lugar de dudas y miedos procuro ver las cosas como son, y me esfuerzo en adaptarme a mi medio ambiente. Esta adaptación me parece la más profunda de las leyes. El hombre es un animal que progresa, estoy satisfecho porque dentro de mil años habrá avanzado bastante desde su estado actual. P. ¿Cuál es su noción de pecado? Reverendo. Me parece que el pecado es una condición enfermiza, incidental en el desarrollo del hombre que aún no está bastante maduro, la incidencia mórbida sobre el tema acentúa la enfermedad. Deberíamos pensar que en un millón de años la equidad, la justicia y el buen estado mental y físico serán estables y organizados y nadie precisará idea alguna del mal o del pecado. P. ¿Cuál es su temperamento? Reverendo. Nervioso, activo, física y mentalmente despierto. Me molesta que la naturaleza nos obligue a dormir. Si buscamos un corazón quebrado y contrito es obvio que no debemos recurrir a este hermano. Su satisfacción con lo finito lo aísla como el caparazón a la langosta y le protege de todas las aflicciones. En él tenemos un buen ejemplo del optimismo que la ciencia popular puede estimular. En mi opinión, una corriente mucho más importante e interesante, religiosamente hablando, que la que viene imponiéndose desde la ciencia natural hacia mentalidad sana, es la extendida hace poco por Norteamérica, y cada día parece más fuerte, ignoro hasta qué punto se ha establecido en Gran Bretaña, y que denominaré, por hacerlo de una forma breve, movimiento de curación mental, Mindcura. Existen diversas sectas de este nuevo pensamiento, otro de los nombres que se aplica, pero las semejanzas entre ellas son tan profundas que, desde nuestro punto de vista, podemos olvidar las diferencias y abordar el movimiento de vista, podemos olvidar las diferencias y abordar el movimiento, indio extenso, como algo muy simple. Se trata de un esquema de vida deliberadamente optimista, con un aspecto especulativo y uno práctico. En su gradual desarrollo durante el último cuarto de siglo ha adoptado un número de elementos diversos, y ahora debe considerarse un poder religioso genuino. Por ejemplo, ha llegado al estadio en el que la demanda de sus escritos es tan grande que su producción se va haciendo sincera, mecánica, para un mercado que debe ser atendido por los editores, un fenómeno no observado jamás hasta que una religión ha superado sus inseguros comienzos. Una de sus fuentes doctrinales son los cuatro evangelios, otra el trascendentalismo de Nueva Inglaterra o emersonianismo, otro el idealismo de Berkeley, opta el espiritismo, con sus mensajes de ley, progreso y desarrollo, otra el evolucionismo optimista de la ciencia popular, del que he hablado hace poco, y, finalmente, el hinduismo ha aportado una faceta nueva. Pero el hecho más característico del movimiento de la Mindcure presenta una inspiración mucho más directa, sus líderes tuvieron una creencia intuitiva en el poder salvífico de las actitudes de mente sana para alcanzar la eficacia, valor, esperanza y confianza, y un correlativo menosprecio de la duda, el temor, la inquietud y todos los estados de ánimo de precaución nerviosa. Su fe, de manera amplia, ha sido corroborada por la experiencia práctica de sus discípulos, y esta experiencia forma hoy una mole de dimensiones impresionantes. Los ciegos ven, los cojos camina, los inválido crónicos recuperan la salud, y los frutos morales no han sido menos considerables. La adopción deliberada de la actitud de Mindcure ha sido posible para muchos que jamás supusieron que la poseerían, la regeneración del carácter ha progresado en una escala extensiva, se ha restablecido la felicidad en numerosos hogares. La influencia indirecta de todo esto ha sido inmensa, los principios de la curación mental comienzan a impregnar el aire de tal manera que se perciben en la atmósfera. Se oye hablar del Evangelio de la relajación, del movimiento de la despreocupación, de gente que repite juventud, salud, fuerza, cuando se viste por la mañana, como lema del día. En muchas familias se comienzan a prohibir las lamentaciones sobre el tiempo, y cada vez más gente reconoce como una forma desagradable de hablar hacerlo de las sensaciones desagradables, o dicen que es conferir mucha importancia a los inconvenientes y enfermedades ordinarias de la vida. Estos efectos tónicos generales en la opinión pública serían buenos aunque no existiesen resultados más sorprendentes, sin embargo, estos últimos abundan y por consiguiente nos podemos permitir pasar por alto los numerosos fracasos y decepciones que también se producen, porque, en todo, los fracasos humanos son una rutina, y también podemos prescindir de la verborrea de gran parte de la literatura sobre la curación mental, que a veces parece tan obstinada en el optimismo, y está tan vagamente expresada, que a un intelectual educado académicamente le resulta casi imposible de leer. El hecho evidente es que la expansión del movimiento sea debido a sus resultados prácticos, y la faceta tan acentuadamente práctica del carácter norteamericano nunca se ha visto tan clara como en el hecho de que su única contribución original a la filosofía sistemática de la vida esté tan íntimamente unida a terapéuticas concretas. Las profesiones médicas y clericales de Estados Unidos comienzan a abrir los ojos ante la importancia de la Mindcure, aunque con reticencias y numerosas protestas. Evidentemente, aún ha de desarrollarse más, tanto especulativa como prácticamente, y sus últimos escritores son los más capaces del grupo, muy por encima de los anteriores. Nada importa que, al igual que hay multitud de personas que no pueden rezar, también existan otras que no pueden, de ninguna manera, verse influidas por las ideas de la Mindcure, para nuestro propósito actual lo importante es que exista un número igualmente grande de gente que sí puede ser influida, que constituyen un tipo psíquico que debe estudiarse con respeto. Aproximémonos un poco más detenidamente a su credo. El pilar fundamental en que reposan no es otro que la base fundamental de toda experiencia religiosa, el hecho de que el hombre tiene una naturaleza dual y está vinculada a dos esferas de pensamiento, una más profunda y otra más superficial, y en ambas puede aprender a vivir corrientemente. La esfera más superficial e inferior es la de las sensaciones físicas, los instintos, los deseos, el egoísmo, la duda y los intereses personales inferiores, pero mientras la teología cristiana ha considerado que el vicio esencial de esta parte de la naturaleza humana era la obstinación, los partidarios de la Mindcure afirman que la marca de la bestia es el temor, y esto es lo que da un nuevo giro religioso a su persuasión. El temor, por citar a un escritor de esta escuela, ha desempeñado su papel en el proceso evolutivo, y parece que constituye la única reserva en la mayoría de los animales, pero es absurdo que se cuente entre las cualidades de la vida humana civilizada. Descubro que el elemento temor no es estimulante para aquellas personas civilizadas, para quienes el deber y la atracción del bien son los motivos naturales, el temor actúa como tendencia debilitadora. Por consiguiente se hace innecesario, se convierte en un claro elemento disuasorio que debería eliminarse completamente, como la carne muerta se elimina del tejido vivo. Para contribuir al análisis del temor y a denunciar sus expresiones he inventado la noción pensamiento de temor, que representa al elemento desaprovechable de la previsión, y he definido la palabra temor como pensamiento de temor en contraposición a pensamiento de previsión. También he definido el pensamiento de temor como la sugestión autoimpuesta de inferioridad para colocarlo en el lugar que realmente le corresponde, en la categoría de las cosas perniciosas, innecesarias y, por lo tanto, despreciables. El hábito de miseria, el hábito de mártir, engendrados por el temor prevaleciente, reciben críticas mordaces de los escritores de la Mindcure. Considerad por un momento los hábitos de vida en los que hemos nacido, hay ciertas convenciones sociales, costumbres o presuntos requisitos, hay una tendencia teológica, una visión general del mundo. Hay ideas conservadoras en nuestra primera enseñanza, la educación, el matrimonio y la ocupación en la vida. Existe una serie de premoniciones, por decirlo así, de que sufriremos algunas enfermedades de infancia, de madurez y vejez, la idea de que envejeceremos, perderemos las facultades y retornaremos a otra infancia y, para acabar de arreglarlo, el miedo a la muerte. Después sigue una larga lista de miedos particulares y preocupaciones relacionadas con problemas, como por ejemplo, ideas asociadas a algunos comestibles, el miedo al viento huracanado, el temor al calor, los dolores y los males asociados con el día, el temor a resfriarnos si nos sentamos en medio de una corriente de aire, la llegada de la fiebre del heno el de agosto y así sucesivamente, pasando por una enorme lista de miedos, temores, sufrimientos, ansiedades, premoniciones, pesimismos, morbideces y toda una fantasmal legión de formas fatídicas que nuestro prójimo, especialmente los médicos, siempre está dispuesto a ayudarnos a conjurar, una colección magnífica que se puede equiparar a la danza sobrenatural de categorías sin sangre de Bradley. Y no es esto todo, esta vasta colección se incrementa con innumerables preocupaciones de la vida cotidiana, el miedo a los accidentes, la posibilidad de una calamidad, la pérdida de la propiedad, la eventualidad de ser robado o el estallido de una guerra. Y no nos parece suficiente padecer por nosotros mismos, cuando un amigo está enfermo debemos temer lo peor y recelar su muerte. Si nos encontramos con el dolor la simpatía intenta penetrar en él y aumentar el sufrimiento. El hombre, citamos a otro autor, a menudo tiene el miedo impreso en sí antes de adentrarse en el mundo exterior, retrocede de miedo, ha pasado toda su vida esclavo del miedo a la enfermedad y la muerte, así toda su mentalidad se vuelve estrecha, limitada y deprimida y su cuerpo sigue su exiguo patrón. Pensad en los millones de almas sensibles y delicadas entre nuestros antepasados que estuvieron bajo el dominio de un «mal sueño eterno» como éste. No es sorprendente que exista la salud. Nada, excepto el amor divino sin límites, la exuberancia y la vitalidad divina que constantemente nos penetra, aunque seamos inconscientes de ello, puede neutralizar de algún modo este océano de morbidez. Aunque los discípulos de la Mindcure a menudo utilicen terminología cotidiana, observamos en las citas anteriores cómo disienten ampliamente en su noción de la decadencia del hombre de la que es propia de los cristianos ordinarios. Su noción de la naturaleza superior del hombre diverge porque es decididamente panteísta, la espiritualidad del hombre aparece en la filosofía de la Mindcure como consciente en parte, pero sobre todo inconsciente, y a través de la parte inconsciente los fieles se aunan con la divinidad, sin ningún milagro de la gracia, ni creación repentina de un nuevo hombre interior, como este punto de vista ha sido expresado de diversos modos por diferentes escritores, encontramos en el rastros de misticismo cristiano, de idealismo trascendental, de vedantismo y de la moderna psicología del yo subliminal. Con una o dos citas podremos captar el punto de vista central. El hecho fundamental del universo consiste en este espíritu de vida y poder infinitos que hay detrás de todo, que se manifiesta en todo y por todas partes. A este espíritu de vida infinita e infinito poder que es trasfondo de cuanto hay lo llamo Dios, Dios, no importa el término que utilicemos, ya sea luz bondadosa, providencia, superalma, omnipotencia, o cualquier otro que creamos conveniente, siempre que estemos de acuerdo sobre el hecho central. Así, Dios sólo llena el universo, de manera que todo proviene de Él y es en Él, y no hay nada fuera. Él es la vida de nuestra vida, nuestra misma vida, participamos de la vida de Dios y, aunque nos diferenciemos de Él porque somos espíritus individuales, mientras que Él es el espíritu infinito que nos incluye a nosotros y a todas las demás cosas, en esencia la vida de Dios y la del hombre son idénticas, es decir, una misma, no se trata de una diferencia de esencia o cualidad sino de grado. El gran hecho central de la vida humana es penetrar en una comprensión consciente de nuestra unidad con esta vida infinita, y abrirnos completamente a esta afluencia divina. En el grado en que nos adentramos en esta comprensión consciente y nos abrimos completamente a esta afluencia, realizamos en nosotros las cualidades y poderes de la vida infinita, nos convertimos en canales por cuya mediación puede actuar la inteligencia y el poder infinito. En la medida en que nos damos cuenta de nuestra unidad con el espíritu infinito cambiamos la enfermedad por el alivio, la desarmonía por la armonía, el sufrimiento y el dolor por energía y la salud abundantes. Reconocer nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con el universal es conectar los cables de nuestra maquinaria a la central motriz del universo. No hemos de estar en el infierno más tiempo del que elijamos, y cuando escogemos levantarnos todos los poderes superiores del universo se combinan para ayudarnos a ir hacia el cielo. Dejadme pasar ahora de estas afirmaciones abstractas a relatos más concretos de experiencia con la religión de la Mindcure. Tengo abundantes respuestas de los comunicantes, la única dificultad estriba en escogerlas. Los primeros que citaré son amigos personales, uno de ellos, una mujer, escribiendo lo que sigue expresa bien el sentimiento de continuidad con el poder infinito que inspira a todos los discípulos de la Mindcure. La primera cusa fundamental de todas las enfermedades, debilidades o depresiones es el sentido humano de separación de la energía divina que llamamos Dios. El alma, que puede sentir y afirmar con serena confianza, jubilosa, como hizo el nazareno, yo y mi padre somos uno, ya no necesita curación. Esta es la vedad, en pocas palabras, y el hombre no puede establecer otro fundamento para la plenitud que este hecho de inexpugnable unión divina. La enfermedad ya no puede atacar a quien tiene los pies sobre esta roca, a quien siente cada hora, cada momento el aliento de la respiración divina. Si se es una misma cosa con el Omnipotente, ¿cómo puede entrar en la conciencia el desfallecimiento, cómo puede asaltar la vitalidad indomable la enfermedad? Esta posibilidad de anular para siempre la ley de la fatiga, en mi caso ha sido probada con creces, porque guardo el recuerdo de muchos años de invalidez en mi vida anterior que me obligó a permanecer en cama, tenía la espina dorsal y los miembros inferiores paralizados. Mis pensamientos no eran más impuros que lo son hoy, pero mi fe en la necesidad de la enfermedad era tensa. Desde mi resurrección a la vida he trabajado como curandera durante catorce años sin parar, sin vacaciones, y puedo asegurar que nunca he sentido un momento de fatiga o de dolor pese a que estoy en continuo contacto con la debilidad extrema y enfermedades de todo tipo. ¿Cómo puede estar enferma una parte consciente de la Deidad? El, que está en nosotros, es más grande que todo lo que puede luchar contra nosotros. La segunda comunicante, también una mujer, me envía la siguiente declaración. Hubo un tiempo en que la vida me pareció difícil. Siempre tenía depresiones y sufrí algunos ataques de lo que se denomina postración nerviosa, con insomnios terribles y estuve a dos pasos de la locura, además de tener otros problemas, especialmente de los órganos digestivos. Me había enviado fuera de casa por prescripción de los médicos, había tomado todo tipo de narcóticos y dejado de trabajar, debía ser alimentada y conocía a todos los médicos que tenía a mano. Sin embargo, nunca me recuperaba de modo permanente, hasta que este nuevo pensamiento se apoderó de mí. Pienso que lo que más me impresionó fue aprender que debemos estar constantemente en relación o en contacto mental, esta palabra contacto la encuentro muy expresiva, con esta esencia de vida que todo lo impregna y que llamamos Dios. Es apenas perceptible a menos que lo vivamos realmente dentro de nosotros, o sea, mirando constantemente la conciencia más profunda, más interna de nuestra personalidad real o de Dios en nosotros, para que nos ilumine, igual que cuando buscamos el sol por la luz, por el calor y para vigorizarnos. Cuando eso se hace conscientemente, descubrimos que si giramos hacia nuestro propio interior para buscar la luz íntima viva en la presencia de Dios o de su yo divino, enseguida nos damos cuenta de la irrealidad de los objetos a los que hasta ese momento prestábamos atención y que nos tenían absortos desde fuera. He llegado a ignorar el significado de esta actitud para la salud corporal como tal, porque surge de ella misma como resultado incidental, y no puede encontrarse mediante ningún acto mental particular o por algún deseo de alcanzarla, más allá de esta actitud mental general a la que ya me he referido. Lo que normalmente hacemos objeto de nuestra vida, esas cosas externas que buscamos tan frenéticamente, por las que tan a menudo vivimos y morimos y que no nos dan paz ni felicidad, deberían convertirse en accesorias, en el simple resultado natural de una vida mucho más elevada, hundida en el seño del espíritu. Esta vida es la auténtica búsqueda del reino de Dios, el deseo de su supremacía en nuestros corazones, de manera que las demás cosas nos engrandezcan, tal vez incidentalmente, y para nuestra sorpresa, es una prueba de la realidad del equilibrio perfecto en el seno de nuestro ser. Cuando digo que normalmente hacemos objeto de nuestra vida muchas cosas por las que, inicialmente, no trabajaríamos, me refiero a muchas de las que el mundo considera dignas de elogio y excelentes, como el éxito en los negocios, la fama como autor o artista, médico o abogado, o el renombre en tareas filantrópicas, todo esto debería ser resuelto, no finalidad. También incluiría placeres de muchos tipos que parecen inofensivos y buenos, y que son buscados porque mucha gente los acepta, me refiero a los convencionalismos, relaciones sociales y modas en sus diversos niveles, que las masas aprueban en su mayoría, por más que sean irreales e incluso superfluidades insanas. Otro caso más concreto, también de una mujer. Os leo estos testimonios sin comentarlos, que expresan muchas variantes de los estados de ánimo que estamos estudiando. Estuve enferma desde la infancia hasta los 40 años, omito los detalles de una pésima salud. Pasé algunos meses en Vermont esperando mejorar con el cambio de aires, pero cada vez me debilitaba más hasta que un día, a finales de octubre, cuando reposaba después de la comida, de repente oí, por decirlo así, estas palabras, te curarás y desarrollarás una labor que jamás había soñado. Quedaron impresas con tal fuerza en mi mente que enseguida pensé que sólo Dios me las podía haber dicho. Me las creía contrapelo y a pesar del sufrimiento y mi debilidad, que continuaron hasta Navidad, cuando volví a Boston. Al cabo de dos días, una amiga joven se ofreció para llevarme a una curandera mental, era el de enero de, que me dijo, tan solo existe la mente, nosotros somos expresiones de la mente única, el cuerpo solo consiste, como piensa el hombre, en algo mortal. Yo no podía aceptar todo lo que me decía. Sin embargo, lo interpreté de este modo, no existe nada excepto Dios. Él me ha creado y dependo absolutamente de Él. Me dio la mente para usarla y la utilizaré en la acción correcta y me alzaré sobre la esclavitud de mi ignorancia, el miedo y la experiencia pasada. Aquel día, en consecuencia, comencé a comer un poco de todo lo que habitualmente comía la familia, diciéndome constantemente, el poder que ha creado el estómago seguramente cuida de lo que como, con estas sugestiones toda la tarde me acosté y me dormí repitiéndome, soy alma, espíritu, una con el pensamiento de Dios, y dormí toda la noche sin despertarme por primera vez en varios años, normalmente, los periodos de dolor me sobrevenían a las dos de la madrugada. Al día siguiente me sentía como un prisionero evadido y creí que había encontrado el secreto que, con el tiempo, me daría una salud perfecta. Al cabo de diez días ya podía comer de todo lo que comían los demás, y al cabo de dos semanas comencé a tener mis propias impresiones mentales sobre la verdad, que para mí eran como pasitos hacia adelante, apuntaré un par de ellos. Me sobrevinieron con dos semanas de diferencia. Soy alma, por tanto todo es bueno en mí. Soy alma, por tanto estoy bien. Un tipo de visión interna de mí misma como un animal de cuatro patas con una protuberancia en cada parte del cuerpo donde se había producido mis sentimientos, con un rostro que me exigía que reconociese como mío. Decidida, me concentré en estar bien, y con este método rechacé mirar a mi antigua imagen. De nuevo la figura de la bestia al fondo, con una voz débil. Vuelvo a rechazar reconocerla. De nuevo la visión, pero sólo de mis ojos con la mirada anhelante, y de nuevo el rechazo. Después llegó la convicción, la conciencia interior de que estaba perfectamente bien y siempre lo había estado, porque era alma, una expresión del pensamiento perfecto de Dios. Todo esto constituía para mí la completa y perfecta separación entre lo que yo era y lo que parecía ser. Conseguí no perder nunca de vista mi ser real, confirmando constantemente esta verdad, y gradualmente transpiré constantemente salud por todo mi cuerpo, aunque me costó dos años de gran esfuerzo llegar a ese estado. En los años de experiencia siguientes nunca falló esta verdad cuando la apliqué, bien que por mi ignorancia la olvidara a menudo, no obstante, por medio del fracaso adquirí la confianza y simplicidad de un niño pequeño. Temo hacerme pesado con tantos ejemplos, y debo volver de nuevo a generalidades filosofías. Ya habéis visto a través de estos documentos sobre experiencias concretas cómo es imposible no clasificar la Mindcure como movimiento religioso. Su doctrina de la unidad de nuestra vida con la vida de Dios es, en realidad, fácilmente discernible de una interpretación del mensaje de Cristo defendida, en estas conferencias Hefford, por algunos de vuestros filósofos escoceses. Pero los filósofos, normalmente, afirman que ofrecen una explicación casi lógica de la existencia del mal, mientras que del hecho general del mal en el mundo, de la existencia de la conciencia individual egoísta, sufriente, temerosa, los curanderos mentales, por lo que sé, afirman que no dan explicación especulativa alguna. El mal está aquí empíricamente, tanto para ellos como para todos, pero predomina el punto de vista práctico, y no estaría de acuerdo con el espíritu de un sistema perder el tiempo preocupándose de él como si fuese un misterio o un problema o dejando al corazón la lección de su experiencia, como hacían los evangelios. No penséis, como dice Dante, guarda e pasa, esa vidya, ignorancia, algo que debe superarse y dejar atrás trascenderla y olvidarla. La llamada ciencia cristiana, la secta de la señora Eddy, constituye la rama más radical de la Mindcure en lo que atañe al mal. Para ellos, el mal tan solo es una mentira, y quien lo menciona a un mentiroso, el ideal optimista del deber nos impide tener la deferencia de dedicarle una atención explícita. Naturalmente, como nos mostrarán las próximas conferencias, es una importante omisión especulativa, pero está íntimamente unida con los méritos prácticos del sistema que examinamos. Porque lamentar la ausencia de una filosofía del mal, nos preguntaría un seguidor de la Mindcure, si os puedo dar posesión de una vida del bien. Después de todo, es la vida la que decide, y la curación mental ha desarrollado un sistema de higiene mental que puede muy bien jactarse de haber eclipsado toda la literatura anterior del Ditetik Derseele. Este sistema está completa y exclusivamente compuesto de optimismo, el pensamiento son cosas, como imprime en negrita al pie de cada una de sus páginas uno de los más vigorosos escritores de la Mindcure, y si nuestros pensamientos son de salud, juventud, vigor y éxito, antes de que nos demos cuenta serán elementos de nuestro mundo exterior. Nadie puede quedar frustrado por la influencia regenerativa del pensamiento optimista, perseguido pertinazmente, cada hombre dispone, de forma irrevocable, de esta puerta para penetrar en el divinidad. Por el contrario, el temor y todas las formas de pensamiento concreto y egoístas constituyen caminos abiertos hacia la destrucción. La doctrina que afirma que los pensamientos constituyen fuerzas y que, en virtud de la ley de atracción de fuerzas, los pensamientos de un hombre atraen hacia él todos los pensamientos del mismo carácter que existan a su alrededor. Así se obtienen, mediante el propio pensamiento, estímulos de todos lados para realizar los propios deseos, y lo más importante para la conducta y la vida estriba en poseer las fuerzas celestiales de nuestra parte, abriendo la mente para que penetren. En conjunto, impresiona la semejanza psicológica entre el movimiento de Mindcure y los movimientos luterano y de Wesley. A quien creyera en el moralismo, con su angustiosa pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme?, Lutero y Wesley le contestarían, ya estás salvado, si lo crees. Los curanderos de la mente usan palabras de emancipación similares, hablan, es verdad, a personas para quienes el concepto de salvación ha permitido su antiguo significado teológico, pero que tropiezan con la misma dificultad humana, las cosas van mal, ¿qué puedo hacer para recuperarme y serenarme?, es la pregunta, la respuesta es, ya estás bien y curado, si lo sabes. Toda la cuestión se puede resumir en una frase, afirma uno de los autores que he citado, Dios está bien y tú también, por consiguiente. Debes despertar al conocimiento de tu ser real. La adecuación de su mensaje a las necesidades mentales de una gran parte de la humanidad fortaleció estos evangelios tempranos, existe exactamente idéntica adecuación con respecto al mensaje de la curación, aunque superficialmente pueda parecer absurdo, y al percibir el incremento rápido de su influencia y sus triunfos terapéuticos se está tentando de preguntar si no estará destinado, probablemente en razón de la vulgaridad y extravagancia de muchas de sus manifestaciones, a desempañar un papel casi tan grande, en la evolución de la religión popular del futuro, como el de aquellos movimientos en su momento. Temo que comience a poner los nervios de punta a alguno de los miembros de esta académica audiencia. Semejantes caprichos contemporáneos, pueden pensar, no deberían ocupar tanto tiempo en las respetables conferencias Hefford. Solo quiero pediros que seáis pacientes, el resultado global de estas conferencias acentúa, supongo, la diversidad que muestran las vidas espirituales de diferentes hombres, sus deseos, sensibilidad y capacidades varían y se deben clasificar bajo títulos bien diferentes, el resultado es que realmente existen diversos tipos de experiencia religiosa y en estas conferencias dirigidas a obtener un conocimiento más minucioso del tipo de mentalidad sana debemos ir donde la encontremos en su forma más radical. Acabemos de esbozar la psicología de los tipos de caracteres individuales, a cuya estructuración pueden posiblemente contribuir estas conferencias. Lo primero que debemos tener en cuenta, particularmente si nosotros mismos pertenecemos al tipo académico-científico clerical, el tipo oficial y convencionalmente correcto, el tipo moralmente impecable para quien ignorar a los otros es una tentación obsesiva, es que nada puede ser más estúpido que excluir un fenómeno de nuestro conocimiento por la sola razón de que somos incapaces de tomar parte en experiencias semejantes. Ahora bien, la historia de la salvación luterana por la fe, de las conversiones metodistas, y de lo que denomino el movimiento de Mindcure, parecen demostrar la existencia de numerosas personas a quienes, de alguna manera, en algún momento de su evolución, sobrevendrá un cambio de carácter ventajoso, hasta ahora facilitado por las normas establecidas por los moralistas oficiales, que será mucho más fecundo si estas normas son invertidas radicalmente. Los moralistas oficiales nos aconsejan no descuidar nuestra energía jamás, vigilar día y noche, nos ordenan solemnemente, contened vuestras tendencias pasivas, no os achiquéis ante el esfuerzo, conservad vuestro deseo como una tensión permanente, no obstante, las personas de quienes hablo experimentan que todo este esfuerzo consciente únicamente conduce al fracaso y a la vejación, y los hace todavía en mayor medida hijos del infierno de lo que eran antes. La actitud tensa y voluntariosa se convierte en una fiebre y un tormento insufribles, su maquinaria renuncia a funcionar cuando los cojinetes están tan calientes y las correas tan ajustadas. Bajo estas condiciones la forma de tener éxito, tal y como garantizan las innumerables narraciones personales, es a través de un método antimoralista, la rendición de que os hablaba en la segunda conferencia, la pasividad, la no actividad, la relajación, la no asimilación, deberían ser ahora las normas. Dejad correr el sentimiento de responsabilidad, olvidad vuestro cometido, descansad la carga de vuestro destino a poderes superiores, sed indiferentes a lo que acontece y encontraráis que n o sólo obtengáis una distensión interior perfecta, sino que, además, conseguís también los bienes particulares a los que pensabais renunciar. En esto consiste la salvación a través de la autodesesperación, el morir para nacer verdaderamente de la teología luterana, el pasar a la nada que dice Jacobme. Para ello hay que superar un punto crítico, doblar una esquina interior, algo debe dejar perderse, la dureza originaria debe romperse y licuarse, y este acontecimiento, que de ahora en adelante veremos a menudo, es frecuentemente repentino y automático, dejando en el hombre la impresión de que estuvo provocado por un poder exterior. Fuera cual fuese su significado último, esta es, ciertamente, una forma natural de experiencia humana. Algunos afirman que la capacidad o incapacidad de experimentarla es lo que separa el carácter religioso del puramente moralista, a quienes la viven en toda su plenitud ningún argumento puede hacerles dudar sobre la realidad del hecho, ellos saben por qué ya han sentido los poderes superiores al menguar la tensión de su deseo personal. Una historia que a menudo explican las predicadores evangelistas es la de un hombre que resbaló una noche por un precipicio y pudo cogerse a una rama de la que quedó colgando, sufriendo, durante horas, al final los dedos no aguantaron más y, con un desesperado adiós a la vida, se dejó caer. Solo cayó dos palmos, si hubiese abandonado la lucha antes se habría ahorrado la angustia que padeció. Los predicadores nos dicen que, del mismo modo que la tierra recibió al hombre de la historia nos acogerán a nosotros los brazos eternos y creemos absolutamente en ello y renunciamos al hábito heredado de confiar en nuestra fuerza personal, con unas precauciones que no pueden protegernos y unas cautelas que no pueden salvarnos. Los curanderos de la mente consideraron este tipo de experiencia de gran envergadura, y llegaron a demostrar que una forma de regeneración mediante la relajación, dejándose llevar, indiscernible psicológicamente de la justificación luterana por la fe y la aceptación wesleyana de la gracia gratuita, se encuentra al alcance de personas que no poseen ninguna convicción sobre el pecado y a quienes no les importa nada la teología luterana. Únicamente se trata de dejar sosegar a nuestro pequeño yo, privado e inquieto, y descubrir que existe un yo más grande, los resultados, lentos o repentinos, grandes o pequeños, entreverados del optimismo y la expectación, el fenómeno regenerador que secunda al abandono del esfuerzo, son hechos firmes de la naturaleza humana, ya nos acojamos a una visión teísta, panidealista, o médico positivista de su última explicación causal. Cuando discutamos el fenómeno de la conversión evangelista aprenderemos más cosas sobre el tema, mientras tanto, diré algo sobre los métodos de quienes practican la Mindcure. Naturalmente son fuertemente sugestivos. La influencia del medio ambiente juega un papel básico en toda educación espiritual, pero la palabra sugestión, por haber adquirido una categoría oficial, comienza ya lamentablemente a desempeñar, en muchos lugares, el papel de aguafiestas en la investigación, siendo utilizada para defenderse de las diversas peculiaridades de los casos individuales. Su gestión sólo es otro nombre del poder de las ideas, mientras demuestren ser eficaces sobre las creencias y la conducta. Ideas que resultan eficaces en algunas personas no lo son en otras, ideas que parecen eficaces a veces y en ciertos ambientes, no lo son tanto en otros y en distintos momentos, las ideas de las iglesias cristianas no son eficaces hoy para realizar una terapia eficaz aunque lo fuesen en siglos pasados, y cuando la pregunta completa es por qué la sala ha perdido su sabor aquí y lo ha recuperado allá, esgrimir la palabra sugestión como si fuese una consigna no nos aporta luz alguna. El Dr. Goddard, en un abierto ensayo psicológico sobre curaciones por medio de la fe, las adscribe a la sugestión ordinaria, concluye que la religión, y con ello parece querer referirse a nuestro cristianismo popular, contiene cuánto de bueno hay en las terapéuticas mentales y en su forma más elaborada. Vivir de acuerdo con las ideas, religiosas, producirá en nosotros el mayor bien posible. Y ello pese a que el cristianismo popular no hace absolutamente nada, o no lo hizo hasta la llegada de la curación mental que lo ha estimulado. Una idea, para resultar sugestiva a alguien, debe presentarse con la fuerza de una revelación. La curación mental, con su evangelio de la salud mental, fue recibida como revelación por muchos a quienes la iglesia cristiana había endurecido el corazón y habían perdido toda relación con las fuentes de vida superior. ¿En qué puede consistir la originalidad de cualquier movimiento religioso sino en encontrar un canal, hasta ese momento sellado, a cuyo través esas fuentes pueden verter sobre algún núcleo de seres humanos? La fuerza de la fe personal, el entusiasmo y el ejemplo, y sobre todo la fuerza de la novedad, constituyen siempre, para esta clase de triunfo, los agentes primeros de la sugestión. Si la curación mental no alcanza a ser nunca oficial y respetable, tales factores de eficacia sugestiva se perderán. Cada religión, en sus momentos de mayor intensidad, debe ser como un árabe sin hogar en el desierto, la iglesia lo conoce bastante bien con su eterna lucha interna entre la religiosidad intensa de la minoría contra la religiosidad crónica de la mayoría, endurecida por un obstruccionismo peor que el que la irreligión opone a los motivos del espíritu. Debemos rezar, dijo J. Edwards, para que todos los santos que no son cristianos fervientes sean, o bien vueltos a la vida o bien eliminados, si es verdad como algunos afirman a menudo, que estos santos muertos hacen más mal que los hombres corrientes y llevan más almas al infierno, y que sería un bien para la humanidad que estuviesen todos muertos. La siguiente condición de éxito es la existencia evidente de mentes que aún en la mentalidad sana con una disposición dócil para la regeneración. El protestantismo fue demasiado pesimista como el hombre natural, el catolicismo demasiado legalista y moralista, apelando, pese a todo, al tipo de carácter formado por esta curiosa mezcla de elementos. Aunque, de quienes estamos aquí, pocos pertenezcamos a este tipo, es obvio que constituye una combinación moral específica bien representada en el mundo. Finalmente, la Mindcure ha hecho de la vida subconsciente un uso que en nuestras naciones protestantes no tiene precedentes. A su consejo razonado y a su afirmación dogmática, sus fundadores añadieron el ejercicio sistemático de la relajación pasiva, concentración, meditación, e incluso invocaron algo parecido a la práctica hipnótica. Cito algunos fragmentos al azar. El valor, la potencia de los ideales, es la gran verdad práctica en la que el nuevo pensamiento insiste más, es decir, el desarrollo desde el interior, de lo pequeño a lo grande. En consecuencia, el pensamiento debería centrarse en el resultado ideal, aunque esta voluntad sea literalmente común. La enfermedad es la mortificación corporal más excelente, la mortificación que no ha escogido uno mismo, que Dios impone directamente y es la expresión directa de su voluntad. Si otras mortificaciones son de plata, dice Monseñor Gay, esta es de oro ya que, aunque proviene de nosotros porque viene del pecado original, su mayor parte es de manufactura divina porque proviene de su providencia, como todo lo que pasa. Y que juntos son sus golpes, y que eficaces. No dudo en decir que la paciencia en una enfermedad larga es la obra maestra de la mortificación y, en consecuencia, el triunfo de las almas mortificadas. Según este punto de vista, la enfermedad debería aceptarse sumisamente en cualquier caso, y en determinadas circunstancias sería blasfemo desear que desapareciera. Naturalmente ha habido excepciones, por eso, y siempre en los límites de la Iglesia, se han reconocido las curaciones milagrosas realizadas por los santos más grandes, una de las herejías de Edward Irwin fue sostener que aún eran posibles. El pastor alemán J. Christoph Blumart desarrolló, durante los años 40 y casi espontáneamente, una facultad de curación extraordinariamente pura, mediante la confesión y conversión del paciente y la plegaria del sacerdote, y la ejerció durante 30 años. La vida de Blumart, de Zundel, a de, Zurich, en Eosbrinda, en los capítulos 9, X, 11 y 17, unos relatos muy completos de su actividad curativa, que atribuía invariablemente a la interposición divina directa, Blumart tenía un carácter singularmente puro, sencillo y nada fanático, y en esta parte de su actividad no seguía modelo alguno ya conocido. Hoy mismo, en Chicago, tenemos el caso del Dr. J. Alteza Dobie, un predicador baptista escocés, sus hojas de curación semanales en el año de gracia de Iván por el sexto volumen. Aunque denuncia las curaciones forjadas en otras sectas como falsificaciones diabólicas de la curación divina exclusivamente suya, debe incluirse, en general, en el movimiento de la Mindcure. En los círculos de la curación mental, el artículo de fe fundamental es que nunca debe aceptarse la enfermedad, Dios nos quiere absolutamente sanos y no deberíamos tolerar una situación inferior. 25 Cito estas palabras del libro sobre el renacer a la fe en Nueva Inglaterra de Edwards, que nos persuade para no hacer tal uso de la plegaria, pero es fácil ver que le agrada arremeter contra los miembros muertos de la Iglesia. 26 Hora W Dresser, Voices Grados Fahrenheit Freedom, p. Paso en la oscuridad. Para conseguir la habilidad de dirigir la mente eficazmente, el nuevo pensamiento aconseja a la práctica de la concentración, dicho de otra manera, el dominio del autocontrol. Debe aprenderse a ordenar las tendencias de la mente de forma que se puedan anexionar al ideal escogido, con este propósito deberían reservarse momentos para la meditación silenciosa, individual, preferiblemente en una habitación donde el ambiente sea favorable al pensamiento espiritual, hablando en términos del nuevo pensamiento penetrar en el silencio. Llegará un tiempo en el que en la atareada oficina o en la ruidosa calle, podrás penetrar en el silencio sólo con que extiendas el manto de tu pensamiento sobre ti mismo y percibas que allí y en todas partes el espíritu de la vida, el amor, la sabiduría, la paz, el poder y la plenitud infinita, te guía, te guarda, te protege y te conduce, en esto consiste el espíritu de la oración continuada. Uno de los hombres más intuitivos que jamás he conocido tenía un despacho en una oficina de la ciudad en el que trabajaban varios empleados constantemente, y a menudo hablaban en voz alta. Por entero impertérrito ante cuántos sonidos le rodeaban, este hombre creyente, autoconcentrado, corría completamente en cualquier momento de perplejidad las cortinas de la intimidad sobre él y quedaba encerrado en su propia aura psíquica, y tan ajeno a las distracciones como si estuviese sólo en un bosque. Acogía cualquier dificultad en un silencio místico, esperaba una respuesta y permanecía completamente pasivo hasta que llegaba la contestación, y ni una sola vez, en muchos años de experiencia, se sintió decepcionado o perdido. Me gustaría saber en qué difiere intrínsecamente esa experiencia de la práctica del recogimiento o recuerdo de Dios, que desempeña un papel tan importante en la disciplina cristiana. Denominado también práctica de la presencia de Dios, y así lo conocemos nosotros, por ejemplo, en Jeremy Taylor, el eminente maestro Álvarez de Paz lo define en su trabajo sobre la contemplación. Es el recuerdo de Dios, el pensamiento de Dios, lo que le hace presente en todo lugar y en toda circunstancia, nos hace comulgar con él con respeto y amor, y nos llena de deseo y afecto hacia él. ¿Queréis libraros de toda mal? No perdáis nunca este recuerdo de Dios, ni en la prosperidad ni en la adversidad, cualesquiera que fueran, no invoquéis para excusaros de este deber, ni la dificultad ni la importancia de vuestro trabajo porque siempre podéis recordar que Dios os ve, que estáis bajo su mirada. Si lo olvidáis mil veces, reanimad el recuerdo otras mil, si no podéis practicar este ejercicio continuamente, familiarizaros tanto como podáis con él, y, como quienes en un invierno riguroso se acercan al fuego tan a menudo como pueden, y, tan frecuentemente como podáis, hacia este ardiente fuego que calentará vuestra alma. Todas las asociaciones externas de la disciplina católica son, por supuesto, totalmente diferentes del pensamiento de Mindcure, pero la parte puramente espiritual del ejercicio es idéntica en ambas comuniones, y en las dos quienes lo aconsejan lo hacen con autoridad, ya que evidentemente experimentaron aquello de que hablan. Volvamos a comparar algunas afirmaciones de la curación mental. El pensamiento elevado, sano y puro, se puede alentar, promover y acentuar. Su corriente puede dirigirse hacia grandes ideales hasta que constituye un hábito y encuentra un canal. Mediante esta disciplina el horizonte mental puede inundarse de la alegría de la belleza, la plenitud y la armonía. Alcanzar un pensamiento justo y elevado puede parecer difícil al principio, incluso mecánico, pero a la larga la perseverancia lo volverá fácil, después agradable y al final placentero. El mundo real del alma está formado por sus pensamientos, sentimientos, imaginaciones. Si queremos podemos volver la espalda al plano inferior de los sentidos y elevarnos hasta el reino de lo espiritual y lo real hasta conseguir residir en él, la asunción de estados de expectación y receptividad atraerá la alegría espiritual que penetrará de forma tan natural como el aire lo hace por un agujero. Siempre que el pensamiento no está ocupado con el deber cotidiano o el trabajo, debería elevarse a la atmósfera espiritual. En todo día quedan momentos tranquilos y ratos de insomnio por las noches que se podrían dedicar a este sano y placentero ejercicio, si alguien que jamás ha hecho esfuerzo sistemático alguno para elevar y controlar las fuerzas del pensamiento sigue con seriedad, durante un solo mes, el curso que hemos sugerido, quedará sorprendido y satisfecho con los resultados, y nada le inducirá a volver al pensamiento distraído y sin objeto, totalmente superficial. En estas circunstancias favorables, el mundo exterior, con toda su fluidez de acontecimientos diarios, queda excluido, y se penetra en el santuario silencioso del templo interior del alma. La receptividad espiritual se hace delicadamente sensible y la voz silenciosa y tenua es audible, las tumultuosas olas de los sentidos externos callan y se produce una gran calma, el yo deviene gradualmente consciente de que está cara a cara con la presencia divina, aquella vida poderosa, salutífera, amante, paternal, que está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Existe un contacto del alma con el alma del Padre y una afluencia constante de vida, amor, virtud, salud y felicidad de la fuente inagotable. Cuando lleguemos al tema del misticismo os someteréis a una inmersión tan profunda en tales estados de conciencia que quedaréis empapados, por decirlo de alguna manera, y el escalofrío de la duda que podía afectaros y ya habrá pasado, me refiero a la duda de si toda esta literatura no es pura retórica y charlatanería por encouragerles a U3. Creo que os convenceréis entonces de que estos estados de conciencia unitiva forman un tipo de experiencias perfectamente definidas, en las cuales el alma toma parte ocasionalmente, y algunas personas los viven más amplia y profundamente de lo que vivirían cualquier otra cosa, lo que me conduce a una reflexión filosófica general con la que podría zanjar el tema de la mentalidad sana y cerrar un capítulo que temo haber alargado demasiado, la relación de esta mentalidad sana sistematizada y de la religión de Mindcure con la vida y el método científicos. En otra conferencia trataré explícitamente sobre la relación de la religión con la ciencia por un lado, y por otro, de la religión con el pensamiento primitivo. Hay en día existen personas que se autodenominan científicos o positivistas que os dirán que el pensamiento religioso consiste en una simple supervivencia, una regresión atávica al tipo de conciencia que la humanidad, en sus ejemplos más clarificadores, dejó atrás y superó hace ya tiempo. Si les pedís que se expliquen con mayor concreción, probablemente os dirán que el pensamiento primitivo todo lo concibe bajo la forma de la personalidad. El primitivo piensa que las cosas actúan con fuerzas personales y finalidades individuales, incluso la naturaleza exterior obedece a exigencias y necesidades personales, como si se tratase de poderes elementales. Ahora bien, la ciencia, por otro lado, afirman tales positivistas, ha demostrado que la personalidad, lejos de ser una fuerza elemental en la naturaleza, no es sino un resultado pasivo de las fuerzas realmente elementales, físicas, químicas, fisiológicas y psicofísicas, que son impersonales y de carácter general, no hay nada individual que actúe en el universo excepto cuando obedece y ejemplifica una ley universal. Por lo tanto, si les preguntaseis de qué forma la ciencia ha sustituido el pensamiento primitivo y desacreditado su particular manera de mirar las cosas, os dirán sin duda que ha sido mediante el estricto uso del método de verificación experimental. Seguid prácticamente las concepciones de la ciencia, os repetirán, las concepciones que ignoran totalmente la personalidad, y siempre se confirmarán, el mundo está hecho de tal forma que todas vuestras esperanzas se verificarán cuando los términos de los que las deduzcáis sean impersonales y universales. Sin embargo, analizamos aquí la curación mental con su filosofía diametralmente opuesta, pero que establece una afirmación idéntica. Vivid como si fuese verdad, dice, y cada día os probará que es cierto, vuestra experiencia mental y corporal verificará que las energías que controlan la naturaleza son personales, que los poderes del universo responden directamente a vuestras llamadas y necesidades. Y que la experiencia verifica ampliamente estas ideas religiosas primitivas queda probado por el hecho de que el movimiento de Mindcure se expande como lo hace, no simplemente a través de la proclama y la persuasión, sino también por palpables resultados empíricos. Aquí, en plena expansión de la autoridad de la ciencia, continúa una guerra agresiva contra la filosofía científica, que resurge usando los métodos y las armas peculiares de la ciencia. Creyendo que un poder superior nos preservará mejor que según podamos hacerlo nosotros mismos, y lanzándonos en su busca, la creencia no sólo no resulta impugnada, sino que es corroborada a través de la observación. Cómo se efectúan las observaciones, cómo resultan confirmados los resultados, es algo bastante evidente en las narraciones citadas, aún citaré un par de ellas, breves, para añadir al tema un giro concreto. He aquí una. Una de mis primeras experiencias de aplicación de lo que había aprendido la obtuve dos meses después de visitar al curandero. Caí y me torcí el tobillo derecho, tal y como ya me había ocurrido cuatro años antes, aquella vez tuve que andar con muletas y llevar una tobillera elástica durante algunos meses, y desde entonces vigilaba particularmente el tobillo. Esta vez, apenas me levanté, me hice la siguiente reflexión positiva, sólo existe Dios, y toda vida procede perfectamente de él. No me puedo torcer nada ni herirme, dejaré que él se cuide de mí. Nunca más me dolió, y aquel día caminé dos millas. El propio caso no sólo explica la experiencia y la verificación, sino también el elemento de pasividad y sumisión de que hablamos. Una mañana fui a la ciudad a comprar algunas cosas. Hacía poco que había salido cuando comencé a encontrarme mal, la sensación de malestar aumentó rápidamente hasta que sentí un fuerte dolor en todos los huesos, mareo, debilidad, dolor de cabeza, todos los síntomas que preceden a un resfriado, pensé que tendría la gripe porque entonces había una epidemia en Boston, o alguna cosa peor. En ese momento recordé las enseñanzas de curación que había escuchado durante todo el invierno, y pensé que era una oportunidad para probarme. Cuando volvía a casa encontré a una amiga y, con algo de esfuerzo me contuve para no contarle cómo me encontraba, con lo que gané el primer paso. Me acosté inmediatamente, mi marido quería ir a buscar al médico, pero le dije que prefería esperar hasta la mañana siguiente para ver cómo me encontraba. Entonces tuve una de las experiencias más bonitas de mi vida. No lo puedo expresar de otra manera que diciendo que estaba abandonada a la corriente de la vida y dejaba que fluyese sobre mí. Perdí el miedo a una enfermedad inminente, me sentí complaciente y sumisa, no sentía esfuerzo alguno intelectual ni tensión del pensamiento. Mi idea dominante era, contempla a la sierva del Señor, hágase en mí según vuestra voluntad, y una completa confianza en que todo iría bien, que todo estaba bien. Me penetraba la vida creativa y me sentía liada con el infinito, en armonía y llena de la paz que sobrepasa toda comprensión. No había lugar en mi mente para un cuerpo desajustado. No poseía conciencia del tiempo, ni del espacio, ni de las personas, sino sólo del amor, la alegría y la fe. No sé cuánto duró este estado, ni cuando me dormí, pero al despertar estaba bien. Ejemplos demasiado triviales, si bien algo encontramos en ellos del método de experimentación y verificación. Respecto al siguiente punto, es indiferente que consideréis a los pacientes como víctimas ilusas de su imaginación o no. El hecho de parecerles que se habían curado mediante los experimentos verificados es suficiente para convertirlos al sistema, y aunque es evidente que se debe poseer una estructura mental determinada para obtener estos resultados, ya que no todos pueden curarse satisfactoriamente, como no puede hacerlo tampoco el primer médico a quien consultan. Sería pedante, y demasiado escrupuloso para quienes pueden verificar su filosofía primitiva de curación mental con métodos experimentales como este, dejarlos por imposibles por el imperativo de terapéuticas más científicas. ¿Qué debemos pensar de todo esto? Ha exigido la ciencia una confirmación demasiado amplia. Creo que las peticiones del científico sectario son, como mínimo, prematuras. Las experiencias que hemos estudiado a lo largo de esta hora, y otros muchos tipos de experiencias religiosas como éstas, muestran el universo sencillamente como un asunto mucho más complejo de lo que ninguna secta, ni siquiera la científica, considera. Al fin y al cabo, que son nuestras verificaciones sino experiencias acordes con sistemas de ideas más o menos asilados, sistemas conceptuales, que nuestras mentes han estructurado. Sin embargo, ¿por qué, en nombre del sentido común, debemos asumir que únicamente uno de estos sistemas de ideas puede ser verdadero? El resultado obvio de la experiencia total es que el mundo puede ordenarse según muchos sistemas de ideas, como de hecho sucede entre diferentes hombres, y cada vez proporcionará un tipo característico de gobierno mientras se rechaza otro tipo. La ciencia nos proporciona a todos la telegrafía, la luz eléctrica y la diagnosis, y consigue prevenir y curar gran cantidad de enfermedades. La religión en forma de Mindcure nos proporciona, a algunos, serenidad, equilibrio moral y felicidad, y previene algunas clases de enfermedades, como hace la ciencia, o actúa incluso sobre un tipo de persona determinado. Por lo tanto, evidentemente, ciencia y religión son llaves genuinas para abrir la cámara del tesoro del mundo a quien sepa usar ambas, es igualmente evidente que ninguna de las dos excluye el uso simultáneo de la otra. ¿Y por qué, después de todo, no puede ser el mundo lo bastante complejo como para consistir en muchas esferas de realidad interpenetradas, a las que no podemos acceder alternativamente usando concepciones diferentes y asumiendo actitudes diferentes, al igual que los matemáticos manejan los mismos hechos numéricos y espaciales en geometría, geometría analítica, álgebra, cálculo, y siempre salen bien parados. Desde este punto de vista, religión y ciencia, cada una verificada a su manera, en cada momento y en cada vida, serían coeternas. El pensamiento primitivo, con su fe en las fuerzas personales individualizadas, parece, de todas formas, más lejos que nunca de ser desplazado por la ciencia del terreno actual. Muchas personas instruidas aún lo consideran el canal experimental más directo para mantener su intercambio con la realidad. El asunto de la Mindcure lo tuve tan a la mano que no puede resistir la tentación de utilizarlo para forzaros a reparar en estas últimas verdades, sin embargo, hoy debo contentarme con esta breve indicación. Las relaciones de la religión con la ciencia y el pensamiento primitivo recibirán una atención más explícita en una conferencia posterior. Apéndice, véase la nota. Caso 1. Mi experiencia es esta, estuve mucho tiempo enfermo, y uno de los primeros efectos de la enfermedad, hace 12 años, fue una diplopía que me privó casi por completo del uso de los ojos para leer y escribir, y otro posterior, excluirme de todo tipo de ejercicios o pena de cansarme muchísimo. Me habían tratado los mejores doctores de Europa y Norteamérica, en cuya capacidad para sanarme confiaba, pero con resultados escasos o nulos. En el momento en que comenzaba a empeorar rápidamente hoy ciertas cosas que me proporcionaron el suficiente interés hacia la curación mental como para probarla. No tenía esperanza alguna de mejorar, solo era una probabilidad que aprovechaba, en parte porque mi pensamiento se interesaba por la nueva posibilidad a mano, y en parte porque no veía otra oportunidad. Fui a ver a X a Boston, de quien algunos amigos habían obtenido, o así lo creían, gran ayuda, el tratamiento era silencioso, se decía poca cosa, y lo poco que se decía no me convencía en absoluto, fuese cual fuese la influencia sufrida, se trataba de la proyección del pensamiento o sensaciones de otra persona sobre mi mente inconsciente, sobre mi sistema nervioso, por decirlo así, mientras estábamos sentados juntos, callados. Desde el comienzo creí en la posibilidad de tal acción porque conocía el poder que tiene la mente para dar forma, ayudando o impidiendo las actividades nerviosas del cuerpo, y pensaba que la telepatía era verosímil, aunque no se hubiese demostrado. No obstante, solo lo creía como posibilidad, y no tenía convicción alguna fuerte ni fe religiosa o mística relacionada con lo que pensaba, que hubiese podido poner en juego la imaginación. Me senté silencioso con el curandero durante media hora diaria sin resultados iniciales, pero después, pasados unos diez días, adiviné, bastante repentinamente, consciente de una corriente nueva de energía que ascendía en mi interior, de una sensación de poder que iba más allá de los miembros enfermos, de un poder romper los límites que, aunque yo no lo había intentado antes, habían sido en mi vida durante muchos años verdaderos muros demasiado altos para ser escalados. Comencé a leer y caminar como hacía años que no lo hacía, siendo el cambio repentino, acusado e inequívoco. Esta corriente pareció aumentar durante algunas semanas, pudieron ser tres o cuatro, hasta que en verano lo dejé y volví a seguir el tratamiento al cabo de unos meses. El estímulo fue permanente y no me abandonó, ganando terreno en lugar de perderlo, con esta mejoría parecía, de alguna manera, que la influencia se hubiese agotado, y a pesar de que mi confianza en el poder de la cura era mucho mayor que en la primera experiencia, y debería haberme ayudado a mejorar la salud y fortalecerme si mi fe en la misma hubiese sido el factor principal, nunca más obtuve ningún resultado tan sorprendente o tan claramente marcado como el que alcancé cuando lo probé la vez. Primera, con poca fe y dudosa esperanza. Es difícil manifestar toda la evidencia de este tema con palabras, recoger en un informe claro todo aquello en que se basan las conclusiones, pero siempre he sentido que tenía razón suficiente para justificar, al menos en lo que a mi respecta, la conclusión a la que llegué, y desde entonces he sostenido que el cambio físico fue, primero, el resultado de un cambio forjado en mí por una transformación de estado de ánimo, y, segundo, que este cambio de estado de ánimo no era, excepto de una forma. secundaria, producido por la influencia de una imaginación excitada, o por una sugestión de tipo hipnótico recibida conscientemente. Finalmente, creo que este cambio fue el resultado de recibir, telepáticamente, y sobre un estado mental algo inferior al nivel de la conciencia inmediata, una actitud más sana y energética proveniente de otra persona, cuyo pensamiento se dirigía sobre mí con la intención de imprimirme la idea de tal actitud. En mi caso, la enfermedad era claramente de las clasificables de nerviosa, no orgánica, pero gracias a la observación llegué a la conclusión de que la línea divisoria que se ha trazado es arbitraria, ya que los nervios controlan las actividades internas y la nutrición del cuerpo totalmente. Creo que el sistema nervioso central, estimulando e inhibiendo centros locales, puede ejercer una gran influencia sobre todo tipo de enfermedad si se consigue que actúe. En mi opinión, la cuestión es tan solo cómo conseguirlo, y pienso que la incertidumbre y las sensibles diferencias en los resultados obtenidos por medio de la mindicure sólo muestran hasta qué punto ignoramos las fuerzas que ahí actúan y los medios con los que podríamos estimularlas. Mi observación de los demás y de mí mismo me asegura que tales resultados no son debidos a coincidencias casuales, que la mente consciente, la imaginación, toma parte, en múltiples casos, como factor decisivo es completamente cierto, pero en muchos otros casos, algunos muy extraordinarios, parece no tener ninguna relación. En conjunto me inclino a pensar que así como la acción curativa, igual que la morbosa, procede de la mente normalmente inconsciente, así también las impresiones más fuertes y efectivas proceden de una manera aún desconocida y sutil, directamente de una mente sana, cuyo estado, por una ley oculta de simpatía, reproducen. Caso 2. A instancias de amigos y sinfénicas y esperanza, seguramente a causa de una fracasada experiencia con un miembro de ciencia cristiana, pusimos a nuestra hija en manos de un curandero, y sanó de un problema que el médico había diagnosticado de manera descorazonadora. Aquello me interesó y comencé a estudiar seriamente el método y la filosofía de este sistema de curación. Una paz interior y una tranquilidad inusuales me invadieron gradualmente de forma tan positiva que cambié de talante, mis hijos y mis amigos notaron el cambio y lo comentaron, desaparecieron todas las sensaciones de irritabilidad, y transformé visiblemente la expresión de mi cara. Yo había sido fanático, agresivo e intolerante en las discusiones, tanto públicas como privadas, me volví tolerante y receptivo con los puntos de vista de los demás. Era nervioso e irritable, dos o tres veces por semana volvía a casa con dolor de cabeza provocado, suponía, por la dispepsia y la irritación gástrica, me volví sereno y tranquilo y desaparecieron completamente los problemas físicos. Solía ir a todas las entrevistas de negocios con un miedo casi morboso, ahora miro a todo el mundo con confianza y calma interior. Debo decir que el desarrollo tendió hacia la eliminación del egoísmo. No me refiero únicamente a las formas más vulgares y sensuales, sino a aquellas más sutiles y generalmente disimuladas que se expresan con dolor, aflicción, pesar, envidia, etc., este cambio me ha llevado a la comprensión práctica de la inmanencia de Dios y de la divinidad del yo interior y verdadero del hombre. Conferencias 6 y 7. El alma enferma. En el último encuentro consideramos el temperamento de mentalidad sana como aquel que presenta una incapacidad constitucional para el sufrimiento prolongado, y en el que la tendencia a ver las cosas de una manera optimista es como el agua de cristalización en la que se establece el carácter del individuo. Veíamos cómo este temperamento puede convertirse en el fundamento de un tipo de religión peculiar, una religión donde el bien, incluso el bien de la vida de este mundo, es considerado como lo esencial que todo ser racional debe intentar alcanzar. Esta religión nos lleva a desentendernos de los peores aspectos del universo negándonos sistemáticamente a aceptarlos o darles demasiada importancia, ignorándolos en nuestros cálculos e incluso, a menudo negando completamente que existan. El mal es una enfermedad, y padecer a causa de una enfermedad es una forma adicional de enfermedad que se suma a la enfermedad original. Incluso el arrepentimiento y el remordimiento, afecciones que entran en el carácter de los ministros del bien, pueden ser sólo impulsos enfermizos y enervantes. El mejor arrepentimiento es aprestarse y trabajar por la justicia y olvidar que alguna vez se ha estado en relación con el pecado. La filosofía de Spinoza está entretejida de este tipo de mentalidad sana, y este ha sido uno de los grandes secretos de su fascinación. Quien es guiado por la razón, según Spinoza, también lo es por la influencia del bien sobre su mente, el conocimiento del mal es un conocimiento inadecuado, excepto para mentes serviles, por eso Spinoza condena categóricamente el arrepentimiento. Cuando el hombre comete errores, dice. Se puede esperar que los tormentos de la conciencia y el arrepentimiento le ayuden a volver al recto camino y, por consiguiente, puede concluirse, como cada uno suele hacer, que estas afecciones son buenas. Mas si miramos la cuestión de cerca encontraremos que no sólo no son buenas, sino que, al contrario, se trata de pasiones perversas y nocivas, porque es manifiesto que siempre podemos obrar mejor si nos guiamos por la razón y el amor a la verdad que por el escrúpulo de conciencia y el remordimiento, que son malos y perjudiciales en la medida en que constituyen un género particular de tristeza, y ya he probado las desventajas de la tristeza, y he demostrado que deberíamos luchar por mantenerla fuera de nuestras vidas. Deberíamos esforzarnos, ya que la intranquilidad de la conciencia y el remordimiento son de esa complexión, por rehuir y evitar semejantes estados de ánimo. En el seno del cristianismo, el arrepentimiento de los pecados ha sido el acto religioso fundamental y la mentalidad sana siempre se ha presentado en su versión más suave. Arrepentirse, según los cristianos de mente sana, quiere decir escapar del pecado, no lamentarse y torturarse por haberlo cometido. La práctica católica de la confesión y la absolución es, en uno de sus aspectos, poca cosa más que un método sistemático de conservar la mentalidad sana. Por medio de la confesión las cuentas de un hombre con el mal son periódicamente saldadas y verificadas, y así puede comenzar una nueva página sin ninguna vieja deuda. Cualquier católico nos dirá cómo se siente de limpio, fresco y libre después de la operación purificadora. Martín Lutero o pertenecía en modo alguno al tipo de mentalidad sana en el sentido radical en que la hemos tratado, y rechazaba la absolución sacerdotal del pecado. Pero sobre este tema del arrepentimiento tenía algunas ideas muy de mentalidad sana, debida sobre todo a la amplitud de su concepción de Dios. Cuando era fraile, dice, pensaba que estaba completamente marginado si alguna vez sentía la lujuria, es decir, si sentía una mala inclinación, la lujuria, el odio, la ira o la envidia hacia algún hermano. Probé muchas maneras de ayudar a calmar mi conciencia, pero no era posible, porque la concupiscencia y la lujuria volvían, de forma que no podía reposar, siempre me encontraba atormentado por estos pensamientos, has cometido este o aquel pecado, estás infectado por la envidia, la impaciencia y demás pecados, has entrado en vano en esta orden santa, y todas tus buenas obras son inútiles. Si hubiese entendido bien entonces estas palabras de San Pablo, la carne desea lo contrario que el espíritu, y el espíritu lo contrario que la carne, y están siempre en lucha uno contra otro, de manera que no puedes hacer lo que deseas, no me habría atormentado tan miserablemente, sino que habría pensado y repetido a mí mismo, como a menudo hago ahora, Martín, no estarás completamente sin pecado porque eres carne, por eso sentirás siempre esta lucha. Recuerdo que esta upit tenía la costumbre de decir, he jurado a Dios mil veces que me convertiría en un hombre mejor, pero nunca he realizado el juramento. De ahora en adelante no haré este juramento porque he aprendido, con la experiencia, que soy incapaz de cumplirlo. A menos que Dios me fuese favorable y misericordioso por el amor de Cristo, no seré capaz, con todos mis votos y todas mis buenas obras, de presentarme ante él. No se trataba únicamente de desesperación verdadera, sino también piadosa y santa, y quienes sean salvados deberían confesar lo mismo de palabra y corazón. ¿Por qué el piadoso no cree en su virtud? Miran a Cristo como el Reconciliador que ofrece su vida por sus pecados. Además, saben que la permanencia del pecado no servirá para acusarles, sino que les será perdonado libremente, no obstante, luchan con el Espíritu contra la carne con tal de no satisfacer los deseos de ésta, y aunque sienten que la carne se enardece y se revela, y que ellos mismos caen a menudo en el pecado por flaqueza, no se descorazonan ni piensan, en consecuencia, que su estado y tipo de vida y las obras que han hecho según su vocación disgustan a Dios, sino que se sobreponen por la fe. Una de las herejías por la cual los jesuitas condenaron tan abominablemente a aquel genio espiritual, Molinos, mentalmente sano, era su opinión sobre el arrepentimiento. Cuando caes en falta, sea del tipo que sea, no te preocupes ni te aflijas por haberlo hecho. ¿Por qué hay partes de nuestra frágil naturaleza tocadas por el pecado original? El enemigo común te hará creer, tan pronto como caigas en una falta, que va cerrado y, por lo tanto, estás fuera del favor de Dios y, a la par, te hará desconfiar de la gracia divina, señalando tu miseria y agigantándola. Te hará creer que cada día tu alma se vuelve peor en lugar de mejor, mientras reincide a menudo en estos errores. Oh, alma bendita, abre tus ojos y cierra la puerta a estas sugestiones diabólicas, sabedora de tu miseria y confiando en la misericordia divina. ¿No sería un loco quien, compitiendo en una carrera, cayese en el mejor momento de la misma y se quedase en tierra gimiendo y afligiéndose por su caída? Hombre, le dirían, no pierdas el tiempo, levántate y vuelve a la carrera, porque quien se vuelve a alzar deprisa y continúa su carrera es como si no hubiese caído. Si ves que caes una y mil veces debes usar el remedio que te ofrezco, es decir, la confianza amorosa en la misericordia divina. Esas son las armas con las que debes luchar y vencer la cobardía y los vanos pensamientos. Este es el medio que debes utilizar, no perder el tiempo, no inquietarte y cercenar el mal. En contraste con este punto de vista de mentalidad sana, si lo consideramos como una manera de minimizar el mal deliberadamente, hay un punto de vista radicalmente opuesto, una manera de maximizar el mal, digamos, basada en la persuasión de que los aspectos negros de nuestra vida son su esencia, y que percibimos mejor el significado del mundo cuanto más los acercamos al corazón. Debemos dedicarnos ahora a esta forma más maliciosa de entender la situación. Así como puse punto final a la última hora con una reflexión filosófica general sobre la forma de mentalidad sana de tomarse la vida, me agradaría aquí hacer una nueva reflexión filosófica antes de emprender esta tarea más gravosa. Excusad la breve demora. Si admitimos que el mal es una parte esencial de nuestro ser y la llave para la interpretación de nuestra vida, os abrumamos de la religión. El teísmo, fuera cuando fuese que se erigiera en filosofía sistemática del universo, ha mostrado siempre cierta desgana en dejar que Dios fuese algo menos que el todo. En otras palabras, el teísmo filosófico ha tendido a ser panteísta o monista, y a considerar el mundo como unidad absoluta, lo que está en desacuerdo con el teísmo popular y práctico, que siempre ha sido más o menos pluralista, por no decir politeísta, y se ha mostrado muy satisfecho con un universo compuesto de múltiples principios originales, siempre que se nos permita creer que el principio divino es supremo y los otros le están subordinados. En este último caso, Dios no es necesariamente responsable de la existencia del mal, sólo lo sería si finalmente no fuese superado el mal. Pero en la visión monista o panteísta, el mal, como todo lo demás, debe tener su fundamento en Dios, y la dificultad estriba en ver cómo es eso posible si Dios es absolutamente bueno. Esta dificultad emerge en cada forma de filosofía en la que el mundo se presenta como una unidad perfecta. Esta unidad es un individuo y sus peores partes deben ser tan esenciales como las mejores, deben ser necesarias para hacer que el individuo sea lo que es, de manera que si cualquier parte desapareciera o se alterase, ya no sería aquel individuo en absoluto. La filosofía del idealismo absoluto, hoy presente con tanta pujanza en Escocia y América, debe luchar contra esta dificultad al igual que el teísmo escolástico lo hizo en su tiempo. Y aunque sería prematuro decir que no existe ninguna salida clara o fácil, la única escapatoria obvia de la paradoja consistiría en separarse de la concepción monista y dejar que el mundo existiera desde el principio de forma pluralista, como conjunto o colección de cosas y principios superiores e inferiores, más que como un hecho absolutamente unitario, porque en ese caso el mal no tendría por qué ser esencial podría ser, y tal vez siempre lo haya sido, un fragmento independiente sin derecho, racional o absoluto a vivir junto con el resto, por lo que podemos esperar que al final nos desembarazaremos de él. Ahora bien, el Evangelio de la Mindcure, tal como lo hemos descrito, da claramente su voto a esta visión pluralista. Mientras que el filósofo monista se encuentra más o menos obligado a decir, como Hegel, que todo lo que es real es racional, y que el mal como elemento requerido dialécticamente debe precisarse, conservarse y consagrarse, y debe asimismo tener una función que se le ha adjudicado en el sistema final de la verdad, la Mindcure rechaza afirmar nada semejante. El mal, es enfáticamente irracional y no se ha de precisar, ni conservar, ni consagrar, en ningún sistema final de la verdad. Es una pura abominación hacia el Señor, una irrealidad ajena, un elemento superfluo que debe ser abandonado y negado y, si es posible, suprimida y olvidada su memoria. El ideal, lejos de ser coextensivo con la realidad total, es un simple extracto de la realidad, marcado por su liberación de todo contacto con esta materia enferma, inferior y residual. Esta es la noción que nos es planteada de manera justa y directa, a partir del hecho de que hay elementos en el universo que no pueden constituir un todo racional en conjunción con los demás elementos y que, desde el punto de vista de cualquiera de los sistemas que formen los otros elementos, sólo pueden ser considerados como simple irrelevancia y accidente, como residuos, por decirlo así, y como cuestión fuera de lugar. Os pido que no olvidéis esta noción, ya que aunque la mayoría de los filósofos parece olvidarla o desdeñarla demasiado para mencionarla, creo que deberemos admitir, en definitiva, que contiene un elemento de verdad. El Evangelio de la Mindcure aparece así otra vez con dignidad e importancia. Hemos visto que es una religión genuina, y no una simple llamada ingenua a la imaginación para curar enfermedades, hemos visto que su método de verificación experimental no es diferente del método de cualquier ciencia, y ahora incluso la encontramos como defensora de una concepción perfectamente definida de la estructura metafísica del mundo. Espero que, a la vista de todo esto, no lamentaréis que la haya sometido tan extensamente a vuestra atención. Digamos ahora adiós a esta forma de pensar, por un momento, y prestemos atención a aquellas personas que no pueden librarse con rapidez del peso de la conciencia del mal, pero que están destinadas fatalmente a sufrir con su presencia. Así como vimos en la mentalidad sana niveles superficiales y profundos, una felicidad parecida a la de un simple animal y tipos de felicidad regeneradora, también hay diferentes niveles de mentalidad morbosa, y unos mucho más intensos que otros. Hay personas para quienes el mal solo significa un mal ajuste con las cosas, una correspondencia errónea entre la vida personal y el medio ambiente. Un mal de esta especie es sanable, al menos en principio, en el plano natural, ya que solo modificando el yo o las cosas, o ambos, los dos términos se pueden ajustar y de nuevo todo resultará tan alegre como las campanas de una boda. Pero hay otras personas para quienes el mal no constituye una mera relación del sujeto con las cosas exteriores particulares, sino algo más radical y general, que no puede curar ninguna reorganización del medio ambiente ni disposición del yo íntimo, y que requiere un remedio sobrenatural. En conjunto, las razas latinas tienden a mirar el mal de la manera primera, como formado por males y pecados en plural, divisible punto por punto. Las razas germánicas tendieron más bien a pensar en el pecado en singular y con P mayúscula, como algo constituido de manera natural e inseparable de nuestra natural subjetividad, y que no puede estirparse jamás con operaciones superficiales poco sistemáticas. Estas comparaciones raciales siempre están abiertas a la excepción, pero es indudable que el tono religioso nórdico sea inclinado a la persuasión más profundamente pesimista, y veremos que esta forma de sentir, al ser la más extrema, es la más instructiva para nuestro estudio. La psicología reciente hace un uso frecuente de la palabra umbral como designación simbólica del punto donde un estado mental se convierte en otro. Así, hablamos del umbral de la conciencia de un hombre en general para indicar la cantidad de ruido, presión u otros estímulos exteriores necesaria para atraer su atención. Quien tenga un umbral elevado se dormirá en medio de cierto índice de ruido, en el que otra persona con un umbral más bajo despertaría inmediatamente. De manera similar, cuando alguien es sensible a pequeñas diferencias en cualquier tipo de sensación, decimos que tiene un umbral diferencial bajo, y su mente será fácilmente consciente de las diferencias en cuestión. Podemos hablar perfectamente de un umbral de dolor, un umbral del temor, un umbral de la miseria y constatar que la conciencia de algunos individuos los superan rápidamente, pero que para toros resultan demasiado altos para que su conciencia los rebase. Los optimistas y aquellos de mentalidad sana viven habitualmente en el margen soleado de su línea de miseria, los depresivos y melancólicos viven más allá, en la oscuridad y la aprehensión. Son hombres que dan la impresión de haber nacido con estrella, mientras que los otros parecen haber nacido junto al umbral del dolor, donde las irritaciones más ligeras se perciben con fatalidad. ¿No os parece que quien vive habitualmente junto al umbral del dolor debería necesitar un tipo de religión diferente de quien habita en el otro lado? Esta pregunta, sobre la relatividad de diferentes tipos de religión para diferentes tipos de necesidad, surge de manera natural en este punto y se convertirá en un problema serio antes de que concluyamos. Pero antes de enfrentarnos a él en términos generales debemos centrarnos en la tarea poco agradable de escuchar lo que las almas enfermas, como las llamaremos por contraste con las de mentalidad sana, han de decir sobre los secretos de su cautiverio, su forma peculiar de conciencia. Así, pues, damos la espalda resueltamente a los nacidos una vez y a su evangelio optimista de color azul celeste. No gritemos sin más, a pesar de las apariencias, viva el universo, Dios está en el cielo, en el mundo todo va bien, veamos antes si la pena, el dolor, el temor y el sentimiento de desamparo humano no pueden abrirnos una visión más profunda y ponernos en las manos una clave más complicada del significado de la situación. En primer lugar, ¿cómo pueden cosas tan inseguras como las experiencias positivas de este mundo permitirse un anclaje estable? Una cadena es tan fuerte cuanto más débil su eslabón y, después de todo, la vida es una cadena. En la existencia más sana y próspera, ¿cuántos eslabones de enfermedad, peligro y desastre se interponen? Inesperadamente, del fondo de cada fuente de placer, como dijo el poeta, surge algo amargo, un toque de náusea, de desencanto, un hábito de melancolía, indicios de una muerte presentida que, por fugitivos que puedan ser, dan la sensación de venir de la región más profunda y a menudo ostentan un poder de convicción impresionante. El murmullo de la vida se detiene con su toque, como una cuerda de piano deja de sonar cuando la sordina la detiene. Naturalmente, la música puede comenzar de nuevo, a intervalos. Pero con ello, la conciencia de mentalidad sana queda con un sentimiento irremediable de precariedad. Es una campana resquebrajada que apenas puede, con gran esfuerzo y voluntad, coger el aire que precisa para tañer. Incluso si imaginamos un hombre tan poseído de mentalidad sana que jamás haya experimentado personalmente ninguno de esos serios intervalos, si es reflexivo, debe generalizar y clasificar su suerte con la de los demás, y al hacerlo verá que su singularidad sólo es una oportunidad afortunada sin ninguna diferencia esencial. En cuyo caso se produce la falsa seguridad de que se trata de la estructura natural de las cosas, y, entonces adiós seguridad. No es esa suerte una frágil ficción. Vuestra alegría no es muy semejante a la risa de un pícaro tras el éxito. Si en realidad todo fuesen éxitos, aunque fuesen, como estos. Pero cojamos al hombre más feliz, el más envidiado del mundo, y nueve de cada diez veces su más íntima conciencia es de fracaso. O bien sus ideales sobre el éxito son mucho más elevados que los resultados obtenidos, o bien acaricia ideales secretos que el mundo no conoce, de los cuales sabe interiormente que carece. Cuando un optimista animoso como Goethe puede expresarse de esta forma, que será de los hombres menos afortunados. No diré nada, escribe Goethe en el año, contra el curso de mi existencia. Pero en el fondo sólo ha habido dolor y pesadumbre, y puedo afirmar que durante todos estos años no he disfrutado de cuatro semanas de auténtico bienestar. Mi vida ha sido un perpetuo rodar de la piedra que debe volver a subir. ¿Qué hombre fue jamás tan afortunado como Lutero? Pese a ello, cuando envejeció, consideraba su vida anterior como si hubiese sido un absoluto desastre. Estoy completamente cansado de la vida, ruego que el Señor venga sin dilación y se me lleve de aquí. Que venga, sobre todo, con su juicio final. Aprestaré mi cuello, el trueno rugirá y yo reposaré. Y con un collar de ágatas blancas en la mano añadió, Oh Dios, asegúrame que vendrá sin tardar. Estoy dispuesto a comerme este collar hoy para que el juicio sea mañana. La princesa electora, un día que Lutero cenaba con ella, le dijo, Doctor, desearía que vivieseis cuarenta años más. Señora, respondió él, antes que vivir cuarenta años más, preferiría perder la oportunidad de ir al paraíso. Así, pues, fracaso, fracaso, son las palabras que el mundo nos reitera en cada momento. Nosotros las difundimos con nuestros errores, delitos, oportunidades perdidas, con todos los testimonios de nuestra incapacidad profesional. ¿Con qué énfasis nos destruye? Ningún fácil castigo, ninguna excusa sencilla o expiación formal satisfarán las demandas mundanas, sino que cada libra de carne de vida se arranca con toda su sangre. Las más sutiles formas de sufrimiento que conoce el hombre están entreveradas con las más venenosas humillaciones. Son experiencias humanas primeras, un proceso tan general y duradero es, evidentemente, una parte integral de la vida. Existe, de hecho, un factor en el destino humano, escribe Robert Lewis Stevenson, que la ceguera misma no puede controvertir. Cualquier cosa que nos propongamos hacer no prometemos acabarla con éxito, el fracaso es el destino añadido. Estando nuestra naturaleza tan enraizada en el fracaso, es extraño que los teólogos lo hayan tomado como esencial y pensado que sólo a través de la experiencia personal de la humillación que engendra se llegue al sentido más profundo del significado de la vida. Pero este es sólo el primer estadio de la enfermedad del mundo. Haced un poco más grande la sensibilidad del ser humano, llevadlo un poco más allá del umbral de la miseria y la buena calidad de los momentos de éxito, cuando ocurren, se deteriora y se vicia. Todos los bienes naturales perecen. La riqueza tiene alas, la fama es un suspiro, el amor una estafa, la juventud, la salud y el placer desaparecen. Las cosas que siempre acaban siendo polvo y desencanto, pueden constituir los bienes auténticos que añoran nuestras almas. Al final de todo aletea el gran espectro de la muerte universal, la negrura que todo lo envuelve. ¿Qué provecho obtiene un hombre de cuánto trabajo realiza bajo el sol? He considerado lo que mis manos hicieron, lo he contemplado, todo era vanidad e ilusión del espíritu. Porque cuánto les ocurre a los hijos del hombre les ocurre a las bestias, como muere uno muere el otro, todos vienen del polvo y al polvo vuelven. Los muertos no saben nada, y ya no reciben recompensa alguna porque su recuerdo se ha olvidado. También han perecido su amor, su odio y su envidia, tampoco obtendrán ya una porción de nada cuanto se hace bajo el sol. Ciertamente, la luz es suave, y agradable para los ojos contemplar el sol, mas si un hombre vive muchos años y disfruta de ellos, forcemosle a recordar los días de oscuridad, pues serán muchos. En resumen, la vida y su negación son tejidas al mismo tiempo, inestricablemente. Si la vida fuese un bien, su negación sería el mal, pero ambas son hechos de existencia igualmente esenciales, toda felicidad natural parece corrompida por una contradicción, el hálito del sepulcro la envuelve. Para una mente atenta a este estado de cosas y sensible al temblor que destruye la alegría que engendra tal contemplación, el único consuelo que la mentalidad sana puede aportar es decir, necedades y torpezas, salida al aire libre, o anímate, amigo, a partir de ahora estarás mejor si abandonas tu obsesión. Pero con seriedad, esta chachara balbuciente puede considerarse respuesta racional. Atribuir un valor religioso al simple ir tirando despreocupado que da la breve posibilidad de un bien natural no es sino la consagración real de la negligencia y la superficialidad. Nuestros problemas son realmente demasiado profundos para esta curación. El hecho de que podemos morir, podemos enfermar, nos desconcierta, el hecho de que ahora, por un momento, vivimos y estamos a gusto, es irrelevante para ese desconcierto. Necesitamos una vida que no presente una correlación directa con la muerte, una salud no propensa a la enfermedad, un género de bien que no perezca, un bien que vuelve más allá de los bienes de la naturaleza. Todo depende de cuán sensible se muestre el alma a los desajustes. Mi problema es que creo demasiado en la felicidad y la bondad comunes, me dijo un amigo que tenía una conciencia de ese género, y nada me puede consolar de su transitoriedad, estoy horrorizado y desconcertado con esta posibilidad. Y eso nos sucede a casi todos. Un pequeño enfriamiento del instinto y excitabilidad instintiva, una pequeña disminución del umbral del dolor descubrirá el gusano en el corazón de nuestras usuales fuentes de gozo y nos hará metafísicos de la melancolía. El orgullo de la vida y la gloria del mundo se marchitarán, después de todo, esa es la lucha eterna entre la juventud ardiente y la vejez cansada. La vejez tiene la última palabra, la manera de mirar la vida puramente naturalista, aunque comience entusiásticamente, es seguro que acaba en tristeza. Esta tristeza anida en el corazón de todo esquema de filosofía simplemente positivista, agnóstica o naturalista. Que la optimista mentalidad sana haga lo que pueda con su extraño poder de vivir el momento, ignorando y olvidando, a pesar de todo el mal profundo existe para que pensemos en él, y la calavera continuará entre bromas el banquete. En la vida práctica del individuo sabemos cómo su tristeza o alegría sobre cualquier hecho real dependerá de los esquemas y esperanzas más remotos con los que esté relacionado, su significado y su forma le suministran la parte más importante de su valor. Hacedle saber que no llevan a parte alguna, y por más agradable que pueda ser de cerca, su fulgor y su belleza desaparecerán. El hombre viejo, enfermo de una insidiosa enfermedad interna, al principio puede quizá reír y vaciar de un trago el vio como siempre, pero cuando ya conoce su destino, porque los doctores se lo han revelado, no puede gozar de tales funciones. La compañía de la muerte y el gusano todo lo hacen insípido. La brillantez de la hora presente siempre es prestataria del fondo de posibilidades con las que va ligada, dejemos que nuestras experiencias comunes se envuelvan en un orden moral eterno, dejemos que nuestro sufrimiento alcance un significado inmortal, dejemos que el cielo sonría sobre la tierra y que las deidades nos visiten, dejemos que la fe y la esperanza sean la atmósfera donde el hombre respira y sus días transcurrirán con entusiasmo, interesados con perspectivas nuevas, se estremecerán. Con esperanzas remotas. Situar, por el contrario, a su alrededor, el frío, la tristeza y la ausencia de todo significado permanente como pretende el naturalismo puro y el evolucionismo popular de nuestro tiempo, y el entusiasmo se detendrá o más bien se convertirá en un temblor ansioso. Para el naturalismo, alimentado de especulaciones cosmológicas recientes, la humanidad está en una posición semejante a la de un grupo de personas que habitan en un lago helado, rodeados de montañas por las que no pueden escapar, que saben que el lago se va fundiendo poco a poco y que se acerca el día inevitable en que la última capa de hielo desaparecerá, y su destino será ahogarse ignominiosamente. Cuanto más alegre sea el patinaje, cuanto más caliente y brillante sea el sol del día, cuanto más rojizas sean las hogueras al anochecer, más intensa será la tristeza que les penetre ante la inminente situación final. En las obras literarias siempre se nos muestra a los antiguos griegos como modelos de la alegría mentalmente sana que la religión de la naturaleza debe engendrar, de hecho, era mucha la alegría entre los griegos, el torrente de entusiasmo de Homero por la mayoría de las cosas sobre las que brilla el sol es constante. Pero incluso los pasajes reflexivos de Homero son tristes y en el momento en que los griegos, reflexivos de suyo, pensaban en los fines, se tornaban pesimistas absolutos. Los celos de los dioses, el justo castigo que sigue a una felicidad excesiva, la muerte que todo lo envuelve, la oscura opacidad del destino, la crueldad final e ininteligible, constituían el fondo inmóvil de su imaginación. La hermosa alegría de su politeísmo sólo es una moderna ficción poética, no conocían alegría alguna tan preciosa como la que veremos de ahora en adelante en los brahmanes, budistas, cristianos, musulmanes, y personas de religión no naturalista, que obtienen de su diversos credos contenidos de misticismo y renuncia. La insensibilidad estoica y la resignación epicúrea constituyeron los más grandes avances que consiguió el pensamiento griego en esa dirección. El epicúreo decía, no intentéis ser felices, sino tended más bien a la infelicidad, la felicidad profunda siempre está ligada con el dolor, así pues, aferraos a tierra firme, no tentéis los éxtasis más profundos. Evitad el desencanto esperando poco, y teniendo aspiraciones bajas y, sobre todo, no os impacientéis obsesivamente. El estoico decía, el único bien genuino que la vida puede proporcionar a un hombre consiste en la libre posición de su alma, los demás bienes son mentira. Cada una de estas filosofías es, en su nivel propio, una filosofía de desengaño de los favores de la naturaleza. El abandonarse confiado a las alegrías que la vida ofrece libremente falta completamente a epicúreos y estoicos, y lo que cada uno propone es un tipo de rescate del alma de las cenizas que resultan. El epicúreo aún espera resultados de la moderación y confía en sofocar el deseo, el estoico no espera resultados y abandona el bien natural. En cada una de estas dos formas de resignación existe dignidad, representan estadios diferentes en el proceso de sobriedad que la intoxicación primitiva del hombre, con la alegría de los sentidos, debe seguir. En uno, la sangre caliente se ha enfriado, en otro se ha enfriado del todo, y aunque hablé en pasado como si se tratara de situaciones históricas, seguramente las actitudes éticas y epicúreas serán siempre típicas y marcarán cierto estadio concreto, alcanzado en la evolución del alma dentro de un mundo enfermo. Señalan el final de lo que llaman época de los nacidos una vez y representan los más altos vuelos de lo que la religión renacida llamaría el hombre puramente natural. El epicureismo, que sólo podemos llamar religión por cortesía, y el estoicismo, que exhibe su máxima voluntad moral, abandonan el mundo como irreconciliable contradicción, y no buscan unidad superior alguna. Comparados con los complejos éxtasis que puedan gozar los cristianos regenerados sobrenaturalmente, o en los que se deleitan los panteístas orientales, sus recetas de ecuanimidad son expedientes que, en su simplicidad, parecen casi rudimentarios. De cualquier modo, observad que no pretendo juzgar ninguna de estas actitudes. Sólo describo su variedad. El camino más seguro hacia los tipos estáticos de felicidad de los que hablan los renacidos son nacidos dos veces por la fe, como realidad histórica, se ha trazado con un pesimismo mayor del que hemos considerado. Vimos cómo el fulgor y el hechizo pueden borrarse de los bienes de la naturaleza. Sin embargo, existe un grado tan elevado de infelicidad que tales bienes pueden olvidarse por completo, y todo sentimiento de su existencia a desaparecer del terreno mental, para alcanzar este extremo pesimismo se necesita algo más que observación de la vida y reflexión sobre la muerte, el individuo ha de entregarse resueltamente a la melancolía patológica. Así como el entusiasmo mentalmente sano consigue ignorar la existencia del mal, quien está sojuzgado por la melancolía se ve forzado, a su pesar, a ignorar el bien, que para él no tendrá ya nunca realidad alguna. Esta sensibilidad y susceptibilidad al dolor mental se producen raramente cuando la constitución nerviosa es totalmente normal, no se encuentra casi nunca en personas sanas, ni siquiera cuando son víctimas de las más atroces crueldades de la fortuna externa. Advertimos aquí la constitución nerviosa de la que tanto hablé en la primera conferencia, haciendo su entrada en nuestra escena, y destinada a representar un papel importante en todo lo que seguirá. Dado que tales experiencias de melancolía son, en primer lugar, absolutamente privadas e individuales, me serviré de documentos personales, serán dolorosos de escuchar y es casi una indecencia presentarlos al público, con todo, se encuentran en la mitad de nuestro camino, y si queremos tratar seriamente el tema de la psicología de la religión, debemos olvidar de buen grado los convencionalismos y sumergirnos en la familiar y tranquila superficie oficial. Podemos distinguir muchos tipos de depresión patológica. A veces se trata de una simple tristeza y aburrimiento pasivos, desánimo, abatimiento, falta de interés, de entusiasmo o de empuje. El profesor Ribot ha propuesto el nombre de anedonía para designar esta condición. El estado de anedonía, si puedo inventar una palabra que hace pareja con analgesia, ha sido muy poco estudiado, pero existe. Una niña padecía de una enfermedad del hígado que aceleró su constitución durante cierto tiempo, ya no sentía ningún afecto por sus padres, podía jugar con las muñecas, pero no le producía placer alguno, las mismas cosas que antes la hacían morir de risa, ahora no le interesaban. Esquirol observó el caso de un magistrado muy inteligente que también era presa de una enfermedad de hígado, en el toda emoción parecía muerta, no manifestaba perversión ni violencia, sino una completa ausencia de reacción emotiva, si iba al teatro, cosa que hacía habitualmente, no encontraba en ello placer alguno, el pensamiento de su casa, su hogar, su esposa y sus hijos ausentes le afectaba tan poco, dijo, como un teorema de Euclides. Un mareo prolongado produce en la mayoría de las personas un estado temporal de anedonía, todo bien, tanto terreno como celestial, sólo se imagina para apartarse de él con disgusto. Un estado temporal de este tipo, conectado con la evolución religiosa de un carácter singularmente dispuesto, está bien descrito por un filósofo católico, el padre Gratry, en su recapitulación autobiográfica. A consecuencia del aislamiento mental y el estudio excesivo en la escuela politécnica, el joven Gratry cayó en un estado de agotamiento nervioso con síntomas que describe así. Sufría un terror universal tal que me despertaba por la noche con sobresaltos, pensando que el panteón caía sobre la escuela politécnica, o que la escuela se incendiaba, o que el Sena inundaba las catacumbas y París era engullido. Cuando estas impresiones pasaban, sufría durante todo el día y sin tregua una desolación incurable e intolerable, Rayana en la desesperación. Me sentía rechazado por Dios, perdido, condenado. Sentía algo semejante al sufrimiento del infierno. Antes nunca había pensado en el infierno, jamás mi mente se preocupó en ese sentido. Ni los discursos ni las reflexiones sobre el infierno me habían impresionado, no lo tenía jamás en cuenta. Ahora, de repente, sufría en la medida en que allí se sufre, pero tal vez lo más horroroso era que toda idea del cielo se apartaba de mí, ya no podía concebir nada por el estilo, ni me parecía que valiese la pena ir allí porque lo sentía como un vacío, un elíseo mitológico, una residencia de sombras menos real que la Tierra. No podría concebir la alegría, la luz, el afecto, el amor, todas estas palabras carecían de sentido. Sin duda aún habría podido hablar de ello, pero me había tornado incapaz de sentir o entender nada sobre ellas, o de esperar nada o de creer que existían. Aquella era mi enorme e inconsolable pena, ya no percibía la existencia de la felicidad o de la perfección. Un cielo abstracto sobre una roca vacía, así era mi morada para la eternidad. Hasta aquí el tema de la melancolía, entendida como incapacidad para la alegría. Una forma mucho peor de melancolía consiste en la angustia activa y positiva, una especie de neuralgia psíquica totalmente desconocida por la vida sana. Esta angustia puede participar de diversos caracteres, unas veces predomina en ella la aversión, otras el aburrimiento y la exasperación, o la autodesconfianza y desesperación, o la sospecha, ansiedad, inquietud, miedo. El paciente puede rebelarse o someterse, puede autoacusarse o culpar a poderes externos, y puede ser o no atormentado por el enigma teórico que supone la razón de su sufrimiento. La mayoría de casos son mixtos y no debemos considerar nuestras clasificaciones con excesivo respeto. Por otra parte, sólo una proporción relativamente pequeña de casos está conectada con la esfera de la experiencia religiosa, por ejemplo, y como norma los casos desesperados no lo están. Ahora citaré literalmente el primer caso de melancolía que encontré. Es una carta de un paciente desde un manicomio francés. Padezco demasiado en este hospital, tanto física como moralmente. Además de los ardores y el insomnio, ya que no duermo desde que estoy aquí encerrado, y el escaso reposo que tengo lo rompen las pesadillas, y me despierto sobresaltado por pesadillas, visiones horrorosas, relámpagos, truenos, etc., el miedo, un miedo atroz, me oprime, me domina sin pausa y no me abandona nunca. ¿Dónde queda la justicia en todo esto? ¿Qué he hecho para merecer tal exceso de severidad? ¿Bajo qué forma me aplastará este miedo? ¿Cómo agradecería que alguien me liberara de mi vida? Comer, beber, estar despierto toda la noche, sufrir sin interrupción, esta es la herencia recibida de mi madre. Lo que no llego a entender es ese abuso de poder. Hay límites para todo, hay un camino intermedio, pero Dios no conoce caminos intermedios ni límites, y digo Dios, ¿pero por qué, al único que he visto hasta ahora ha sido al diablo? Después de todo tengo tanto miedo de Dios como del demonio, por ello desvarío pensando únicamente en el suicidio, pero sin valor ni medios para llevarlo a efecto. Cuando lea esto, verá demostrada mi demencia, el estilo y las ideas son bastante incoherentes, yo mismo puedo darme cuenta, pero no puedo evitar de ser loco o idiota y, tal como están las cosas de quien debo esperar algo. Indefenso contra el invisible enemigo que ciñe sus anillos a mi alrededor, no estaría mejor armado para enfrentarme aunque lo viese o lo hubiese visto. Oh, si tan solo me matara, que el diablo se lo lleve, muerto, muerto de una vez por todas. Pero ya termino, ya he desvariado suficiente, y digo desvariado porque no puedo escribir otra cosa, ya no me quedan pensamientos ni cerebro. Oh Dios, qué desgracia haber nacido. Nacido sin duda como un hongo, entre un anochecer y una madrugada, y que acertado estaba cuando en el curso de filosofía, en la vida existe más dolor que alegría, por lo que es una larga agonía hasta la tumba. Pienso que la vida me hace recordar que esta horrible miseria mía, junto con este terrible miedo, pueden durar cincuenta, cien, quien sabe cuántos años más. Esta carta nos muestra dos cosas. Primero, vemos cómo la conciencia del pobre hombre se encuentra tan ahogada por la sensación del mal que ha perdido la esperanza de que haya algo bueno en el mundo, su ocupación actual no excluye, no puede admitirlo, el sol abandonó su horizonte. Segundo, veis cómo el temperamento quejumbroso de su miseria paraliza su mente para adoptar una decisión religiosa, cuando la mente se convierte en quejumbrosa tiende más bien a la irreligiosidad, y, por lo que sé, no tomó parte jamás en la construcción de sistemas religiosos. A la melancolía religiosa debe dársele una forma más suave. Tolstoy nos dejó, en su libro Mi confesión, un relato maravilloso del ataque de melancolía que lo condujo a sus conclusiones religiosas. Estas, en algunos aspectos, son peculiares, pero la melancolía, sin embargo, presenta dos caracteres que la convierten en un documento crítico para nuestro propósito. Primero, se trata de un caso claro de anedonía, de pérdida pasiva de la apetencia por cualquiera de los valores de la vida. En segundo lugar, muestra cómo el aspecto alterado y distante que adquiere el mundo en consecuencia estimuló la inteligencia de Tolstoy inducida hacia un tormentoso interrogatorio y a un esforzado intento de consuelo filosófico. Desearía citar largamente a Tolstoy, pero antes de hacerlo me permitiré un inciso en cada uno de estos dos puntos para tratar, en principio, nuestros juicios espirituales y el sentido del valor en general. Resulta notorio que los hechos sean compatibles con comentarios emocionales opuestos, ya que el mismo hecho inspirará sentimientos completamente diferentes en personas diferentes y en diferentes momentos en las mismas personas. No existe conexión alguna deducible racionalmente entre cualquier hecho exterior y los sentimientos que pueda provocar, éstos tienen su fuente en otra esfera de la existencia, en la región instintiva y espiritual del ser humano. Imaginaos, si podéis, privados súbitamente de todas las emociones que ahora os inspira el mundo, e intentad imaginarlo tal como es, puramente, solo, sin vuestro comentario favorable o desfavorable, esperanzado o aprensivo. Casi os será imposible percibir tal situación de negatividad y muerte, ninguna parcela del universo tendría entonces mayor importancia que otra, y las cosas sagradas y los acontecimientos diversos carecerían de importancia, carácter, expresión o perspectiva. Cualquier valor, interés o sentido que otorguemos a nuestros respectivos mundos son simples presentes de la mente del espectador. La pasión amorosa es el ejemplo más extremo y familiar de este hecho, si ocurre, ocurre, y si no ocurre ningún proceso de razonamiento puede suscitarla, transforma el valor de la criatura amada como la salida del sol transforma el Mont Blanc de un gris cadavérico en un rosa fascinante, y pone al mundo entero en una nueva armonía, proporcionando a la vida una efusión nueva. Lo mismo ocurre con el miedo, la indignación, los celos, la ambición, la veneración. Si se presentan la vida cambia, y que existan o no depende casi siempre de condiciones ideológicas, a menudo inorgánicas. Y así como el interés excitado que despiertan estas pasiones en el mundo es nuestra contribución al mismo, también las mismas pasiones son regalos de fuentes hora superiores hora inferiores, pero siempre ilógicas y fuera de nuestro control. ¿Cómo puede el viejo moribundo reconsiderar el romance amoroso, el misterio atrayente, la inminencia de cosas grandes con las que nuestro mundo se estremecía aquellos días en que era joven y estaba sano? Obsequios del cuerpo o del espíritu. Los materiales del mundo ceden pasivamente su espacio a todos estos obsequios, como el escenario recibe indiferente cualquier juego de luces de colores que le proyecten desde el foco de la tribuna. Mientras tanto, el mundo real, práctico para cada uno de nosotros, el mundo efectivo del individuo, es el mundo compuesto, donde los hechos físicos y los valores emocionales están combinados de manera indiscernible, retirado alterad cualquier factor de este complejo y obtendrías el tipo de experiencia llamada patológica. En el caso de Tolstoy, la sensación de que la vida poseía algún significado desapareció por completo durante largo tiempo y el resultado fue una transformación en la expresión total de la realidad. Cuando estudiemos el fenómeno de la conversión o regeneración religiosa, veremos que una consecuencia frecuente del cambio operado en el sujeto es una transfiguración de la imagen que la naturaleza presente a sus ojos, le parece que un cielo nuevo brilla sobre una tierra nueva. En los melancólicos se produce normalmente un cambio similar, sólo que en dirección opuesta. Ahora el cambio parece remoto, extraño, siniestro, misterioso, desaparece el color y su aliento, su hálito es gélido, en los ojos con que mira ya no hay brillo. Es como si viviese en otro siglo, dice un paciente del manicomio. Y otro, lo veo todo a través de una nube, he cambiado y las cosas ya no son lo que eran, un tercero afirma, veo, palpo, pero las cosas no se me hacen patentes porque un velo espeso altera el color y aspecto de las mismas. Las personas se mueven como sombras y el sonido parece provenir de un mundo lejano. Para mí ya no existe el pasado, la gente me resulta muy extraña, es como si no pudiese ver realidad alguna, como si estuviese en el teatro, como si las personas fuesen los actores y todo fuese el escenario. Ya no me encuentro a mí mismo, camino, pero ¿por qué? Flota todo ante mí, pero no deja ninguna impresión. Lloro con falsas lágrimas, tengo manos irreales, lo que veo no es real. Estas son las expresiones que, de forma natural, surgen de los labios de sujetos melancólicos al describir su cambiante estado. Ahora bien, existen individuos presos del azoramiento más profundo por estos motivos, la rareza es errónea, la irrealidad, imposible, se trata de un misterio escondido y debe existir una solución metafísica. Si el mundo real es tan hipócrita, tan inhóspito, ¿qué mundo? ¿qué cosa es real? Surgen preguntas urgentes y por sorpresa, una actividad teórica de meditación y el esfuerzo desesperado de llegar a establecer relaciones con la materia, quien sufre, a menudo es conducido a una solución religiosa satisfactoria. Tolstoy explica que cuando contaba unos 50 años comenzó a padecer momentos de perplejidad, a los que llamó de suspensión, en los que se sentía como si no supiese cómo vivir o qué hacer. Obviamente eran momentos en los que la excitación y el interés que normalmente provocan nuestras funciones habían cesado, la vida, antes fascinante, era ahora sobria, y más que sobria muerta, aquello que siempre había mostrado un significado evidente, no tenía ahora ninguno y comenzaron a asediarle las preguntas, ¿por qué, y ahora qué? Parecía al principio que todas las preguntas serían contestadas y que se encontraría fácilmente la respuesta, sin embargo, en la medida en que se volvían urgentes se sentía como un hombre enfermo ante las primeras molestias a las a las que presta poca atención hasta que se convierten en un sufrimiento continuo y entonces se da cuenta de que lo que tomaba como un malestar pasajero es, sin embargo, lo más trascendental, la muerte. Tolstoy dice, sentía que algo dentro de mí, donde había reposado siempre mi vida, se había roto, que no me quedaba nada a dónde agarrarme, y que moralmente mi vida se había detenido. Una fuerza invisible me impelía a desligarme de mi existencia de alguna manera, no puede decirse exactamente que deseara suicidarme porque la fuerza que me alejaba de la vida era más grande, más poderosa y general que cualquier simple deseo. Era una fuerza parecida a la vieja aspiración de vivir, pero que me impelía en dirección contraria, consistía en la aspiración de mi ser entero a alejarme de la vida. Imaginad un hombre feliz y lleno de salud escondiendo la cuerda para no colgarse en la viga de la habitación donde cada noche duerme solo. Imaginadme no yendo a cazar más por miedo a rendirme a la fácil tentación de matarme con la pistola. No sabía lo que quería, sentía miedo de vivir, me sentía impelido a abandonarla y, a pesar de todo, esperaba todavía algo. Todo eso ocurrió en un tiempo que, conforme a mis circunstancias externas, debiera haber sido completamente feliz. Tenía una buena esposa que amaba y me amaba, buenos servidores y grandes posesiones que aumentaban sin ningún problema. La familia y los conocidos me respetaban más que nunca, los extraños me elogiaban y podía pensar que mi nombre era famoso sin miedo a exagerar. Además, ni estaba loco ni enfermo, al contrario, me encontraba fuerte mental y físicamente como nunca había observado en personas de mi edad. Segaba como los campesinos y podía hacer trabajos intelectuales durante ocho horas seguidas sin sentir efectos nocivos. Y a pesar de todo, no podía dar ningún significado razonable a acción alguna de mi vida y me sentía sorprendido de no haberme dado cuenta de todo esto desde el principio. Mi estado de ánimo era como si alguien me hubiese gastado una broma cruel y estúpida. El hombre solo puede vivir mientras está intoxicado, embriagado de vida, sin embargo, cuando vuelve a estar sobrio no puede dejar de ver cómo todo consiste en una estúpida estafa, y lo más cierto de todo es que no hay nada de divertido o irrelevante, sino que es simplemente cruel y estúpido. La fábula oriental del viajero que es sorprendido en el desierto por una fiera es muy vieja. Al intentar salvarse del feroz animal el viajero se arrojó dentro de un pozo sin agua, pero en el fondo del pozo vivía un dragón que lo esperaba con la boca abierta para devorarlo, y el infeliz, sin poder salir por miedo de ser apresado por la bestia y sin poder saltar al fondo por miedo a que el dragón lo devorara, se aferró a las ramas de un arbusto silvestre que crecía en una pared del pozo. Sus manos se debilitaban y sintió que debía dejarse conducir por el destino aunque todavía se aferraba con fuerza. En ese momento vio dos ratones, uno blanco y otro negro que caminaban plácidamente alrededor del arbusto del que colgaba y roían sus raíces. El viajero observó esto y supo que moriría inevitablemente, pero mientras colgaba angustiado miró hacia abajo y encontró unas gotas de miel en las hojas del arbusto, acercó la lengua y las lamió con fruición. Así estoy yo, colgando de las ramas de la vida sabiendo que el dragón de la muerte espera inevitablemente dispuesto a destrozarme y no puedo entender por qué soy un mártir. Intento lamer la miel que antes me consolaba pero ya no me gusta, y día y noche el ratón blanco y el negro devoran la rama de donde cuelgo. Nada más soy capaz de ver una cosa, el inevitable dragón y los ratones a los que no puedo dejar de mirar. Todo esto no es una fábula, sino la verdad literal incontestable que todo el mundo puede entender. ¿Cuál será el resultado de lo que haga hoy? Y de lo que haré mañana. ¿Cuál será el resultado de toda mi vida? ¿Por qué debo hacer nada? ¿Hay algún otro objetivo en la vida que la muerte inevitable que me espera no anule o desmienta? Estas son las preguntas más simples del mundo y se encuentran en el alma de cualquier ser humano, desde el niño más necio al viejo más sabio. Sin una respuesta es imposible, como viene experimentado, que la vida pueda continuar. Sin embargo, me he repetido frecuentemente, quizás exista algo que yo no haya captado o comprendido, no es posible que este estado de desesperación sea natural del hombre, y busco una explicación en todas las ramas del saber adquiridas. He investigado dolorosa y pacientemente y sin curiosidad vana, he buscado sin indolencia y si con trabajo y obstinación durante días y noches. Buscaba como el hombre perdido que quiere salvarse y no encuentra nada. Más aún, me he convencido de que todos aquellos que, antes que yo, buscaron una respuesta en las ciencias tampoco encontraron nada. Y no sólo eso, sino que reconocieron que aquello que nos conduce a la desesperación y el absurdo sin sentido de la vida es el único conocimiento incuestionable accesible al hombre. Para probar este acierto, Tolstoy cita a Buda, Salomón y Schopenhauer y sólo encuentra cuatro formas distintas con las que los hombres de su clase y sociedad estás acostumbrados a enfrentarse a la situación. La ceguera animal que lame la miel sin ver el dragón o los ratones, y de ésta no puedo aprender nada después de lo que sé, o el epicureísmo reflexivo que recoge todo lo que puede mientras dura el día, que consiste en un tipo de insensibilidad aún más deliberada que la anterior, o el valeroso suicidio, o contemplar al dragón y los ratones y seguir aferrándose con dolor y fortaleza al arbusto de la vida. El suicidio consiste, naturalmente, en el camino seguro que dictaba la lógica. Ahora bien, dice Tolstoy, mientras mi intelecto trabajaba, algo dentro de mí también lo hacía y me preservaba de la acción, diría que era como una conciencia de la vida, como una fuerza que obligaba a mi mente a fijarse en otra dirección sacándome del estado de desesperación. Durante todo ese año seguí preguntándome continuamente cómo terminar con esto, si con una soga o una bala. Paralelamente, durante todo este tiempo, junto a los vaivenes de mis ideas y observaciones, mi corazón seguía consumiéndose con otra emoción penetrante que sólo puedo denominar sed de Dios. Este ansia de Dios no tenía nada que ver con el ir y venir de mis ideas, de hecho, era lo contrario de tal movimiento, pero sin embargo provenía de mi corazón. Era como una sensación de temor que me hacía parecer un huérfano perdido en medio de todas estas cosas extrañas, mitigaba esta sensación de temor por la esperanza de encontrar ayuda de alguien. Del proceso tanto intelectual como emocional que, comenzando con esta idea de Dios, llevó a la recuperación de Tolstoy, no diré nada en esta conferencia y lo reservo para otro momento. Lo único que debe interesarnos ahora consiste en el fenómeno de su absoluto desencanto de la vida, y el hecho de que toda la serie de valores habituales, en un hombre tan fuerte y lleno de facultades como él, puedan parecerle una terrible mofa. Cuando la desilusión ha ido tan lejos casi nunca es posible una restitutio atmósfera técnica integrum, el hombre ha probado el fruto del árbol y la felicidad del Edén no vuelve jamás. La felicidad, cuando se alcanza, no vuelve con frecuencia, aunque su forma sea a veces bastante incisiva, no se trata de esa simple ignorancia del mal, sino de algo mucho más complejo que incluye el mal natural como uno de sus elementos propios porque no considera ese mal natural como un obstáculo o limitación, sino incluido en un bien sobrenatural. Se trata de un proceso de redención y no de un simple retorno a la salud natural, y el enfermo, cuando se salva, experimenta aquello que le parece un segundo nacimiento, una forma de ser consciente mucho más profunda que la que antes disfrutaba. Encontramos en la reflexión autobiográfica de John Bunyan un tipo de melancolía religiosa algo diferente. Mientras que las preocupaciones de Tolstoy eran bastante objetivas, ya que aquello que le interesó fue el propósito y el significado en general de la vida, los problemas de Bunyan trataron siempre de su situación personal. Constituyó un típico caso de temperamento psicopático, con una sensibilidad de conciencia hasta unos niveles patológicos, perseguido por dudas, miedos e ideas fijas, víctima de automatismos verbales tanto motores como sensoriales. Estos textos fueron escritos normalmente en una situación medio alucinatoria, como si fuesen voces, a veces condenatorias y otras favorables, que irrumpían en su mente debatiéndose como si se tratase de una pelota de badminton. A todo esto había que añadir una temerosa melancolía, auto-menosprecio y desesperación. No. Pensaba, ahora empeoraré, estoy más alejado que nunca de la conversión. Si tuviesen en este momento que quemarme en la hoguera no podría creer que Cristo me ama. Ay, no podría oírle, ni verle, ni saborear ninguna de sus cosas. A veces desearía confesar mi condición al pueblo de Dios, que al oírme me compadecería y me hablaría de la promesa. Pero me habían dicho que debía llegar hasta el sol con mi palabra, y me habían ordenado que aceptase y confiase siempre en la promesa, y nunca había sido tan sensible al pecado. No osaba coger una aguja o una brizna de paja, porque mi conciencia estaba dolorida y se resentía con ello, no sabía cómo hablar por miedo a hacerlo mal. Oh, qué cauteloso era en cuanto hacía o decía. Me encontraba como un hombre en un lodazal que se hundía al menor movimiento, y abandonado de Dios, de Cristo, del Espíritu y de cuántas cosas buenas hay en el mundo. Pero mi corrupción interna original constituía mi plaga y mi aflicción, por esta razón, a mis ojos, me sentía más repugnante que un sapo y pensaba que también lo era ante los ojos de Dios. El pecado y la corrupción, decía, brotarán tan fácilmente de mi corazón como el agua de una fuente. Habría cambiado mi corazón por el de cualquier era. Creía que el demonio me podía igualar en maldad interna y en corrupción mental. Seguro que Dios me ha desamparado, pensaba, y seguí así durante un tiempo, incluso durante algunos años. Me dolía que Dios me hubiese hecho hombre, bendecía la condición de las bestias, pájaros, peces, porque no tenían una naturaleza pecadora, no eran detestables por la cólera de Dios, no podían ir al infierno tras morir, por ello me hubiese alegrado ser de su condición. Bendecía la condición del perro, del sapi, efectivamente, me habría sentido contento con la condición del perro o del caballo, porque sabía que su alma no moriría bajo el peso eterno del infierno o del pecado, como lo haría la mía con toda seguridad. A pesar de lo que veía y sentía, y de que me destrozaba con ello, lo que aumentaba mi dolor era que mi alma no encontraba la liberación. Mi corazón era entonces excesivamente duro. Si hubiesen dado mil libras por una lágrima, no habría vertido ni una. Era una carga y un espanto, jamás había sabido como ahora que estaba harto de mi vida y, al mismo tiempo, tenía miedo a morir. ¿Con qué alegría hubiese aceptado cualquier existencia excepto la mía? Cualquier cosa excepto hombre, cualquier condición menos la mía. El pobre y paciente Bunyan, como Tolstoy, vio de nuevo la luz, pero también debemos posponer esta parte de su historia para otro momento. En una conferencia posterior relataré el final de la experiencia de Henry Ayine, un evangelista devoto que trabaja en Nueva Escocia hace 100 años, comienza su historia describiéndonos el más elevado nivel de melancolía religiosa. El relato no difiere de Bunyan. Cuanto veía me parecía una carga, la tierra parecía maldita y bajo el peso de la maldición árboles, plantas, piedras, montañas y valles aparecían condenados a quejas y lamentos. A mi alrededor todo parecía conspirar para mi ruina, parecía que se hubiesen manifestado mis pecados ante todos aquellos a los que yo trataba, estando dispuesto incluso a reconocer muchas de las cosas que pensaba ya conocían. Sentía frecuentemente que todo me señalaba como el infeliz más culpable de la tierra y sentía con tal fuerza la vanidad y vacuidad de todas estas cosas que era consciente de que el mundo entero no me podía hacer feliz, ni siquiera la creación completa. Cuando me despertaba por la mañana mi primer pensamiento era, oh alma infeliz, ¿qué haré? ¿dónde iré? Y cuando me dormía me repetía que tal vez estaría en el infierno antes del amanecer. En múltiples ocasiones miraba a los animales con envidia, deseando de todo corazón estar en su lugar, no tener un alma que perder. Cuando observaba a los pájaros volando sobre mí pensaba a menudo, oh, si pudiese apartar lejos de mí el peligro y el desconsuelo. Oh, qué feliz sería si estuviese en su lugar. La envidia de los animales parece una afección muy extendida en este tipo de tristeza. El peor tipo de melancolía es el que presenta la forma de pánico. Ofrezco a continuación un excelente ejemplo y debo agradecer al paciente el permiso para imprimirlo, el original está en francés, y aunque el sujeto era bastante nervioso y lo estaba aún más cuando escribía, su caso tiene el mérito de la extrema simplicidad. Traduzco literalmente. Cuando me encontraba en ese estado de pesimismo filosófico y depresión general de ánimo, un atardecer entré en el vestidor en penumbra para coger algo. De repente, sin previo aviso cayó sobre mí, como si surgiese de la oscuridad, un miedo horrible. Simultáneamente apareció en mi mente la imagen de un paciente epiléptico que había visto en el manicomio, un joven de cabellos negros y piel grisácea, completamente idiota, que permanecía sentado todo el día en un banco, o más bien un tablón, que había en la pared, con las rodillas pegadas a la mejilla y vestido únicamente con una única y sucia camiseta que estiraba sobre las rodillas envolviendo toda su figura. Se sentaba como un gato egipcio esculpido a una momia peruana y sólo movía los ojos negros con una mirada nada humana. Esta imagen y mi miedo entraron en una especie de complicidad mutua. Yo soy así potencialmente. Nada de cuánto poseo me puede preservar de esto hado, si llegase mi hora como llegó para él. Sentí tal horror de ser como él y tan cercano a su estado que fue como si algo, hasta ahora sólido dentro de mi pecho, se hubiese roto y convertido en una masa temblorosa de miedo. Después de todo esto cambió por completo el universo, me despertaba cada mañana con un terrible temor en la boca del estómago, y con una sensación de inseguridad que nunca había sentido y que jamás he vuelto a sentir. Fue como una revelación, y aunque cesaron los sentimientos inmediatos, la experiencia me hizo simpatizar desde entonces con las sensaciones morbosas de los demás. Desapareció gradualmente, pero durante algunos meses fui incapaz de caminar solo a oscuras. En general temía que me dejasen solo. Recuerdo que me preguntaba cómo podían vivir los demás, como había vivido yo mismo siempre, tan inconsciente de semejante pozo de inseguridad bajo la superficie de la vida. Particularmente, mi madre, una persona muy alegre, me parecía una perfecta paradoja por su inconsciencia del peligro, y podéis creer que vigilé no perturbar su estado de ánimo con revelación alguna. Siempre he pensado que mi experiencia de melancolía tenía una fuerte orientación religiosa. Al pedir a este comunicante que explicase con más detalle lo que quería decir con sus últimas palabras, escribió la siguiente respuesta. Quiero decir que el miedo era tan envolvente y poderoso que si no me hubiera aferrado a textos de la Escritura como el Dios Eterno es mi regurdio, venid a mí cuantos trabajáis y soportáis cargas pesadas, o yo soy la vida y la resurrección, creo que me haría vuelto loco. No son necesarios más ejemplos. Los casos que hemos visto son suficientes. Uno de ellos nos presenta la vanidad de las cosas perecederas, otro el sentido del pecado, y un tercero describe el miedo universal, en cualquiera de ellos, el optimismo original del hombre se levanta del polvo. En ninguno de estos casos existe demencia intelectual o engaño sobre la realidad, pero si estamos dispuestos a abordar el capítulo sobre la melancolía realmente demente, con sus fantasías y alucinaciones, aún será mucho peor la historia, desesperación absoluta y completa, el universo todo coagulándose sobre el individuo con un material de horror abrumador que lo envuelve sin principio ni fin. No se trata de la concepción intelectual del mal, sino de la sensación horripilante, paralizadora, que hiela la sangre, del mal muy próximo sin que pueda apreciarse, ni por un momento, otra concepción o sensación en su presencia. ¿Qué, remotamente irrelevantes parecen nuestro optimismo refinado y consuelos usuales intelectuales y morales en presencia de tal necesidad de ayuda? En esto, estribe el núcleo real del problema religioso, ayuda, ayuda. Ningún profeta puede reivindicar ser portador del mensaje definitivo a menos que hable de algo que suene a realidad en los oídos de tales víctimas. No obstante, la liberación surgirá de forma tan poderosa como la queja, si es que debe producirse, y ésta puede ser la razón por la cual las religiones más rudas de renacimiento por la fe, orgiásticas, con sangre, milagros e intervenciones sobrenaturales, no puedan ser nunca desplazadas, son imprescindibles para algunos temperamentos. Al llegar a este punto, podemos ver ya claramente el enorme antagonismo que puede surgir entre el modo de entender la vida de una mentalidad sana y la concepción que considera estas experiencias como esenciales. La mentalidad sana parece inexpresablemente ciega y frívola ante esta última forma de ver las cosas, que podemos denominar mentalidad morbosa. Por otra parte, para la mentalidad sana el alma enferma se asemeja a una forma de cobardía, al enterrarse en oscuras ratoneras en lugar de vivir en la luz, al destilar lágrimas y preocupaciones de cualquier género de miseria malsana, existe algo en estos hijos del odio, anhelantes de un renacimiento que es casi obsceno. Si la intolerancia religiosa, la fuerza y la hoguera pudiesen estar de nuevo al orden del día, sin duda, fuera como fuese en el pasado, los partidarios de mentalidad sana serían hoy los menos indulgentes de ambos bandos. Fieles a nuestra actitud de observadores imparciales, ¿qué debemos decir de esta lucha? Creo deberíamos defender que la mentalidad morbosa abraza una escala de experiencia más amplia de lo que sobresale en su estudio, el método que consiste en apartar la atención del mal y vivir simplemente en la luz del bien es espléndido mientras funciona. En muchas personas funcionará mucho más extensamente de lo que la mayoría estamos dispuestos a imaginar, y en cuanto a sus conquistas no podremos decir nada en contra como solución religiosa. No obstante, fracasa sin remedio cuando llega la melancolía, y aunque la mentalidad sana esté relativamente libre de ella, es inadecuada como doctrina filosófica porque los hechos malignos que rechaza positivamente considerar constituyen una porción genuina de la realidad y, después de todo, pueden ser la mejor clave para descubrir el significado de la vida y, posiblemente, los únicos en abrir nuestros ojos a los estratos más profundos de la verdad. La vida normal contiene momentos tan penosos como los que llenan la melancolía de mente, momentos en los que el mal extremado ve su oportunidad y toma la palabra. Las visiones de horror de los lunáticos provienen del material que suministran los hechos cotidianos. Nuestra civilización se basa en los residuos y la existencia de cada individuo surge en un espasmo solitario de agonía impotente. Amigo, si protestas, espera a verlo por ti mismo. Creer en los reptiles carnívoros de los tiempos geológicos es difícil para nuestra imaginación, son demasiado semejantes a especímenes de museo, con todo, no hay diente en ninguno de estos esqueletos que diariamente, durante muchos años en el pasado, no se aferrase al cuerpo de una víctima viva en una lucha desesperada. Formas de horror tan terribles para las víctimas, aunque en una escala espacial menor, llenan hoy el mundo, en nuestros hogares, y en nuestros jardines, el gato malévolo juega con el ratón, o atrapa al pájaro de la garganta balanceándolo. Cocodrilos, serpientes de cascabel y pitones son, en este momento, receptáculos de ira igual que nosotros, su repugnante existencia llena cada minuto de cada día en los que arrastra su longitud. Y siempre que ellos o cualquier otro depredador atrapan a la presa viva, el horror mortal que siente un melancólico constituye la reacción literalmente adecuada ante la situación. Puede ser, y quizás sea posible una reconciliación religiosa con la totalidad absoluta de las cosas, sin embargo, algunos males contribuyen a formas superiores de bien, bien, aunque es posible también que existan formas de mal tan extremas que no encajen en ningún sistema de bien y que, por lo que respecta a dicho mal, el único recurso práctico sea la no percepción o la muda sumisión. Confrontaremos esta cuestión otro día, de momento, y por razones de programa y método, ya que consideramos los hechos nocivos parte genuina de la naturaleza al igual que los buenos, la presunción filosófica debería sostener que poseen algún significado racional, y que la mentalidad sistemáticamente sana al no conceder atención alguna ni positiva ni activa al dolor y la aflicción es formalmente menos completa que los sistemas que al menos intentan incluir estos elementos. Las religiones que nos parecerían más completas, en consecuencia, serían aquellas en las que el elemento pesimista se encuentra bien administrado. Naturalmente, el budismo y el cristianismo son las que conocemos mejor. En esencia son religiones de salvación, el hombre debe morir en una vida real para nacer en otra y real. En la próxima conferencia intentaré analizar alguna de las condiciones psicológicas de este renacimiento al efe, por suerte, de ahora en adelante deberemos tratar temas más alegres de los que hasta el momento nos hemos ocupado. Conferencia 8. El yo dividido y su proceso de unificación. La última conferencia resultó desagradable en la medida en que trató sobre el mal como elemento que impregna el mundo en que vivimos. Al final llegaremos a la percepción completa del contraste entre dos formas de contemplar la vida características respectivamente de lo que denominamos mentalidad sana, aquellos que nacen sólo una vez, y de las denominadas almas enfermas o aquellas que deben nacer dos veces para ser felices, que como resultado constituyen dos concepciones diferentes de nuestra experiencia del universo. En la religión del nacido sólo una vez, el mundo es una especie de asunto rectilíneo y con una sola historia cuyos relatos presentan una sola denominación, sus partes sostentan el valor que naturalmente poseen, valor que les vendrá dado por la simple suma de lo positivo y lo negativo. La felicidad y la paz religiosa consisten en vivir en el lado positivo del relato. Para la religión de los nacidos en dos ocasiones, el mundo es un misterio de dos estratos. La paz no se encuentra en la simple suma de lo positivo y la sustracción de lo negativo de la vida, y el bien natural no es simplemente insuficiente y pasajero, sino que la falsedad se esconde en su mismo seno. Como la muerte lo cancela todos y no lo han cancelado ya enemigos anteriores, no se obtiene un balance final y jamás puede quedar algo destinado a nuestro culto último. Preservándonos de nuestro bien real y renunciando con desesperación damos el primer paso hacia la verdad. Hay dos vidas, la natural y la espiritual, y tenemos que perder una antes de poder participar en la otra. Los dos tipos, en sus formas extremas de naturalismo puro y salvacionismo puro, contrastan violentamente, aunque aquí, como en la mayoría de clasificaciones habituales, los extremos radicales resultan, en cierta medida, abstracciones ideales, y los seres humanos concretos, que bastante frecuentemente encontramos, son variedades intermedias y mezcla de ambas. De cualquier manera, prácticamente intermedias y mezcla de ambas. De cualquier manera, prácticamente todos vosotros reconoceréis la diferencia, por ejemplo, entendéis el desdén de los metodistas conversos por el moralista mentalmente sano que todo lo ve de color de rosa, y de la misma manera sentís aversión hacia este último en la medida en que se asemeja al subjetivismo enfermo del metodista, que muere por vivir y hace de la paradoja y la inversión de las apariencias naturales la esencia de la verdad de Dios. La base psicológica de los nacidos dos veces produce una cierta discrepancia o heterogeneidad en el temperamento innato del individuo, una constitución moral e intelectual unificada incompletamente. Homo duplex, homo duplex, escribe Alfonso Daudet. La primera vez que me di cuenta de que yo era dos fue cuando murió mi hermano Henry y mi padre gritó dramáticamente, «Se ha muerto, se ha muerto». Mientras mi primer yo lloraba, el segundo pensaba, que real ha sido ese grito, que bien quedaría en el teatro. Tenía catorce años. Esta horrible dualidad me ha hecho frecuentemente reflexionar. Oh, este horrible segundo yo que siempre se sienta cuando el otro está de pie, actuando, viviendo, sufriendo, moviéndose. Este segundo yo que nunca he podido embriagar, hacerle derramar lágrimas, o adormecer. Y cómo penetra en las cosas, como finge. Recientes trabajos sobre la psicología del carácter han incidido sobre este punto. Algunas personas nacen con una constitución interior armoniosa y equilibrada desde el principio, sus impulsos están de acuerdo entre sí, su deseo sigue sin problemas la tutela del intelecto, sus pasiones no son excesivas y sus vidas punteadas de escasos pesares. Otros, constituidos de manera opuesta, en grados que pueden variar desde algo tan leve que resulta una inconsistencia excéntrica, hasta una discordancia que, en su extremo sumo, puede tener consecuencias inoportunas. Encuentro un buen ejemplo del tipo más inocente de heterogeneidad en la autobiografía de la señora Annie Besant. Siempre he sido una extraña mezcla de debilidad y fortaleza, y he pagado cara mi debilidad. De pequeña, sufría una timidez moriticante. Si tenía el lazo de la zapatilla suelta tenía avergonzada que todo el mundo tenía sus ojos clavados en la desafortunada cordonera. De joven me encogía delante de cualquier desconocido y me sentía como si nadie me quisiera y a ninguno le interesara, por lo que experimentaba una ansiosa gratitud cuando cualquiera me trataba amablemente. Cuando era una joven ama de casa tenía miedo de los sirvientes y prefería pasar por alto un trabajo mal hecho a soportar el sufrimiento de recriminar al autor. He participado en conferencias y debates, y en la calle tengo mucho empuje, pero prefiero prescindir en el hotel de aquello que quería por no pedir al camarero que me lo traiga. En la calle soy combativa defendiendo cualquier causa que me interese y en casa evito cualquier disputa y desacuerdo, soy cobarde en privado y buena luchadora en público. Cuán frecuentemente he pasado largos cuartos de hora desasosegados intentando acumular fuerzas suficientes para corregir a algún subordinado que necesitaba corrección, cuán a menudo me he reído de mí misma por el fraude que soy como valerosa oradora, yo, que me encojo antes de acusar a un chico o una chica de hacer mal su trabajo. Una mirada o una palabra poco amables, han sido suficientes para replegarme en mí misma como el caracol dentro de su caparazón, mientras que, en la calle, la oposición me estimula a hablar como nunca. Toda esa inconsistencia cuenta sólo como una debilidad simpática, pero un más elevado grado de heterogeneidad puede anular la vida del individuo. Hay personas con una vida hecha a base de zigzags, comienzan a dominar ahora una tendencia, después otra. Su espíritu lucha con la carne deseando cosas incompatibles, impulsos extraños interrumpen sus más meditados planes y sus vidas constituyen un largo drama de arrepentimiento y esfuerzo para reparar errores y ofensas. La personalidad heterogénea ha sido estudiada como resultado de la herencia, los rasgos del carácter incompatibles y antagónicos de los antepasados se conservan en ella. Podemos tomar esta explicación como lo que vale, ciertamente ha de ser corroborada, pero sea cual sea la causa de la personalidad heterogénea, encontramos ejemplos extremos en el temperamento psicopático del que os hablé en la primera conferencia. Toda la literatura sobre este problema sitúa la heterogeneidad interior en lugar destacado de sus descripciones, de hecho, este rasgo es frecuentemente el que nos hace atribuir ese temperamento concreto a alguien. Un degenere superior es simplemente un hombre de sensibilidad en muchas direcciones, que tiene más dificultades que sus semejantes para mantener en orden su hogar espiritual y recorre su camino sin desviarse, porque sus sentimientos e impulsos son demasiado vehementes y demasiado contrapuestos mutuamente. Tenemos ejemplos exquisitos de la personalidad heterogénea en las ideas obsesivas e insistentes, en los impulsos irracionales, los escrúpulos morbosos, los temores y las inhibiciones que rodean el temperamento psicopático cuando es muy pronunciado. Bunyan poseía la obsesión de las palabras, vende a Cristo por eso, véndelo por aquello, véndelo, véndelo, que recorrían su mente cien veces hasta que un día replicó sin aliento, impulsivamente, no lo haré, no lo haré. Dejadlo ir si quiere, y esta batalla perdida lo desesperó durante todo un año. Las vidas de los santos aparecen plagadas de estas obsesiones blasfemas atribuidas invariablemente a la acción directa de Satanás. El fenómeno se relaciona con la vida del yo subconsciente, del que a partir de este momento hablaremos más directamente. Ahora bien, en todos nosotros, estemos constituidos de la forma que sea, pero en un grado más grande en proporción con nuestro nerviosismo, sensibilidad y proclividad a diversas tentaciones, y en el grado más elevado posible si decididamente somos psicopáticos, la evolución normal del carácter consiste principalmente en dirigir y unificar el yo interior. Los sentimientos más elevados y los más bajos, los impulsos útiles y los errores, comienzan siendo un caos en nosotros para acabar formando un sistema estable de funciones de correcta subordinación. La infelicidad puede caracterizar el período de lucha y organización. Si el individuo es de conciencia escrupulosa y activa religiosamente, la infelicidad tomará la forma de remordimiento moral y compunción, se acusará de sentirse interiormente perverso y vil, y de mantener relaciones falsas con el autor del ser que señala el destino espiritual de un hombre. Esta es la melancolía religiosa y la convicción de pecado que desempeñaron un papel tan importante en la historia del cristianismo protestante. El interior del hombre es un campo de batalla para quien soporta dos yos hostiles e implacables, uno real y otro ideal. Como Víctor Hugo cuando hace decir a su Mahoma. «Jesuis le champ vil des sublimes combats, tantot lome den haut, et tantot lome den bas, com medans le desert les hable et la citerne». Vida equivocada, aspiraciones inalcanzables, «como dice San Pablo, el bien que tendría que hacer no lo hago, pero hago el mal que no debería». Autoaversión, autodesesperación, una carga ininteligible e intolerable de la que el hombre es misteriosamente el heredero. Dejadme citar algunos casos típicos de personalidad incoherente con melancolía en la forma de autocondenación y sentimiento de pecado. El caso de San Agustín es un ejemplo clásico. Todos recordáis su educación medio pagana, medio cristiana, su emigración a Roma y Milán, su adopción del maniqueísmo y, por consiguiente, del escepticismo, y su búsqueda obstinada de la verdad y la pureza de vida, finalmente, desconcertado por la lucha en el interior de su pecho entre las dos almas, y avergonzado de su débil voluntad, cuando tantos otros conocidos, directamente o bien de oídas, habían roto las cadenas de la sensualidad y se habían entregado a la castidad y la vida elevada. Sintió una voz en el jardín que decía. Sume, leje, toma y lí, y abriendo la Biblia al azar vio el texto, lejos de la ascibia e impudicia, que le pareció enviado directamente para él mismo y calmó la tormenta interior para siempre. El genio psicológico de Agustín nos ha proporcionado un relato insuperable del problema de poseer un yo dividido. La voluntad nueva que comenzaba a poseer todavía no era demasiado fuerte para superar a la otra, fortalecida por tan larga indulgencia. Así, pues, estas dos voluntades, una vieja y otra nueva, una carnal y otra espiritual, disputaban entre sí y turbaban mi alma. Por propia experiencia entendí lo que había leído la carne se erige contra el espíritu, el espíritu contra la carne. Yo era yo en los dos deseos, pero más todavía en aquel que aprobaba que en el que desaprobaba. Sin embargo, fue a través de mí mismo como el hábito consiguió dominar sobre mí, ya que fui de buen grado donde no quería. Ligado todavía a la tierra, rechaceo, señor, luchar a tu lado, temeroso de desasirme de todas las cadenas cuando debería haber temido que me frenasen. Así, los pensamientos sobre los que meditaba en vos eran como los esfuerzos de alguien que quería despertar pero, dominado todavía por el sueño, vuelve a dormirse enseguida. Frecuentemente, un hombre, cuando está muy adormecido, se propone despertar y aunque no lo pretenda se estimula. Al igual, yo estaba dispuesto a rendirme a vos en lugar de plegarme a mis propios deseos, aunque el primer camino me convencía, el último me agradaba y me retenía. No había nada en mí que contestase a vuestra llamada despierta tú que duermes, solo palabras incoherentes, adormecidas. Ahora sí, ahora, espera un instante. Pero la hora no llegaba nunca y el momento se iba alargando. Porque tenía miedo de que me atendieran demasiado pronto y me curasen rápidamente de mi lujuria que más bien deseaba alimentar que ver extinta. Flagelé mi alma con el látigo de las palabras, pero me acobardaba aunque no tenía ninguna excusa. Me repetía en mi interior, ven, que sé ahora, y mientras lo pronunciaba constituía una resolución. Casi lo hacía, pero no lo acababa de hacer. Hice otro esfuerzo y casi triunfé, pero no lo conseguí, dudando entre morir a la muerte o vivir a la vida. El mal al que ya estaba acostumbrado me retenía más que la vida mejor que no había probado. No hay descripción más perfecta de la voluntad dividida cuando los deseos superiores no poseen aquella agudeza, aquel toque de intensidad explosiva, de calidad dinámica, en la jerga de los psicólogos, que les permita romper el caparazón e irrumpir eficazmente en la vida y reprimir las tendencias inferiores para siempre. Continuaremos en esto más adelante. Encuentro otra buena descripción de la voluntad dividida en la autobiografía de Henry Alline, el evangelista de Nueva Escocia del que hablé en la última conferencia sobre la melancolía. Los pecados del pobre joven eran, como veréis, de lo más leve, pero se interferían con lo que resultó ser su verdadera vocación y por ello le preocuparon mucho. Llevaba una vida altamente moral, pero no encontraba reposo para mi conciencia. Los jóvenes apreciaban mi compañía porque no sabían nada de mi mente, y su estima llegó a ser una trampa para mi alma, ya que bien pronto comencé a apreciar el gozo carnal, aunque todavía me congratulaba de que si no me embriagaba, ni juraba, no había pecado alguno en divertirse y en el gozo carnal y pensaba que Dios sería indulgente con la gente joven y con sus pasatiempos. Todavía observaba una prioridad de deberes y no me arriesgaba a caer en ningún vicio público, pero ello sólo resultó eficaz en tiempo de salud y prosperidad, sin embargo, cuando estaba preocupado o me amenazaba alguna enfermedad, la muerte, o impresionantes tempestades, mi religión no iba bien, encontré que le faltaba alguna cosa y comencé a arrepentirme de tanta frivolidad. Pero apenas la preocupación desaparecía, el demonio y mi propio cuerpo perverso, con la solicitud de mis cómplices y mi aquiescencia, constituían tentaciones fuertes y acababa cediendo. Me volví disipado y rudo, pero al propio tiempo mantenía los momentos de plegaria secreta y de lectura. Dios, que no quería que me destruyera por mí mismo, aún me seguía con su requerimiento y, a veces, en medio de mi alegría, tenía un sentimiento tan grande de mi perdida y abandonada condición que quería alejarme de mis compañeros. Cuando todo acababa y volvía a casa, hacía promesas de no volver a esas diversiones y pedía perdón durante horas y horas, pero cuando volvía a presentarse la tentación, me dejaba llevar. Tan pronto como escuchaba música y bebía un vaso de vino sentía animarse mi espíritu y al momento me entregaba a cualquier género de alegría o diversión que no encontraba licencioso ni abiertamente vicioso, pero cuando regresaba de mi alegre francachela me sentía más culpable que nunca e incluso no podía dormir hasta después de largas horas. Era una de las criaturas más infelices de la Tierra. A veces abandonaba a los compañeros, frecuentemente diciendo al violinista que dejase de tocar, como si estuviese cansado, yo salía a dar una vuelta y gemía y rezaba como si el corazón se me rompiera, suplicando a Dios que no me repudiasen y me abandonase a la dureza de corazón. Oh, cuántas horas y noches infelices consumí de esta manera. Cuántas veces me encontraba con amigos alegres y mi corazón estaba a punto de hundirse, me esforzaba por poner un semblante tan alegre como podía para que no desconfiaran, otras veces, iniciaba una conversación con un chico o una chica, proponía cantar una canción alegre con tal de que la preocupación de mi alma no fuese descubierta, hubiera preferido encontrarme confinado en un desierto que continuar con ellos y con sus placeres y diversiones. Por consiguiente, durante muchos meses cuando estaba con alguien fingía hipócritamente tener el corazón contento, pero al mismo tiempo me esforzaba tanto como podía por evitar su compañía. Oh, qué mortal más desgraciado e infeliz era. Todo lo que hacía, a cualquier sitio donde iba, rugía en mi interior una tempestad, y a pesar de todo, continué mis deberes durante muchos meses, aunque ocuparse de ellos constituía una tarea pesada y atormentadora. Pero el demonio y mi propio cuerpo dañado me arrastraban como un esclavo, diciéndome que debía hacer esto y aquello, y terminar eso y aquello, o ir hacia un sitio u otro para mantener mi reputación y conservar la estimación de mis compañeros. Durante todo este tiempo cumplía mis deberes tan estrictamente como podía, y removí cielo y tierra para tranquilizar mi conciencia, vigilaba mis pensamientos y rezaba continuamente, fuese donde fuese, porque no pensaba que hubiera ningún pecado en mi conducta cuando estaba en compañía de mis amigos, ya que no encontraba ninguna satisfacción, sino que simplemente lo hacía, pensaba, por razones legítimas. Con todo, hiciese lo que hiciese o pudiese hacer, mi conciencia gemía día y noche. San Agustín y Alline emergieron por fin a las aguas tranquilas de la paz y la unidad interiores, ahora os pediré que consideréis algunas peculiaridades del proceso de unificación, cuando éste se da. Puede llegar gradual o abruptamente, puede presentarse a través de sentimientos en ebullición o de acción a sí mismo alterados, o también a través de las experiencias que más adelante denominaremos místicas. Llegue como sea, produce una especie de desahogo característico, y este desahogo nunca es tan extremado como cuando se vacía en el molde religiosos. Felicidad, felicidad, la religión es el único camino por el que el hombre consigue este premio. Fácil, permanentemente y con éxito rotundo, transforma con frecuencia la miseria más intolerable en la felicidad más profunda y perdurable. Sin embargo, encontrar la religión es sólo uno de los caminos por los cuales se llega a la unificación, y el proceso de restañar la dispersión interior y reducir la incoherencia constituye un proceso psicológico general, que puede darse en cualquier tipo de materia mental y no ha de asumir necesariamente la forma religiosa. Al juzgar los tipos religiosos de regeneración que estamos a punto de estudiar, es importante reconocer que sólo son una especie de un género que también contiene los otros tipos. Por ejemplo, el nuevo nacimiento puede estar alejado de la religión, asentado en la incredulidad, o puede ir de la escrupulosidad moral a la libertad y la licencia, puede incluso ser producido por la irrupción, en la vida del individuo, de algún nuevo estímulo o pasión, como el amor, la ambición o la codicia, la venganza o la devoción patriótica. En todos estos ejemplos, constatamos la misma forma de producirse, psicológicamente hablando, la firmeza, estabilidad y equilibrio siguen a un periodo de tempestad, tensión e inconsistencia. En estos casos no religiosos, el hombre nuevo también puede nacer gradualmente o bien de súbito. El filósofo francés Haufroy nos dejó una memoria elocuente de su contraconversión, como bien ha titulado La transición de la ortodoxia a la infidelidad del señor Starbuck. Las dudas de Haufroy lo habían atormentado durante mucho tiempo, pero él fecha la crisis final en una noche en la que su descreimiento se fija y estabiliza con el resultado inmediato de fuerte tristeza por las ilusiones perdidas. Nunca olvidaré aquella noche de diciembre, escribe, cuando el velo que había escondido mi propia incredulidad se rasgó. Vuelvo a sentir mis pasos, Haufroy, en aquella habitación estrecha y desnuda donde, mucho después de la hora de dormir, solía caminar arriba y abajo. Vuelvo a ver aquella luna, medio velada por las nubes, que de tanto en tanto iluminaba los helados cristales de la ventana. Las horas de la noche huían sin que me diera cuenta. Seguía ansiosamente mis pensamientos que, paso a paso, bajaban hasta los fundamentos de mi conciencia, y esparciendo una a una todas mis ilusiones, que hasta aquel momento habían dificultado mi visión, las hacían cada vez más visibles. En vano me aferraba a estas últimas creencias como un náufrago se aferra a los restos de su nave. En vano, despavorido por el vacío desconocido donde estaba a punto de caer, recordé la infancia, la familia, mi país, todo aparecía claro y era sagrado para mí, el discurrir inflexible de mi pensamiento era demasiado fuerte, padres, familia, recuerdos, creencias, me esforzaba por abandonarlo todo. La investigación continuó de manera tanto más obstinada y severa en la medida en que llegaba a término, y no paró hasta que alcanzó el final. Entonces supe que no quedaba nada en pie en el fondo de mi mente. Este momento fue terrible, cuando hacia la mañana me levanté de la cama exhausto, me pareció sentir mi vida primera, sonriente y plena, que se apagaba como un fuego nuevo y que delante de mí se abría una nueva vida, donde en el futuro habría de vivir solo, solo con el pensamiento fatal que me había confinado allí y que estuve tentado de maldecir. Los días siguientes a este descubrimiento fueron los más tristes de mi vida. Torio. Jaufroy, no v. auxmelanges philosophiques, a. d. p. Añado dos casos de contraversión producidos en un cierto momento. El primero de la colección de manuscritos del profesor Starbuck y en el que el narrador es una mujer. En lo profundo de mi corazón creo que siempre he sido más o menos escéptica con respecto a Dios. El escepticismo creció como una corriente subterránea durante toda mi juventud, pero estaba controlado y cubierto por los elementos emocionales de mi educación religiosa. Cuando tenía siete años entré en la iglesia y me preguntaron si amaba a Dios. Contesté sí, tal como era la costumbre y se esperaba. Pero al momento, alguna cosa habló de mí y dijo no, no lo digas. Durante mucho tiempo me persiguió la vergüenza y el remordimiento por mi falsedad y por mi flaqueza al no amar a Dios, confundido por el miedo de que hubiese un Dios vengador que me castigara de alguna manera terrible. A los 19 años tuve un ataque de amigdalitis. Antes de recuperarme, escuché la historia de un bruto que lanzó a su mujer a patadas por la escalera, y continuó golpeándole hasta que ella se insensibilizó. Sentí el horror con intensidad. Instantáneamente, pasó este pensamiento por mi cabeza, no necesito un Dios que permite estas cosas. Después de esta experiencia pasaron unos meses de indiferencia estoica hacia el Dios de mi vida anterior, mezclada con sentimientos un punto orgullosos de clara aversión y menosprecio hacia él. Todavía pensaba que debía existir un Dios. Si lo había, seguramente me condenaría, pero lo soportaría. Tenía poco miedo y ningún deseo de conciliarme con él. Nunca tuve relaciones personales desde aquella experiencia dolorosa. El segundo caso ejemplifica como un estímulo adicional, por pequeño que sea, abocará la mente a un nuevo estado de equilibrio cuando el proceso de preparación e incubación está fuertemente avanzado. Es como la última paja que se añade a la carga del camello, del proverbio, o aquel toque con la aguja que hace que la sal de un fluido sobresaturado comience súbitamente a cristalizar. Tolstoy escribe, Siglo, un hombre franco e inteligente, me contó lo siguiente acerca de cómo dejó de creer, tenía veintiséis años cuando, un día, durante una cacería y a la hora de ir a dormir se puso a rezar como hacía siempre desde la infancia. Su hermano, que le acompañaba, se tendió sobre el heno, mirándolo. Cuando Siglo acabó de rezar y se preparaba para dormir, el hermano dijo, todavía lo haces. No dijeron nada más. Pero a partir de aquel día, hace ahora treinta años, Siglo no volvió a rezar, no tomó la comunión ni fue nunca a misa. Todo esto no fue debido al hecho de que conociera las convicciones de su hermano y las adoptara allí y en aquel momento, tampoco tomó ninguna decisión nueva, sino que simplemente las palabras de su hermano fueron como el pequeño empujón de un dedo contra una pared que está a punto de caer por su propio peso. Estas palabras sólo le mostraron que el lugar ocupado por la religión hacía tiempo que estaba vacío y que cuando rezaba las palabras constituían acciones sin ningún sentido interno. Una vez visto el absurdo del hecho nunca más las repitió. Má confesión, p. Adjunto otro documento que llegó a mis manos y representa de la manera más vivida lo que probablemente constituye un tipo de conversión muy frecuente, si podemos llamar así lo contrario de enamorarse, el desenamorarse. A menudo, enamorarse también produce este proceso, un proceso latente de prepararse inconscientemente al que con frecuencia precede un desvelamiento del hecho de que el mal se origina de forma irreparable. El tono despreocupado y fácil en esta narración le da una sinceridad que habla por sí sola. Durante dos años pasé por una experiencia muy dura, que casi me volvió loco. Me enamoré apasionadamente de una chica que, siendo todavía joven, poseéis un espíritu de coquetería parecido al de un gato. Cuando lo pienso ahora la odio, y me pregunto cómo pude caer tan bajo para estar afectado por sus atractivos. Así pues, sufrí una fiebre verdadera, sólo podía pensar en ella, siempre que estaba sólo pensaba en sus atractivos y pasaba todo el tiempo de trabajo recordando las veces que nos habíamos visto, e imaginando conversaciones futuras. Era guapa, simpática y alegre hasta el máximo y estaba muy contenta de mi admiración. No quería darme un sí o un no y lo más extraño era que durante todo el tiempo que estuve persiguiendo su mano sabía que no era una esposa para mí y que nunca diría que me aceptaba. A pesar de que, en el Sion Decision Grados Farenay Charakter, de John Foster, se haya un relato de un caso de conversión resuelta a la avaricia que es bastante ilustrativo para ser referido. Un joven gastó, en dos o tres años, un importante patrimonio en juegas y desenfrenos, con un buen número de compañeros inútiles que se autodenominaban amigos y que, cuando se agotaron los últimos medios, lo trataron, naturalmente, con desdén y menosprecio. Reducido a la necesidad más absoluta, un día salió de casa con la intención de poner fin a su vida, pero después de vagar un buen rato casi inconscientemente, llegó al borde de un promontorio que dominaba el lugar donde habían estado sus propiedades. Se sentía y permaneció con el pensamiento fijo durante unas horas, hasta que al fin se levantó con una emoción vehemente, exultante. Había tomado una resolución, todas aquellas propiedades volverían a ser suyas, asimismo había confeccionado un plan, que comenzó a ejecutar inmediatamente. Caminó deprisa, decidido a no perder la primera oportunidad, aunque fuese humilde, de ganar algún dinero, aunque se tratase de una miseria menospreciable, y decidió no gastar, si podía evitarlo, ni un cuarto de penique de lo que ganase. La primera cosa que le llamó la atención fue un montón de carbón que un caro había dejado caer delante de una casa. Se ofreció a transportarlo con la pala o con el carretón al lugar donde correspondía y lo contrataron. Le dieron un par de monedas por el trabajo y entonces siguiendo su plan de ahorrar pidió alguna cosa de comer o beber gratuitamente, y se la dieron. Después buscó la siguiente oportunidad, pasó por un buen número de faenas serviles en lugares distintos, con laboriosidad incansable, y escrupuloso en evitar, tanto como podía, gastarse un penique. Aprovechaba sin pensarlo dos veces cualquier oportunidad que se ajustara a su plan, sin mirar la vileza de la ocupación o las apariencias. Con este método, al cabo de un tiempo considerable había ganado bastante dinero para comprar un poco de ganado y volverlo a vender, después de tener algunos problemas para entender el negocio. Rápidamente, pero con cautela, las primeras ganancias las invirtió en nuevos beneficios, manteniendo su extrema severidad, sin desviarse ni una sola vez, y así avanzó gradualmente hacia las transacciones más importantes y comenzó a enriquecerse. No conozco, o lo he olvidado, el curso de su vida, pero el resultado final fue que recuperó sus propiedades con creces, murió como un avaro empedernido, con una fortuna valorada en libras. Durante un año comimos en la misma pensión y la veía continua y familiarmente, nuestras relaciones más íntimas se dieron durante mucho tiempo a escondidas. Este hecho, y mis celos de otros de sus admiradores, junto con mi conciencia de menosprecio ante mi debilidad incontrolada, me hicieron tan nervioso e insomne que realmente pensé que me volvería loco. Entendí bien a los jóvenes que matan a sus amadas como cuentan frecuentemente los diarios. La quise apasionadamente y de alguna manera se lo merecía. El hecho sorprendente fue la manera brusca e inesperada como acabó todo. Una mañana iba al trabajo después de almorzar, pensando en ella y en mi miseria cuando, como si un poder extraño me atrapara, me encontré de vuelta casi corriendo a mi habitación y tiré inmediatamente todos los recuerdos que poesía de ella, incluso unos pocos cabellos, todas sus notas, cartas y objetos. Lancé los primeros al fuego y rompí los últimos, con una especie de alegría vengativa. Ahora la menospreciaba y la detestaba y me sentía como si me hubiese quitado el peso de una enfermedad. Aquello fue el final. Nunca más le escribí o la hablé durante los años siguientes y jamás tuve un solo pensamiento amoroso hacia aquella que llenó mi corazón durante tantos meses. De hecho, siempre he odiado más bien su recuerdo y ahora veo que fui demasiado lejos. De todas formas, a partir de aquella mañana feliz recobré la posesión de mi alma y nunca más he caído en trampa similar. Esto me parece un ejemplo inusualmente claro de dos actitudes diferentes de personalidad, inconsistentes en sus dictados, y al mismo tiempo muy bien equilibrados para llenar durante tanto tiempo la vida de discordia e insatisfacción. Al final, en una crisis repentina, es resuelto el equilibrio inestable y resulta tan inesperado que es como si, por usar las palabras del autor, alguna fuerza interior lo arrastrase. El profesor Starbuck ofrece un ejemplo análogo, y un caso de conversión de odio en amor, en la Sitchology grados Fahrenheit Religion, p. Comparad los otros casos extremadamente curiosos en las páginas, de alteraciones súbitas no religiosas del hábito o carácter. Parece acertado concebir estos cambios repentinos como resultados de funciones cerebrales específicas que se desenvuelven inconscientemente hasta que están a punto de alcanzar una función controladora cuando irrumpen en la vida consciente. Cuando hablemos de la conversión repentina utilizaré cuanto pueda esta hipótesis de la incubación subconsciente. Operación CIT, carta 3 resumida. Dejadme hablar ahora del asunto que nos interesa, es decir, del contenido religioso. Este es uno de los más simples posibles, un relato de conversión sistemática a la religión de mentalidad sana de un hombre que ya debía ser de este tipo. Muestra cómo cuando el fruto está maduro, cae apenas tocarlo. Horace Fletcher, en su libro Menticulture, explica que un amigo que hablaba del autocontrol que los japoneses adquirían por la práctica de la disciplina budista, afirmaba. «Primero te has de liberar de la ira y de la ansiedad». «Pero, es posible», dije yo. «Si es posible para los japoneses habrá de serlo para nosotros», replicó él. Al volver, no podía pensar nada más que en las palabras «liberar», «liberar», y la idea debió continuar poseyéndome durante las horas de sueño, porque la primera conciencia de la mañana me llevó al miso pensamiento, con la revelación de un descubrimiento que se expresaba en el razonamiento siguiente, «Si nos podemos liberar de la ira y de la ansiedad, ¿por qué es necesario sufrirlas?». Sentía la fuerza del argumento y acepté enseguida el razonamiento. El niño había descubierto que podía caminar y ya no se arrastraría más. Desde el momento en que me di cuenta que las manchas cancerosas de la ira y la ansiedad se podían quitar, me abandonaron. Con el descubrimiento de su debilidad se exorcizaron a sí mismas. Desde aquel momento la vida ha presentado un aspecto completamente diferente. A pesar de que hasta entonces la posibilidad y el deseo de liberarme de las pasiones depresivas había sido muy real para mí, tardé algunos meses en sentirme por entero seguro de mi nueva posición, pero, como las ocasiones usuales para la ira y la ansiedad se han ido presentando, y me he visto incapacitado para sentirlas, siquiera en el grado más mínimo, ya no las temo ni me protejo constantemente, y me maravillo del aumento de energía y vigor de la mente, de mi fuerza ante cualquier tipo de situaciones y de mi disposición para considerar y apreciar todas las cosas. Desde aquella mañana he tenido ocasión de hacer más de diez mil millas en tren el mozo, el conductor, el camarero, el feriante, agente literario, taxista, y los demás que antes constituían una fuente de irritación y molestia para mí, los he vuelto a encontrar, pero no tengo conciencia de ninguna descortesía de golpe el mundo se ha hecho bueno, por decirlo así, me he vuelto sensible únicamente a los rasgos del bien. Podría explicar muchas experiencias que demuestran una condición mental nueva, pero con una habrá suficiente. Sin el más mínimo sentimiento de aburrimiento o impaciencia he visto como un tren, que yo pretendía coger con gran interés y anticipación salía de la estación sin mí porque mi equipaje no llegaba. El portero del hotel llegó corriendo y jadeando a la estación en el momento en que el tren desaparecía de la vista. Cuando me vio, me miró esperando mi reprimenda y comenzó a balbucear que había quedado bloqueado en una calle estrecha sin poder salir. Cuando acabó le dije, es igual, no se podía hacer nada, lo volveremos a intentar mañana. Tenga sus honorarios, me sabe mal que haya sufrido tanto para ganarlos. La mirada de sorpresa que apareció en su cara tenía tanto de complacencia que en el acto me sentí compensado del retraso. Al día siguiente no aceptó ni un centavo por su servicio, y ahora somos buenos amigos. Durante las primeras semanas de mi experiencia permanecí en guardia sólo contra la ira y la ansiedad, pero mientras tanto, al notar la ausencia de las otras pasiones depresivas y menguadoras, comencé a buscar una relación, hasta que me convencí de que todas son originadas en las dos raíces que he señalado. He sentido la libertad durante tanto tiempo que estoy seguro de mi relación con ella, y aún podría nunca más abrigar ninguna de las influencias depresivas que una vez alimenté como herencia de la humanidad, como el enajenado se revuelca voluntariamente en un albañal infecto. No cabe duda alguna en mi mente de que el cristianismo y el budismo puros, la mental ciencia y todas las religiones, enseñan fundamentalmente lo que para mí ha sido un descubrimiento, pero ninguna de ellas lo ha presentado a la luz de un fácil y sencillo proceso de eliminación. Una vez me preguntaba si la eliminación no producida indiferencia y pereza. Siento un deseo tan grande de hacer alguna cosa útil que parezco un niño de nuevo, como si volviera a tener la energía suficiente para jugar. Podría luchar tan bien como, y mejor que, nunca, si se presentara la ocasión. Eso me exime de la cobardía, no puedo ser cobarde ya que el miedo es una de las cosas eliminadas. Me doy cuenta de la ausencia de timidez delante de cualquier audiencia, cuando era niño estaba bajo un árbol donde cayó un rayo, y recibí una impresión tan fuerte que el efecto me duró hasta que deshice su asociación con la ansiedad. Desde entonces, he tropezado con rayos y truenos en momentos que antes me hubiesen causado grandes depresiones o nerviosismo, y ahora no he notado nada de todo eso. También se ha modificado mi capacidad de sorpresa, y ahora es menos probable que me sorprenda de ruidos o visiones inesperadas. En lo que me concierne, ahora no me preocupo por lo que pueden ser los resultados de esta condición emancipadora. No cabe duda de que la perfecta salud que ambiciona la ciencia cristiana puede ser una de esas posibilidades, ya que noto sensible mejoría en la forma como el estómago cumple su deber de asimilar la comida que le proporciono, y estoy seguro que trabaja mejor al son de una canción que bajo la hostilidad de una amenaza. Tampoco pierdo este preciso tiempo formulando una idea de la existencia futura o de un cielo futuro. El cielo que tengo dentro de mí es tan atractivo como cualquiera de los prometidos o de los que pudiera imaginar y estoy deseando dejarlo discurrir vaya donde vaya mientras la ira y su progenie no le hagan descarriarse. La medicina antigua hablaba de dos formas, lisis y crisis, una gradual y otra de súbito, de recuperarse de una enfermedad corporal. En el reino espiritual existen también dos formas, una gradual y otra súbita, por las que se puede lograr la unificación interior. Tolstoy y Bundyán pueden volver a servirnos de ejemplos de la manera gradual, aunque he de confesar desde el principio que es difícil seguir las tortuosidades del corazón de los demás y se percibe que sus palabras no revelan todo el secreto. Sea como fuere, Tolstoy, a la zaga de sus inacabables preguntas, parece pasar de una cosa a otra. Primero percibirá que su convicción de que la vida no tenía sentido se refería a esta vida finita. Buscaba el valor de un término finito en el valor de otro y el resultado total sólo podía ser una de aquellas ecuaciones metafísicas indeterminadas que acaban igual. Con todo, este es el límite hasta donde el intelecto que razona puede llegar, a menos que el sentimiento irracional o la fe aporten lo infinito. Creyendo en el infinito como hace la gente normal, la vida vuelve a ser posible. Desde que la humanidad existe, allá donde ha habido vida, también hubo fe que hizo posible vivirla. La fe constituye el sentido de la vida, el sentido por virtud del cual el hombre no se autodestruye, sino que continúa viviendo. Si el hombre no creyese que hemos de vivir por algo, no viviría. La idea de un Dios infinito, de la divinidad del alma, de la unión de las acciones del hombre con Dios, son ideas elaboradas en las ilimitadas profundidades secretas del pensamiento humano. Hay ideas sin las que no habría vida, sin ellas yo mismo no viviría, dice Tolstoy. Comencé a ver que no tenía derecho a confiar en mi razonamiento individual omitiendo las respuestas que proporcionaba la fe, ya que son las únicas respuestas para la cuestión. Pero, ¿cómo creer igual que la gente corriente, impregnados de supersticiones vulgares como están? Es imposible, pero su vida es normal. Es feliz. Buena respuesta al problema. Poco a poco Tolstoy llega a la convicción, dice que tardó dos años en llegar, de que su problema no estribaba en la vida en general, ni en la vida corriente de los hombres corrientes, sino en la vida de las clases superiores, la vida intelectual, la vida de los convencionalismo, artificialidades y ambiciones personales. Había vivido de manera equivocada y debía cambiar. Trabajar para satisfacer las necesidades materiales, abjurar de mentiras y vanidades, solucionar necesidades comunes, ser simple, creer en Dios, la facilidad consiste en eso. Recuerdo, dice, un día al principio de la primavera, solo en el bosque, atendiendo ruidos misteriosos. Escuchaba, y el pensamiento volvió a lo que durante estos tres años lo había ocupado, la búsqueda de Dios. Pero la idea de él, me preguntaba, ¿cómo la adquiriré? Y de nuevo, con este pensamiento, surgieron gozosas expectativas respecto a la vida. Todo en mí despertó y recibió un significado. ¿Por qué busco más allá? Preguntaba una voz dentro de mí. Él está aquí, él, sin el que no es posible vivir. Conocer a Dios y vivir es la misma cosa. Dios es lo que es la vida. Bien, así pues, vive, busca a Dios, no habrá vida sin él. Más tarde se me aclararon las cosas y la luz no ha desaparecido nunca por entero. Me había salvado del suicidio. No puedo decir exactamente cuándo se produjo el cambio. Pero de manera tan insensible y gradual como la fuerza de la vida había sido anulada en mí, y había rozado el umbral de la muerte moral, así también, de manera gradual e imperceptible, la energía de la vida volvió. Y lo más extraño todavía, esta energía recuperada no era nueva, constituía la fuerza de mi fe juvenil, la creencia en que la única finalidad de mi vida era ser mejor. Abandoné la vida del mudo convencional reconociendo que no era vida, sino una parodia de la vida, cuyas superficialidades nos impiden comprender. Y a partir de entonces Tolstoy adoptó la vida de los campesinos, sintiéndose auténtico y feliz. Yo interpreto su melancolía no como un simple trastorno accidental del organismo, aunque también lo era. Lógicamente, la provocó el choque entre su carácter interno y sus actividades y aspiraciones externas. A pesar de que era un escritor, Tolstoy era también uno de esos hombres serios para quienes lo superfluo, insincero, codiciable, en fin, las complicaciones y crueldades de nuestra educada civilización resultaban del todo insatisfactorias y para quien las verdades eternas estaban en las cosas más naturales e instintivas. Su crisis sobrevino al poner en orden su alma, descubrir su entorno y vocación genuinos, limpiar de falsedades los caminos que conducían hacia la verdad. Fue un caso de personalidad heterogénea que encontró su unidad y equilibrio tardía y lentamente. Pese a que pocos de nosotros podemos imitar a Tolstoy, quizá porque no tengamos bastante médula humana en los huesos, como mínimo, la mayoría podemos sentir que, si acaso pudiésemos, más positivo sería para nosotros. La recuperación de Bunyan parece haber sido todavía más lenta. Durante muchos años le persiguieron textos de las Escrituras alternativamente optimistas y pesimistas, peor a la postre acabó por convencerse de su salvación a través de la sangre de Cristo. Mi paz aparecía y desaparecía veinte veces al día, ahora confortado y después preocupado, ahora en paz y antes tan lleno de culpabilidad que era difícil de soportar. Cuando tropezaba con un buen texto, escribe, esto me estimulaba durante dos o tres horas, o bien ha sido un buen día para mí, espero no olvidarlo nunca, o bien el encanto de estas palabras era tan importante para mí, que estaba a punto de desmayarme en la silla, pero no de dolor y preocupación, sino de firme alegría y paz. También, se apoderaba de forma extraña de mi espíritu, llevaba luz, y puso silencio en mi corazón a todos aquellos pensamientos tumultuoso que antes, como perros infernales sin amo, acostumbraban a ladrar y hacer un ruido espantoso dentro de mí. Me mostró que Jesucristo no había abandonado ni desamparado mi alma. Similares periodos se acumulan hasta que puede escribir, y ahora sólo quedaba la parte molesta de la tempestad, ya que el trueno se había alejado de mí, y apenas persistían algunas gotas que caían encima de mí de vez en cuando, y finalmente, ahora las cadenas han caído, estoy liberado de hierros y aflicciones, también han desaparecido las tentaciones, así pues, desde ahora aquellas horribles escrituras de Dios han dejado de ensordecerme, y vuelvo a casa alegre, por el amor y la gracia de Dios. Ahora Cristo, mi cabeza, mi virtud y vida, y la tierra por mi persona, el cuerpo. Cristo fue un Cristo inapreciable para mi alma aquella noche, apenas podía continuar en la cama por la alegría y la paz, y el triunfo a través de Cristo. Bunyan se hizo ministro del Evangelio, y a pesar de su constitución neurótica y de los doce años que pasó en prisión por inconformista, su vida se volvió útil y activa. Era un pacificador y un instrumento del bien, y la alegoría inmortal que escribió vino a recordar el espíritu de la paciencia religiosa a los corazones ingleses. Pero ni Bunyan ni Tolstoy podían transformarse en lo que se denomina individuos de una mentalidad sana, habían bebido demasiado en la copa de la amargura para olvidarse nunca de su sabor, y su redención se efectuó en un universo de doble fondo. Cada uno de ellos dio cuenta de un bien que rompió la extremidad efectiva de su tristeza, con todo, la tristeza persistía como un ingrediente menor en el cuerpo de la fe por la cual fue superada. El hecho que nos interesa es que, en efecto, pudiésemos encontrar, y encontrásemos alguna cosa que surgiese del interior de su conciencia y por la que esa tristeza interna se pudiese superar. Tolstoy hace bien en decir aquello que hace vivir al hombre, ya que es exactamente eso, un estímulo, una excitación, una fe, una fuerza que reinfunde el deseo positivo de vivir, incluso en presencia de las percepciones desagradables que un poco antes habían hecho que la vida pareciera insoportable. La percepción del mal apenas quedó alterada en su ámbito, sus últimos trabajos lo muestran implacable con todo el sistema de valores oficiales, la ignominia de la vida elegante, la infamia del imperio la falsedad de la iglesia, la presunción vana de las profesiones, la vileza y crueldad que van unidas al éxito, y todas las restantes instituciones criminales y engañosas de este mundo. Su experiencia le había enseñado que ser indulgente con todo eso era aceptar el mal. Bunyan también dejó este mundo al enemigo. En primer lugar debo pronunciar una sentencia de muerte, dice, sobre todo lo que puede ser propiamente denominado cosa de esta vida, hasta considerarme yo mismo, mi esposa, mis hijos, mi salud, mis alegrías, como muertos para mí y yo muerto para ellos. Creer en Dios a través de Cristo, por lo que atañe al mundo que ha de venir, en cuanto a este mundo considerar la tumba mi casa, yacer en la oscuridad y decir a la corrupción, tú eres mi padre, y al gusano, tú eres mi madre y mi hermana. Tener que separarme de mi esposa y de mis hijos era como separar la carne de los huesos, especialmente de mi pobre hijo ciego, que atesoraba junto a mi corazón. Pobre niño, pensaba, ¿cuántas pensás sufrirás en este mundo? Te pegarán, tendrás que por diosear, pasar hambre, frío, desnudez y mil calamidades, y yo no podré soportar que el viento sople contra ti. Sin embargo, debéis arriesgaros con Dios, aunque me estremece abandonaros. Apuntan aquí indicios de resolución, pero parece que el torrente de la liberación mística nunca inundó la pobre alma de Hong Bunyan. Estos ejemplos pueden ser suficientes para informaros de manera general del fenómeno técnicamente llamado conversión. En la conferencia próxima os invitaré a estudiar sus peculiaridades y paralelismos con detalle. Conferencia 9. La conversión. Convertirse, regenerarse, recibir la gracia, experimentar la religión, adquirir seguridad, todas estas son frases que denotan el proceso, repentino o gradual, por el cual no yo dividido hasta aquel momento, conscientemente equivocado, inferior o infeliz, se torna unificado y conscientemente feliz, superior y correcto, como consecuencia de sostenerse en realidades religiosas. Esto es lo que significa, al menos en términos generales, conversión, creamos o no que se precisa una actividad divina directa para provocar este cambio moral. Antes de comenzar un estudio más minucioso del proceso, dejadme avivar la comprensión de la simple definición con un ejemplo concreto. Elijo el caso curioso de un hombre ignorante, Stephenora Bradley, cuya experiencia se relata en un curioso folleto americano. He escogido este caso porque muestra cómo en esas alteraciones internas se puede encontrar una profundidad inesperada bajo otra, como si las posibilidades del carácter apareciesen dispuestas en una serie de capas o caparazones, de las que no tenemos conocimiento premonitorio. Bradley creía que se había convertido a la edad de catorce años. Pensaba que había visto al Salvador, a través de la fe, con forma humana, por un instante en la habitación, con los brazos extendidos como si me dijese, ven. Al día siguiente me congratulaba y temblaba a la vez, porque después mi felicidad era tan grande que afirmé que quería morir, este mundo no entraba en mis afecciones y cada día me parecía día del Señor. Sentí el deseo ardiente de que toda la humanidad estuviese en mi estado, deseaba que todos amaran de una forma suprema a Dios. Antes era muy egoísta e hipócrita, pero ahora ansiaba el bienestar de toda la humanidad, de corazón podía perdonar a mis peores enemigos y me sentía dispuesto a soportar las burlas y mofas de cualquiera y sufrir cualquier cosa por su amor, si fuese el medio para convertir un alma. Al cabo de nueve años, él, Bradley oyó hablar de que un renacimiento religioso había comenzado en su barrio. Muchos de los jóvenes conversos, dice, cuando nos reuníamos venían a preguntarme si yo tenía fue y normalmente la respuesta era, espero que sí. Eso no les satisfacía demasiado, afirmaban que ellos sabían que la tenían. Les pedía que rezasen por mí, pensando que si todavía no tenía fe, después de tanto tiempo llamándome cristiano, ya era hora de que la tuviese y esperaba que sus plegarias me beneficiaran. Un domingo fui a oír a un predicador metodista a la academia. Hablaba de la anunciación del día del juicio final y lo subrayaba de manera tan solemne y terrible como nunca había escuchado. Parecía que estuviera ocurriendo y las facultades de mi mente estaban tan despiertas que temblé involuntariamente en el banco donde me sentaba, aunque no sentía nada en el corazón. A la tarde siguiente volví, cogí el texto de la revelación, y seis a los muertos, pequeños y grandes, en pie delante de Dios. Él representaba los terrores de aquel día de tal manera que parecía que hubiera de fundir el corazón de una piedra. Cuando acabó el sermón, un señor se volvió y me dijo, esto es predicar. Pensé lo mismo pero mis sentimientos todavía parecían inconmovibles y no gozaban aún de la fe, y aunque él parece que sí. A continuación explicaré la experiencia del poder del Espíritu Santo que ocurrió la misma noche. Si alguien me hubiera dicho que podía ser testigo del poder del Espíritu Santo de la manera en que lo hice no lo habría creído y habría supuesto que me engañaba. Después de la reunión me fui a casa directamente, y comencé a reflexionar que me hacía sentir tan estúpido. Me retiré pronto y continuaba indiferente ante las cosas de la religión hasta que, cinco minutos más tarde, el Espíritu Santo comenzó a actuar de la manera siguiente. Al principio, mi corazón comenzó a latir muy deprisa, así de repente, lo que me hizo pensar que enfermaría, y me alarmé porque no me dolía. Los latidos del corazón aumentaron y pronto me persuadí de que era el Espíritu Santo por el efecto que me producía. Comencé a sentir una alegría desbordante y humilde a la paz, sentimiento de indignidad que no había sentido nunca. No pude evitar hablar en voz alta y decir, «Señor, no merezco esta felicidad», o algo parecido, mientras una corriente, que dada la sensación de parecerse al aire, me llenaba la boca y el corazón de manera más perceptible que cualquier bebida y que continuó, según creo, durante cinco minutos o más, pareciendo ser la causa de mi felicidad y del latir de mi corazón. Tome posesión completa de mi alma y estoy seguro de haber deseado que el Señor no me diese mayor felicidad, ya que parecía no poder contener la que poseía. Parecía que el corazón me fuese a explotar, pero continuó latiendo hasta que sentí que estaba completamente lleno del amor y la gracia de Dios. Mientras sucedió esto, en mi cabeza se debatía un solo pensamiento, que podría significar, y a continuación, como respuesta, mi memoria volviose completamente clara y me pareció que tenía el Nuevo Testamento abierto ante mí, el capítulo octavo de los romanos, y tan iluminado como si sujetase una vela, para que pudiese leer los versículos y del capítulo citado, leí, «El Espíritu comparte nuestra flaqueza con suspiros inefables». Todo el tiempo que mi corazón latió, me forzó a gritar como una persona angustiada a la que no era fácil parar, aunque no sentía dolor alguno, mi hermano, que dormía en otra habitación, vino, abrió la puerta y me preguntó si me encontraba mal. Le dije que no, que volviera a dormirse. Intenté parar, no deseaba dormirme por miedo a perder aquella felicidad, pensaba en mi interior. Mi alma, anhelante, permanecería en un lugar como este. Después de que el corazón se calmase, y sintiendo mi alma llena del Espíritu Santo, pensé que probablemente había ángeles rondando mi cama. Me dieron ganas de hablar con ellos y al final exclamé, «Oh, vosotros, ángeles bondadosos, ¿cómo podéis interesaros tanto por nuestro bienestar si nosotros nos interesamos tan poco?». Después me dormí con dificultad. El primer pensamiento de la mañana fue, que se ha hecho de mi felicidad, y al sentir algo en el corazón supliqué de nuevo y se me dio con la rapidez del pensamiento. A continuación me vestí y, con gran sorpresa, descubrí que casi no me tenía en pie. Parecía que hubiese algo del cielo en la tierra, mi alma estaba tan por encima de los temores de la muerte como yo del sueño, como un pájaro enjaulado desee, si Dios quería, liberarme de mi cuerpo y habitar con Cristo, pero también deseaba vivir para hacer el bien y pedir a los pecadores que se arrepintieran. Bajé sintiéndome tan solemne como si hubiese perdido todos los amigos y pensando que no lo daría a conocer a mis padres hasta que hubiese comprobado el testamento. Me dirigí a la naquel y miré el capítulo 8 de la epístola a los romanos, cada versículo parecía hablar y confirmar que era la palabra de Dios, y que mis sentimientos correspondían al significado de la palabra. Entonces se lo conté a mis padres, y me pareció que no entendían cuando les hablaba, que no era mi voz, ya que así me sonaba a mí. Mi discurso parecía dirigido por el espíritu que habitaba en mí, no quiero decir que las palabras no fuesen mías ya que lo eran, sino que pensaba estar iluminado como los apóstoles el día de Pentecostés, con la excepción de no poseer el poder de darlo a otros y hacer lo que hicieron. Después del desayuno, salí a hablar con mis vecinos sobre religión, cosa que antes no hubiese hecho ni a sueldo, y si me lo solicitaban rezaba con ellos, aunque nunca lo había hecho en público. Ahora me siento como si hubiese cumplido con mi deber de decir la verdad y espero, por la bendición de Dios, hacer algún bien a cualquier hombre que lo lea. Él ha cumplido la promesa de enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones, al menos al mío, y ahora desafió a todos los deístas y ateos del mundo a zarandear mi fe en Cristo. Todo esto sobre Mr. Bradley y su conversión, no sabemos nada del efecto de todo ello en su vida posterior. Ahora, por un momento, examinaremos los elementos constitutivos del proceso de conversión. Si abrimos el capítulo sobre asociación de cualquier tratado de psicología, leeremos que las ideas del hombre, los propósitos y los objetivos forman grupos y sistemas internos, relativamente independientes entre sí. Cada objetivo despierta un cierto tipo específico de interés y reúne un grupo de ideas subordinadas y asociadas a él, si el objetivo y la excitación son de tipo diferente, sus grupos de ideas tendrán poco en común. Cuando hay un grupo presente y aumenta el interés, todas las ideas relacionadas con otros grupos han de quedar excluidas del terreno mental. Cuando el presidente de Estados Unidos, con una escopeta y una caña de pescar acampa en un desierto para descansar, cambia su sistema de ideas de arriba a abajo. Las preocupaciones presidenciales quedan completamente en el fondo, los hábitos oficiales son sustituidos por los hábitos de un hijo de la naturaleza y aquellos que sólo conocen al hombre como al firme magistrado o lo tomarían por la misma persona si le viesen de excursión. Si nunca volviera a su ocupación oficial, y nunca más se interesara por la política sería, desde intereses y propósitos prácticos, un ser que ha sufrido una transformación. Nuestras alteraciones ordinarias de carácter, mientras pasan de un objetivo a otro no se denominan transformaciones, porque cada una de ellas es rápidamente seguida por la otra en dirección contraria, pero como nunca un objetivo es tan estable como para expulsar definitivamente a sus anteriores rivales de la vida del individuo, tendremos que hablar del fenómeno, y probablemente concebirlo, como una transformación. Estas alteraciones constituyen las formas más completas en las que el yo se puede dividir. Una de las más incompletas es la coexistencia simultánea de dos o más grupos de objetivos, de los cuales uno tiene prácticamente el camino libre e instiga a la actividad, mientras los otros sólo son buenas intenciones, y prácticamente nunca llegan a nada. Las aspiraciones de San Agustín por alcanzar una vida más pura, en la conferencia anterior, pueden servir de ejemplo. Otro, puede ser el del presidente en el esplendor de su carrera preguntándose si todo es vanidad y si la vida del leñador no es el destino más saludable. Estas aspiraciones pasajeras son simples veleidades caprichosas, existen en los rincones más remotos de la mente y el yo real del hombre, pero el centro de sus energías está ocupado por un sistema totalmente diferente. Mientras la vida continúa se da un cambio constante en nuestros intereses, y en consecuencia, un cambio de lugar en nuestros sistemas de ideas, de partes de la conciencia más centrales a las más periféricas, y viceversa. Recuerdo, por ejemplo, una tarde, cuando era joven, que mi padre leía en un diario de Boston aquel fragmento del testamento de Lord Hefford en el que crea estas cuatro plazas de profesor, en aquel tiempo no pensaba ser profesor de filosofía, y lo que sentí quedaba tan lejos de mi vida como si estuviese relacionado con Marte. Ahora estoy aquí, con el sistema Hefford como parte y cela de mí mismo, y con todas mis energías, por el momento, dedicadas a identificarme con él. Mi alma, así se sitúa en lo que antes era prácticamente un objeto irreal y desde allí habla como desde su propio entorno y centro. Cuando digo alma no debéis tomarlo en sentido ontológico a menos que lo prefiráis así, ya que aunque el lenguaje ontológico es característico de estas materias, budistas o humanos pueden describir perfectamente los hechos en los términos fenoménicos que prefieran, para ellos el alma es sólo una sucesión de campos de conciencia, aunque en cada campo se encuentra un centro de perspectiva que depende de los intereses momentáneos o de las tendencias permanentes del sujeto. Al hablar de esta parte, involuntariamente utilizamos señaladotes lingüísticos para distinguirla de las demás, usamos aquí, eso, ahora, mío, o yo, y al resto les damos la posición de allá, entonces, aquello, suyo, otro, no yo. Pero un aquí puede volverse un allá, un allá pasar a ser aquí y lo que era mío y no mío intercambiarse. Provoca estos cambios la alteración de la excitación emocional, lo que ayer parecía cálido y vital, mañana es frío. Es como si mirásemos el resto desde las partes cálidas del campo y de aquí surgiese el deseo personal y la abolición, bien entendido, constituyen los centros de nuestra energía dinámica, mientras que las partes frías nos dejan indiferentes y pasivos proporcionalmente a su frialdad. De momento, la cuestión sobre si este lenguaje es rigurosamente exacto, no tiene importancia, será bastante exacto si reconocéis por propia experiencia los hechos que intento designar con él. Puede haber una gran oscilación en el interés emocional y las cosas cálidas pueden cambiar ante nosotros casi tan rápidamente como las chispas que recorren el papel ardiendo. Si es así poseemos ese yo dividido e indeciso del que hemos hablado en la conferencia anterior, o el foco de excitación y calor, el punto de vista desde el que se toma el objetivo, puede pasar a formar parte permanente de un sistema determinado, entonces, si el cambio fuese religioso, lo llamaríamos conversión, particularmente si se produce una crisis súbita. A partir de ahora hablaremos del lugar cálido en la conciencia de un hombre, del grupo de ideas que denominaremos el centro habitual de energía personal. Para un hombre existe una gran diferencia entre que sea un grupo de ideas u otro el centro de su energía, y también se establece una gran diferencia con respecto a cualquier grupo de ideas que posea, en tanto que éstas sean centrales o periféricas. Decir de un hombre que sea convertido significa, en estos términos, que las ideas religiosas, antes periféricas en su conciencia, ocupan ahora un lugar central y que los objetivos religiosos constituyen el centro habitual de su energía. Ahora bien, si pedís a la psicología que explique cómo se desplaza la excitación en el sistema central de un hombre y por qué los objetivos periféricos se vuelven, en un momento dado, centrales, la psicología habrá de responder que aunque pueda dar una descripción general de lo que sucede, no puede explicar con precisión todas las fuerzas individuales que intervienen. Ni un observador externo, ni el sujeto que experimenta el proceso pueden explicar totalmente cómo las experiencias particulares pueden cambiar el centro de energía de un hombre de manera tan decisiva, o porque con frecuencia se ha de esperar el momento propicio para hacerlo. Tenemos un pensamiento, o hacemos alguna cosa repetidamente, pero un día el significado real del pensamiento resuena en nosotros por vez primera, o el acto se convierte de golpe en una imposibilidad moral. Todo él o que sabemos es que hay sentimientos muertos, ideas muertas y heladas creencias y que las hay otras cálidas y vivas. Cuando algo comienza a caldearse y animar en nosotros, todo ha de cristalizar de nuevo a su alrededor, podemos decir que el valor y la vivacidad sólo son la eficacia motora largamente diferida y que ahora es activa, de la idea, pero en definitiva, se tratará sólo de un circunloquio ya que de dónde procede súbitamente la eficacia motora. Entonces nuestras explicaciones resultan tan vagas y generales que todavía nos damos cuenta mejor de la intensa singularidad del fenómeno. Al final volvemos al simbolismo trivial de un equilibrio mecánico. Una mente es un sistema de ideas, cada una con la excitación emotiva y con las tendencias impulsiva e inhibitiva que se verifican y refuerzan mutuamente. El conjunto de ideas se altera por la sustracción o la adición durante la experiencia, y las tendencias se modifican a medida que el organismo envejece. Un sistema mental puede ser socavado o debilitado por esta alteración intrínseca, al igual que un edificio, y puede mantenerse en pie por un hábito rutinario o de inercia. Pero una percepción nueva, un choque emocional súbito o una ocasión que ponga al descubierto la modificación orgánica, harán que toda la estructura se derrumbe al mismo tiempo, en cuyo caso el centro de gravedad se sitúa en una actitud más estable, ya que las ideas nuevas que llegan al centro, en la nueva estructura, parecen estar mejor ajustadas que dando la nueva estructura permanente, sin embargo. Las asociaciones de ideas y los hábitos son, por lo general, factores de retardamiento de estos cambios de equilibrio, la nueva información, adquirida de la manera que sea, juega un papel acelerador en los cambios y la lenta mutación de nuestros instintos y propensiones ejerce gran influencia bajo el inimaginable toque del tiempo. Además, tales influencias pueden actuar subconscientemente o medio inconscientemente. Cuando encontramos un individuo de vida subconsciente muy desarrollada y que habitualmente madura los argumentos en silencio, tenemos un caso del que nunca podremos dar un informe completo, y esto, tanto para el individuo mismo como para el observador puede parecer un factor sorprendente. Las ocasiones emocionales, particularmente las violentas, son extremadamente eficaces para precipitar reestructuraciones mentales. Las formas explosivas y repentinas con las que nos sorprenden el amor, los celos, la culpabilidad, el miedo, los remordimientos o la cólera son bien conocidas de todos, la esperanza, la felicidad, la resolución, emociones características de la conversión, pueden ser igualmente explosivas. Y las emociones que se presentan de esta forma tan explosiva pocas veces dejan las cosas como estaban. El profesor Starbuck, de California, en su último trabajo sobre la psicología de la religión, psicología y grados Fahrenheit religión, mostró mediante una encuesta el paralelismo, en todas sus manifestaciones, que hay entre la conversión ordinaria, que se da entre el joven educado en círculos evangélicos, y aquella tendencia hacia una vida espiritual más amplia que es una fase de la adolescencia en toda clase de seres humanos. La edad es la misma, normalmente se encuentra entre los 14 y los 17 años, los síntomas son los mismos, sensación de incompletud e imperfección, depresión, introspección morbosa y sentimiento de pecado, preocupación por el otro mundo, angustia por las dudas y otros por el estilo. El resultado es idéntico, un desahogo feliz y cierto sentido de la objetividad, mientras aumenta la confianza en uno mismo, a medida que las facultades se ajustan a la perspectiva más amplia. En el despertar religioso espontáneo, aparte de los ejemplos de renacimiento en el tiempo tormentoso, tenso y cambiante de la adolescencia normal, podemos encontrar la experiencia mística, que sorprende a los individuos con su vehemencia al igual que en la conversión de renacimiento. De hecho, la analogía es completa y las conclusiones de Starbuck de que estas ordinarias conversiones juveniles habrían de coincidir, se reducen a una sola, la conversión es, en esencia, un fenómeno adolescente normal, incidental con el paso de la infancia, con su pequeño universo, a la vida más intelectual y espiritual de la madurez. La teología, dice el profesor Starbuck, asimila las tendencias de la adolescencia y construye sobre ellas, observa que lo esencial en el crecimiento adolescente es sacar a la persona de la infancia e introducirla en la nueva vida de madurez e intimidad personal. En consecuencia, concentra los medios que intensifican las tendencias normales, acorta el periodo de duración de los trastornos y su tensión. Los fenómenos de conversión del tipo convicción de pecado duran, según las estadísticas del investigador, una quinta parte que los de trastorno y tensión adolescentes, de los que también posee estadísticas, pero son mucho más intensos. Las secuelas corporales, la pérdida del sueño, del apetito, por ejemplo, son mucho más frecuentes en ellos. La diferencia esencial es que la conversión intensivida, aunque lo acorte, el periodo en cuestión, y conduce a la persona a una crisis definitiva. Las conversiones a las que el Dr. Starbuck hace referencia son, principalmente, de personas más bien corrientes que se ajustan a un tipo caracterizado por la instrucción, la disciplina y el ejemplo. La forma particular que adoptan es el resultado de la sugestión y la imitación, y si pasaran las crisis de crecimiento en otros credos y otros países, aunque la esencia del cambio sería la misma, ya que es, en general, inevitable, sus trastornos serían diferentes. En países católicos, por ejemplo, y en nuestras sectas episcopalianas, esta preocupación y convicción de pecado no es tan usual como en las sectas que estimulan los renacimientos espirituales. Al confiar en los sacramentos, en esas instituciones eclesiásticas más estrictas, no hay tanta necesidad de orientar y acentuar la aceptación personal de la salvación. Pero todo fenómeno imitativo ha de haber tenido un modelo original y propongo que en el futuro nos mantengamos tan cerca como podamos de las formas más directas y originales de experiencia. Se encuentran con mayor frecuencia en casos adultos esporádicos. El profesor Leuba, en un valioso artículo sobre la psicología de la conversión, condiciona el aspecto teológico de la vida religiosa casi por entero a un aspecto moral. Define el sentido religioso como el sentimiento de incompletud, de imperfección moral, de pecado, para hacer servir la palabra técnica, junto con el anhelo de encontrar la paz de la unidad. Escribe, la palabra religión significa cada vez más el conglomerado de deseos y emociones que emergen del sentido de pecado y de su liberación, y proporciona numerosos ejemplos donde encontramos que en el pecado figura desde la embriaguez hasta la soberbia espiritual, para demostrar que el sentido de pecado nos asediará y ansiaremos la liberación de manera tan urgente como la angustia de la carne enferma en cualquier forma de miseria física. Sin duda, esta concepción abraza un número inabarcable de casos. Uno de estos, por ejemplo, es el de Mr. Sanora Adley, que después de su conversión se transformó en un activo y útil redentor de alcohólicos en Nueva York. Su experiencia fue como sigue. Un martes por la tarde, sentado en un bar de Harlem, era un borracho sin casa, sin amigos, moribundo. Había empeñado o vendido todo lo que me podía proporcionar bebida, no podía dormir si no estaba completamente embriagado. Hacía días que no comía y las cuatro noches anteriores había padecido delirium tremens, terrores, desde medianoche hasta la mañana. Frecuentemente me había repetido jamás seré un vagabundo, nunca seré un holgazán, cuando llegue ese día, si llega, encontraré un lugar en el fondo del río. Pero el Señor lo dispuso de tal manera que cuando llegó el día esperado no podía andar ni una cuarta parte del camino hasta el río. Pero el Señor lo dispuso de tal manera que cuando llegó el día esperado no podía andar ni una cuarta parte del camino hasta el río. Mientras estaba así, pensando, sentí una presencia grande y poderosa. Entonces no sabía qué era, más tarde supe que era Jesús, el amigo del pecador. Fui hacia la barra del bar y la golpeé hasta que los vasos se tambalearon, los que bebían miraban con curiosidad desdeñosa. Grité que nunca más bebería si había de morir en la calle, y me sentía como si eso hubiese de suceder antes de la mañana siguiente. Alguien me respondió, si quieres mantener esta promesa ve a que te encierren. Fui al cuartel de policía más próximo e hice que me encerraran, estaba en una celda estrecha y parecía que todos, todos los demonios que encontraban sitio estuviesen allí conmigo. No era esta toda la compañía que tenía. No, por el amor de Dios, aquel espíritu que había aparecido en el bar estaba allí y repetía, reza. Lo hice y a pesar de que no encontraba gran ayuda continué. Tan pronto como pude dejar la celda me levaron al tribunal y fui reenviado a la celda. Al final me dejaron libre y me dirigí a casa de mi hermano que me atendió. Mientras estaba en la cama el espíritu consejero no me abandonó y cuando el segundo sábado me levanté noté que aquel día se decidiría mi destino, y hacia la tarde se me ocurrió ir a la misión de Jerry Mauley. Fui, la casa estaba llena y me abrí paso con dificultad hacia la tribuna. Allí seis al apóstol del embriagado y el marginado, al hombre de Dios, Jerry Mauley, se acercó y, en medio de un gran silencio, explicó su experiencia. Había tal sinceridad en aquel hombre que destilaba convicción y me. Son meditados y nos hablan de vez en cuando, hasta que se vuelven más y más notables según su punto de vista y otras partes que son descuidadas se vuelven más y más oscuras. Así, lo que han experimentado es forzado insensiblemente hasta conformarlo exactamente con el esquema ya establecido en sus mentes. A pesar de esto, resulta natural para los sacerdotes, que han de tratar con aquellos que insisten en la precisión del método. TREATISION RELIGIOUS AFFECTIONES Estudió sobre la psicología de los fenómenos religiosos, American Journal Grados Fahrenheit Psychology, 7, p. Encontré diciendo, te pregunto si Dios puede salvarme. Escuché el testimonio de 20 personas, más o menos, cada una de las cuales había sido redimida del alcohol, y me dije que me salvaría o moriría allí mismo. Cuando se nos propuso me arrodillé junto con una multitud de bebedores, Jerry hizo la primera plegaria, después lo hizo su mujer, con fervor. ¿Qué conflicto había en mi alma? Un bendito susurro dijo, ven, el demonio insistía, vigila. Me paré un momento, y después con el corazón deshecho, repetí, amado Jesús, ¿me puedes ayudar? Jamás, con mi lengua mortal, podré describir aquel momento, a pesar de que hasta entonces mi alma se había sentido presa de una oscuridad indescriptible, sentí la luz gloriosa del sol del mediodía brillando en mi corazón. Me sentí libre. Opreciado sentimiento de seguridad, de libertad, de estar con Jesús. Sentí que Cristo, con todo su resplandor y poder, había entrado en mi vida y que, de hecho, las viejas cosas habían desaparecido y todo se había vuelto nuevo. Desde aquel momento hasta ahora nunca he vuelto a beber un vaso de whisky y no existe el dinero suficiente para hacerme beber uno. Prometí a Dios aquella noche que si me libraba del deseo de beber trabajaría toda mi vida por él. Él ha cumplido su parte y yo he intentado cumplir la mía. El Dr. Leuva señala correctamente que hay poca teología doctrinal en esta experiencia que comienza con la absoluta necesidad de un auxilio superior y acaba con la sensación de que éste nos ha llegado. Ofrece tres casos de conversión de alcohólicos que son puramente éticos y que no contienen, tal como he dicho, ningún tipo de creencia teológica. Por ejemplo, el caso de John Begó es prácticamente, sostiene el Dr. Leuva, la conversión de un ateo, no se menciona a Dios ni a Jesús. Pero a pesar de la importancia de estos tipos de regeneración con poca o ninguna reordenación intelectual, el narrador lo hace seguramente demasiado exclusivo. Corresponde a la forma centrada subjetivamente me melancolía morbosa de la que Bundyan y Ayine son ejemplos. Pero en la conferencia séptima veremos que también existen formas de melancolía objetivas, en las cuales la falta de significado racional del universo y de la vida constituye la carga que pesa sobre uno, recordad el caso de Tolstoy. Así, pues, convergen diferentes elementos en la conversión y sus relaciones con las vidas individuales merecen ser diferenciadas. Algunas personas, por ejemplo, nunca se convertirán y posiblemente jamás, bajo ninguna circunstancia, lo harían. Las ideas religiosas no pueden volverse el centro de su energía espiritual, pueden ser excelentes personas, servidores de Dios de una manera práctica, pero no son hijos de su reino, son incapaces de imaginar lo invisible o bien, en lenguaje devoto, son individuos de una esterilidad y sequedad de por vida. Ineptitud para la fe religiosa que puede, en algunos casos, ser de origen intelectual. Sus facultades religiosas se pueden comprobar en su tendencia natural a expresarse a través de creencias pesimistas y materialistas, por ejemplo, por las que tantas almas buenas, que en otros tiempos habrían satisfecho libremente sus apetencias religiosas, ahora se encuentran, por así decir, congeladas, o por medio de disimulos agnósticos sobre la fe, considerando la cosa débil y vergonzosa, bajo los que muchos de nosotros nos disfrazamos para poder dar salida a nuestros instintos. Muchas personas nunca superan estas inhibiciones, hasta el final de sus días no quieren creer, su energía personal nunca llega a su centro religioso y éste se mantiene perpetuamente inactivo. En otras personas el problema es más profundo. Hay hombres insensibles con respecto a la religión, deficientes en esta categoría de la sensibilidad, como organismos sin sangre, nunca pueden, a pesar de toda la buena intención, llegar al temerario espíritu vital de que disfrutan los temperamentos optimistas, la naturaleza espiritualmente estéril no dejará de admirar y envidiar la fe de los demás, pero nunca podrá comprender el entusiasmo y la paz de que gozan aquellos que tienen un temperamento predispuesto a la fe. De cualquier modo, todo esto puede constituir una cuestión de inhibición temporal y que, a pesar de todo, al final de la vida se produzca un deshielo, cierta liberación, se puede romper el cerrojo del pecho más árido y el corazón duro puede suavizarse y estallar de sentimiento religioso. Estos casos, más que ningún otro, sugerirán que la conversación repentina fue un milagro. Mientras existan, no debemos imaginarnos luchando con categorías cerradas de manera irreparable. Existen dos formas de desenvolvimiento mental en los seres humanos que conducen a una sorprendente diferencia en el proceso de conversión, una diferencia sobre la cual el profesor Starbuck llama nuestra atención. Sabéis qué pasa cuando intentáis recordar un nombre olvidado, normalmente ayudaréis al recuerdo trabajándolo, pensando mentalmente en los lugares, las personas y las cosas con las que la palabra estaba relacionada, pero a veces este esfuerzo falla y entonces sentís como si cuanto más lo intentárais menores esperanzas alcanzaseis, como si la palabra estuviese embozada y por presión que le hiciésemos sólo sirviera para dificultar todavía más que apareciese. El expediente opuesto frecuentemente obtiene éxito, no hacéis ningún esfuerzo, pensáis en una cosa totalmente diferente y al cabo de media hora la palabra perdida acude a vuestra cabeza, como dice Emerson, con toda despreocupación, como si nunca hubiese sido estimulada. Algún proceso escondido había comenzado a funcionar por el esfuerzo inicial después de que el esfuerzo mismo acabara, haciendo que el resultado aparezca como si fuese espontáneo. Cierto profesor de música, cuenta el Dr. Starbuck, dice a sus alumnos, cuando ya ha explicado bien la tarea y ninguno sabe todavía realizarla, no insistáis y saldrá solo. Existe una forma inconsciente e involuntaria y otra consciente y voluntaria de llevar a término los resultados mentales y ambas las encontramos ejemplificadas en la historia de la conversión, ofreciendo dos tipos que Starbuck denomina el tipo volitivo y el tipo de autorendición respectivamente. En el volitivo, el cambio regenerativo es normalmente gradual y consiste en la construcción, poco a poco, de un nuevo conjunto de hábitos espirituales y morales. Pero siempre hay puntos críticos en los que el movimiento hacia adelante parece mucho más rápido, el hecho psicológico es ilustrado por el profesor Starbuck. Nuestra educación en cualquier realización práctica actúa por sobresaltos y sacudidas, igual que el crecimiento del cuerpo físico. Un atleta a veces despierta bruscamente a la comprensión de los puntos sutiles del juego y alcanza su disfrute real, como el converso despierta a una apreciación religiosa. Si continúa dedicándose al deporte, puede llegar un día que el juego prosiga solo a través de él cuando se encuentre perdido en una gran competición. De la misma manera, un músico puede alcanzar un punto en el que se pierde totalmente el sentido de la técnica del arte, y en algún momento de inspiración se transforma en el instrumento a través del cual la música fluye, yo mismo puede escuchar a dos personas casadas, la vida de las cuales fue hermosa desde el principio, afirmar que solo al cabo de un año o más de estar casados se dieron cuenta de la dicha de la vida matrimonial. Así sucede con la experiencia religiosa de las personas que estamos estudiando. De ahora en adelante oiremos ejemplos todavía más curiosos de procesos de maduración subconsciente que ofrecen resultados de los que nos damos cuenta repentinamente. Sir William Hamilton y el profesor Leicock de Edimburgo fueron los primeros en llamar la atención sobre esta clase de efectos, pero el Dr. Carpenter, si no me equivoco, fue el primero en introducir el término cerebración inconsciente, que desde entonces constituye una frase explicativa popular. Nosotros ahora conocemos los hechos de manera mucho más extensiva de lo que él los pudo conocer, y cambiamos el adjetivo inconsciente, incorrecto para la mayoría de hechos, por el término más vago de subconscientes o subliminal. Sería sencillo dar ejemplos del tipo de conversión volitiva, pero como norma, son menos interesantes que los del tipo de autorendición, en el que los efectos subconscientes son más abundantes y sorprendentes. Por tanto, me ocuparé de este último, más que nada porque la diferencia entre los dos no es radical. A pesar de que en el tipo de regeneración más voluntariamente organizada hay partes de autorendición parcial interpuesta. En la mayoría de los casos, cuando la voluntad ha hecho lo máximo con el fin de conducir al hombre lo más cerca posible de la unificación a la que aspiraba, parece que el último paso ha de ser realizado por otras fuerzas sin la ayuda de su actividad. Dicho de otra manera, la autorendición se hace entonces indispensable. La voluntad personal, dice el profesor Starbuck, se ha de anular. En muchos casos el alejamiento no llega hasta que la persona deja de resistir o de hacer esfuerzos en la dirección que pretende seguir. Había dicho que no cedería, pero cuando mi voluntad cedió acabó todo, escribe uno de los comunicantes de Starbuck. Otro afirma, dije simplemente, Señor, he hecho todo lo que puede, ahora lo dejo todo en tus manos, y a continuación me penetró una inmensa paz. Otro, de súbito se me ocurrió que también podía ser salvado si dejaba de intentar hacerlo todo solo y seguía a Jesús. Otro, finalmente dejé de resistir, me rendí ante el pensamiento de que se trataba de una ardua lucha. Gradualmente me penetró la sensación de que había realizado mi parte y de que Dios deseaba realizar la suya. Señor, que se cumpla vuestro designio, condenadme o salvadme, gritajón Nelson, cansado de la lucha tensa por escapar de la condenación, y en aquel momento su alma se inundó de paz. El Dr. Starbuck ofrece una interesante explicación y a mí me parece que correcta, siempre que concepciones tan esquemáticas puedan pretenderlo, de las razones por las que la autorendición es tan indispensable en el último momento. Para comenzar, hay dos cosas fundamentales en la mente del candidato a la conversión, primero, la incompletud y la culpa, el pecado del que quiere escapar, segundo, el ideal positivo que desea conseguir. Ahora bien, en la mayoría de nosotros, el sentido de nuestro actuar equivocado constituye una parte de nuestra conciencia mucho más precisa de lo que suele ser la imaginación de cualquier ideal positivo que pretendamos alcanzar. En la mayoría de los casos, el pecado absorbe casi exclusivamente la atención de manera que la conversión es un proceso de lucha para alejarse del pecado más que por alcanzar la rectitud. El espíritu y la voluntad consciente de un hombre, siempre que se esfuerza en pos del ideal, aspiran a una cosa sólo imaginada vagamente y de forma inexacta. Mientras tanto, las fuerzas del crecimiento puramente orgánico caminan hacia su resultado prefigurado y su pugna consciente arrastra aliados subconscientes disimulados, que a su manera trabajan por el reajuste, y éste, hacia el que todas esas fuerzas más profundas tienden, es definitivo, y definitivamente diferente del que coinciden y inconscientemente. En consecuencia, por estar interferido, embozado, por decirlo así, como la palabra perdida que pretendemos demasiado enérgicamente recordar, por su esfuerzo voluntario que se decanta hacia la dirección genuina. Starbuck pone el dedo en la raíz de la cuestión cuando afirma que ejercer el deseo personal es vivir todavía en la región donde el yo imperfecto es la cosa más apreciada, allí, donde, por el contrario, las fuerzas subconscientes toman el mando, el yo mejor indio pose es el que dirige la operación. En lugar de ser estimulado tosca y vagamente desde fuera, se instituye entonces en centro organizador. ¿Qué debe hacer una persona? Debe ceder, dice el profesor Starbuck, es decir, ha de recurrir al poder que lleva a la virtud, que brota de su propio ser y dejar que acabe el trabajo que comenzó a su manera. El acto de rendirse, desde este punto de vista, es liberarse para una nueva vida, haciéndola el centro de una personalidad nueva y viviendo, desde dentro, la verdad de aquello que antes se percibía objetivamente. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, es la manera teológica de afirmar el hecho de la inexorabilidad de la rendición, mientras que la manera fisiológica de decirlo sería, que cada cual haga lo que pueda y el sistema nervioso hará el resto. Con las dos afirmaciones subrayamos en el mismo hecho. Para decirlo en términos de nuestro simbolismo propio, afirmaríamos, cuando el nuevo centro de energía personal ha estado incubado durante tanto tiempo, por estar a punto de abrirse como una flor, la única cosa que podemos decir es las manos quietas, y brotará espontáneamente. Hemos usado el lenguaje vago y abstracto de la psicología, pero siempre y cuando, en los términos que sea, la crisis descrita es el abandono de nuestros Dios conscientes a la merced de poderes que, sean cuales sean, son más ideales que nosotros, y que llevan a la rendición, veríamos por qué la autorrendición fue siempre y siempre ha de ser considerada como el punto decisivo de la vida religiosa, siempre que la vida religiosa sea espiritual y no un asunto de rituales externos y sacramentales. Se puede decir que la evolución del cristianismo hacia la interioridad consistió en poca cosa más que en el crecimiento que generó estas crisis de autorrendición. Desde el catolicismo al luteranismo y al calvinismo, de aquí al wesleyanismo y de éste, al margen del cristianismo técnico, al puro liberalismo o al idealismo trascendental, tanto si es como si no del tipo de Mindcure, pasando por los místicos medievales, los quietistas, los pietistas y los cuáqueros, podemos observar los diversos estadios que progresan hacia la idea de una ayuda espiritual inmediata, experimentada por el individuo en su desamparo y que no precisa en absoluto de aparato doctrinal ni ritual propiciatorio. Así, pues, psicología y religión están en perfecta armonía hasta este momento, ya que las dos admiten que existen fuerzas aparentemente al margen del individuo consciente que redime en su vida. No obstante, la psicología, al definir tales fuerzas como subconscientes y al hablar de sus efectos afirmando que se deben a la incubación o a la meditación, implica que no trascienden la personalidad del individuo y en esto diverge de la teología cristiana que insiste en que constituyen mediaciones directamente sobrenaturales de la divinidad. Os sugiero que todavía no consideremos esta divergencia final y dejemos esta cuestión en suspenso por un momento, una investigación continuada nos permitirá resolver algunas de las aparentes discordancias. Volvamos, pues, un momento todavía a la psicología de la autorendición del autoabandono. Cuando conocemos un hombre que vive en el extremo angustiado de su conciencia, encerrado en su pecado, su insuficiencia y su incompletud, y en consecuencia inconsolable, y le decimos simplemente que no le pasa nada, que debe dejar de sufrir, poner fin a su descontento y abandonar la ansiedad, le parecerá que decimos puros disparates. La única conciencia positiva con que cuenta le sugiere que no está bien, y el camino mejor que le ofrecemos le suena habilidosa artimaña. La voluntad de creer no se puede forzar hasta este punto, podemos tener más fe en una creencia de la que poseemos las primeras nociones, pero no podemos crear una creencia totalmente fabulada cuando nuestra percepción nos asegura activamente lo contrario. La mejor mentalidad que se nos propone nos llega, en este caso, en la forma de la pura negación de la única mentalidad que poseemos, y no podemos desear activamente una negación pura. Solo hay dos formas de liberarse de la ira, el miedo, el sufrimiento, la desesperación y otras afecciones poco deseables, una es que la afección contraria apunte hacia nosotros de manera exclusiva, y la hora es que acabando tan exhaustos por la lucha que nos obliguemos a parar, lo dejemos correr, abandonemos y nunca más vuelva a importarnos. Nuestros centros cerebrales emocionales dejan de trabajar y quedan en una apatía temporal. Ahora bien, hay pruebas documentales de que ese agotamiento temporal frecuentemente forma parte de la crisis de conversión. Mientras vigila la preocupación egoísta del alma enferma, la expansiva confianza del alma creyente no avanza, pero dejemos que la primera pierda el cuidado, tan solo un momento, y la última puede aprovechar la oportunidad, y una vez haya tomado posiciones las mantendrá. El Teufelsdrck de Carly le pasa del no eterno al si eterno a través de un centro de indiferencia. Os daré una explicación de esta característica del proceso de conversión. Aquel santo genuino, David Brainerd, describe su propia crisis de la manera siguiente. Una mañana, cuando caminaba como de costumbre por un lugar solitario, seis de repente que todas las estratagemas y proyectos que tenía para llevar a término y conseguir liberarme eran totalmente vanos, había llegado a una posición donde me encontraba completamente perdido. Vi que siempre me sería imposible hacer nada para ayudarme o liberarme por mí mismo, que ya había hecho todas las demandas posibles a la eternidad, que todas eran en vano porque me di cuenta que el interés personal me había motivado y que ni una sola vez había rogado por nada relacionado con la gloria de Dios. Vi que no existía ninguna conexión necesaria entre mis plegarias y la obtención de la gracia divina, que no obligaban de ninguna manera a Dios a otorgarme su gracia y que no había más virtud o bondad en ellas que la que hay en el chapoteo de mis manos en el agua. Vi que había multiplicado mis devociones ante Dios, ayunando, rezando, etc., haciendo ver, y a veces creyendo realmente, que pretendía la gloria de Dios, cuando nunca, ni una sola vez lo pensaba, solo buscaba mi propia felicidad. Vi que como nunca había hecho nada por Dios solo podía esperar que me volviese pecador en virtud de mi hipocresía y mi sarcasmo. Cuando seís claramente que solo tenía en cuenta el propio interés, mis devociones parecieron mera mofabil y un camino de falsedades, ya que toda plegaria no era más que autoalabanza y horrible abuso de Dios. Continué en este estado de ánimo, según recuerdo, desde el viernes por la mañana hasta el sábado siguiente por la tarde, de julio de, cuando volví a pasear por el mismo lugar solitario. Aquí, en un estado de triste melancolía, intentaba rezar pero no tuve el valor de cumplir este deber o cualquier otro, mi anterior preocupación, la práctica y las infecciones religiosas habían desaparecido. Pensé que el Espíritu de Dios me había abandonado, pero todavía no estaba perdido, simplemente desconsolado, como si no hubiese nada en el cielo o en la tierra que me hiciese feliz. Había me esforzado por rezar, aunque pensaba que de forma estúpida y sin sentido, durante casi media hora. Entonces, cuando caminaba por un bosque espeso, una serenidad inexplicable pareció abrir camino a la aprehensión de mi alma. No hablo de ningún fenómeno externo, ni de ninguna ilusión de algo luminoso, sino de abrir una nueva aprehensión interior o visión que tuve de Dios, como nunca la había tenido, ni nada que se le pareciera mínimamente. No tuve ninguna aprehensión particular de ninguna persona de la Trinidad, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, pero se asemejaba a la gloria divina. Mi alma se alegró con una alegría indescriptible de ver un Dios semejante, un ser divino glorioso como aquel, yo estaba interiormente complacido y satisfecho de que fuese Dios sobre todas las cosas y por los siglos de los siglos. Mi alma permanecía cautivada y gozosa con la excelencia de Dios, al extremo de que me sentía engullido por ella, al menos hasta el punto que no pensaba en mi salvación y apenas pensaba que existía una criatura como yo. Continué en este estado de alegría interior, paz y desconcierto hasta la tarde, sin notar que disminuyera, y después comencé a reflexionar y examinar lo que había visto y me sentí más sosegado durante toda la tarde. Me hallaba en un mundo nuevo, y todo presentaba un aspecto diferente del acostumbrado. En aquel momento, se me abrió un camino de salvación con una sabiduría tan infinita, una sencillez y una excelencia que me hizo preguntarme si nunca podría pensar en ningún otro camino de salvación. Me sorprendía que no hubiese abandonado este camino maravilloso, benéfico y excepcional ante todo, si hubiese podido salvarme con mis devociones o de alguna otra forma anteriormente, ahora mi alma lo rechazaría. Me sorprendía que, sobre todo, nadie viese y se conformase con este camino de salvación dependiente completamente de la justicia de Cristo. He subrayado el pasaje que relata el agotamiento emotivo, que hasta aquel momento era habitual. En gran proporción de relatos, probablemente la mayoría, el narrador habla como si el agotamiento exhaustivo de la emoción inferior y la entrada de la superior fuesen simultáneos, aunque frecuentemente también hablen como si la superior expulsara activamente a la inferior, eso es indudablemente cierto en muchos casos, tal como ahora veremos, pero parece ciertamente dudoso que las dos condiciones, la maduración subconsciente de una afección y el carácter exhaustivo de la otra, hayan actuado simultáneamente para producir un resultado. Tonelada W, un converso de Netoletón, condujo a un paroxismo agudo de conciencia de pecado no comía nada, se encerró en su habitación gritando completamente desesperado, ¿hasta cuándo, señor, hasta cuándo? Después de repetir eso y otras cosas similares, dice, me pareció adentrarme en un estado de insensibilidad. Cuando volví en mí de nuevo, estaba arrodillado, rezando, no por mí sino por los demás. Me sentí sometido a la voluntad de Dios, deseando que hiciese de mí lo que le pareciera mejor. Mi propia preocupación parecía disuelta en la preocupación por los otros. Nuestro gran renacentista americano, Finney, escribe. Me dije a mí mismo, ¿qué es eso? Debo haber apenado completamente al Espíritu Santo. He perdido mi convicción. No poseo ni siquiera una partícula de ansiedad en mi alma y debe ser porque el Espíritu me ha abandonado. ¿Por qué, pensaba, ya que nunca me había sentido más lejos de preocuparme por mi salvación? Intenté recordar mis convicciones, sentir el peso del pecado, intenté en vano estimularme, estaba tan tranquilo e inundado de paz que intentaba inquietarme por ello asustado de que no fuese el resultado de haber ofendido al Espíritu. Sin duda, hay personas en las que independientemente del agotamiento de la capacidad del individuo para sentir, y a pesar también de la ausencia de cualquier sentimiento agudo previo, la convicción superior de conseguir el grado preciso de energía explota a través de todas las barreras y penetra como un súbito torrente, siendo estos los casos más sorprendentes y memorables, los casos de conversión instantánea a los que estuvo muy peculiarmente unida la concepción de la gracia divina. He tratado sólo un caso a fondo, el de Mr. Bradley, pero prefiero reservar los otros y mis propios comentarios sobre el resto del tema para la próxima conferencia. Conferencia X. La conversión, conclusión. En esta conferencia concluiremos el tema de la conversión. En primer lugar, consideremos aquellos ejemplos instantáneos, sorprendentes, de los que es más notable el de San Pablo, y en los que frecuentemente en medio de una tremenda excitación emocional o perturbación de los sentidos, se establece una completa división en un abrir y cerrar de ojos entre la vida anterior y la nueva. Este tipo de conversión es una fase muy importante en la experiencia religiosa, a causa particularmente del papel que ha desempeñado en la teología protestante, y nos corresponde a nosotros estudiar a plena conciencia en virtud de este motivo. Pienso que es mejor cite un par de casos antes de pasar a un estudio más generalizado. Primero debemos conocer ejemplos concretos, ya que, como decía el profesor Agassiz, no podemos ver en una generalización nada más que lo que ya conocíamos particularmente y lo que este conocimiento previo nos permite entender. Así, pues, volveré al caso de nuestro amigo Henry Alline y citaré su relato del de marzo de, cuando su pobre mente dividida se unificó para siempre. Al final de la tarde, mientras paseaba por los campos lamentando mi miserable condición, perdido y deshecho, y dispuesto a sucumbir bajo mi carga, pensé que estaba en una situación tan miserable como ningún hombre lo había estado nunca. Volví a casa, y al llegar a la puerta, cuando atravesaba el lindero me vinieron a la mente, con voz poderosa, pero suave, las siguientes palabras, has estado buscando, rezando, trabajando, leyendo, escuchando atentamente y meditando, y con todo que has hecho por la salvación. Estás ahora más cerca de la conversión que cuando comenzaste. Estás ahora más preparado para el cielo, para comparecer delante del tribunal imparcial de Dios que cuando comenzaste la búsqueda. Me convenció de tal manera que me se hizo obligado a decir que no pensaba haber adelantado ni un solo paso desde el comienzo, sino que me sentía tan condenado, tan vacío y tan miserable como antes. Grité en mi interior, oh, Señor Dios, estoy perdido, y si tú, Señor, no encuentras algún camino nuevo, no sé nada, nunca me salvaré ya que los caminos y métodos que me he impuesto, todos han fallado y acepto que así sea. Oh, Señor, tened compasión. Señor, tened compasión. Estas reflexiones continuaron hasta que entré en casa y me senté, después, confuso como el hombre que se ahoga, abandona y se hunde, y casi en agonía, me di la vuelta de repente y viendo un volumen de una vieja Biblia en una silla la agarré precipitadamente, y abriéndola sin premeditación fijé mis ojos en el salmo, era la primera vez que percibía de verdad la palabra de Dios, me sujetó con tal fuerza que parecía llenar toda mi alma, de manera que el propio Dios oraba con y por mí. En aquel momento mi padre convocó a la familia para las oraciones vespertinas, acudí pero no estaba atento a lo que se decía en la oración, sino que continué repitiendo las palabras del salmo, o, ayúdame, ayúdame, exclamaba. Tú, Redentor de alma sálvame, o me hundiré para siempre. Tú puedes, si quieres, esta noche espiar mis pecados con una gota de tu sangre y aplacar la ira de Dios. En aquel instante, cuando lo dejé todo y solo quería y deseaba que Dios me dirigiese según su voluntad, el amor del Redentor penetró en mi alma por medio de las Escrituras con tanta fuerza que toda mi alma parecía fundida en amor, la carga de la culpa y la condenación había desaparecido, la oscuridad quedó conjurada y mi cuerpo se humilló y llenó de gratitud, y mi alma, que unos minutos antes gemía bajo montañas de muerte y pedía ayuda a un Dios desconocido, ahora estaba llena de amor inmoral. Elevada por las alas de la fe, libre de las cadenas de la muerte y la oscuridad, y gritaba, Señor mío y Dios mío, sois mi roca y mi fortaleza, mi refugio y mi torre, mi vida, mi alegría, mi presente y mi eternidad. Al mirar a lo alto pensé que veía la misma luz, mas de una vez allí me había visto subjetivamente una llamarada de luz brillante, aunque me parecía diferente, y en cuanto la vida comprendí la intención. Según su promesa, y volví a gritar, basta, Dios bendito. La conversión, el cambio y sus manifestaciones no son más discutibles que la luz que se hizo nada de lo que jamás haya visto. En medio de mi alegría, menos de media hora después de que mi alma fuese liberada, el Señor me descubrió mi tarea en el sacerdocio y me llamó a predicar el Evangelio. Grité, Amén, Señor, así sea, envíame. Pasé la mayor parte de la noche en un éxtasis de alegría, loando al Padre Eterno por su gracia gratuita e ilimitada. Después de estar un buen rato en este estadio y marco celestial, como mi naturaleza comenzaba a necesitar dormir, pensé que cerraría los ojos por un tiempo, entonces entró el demonio y me insinuó que si dormía lo perdería todo y cuando me despertase encontraría que todo era una ilusión y un engaño. Inmediatamente grité, Oh, Señor Dios, si estoy engañado, desengañadme. Cerré los ojos por un instante y me pareció que me tranquilizaba durmiendo, cuando me desperté la primera pregunta fue, ¿dónde está mi Dios? Y al instante, mi alma despertó en Dios y con Dios, y rodeada por los brazos del amor eterno. Me levanté a la hora de la salida del sol con alegría, para contar a mis padres lo que Dios había hecho por mi alma y relatar el milagro de la gracia infinita de Dios. Tomé la Biblia para mostrarles las palabras que Dios imprimió en mi alma la tarde anterior, apenas la abrí y todo me pareció nuevo. Durante mucho tiempo he querido ser útil a la causa de Cristo, predicar el Evangelio, me parecía urgente partir para hablar de las maravillas del amor redentor. Perdí el gusto por los placeres carnales y la compañía mortal, y me sentía capaz de renunciar a ellos. El joven Ayine, sin demora, sin otra lectura que la de la Biblia y sin ninguna otra enseñanza que la propia experiencia se transformó en un sacerdote cristiano, y a partir de aquel momento su vida se podría comparar, por austeridad y perseverancia, a la de los santos más devotos. Fue tan feliz en su dura vida que nunca volvió a sentir gusto por el más inocente de los placeres carnales. Debemos clasificarlo, junto a Bundlian y Tolstoy, entre aquellos en los que el hierro de la melancolía deja una impresión permanente. Su redención fue en otro universo que no es este mundo natural, y la vida continuó siendo para él una prueba triste y paciente. Unos años más tarde encontramos que escribe lo siguiente en su diario, el miércoles prediqué en una boda y tuve la alegría de ser el medio de excluir la alegría carnal. El otro caso que veremos es el de un confidente del profesor Leuba, incluido en su artículo, ya citado, en el volumen 6 de American Journal Grados Fahrenheit Psychology. Este individuo era graduado en Oxford, hijo de un pastor eclesiástico, y la historia se parece en muchos momentos a la clásica historia del coronel Gardiner, que supongo todo el mundo conoce. Aquí la tenéis, algo resumida. En el periodo que cubre desde que dejé Oxford hasta mi conversión nunca pasé por la puerta de la iglesia de mi padre, a pesar de que viví ocho años con él, ganando el dinero que quería como periodista y gastándolo en juergas con cualquiera que aceptara estar conmigo y beber sin tope. Así vivía, a menudo borracho durante toda una semana, seguida de un terrible arrepentimiento y sin probar entonces ni una gota durante un mes. En todo este tiempo, o quizá más, hasta los 33 años, nunca me asaltó el deseo de reformarme en el terreno religioso. Todos mis sufrimientos fueron provocados por los terribles remordimientos que tuve después de una juerga memorable, el remordimiento tomó la forma de arrepentimiento después de la locura que supuso malgastar la vida de aquella manera, siendo un hombre de talento y educación. Remordimiento terrible que me volvió los cabellos grises en una noche, cada vez que me miraba a la mañana siguiente los tenía más blancos. Lo que padecí no puede explicarse, se trataba del infierno en sus peores torturas, frecuentemente prometí que si salía de aquello me reformaría. Sin embargo, me recuperaba en tres días y me volvía más feliz que nunca, y seguía así todavía durante años, ya que, con el físico de un elefante, siempre me recuperaba y cuando dejaba de beber era el hombre que más disfrutaba de la vida. Me convertí en mi habitación de la rectoría de mi padre, exactamente a las tres de la tarde de un caluroso día de julio, de julio de, gozaba una salud perfecta ya que hacía casi un mes que no bebía. Mi alma no tenía ninguna preocupación, de hecho, aquel día no pensaba en Dios. Una señora joven me envió el libro natural La Indiote Espiritual Bord, del profesor Drummond, pidiéndome mi opinión del mismo como una obra literaria. Orgulloso de mi talento crítico, y con ganas de incrementar la estimación de mi nueva amiga, llevé el libro a mi habitación para estudiarlo detenidamente y escribirle lo que pensaba. Aquí fue donde Dios me encontró cara a cara y jamás olvidaré el encuentro. Aquel que posee al hijo tiene la vida eterna, aquel que no posee al hijo no tiene vida, había leído eso mil veces, pero ésta fue diferente. Ahora estaba en presencia de Dios y mi atención parecía absolutamente soldada a este versículo, sin poder continuar el libro hasta que resolviera las implicaciones de tales palabras. Sólo entonces pude percibir que había otro ser en mi habitación a pesar de que no lo veía, el silencio era maravilloso y me sentí extremadamente feliz, se me demostró claramente por segunda vez que nunca había estado en contacto con el Eterno y que si moría en aquel momento estaría inevitablemente perdido. Estaba condenado, lo sabía tan bien como ahora sé que estoy salvado. El Espíritu de Dios me lo mostró con amor inefable, sin terror, sentía el amor de Dios sobre mí tan poderosamente que sólo la enorme pena de haberlo perdido todo me sobrecogió en mi locura. ¿Qué podía hacer? ¿Qué debía hacer? Ni siquiera me arrepentía, Dios nunca me pidió que lo hiciera. Todo lo que sentía era estoy perdido y Dios no podía hacer nada aunque me amara. El Todopoderoso no tenía ninguna culpa. Me sentí todo el tiempo extremadamente alegre, como un niño pequeño cuando está con su padre, me había portado mal pero mi padre no me reñía, sino que me quería de la forma más maravillosa. Mi condena estaba decidida, estaba perdido, y siendo de naturaleza valiente, no desfallecí, sólo estaba embargado por una intensa pena de lo pasado, confundido, con pesar por lo que había perdido, y mi alma se tambaleaba dentro de mí al pensar que todo había terminado. Entonces penetró en mí suavemente, con amor, inequívocamente, el convencimiento de una solución. ¿Cuál era después de todo, la vieja historia de siempre relatada de la manera más sencilla, no hay ningún medio en la tierra por el que pueda salvar excepto Jesucristo? No se me dijo nada más, mi alma parecía ver al Salvador en su espíritu, y desde aquel momento hasta ahora, nueve años después, nunca tuve una sola duda de que aquella tarde el Señor Jesucristo y Dios Padre me persuadieron, cada uno de forma diferente, los dos con el amor más perfecto que se pueda imaginar, y yo disfruté, allí y en aquel momento, de una conversión tan sorprendente que todo el pueblo se enteró en 24 horas. Pero todavía llegaría un tiempo de conflictos. A la mañana siguiente de mi conversión fui al campo de heno para ayudar en la recogida, y al no haber prometido a Dios que me abstendría de beber, o que al menos me moderaría, bebí demasiado y volví a casa embriagado. Mi hermana estaba muy triste y me avergoncé de mí mismo retirándome enseguida a mi habitación. Me siguió llorando, y me dijo que había caído de nuevo. Aunque estaba saturado de bebida, pero no inconsciente, supe que el trabajo de Dios, que había comenzado ya, no sería en vano. Al mediodía hice, de rodillas, mi primera plegaria a Dios en veinte años, no pedí perdón, sabía que esto no era bueno porque reincidiría. Bien, ¿qué podía hacer?, me comprometí, con el convencimiento más profundo, a destruir mi individualidad, que Dios solicitaba y yo deseaba entregar. El secreto de una vida feliz y santa consiste en una rendición semejante, desde aquel momento nunca más he temido a la bebida y jamás la toco, nunca la deseo. Me pasó lo mismo con la pipa, después de ser un regular fumador desde los doce años, el deseo desapareció de golpe y nunca más volvió. Así de cada pecado conocido me he ido liberando, en cada ocasión completa y permanentemente. No he padecido ninguna tentación desde la conversión, parece que Dios ha excluido a Satanás de mi camino. En otras cosas tuvo vía libre, pero nunca en los pecados de la carne. Desde que dejé a Dios la posesión de mi vida me ha guiado de mil maneras y ha abierto mi camino de modo casi increíble para quienes no disfrutan de la bendición de una vida auténticamente entregada. Eso es todo sobre el graduado de Oxford, en quien vemos la abolición completa de un antiguo apetito como fruto de la conversión. El caso de conversión más curioso conocido es el de Mister Alponse Ratisbonne, un judío librepensador francés, convertido al catolicismo en Roma en. Este converso hace una descripción palpitante de las circunstancias, en una carta enviada unos, meses más tarde a un clérigo amigo. Las condiciones de predisposición fueron escasas. Tenía un hermano mayor que se había convertido y era capellán católico, él no era religioso y alimentaba seria antipatía por el hermano apóstata, que extendía a todo lo, clerical. Contaba 29 años y estaba en Roma cuando encontró a un francés que intentaba convertirlo, pero que después de dos o tres conversaciones, sólo consiguió que se colgara, medio en broma, una medalla religiosa al cuello y que leyera un ejemplar de una corta plegaria a la Virgen. Ratisbonne explica su participación en las explicaciones como nula y como tomadura de pelo, pero señala que durante algunos días fue incapaz de desterrar las palabras de la plegaria de su mente, y que la noche anterior a la crisis sufrió una especie de pesadilla donde aparecía una cruz negra sin Cristo. Sin embargo, mantuvo la mente despejada hasta el mediodía siguiente y pasó el tiempo en conversaciones triviales. Veamos sus palabras. Si en aquel momento alguien me hubiera advertido diciendo, Alponse, dentro de un cuarto de hora adorarás a Jesucristo como a Dios y Salvador tuyo, te postrarás con el rostro en tierra en una iglesia humilde, golpearás tu pecho a los pies de la capilla, pasarás el carnaval en un colegio de jesuitas preparándote para el bautismo, ofreciendo tu vida por la fe católica, y renunciarás al mundo, a sus pompas y a sus placeres, a tu fortuna, tus esperanzas y, si es necesario, a tu esposa, al amor de tu familia, a la estimación de tus amigos y a tus lazos con el pueblo judío, tu única aspiración será seguir a Cristo y llevar su cruz hasta la muerte, si, repito, un profeta se me hubiese aparecido con esta predicción, habría pensado que nadie podía estar más loco que él excepto alguien que creyera en la posibilidad de que esta locura absurda pudiera ser cierta. Y esta locura es ahora mi única sabiduría, mi única felicidad. Al salir del café me encontré el carruaje del señor B. El amigo proselitista, se detuvo y me invitó a dar una vuelta, pero antes me pidió que le esperase mientras cumplía un deber en la iglesia de siglo Andrea de Yafrate. En lugar de esperar en el carruaje entré en la iglesia simplemente por verla. Era pobre, pequeña y vacía, me pareció que estaba allí solo. Ninguna obra de arte me llamó la atención y contemplé mecánicamente el interior sin pensar nada especial, solo puedo recordar que un perro completamente negro se paseaba brincando delante de mí mientras yo reflexionaba. En cierto momento el perro desapareció, la iglesia se esfumó y no seis nada más o más bien, seis, oh, Dios mío, una sola cosa. Señor, ¿cómo puedo explicarlo, oh, no? Las palabras humanas no consiguen expresar lo inexplicable. Cualquier descripción, por más sublime que sea, solo sería una profanación de la verdad inefable. Estaba postrado en tierra, bañado en lágrimas, con el corazón fuera de sí, cuando el señor B. Me volvió a la vida gritándome. No pude responder enseguida a sus preguntas, al fin tomé la medalla que llevaba en el pecho y, con toda la efusión de mi alma, besé la imagen de la Virgen, radiante de gracia, que llevaba la medalla. Oh, era ella, era ella de verdad. Había tenido una visión de la Virgen. No sabía quién era, no sabía si era Alponce u otro. Me sentía cambiado y pensaba que era otro, buscaba en mi interior y no me encontraba a mí mismo. En el fondo de mi alma sentía la explosión de la alegría más ardiente, no podía hablar, no quería revelar lo que me había sucedido. Pero sentía algo solemne y sagrado dentro de mí que me hacía pedir un capellán. Me llevaron ante uno, solo después de que me diese su acquiescencia hablé como pude, de rodillas y con el corazón todavía tembloroso. No podía explicar la verdad que había conocido y creído, todo lo que pude decir fue que la venda había caído de mis ojos apenas en un momento, y no solo la venda, también toda la multiplicidad de vendas con las que me había educado desaparecieron rápidamente, una tras la otra, como el barro y el limo se esfuman con los rayos de sol radiantes. Salí de un sepulcro, de un abismo de oscuridad y vivía, estaba, perfectamente vivo. Pero lloré amargamente porque en el fondo de este abismo veía la extremada miseria de la que había sido redimido por la misericordia divina y sudé de horror al ver mis iniquidades, aturdido, derrotado, abrumado del portento de gratitud. Os preguntaréis cómo tuve esta nueva intuición ya que nunca había abierto un libro de religión o leído una sola página de la Biblia, y el dogma del pecado original es rechazado completamente por los hebreos actuales, o lo han olvidado, de forma que había pensado tan poco sobre el que dudo conocía ni tan siquiera el nombre. Así, pues, como conseguí tal percepción, solo puedo contestar que al penetrar en aquella iglesia me encontraba completamente a oscuras, y al salir percibí la plenitud de la luz. No puedo explicar el cambio si no es comparándolo con un sueño profundo o con la analogía de un ciego de nacimiento que de repente abre los ojos al día, ve, pero no puede definir la luz que le baña y en virtud de la cual percibe los objetos que le maravillan. Si no podemos explicar la luz física, ¿cómo podremos explicar la luz que supone la propia verdad? Me parece que me quedo en los límites de la verdad cuando afirmo que sin tener ningún conocimiento de la doctrina religiosa capté intuitivamente su sentido y su espíritu. Más que verlas, sentí estas cosas escondidas, las sentí por los efectos inexplicables que producían en mí. Todo ocurrió en el interior de mi mente, y aquellas impresiones, más rápidas que el pensamiento, sacudieron mi alma, la trastocaron y giraron, por decirlo así, en otra dirección, hacia otros objetivos, por otros caminos. Me expreso con dificultad, pero Señor, ¿queréis que envuelva mis sentimientos que sólo el alma puede comprender de palabras vacías y pobres? Podría multiplicar los casos infinitamente, pero los citados serán suficientes, cuán real, definida y memorable puede ser una conversión para el que sufre la experiencia. Ante la magnitud del hecho, indudablemente tomamos la postura de un espectador pasivo o receptor de un proceso sorprendente que se realiza desde arriba. Hay demasiada evidencia en todo esto para dudar de que sea posible. La teología, combinando este hecho con la doctrina de la elección y la gracia, llega a la conclusión de que el Espíritu de Dios está con nosotros en estos dramáticos momentos de manera peculiarmente milagrosa, como no ocurre en ningún otro momento crítico de nuestras vidas. Cree que en aquel instante se nos informa de una naturaleza absolutamente nueva y nos hacemos partícipes de la auténtica sustancia de la Deidad. Según este punto de vista, parece un requisito esencial que la conversión sea instantánea, los protestantes de Moravia fueron los primeros en observar esta consecuencia lógica. Los metodistas pronto hicieron prácticamente lo mismo, aunque no dogmáticamente, y poco tiempo antes de morir John Wesley escribía. «Sólo en Londres encontré miembros de nuestra sociedad con un testimonio muy claro y del que no podía dudarse. Cada uno de ellos, sin excepción, ha declarado que su liberación del pecado fue instantánea, que el cambio se produjo en un momento. Si la mitad o la tercera parte o uno de cada veinte hubiesen declarado que fue gradual, yo lo habría creído, pero al respecto habría pensado que algunos fueron santificados gradualmente y otros instantáneamente. Sin embargo, ya que no he encontrado, en todo este tiempo, ni una sola persona que dijese eso, sólo puedo creer que la santificación es normalmente, si no siempre, una obra instantánea. Mientras tanto, las sectas protestantes más usuales no dieron tanta importancia a la conversión instantánea. Para ellos, como para la Iglesia católica, la sangre de Cristo, los sacramentos y los deberes religiosos ordinarios del individuo son suficientes en teoría para su salvación, aunque no experimenten ninguna crisis aguda de desesperación seguida por el alejamiento. Para los metodistas, por el contrario, la salvación sólo les es ofrecida, y no efectivamente recibida, a menos que haya habido una crisis de este tipo, y hasta ese momento, el sacrificio de Cristo es incompleto. El metodismo sigue en esto si no la religión de mentalidad sana, al menos en conjunto, el instinto espiritual más profundo. Los modelos individuales que establece como típicos y dignos de imitación no son sólo los más dramáticamente interesante, sino también los psicológicamente más completos. En el revitalismo religioso desarrollado completamente en Gran Bretaña y América tenemos, por decirlo así, el codificado y estereotipado procedimiento que comportó esta manera de pensar. A pesar del hecho incuestionable de que los santos del tipo nacidos una vez existiesen, de que debe darse un crecimiento gradual en la santidad sin rupturas ni cataclismos, a pesar de la filtración de abundante bondad natural en el esquema de la salvación, la revitalización asumió siempre que sólo ese tipo de experiencia religiosa propia puede ser perfecta, primero ha de ser clavado en la cruz del desespero y la agonía naturales, y después, en un abrir y cerrar de ojos, resultar milagrosamente liberado. Es perfectamente natural que aquellos que atraviesan personalmente por una experiencia como esta experimenten la sensación de que se trata más que de un proceso natural de algo milagroso. Frecuentemente se sienten observados, ven luces o presencian visiones, ocurren extraños fenómenos y siempre parece, después de la rendición de la voluntad personal, que un extraño poder superior haya penetrado y tomado posesión del hombre. Más aún, la sensación de renovación, de seguridad, de limpieza, de rectitud puede ser tan sorprendente y jubilosa que garantice la creencia en una naturaleza substancial radicalmente nueva. La conversión, escribe el purista de Nueva Inglaterra Joseph Alline, no consiste en alcanzar un pedazo de felicidad, en la auténtica conversión la santidad está entretejida de todos sus poderes, principios y prácticas. El cristiano sincero es un edificio nuevo, desde los cimientos a la última piedra, es un hombre nuevo, una nueva criatura. Jonathan Edwards afirma, en el mismo sentido, esas influencias enajenadoras que constituyen el espíritu divino son sobrenaturales, son bien diferentes de todo lo que experimentan los hombres no regenerados. Son lo que nunca podrá conseguir mejora alguna ni composición de las cualidades naturales o principios, porque no sólo se diferencian de aquello que es natural y de todo lo que los hombres naturales experimentan, y no sólo en grado y en circunstancia, sino también en tipo, y son de naturaleza mucho más excelente. De esto se deduce que en las afecciones enajenadoras existen, también, percepciones nuevas y sensaciones completamente diferentes en su naturaleza de cualquier cosa experimentada por los mismos santos antes de ser santificados. Las concepciones que los santos tienen del amor de Dios y el tipo de fruición que experimentan son sensiblemente peculiares y por completo diferentes de todo lo que los hombres naturales poseen o puedan formar noción adecuada. Edwards demuestra, en otro fragmento, que esta transformación gloriosa habría necesariamente de verse precedida del desespero. No puede ser irracional que porque Dios nos libere de un estado de pecado y de la carga del dolor eterno, nos dé una sensación considerable del mal del que nos libera, de manera que podamos saber y sentir la importancia de la salvación y podamos apreciar el valor de lo que Dios pretende hacer por nosotros. Así como aquellos que son redimidos pasan sucesivamente por dos estados extremadamente diferentes, primero por un estado de condenación y después por otro de justificación y bendición, y así como Dios, en la salvación de los hombres, los trata como a criaturas inteligentes y racionales, parece que estaría de acuerdo con su sabiduría que, antes de ser salvados, los hombres abandonasen su ser en aquellos dos estados diferentes. En primer lugar, en su estado de condenación y después en su estado de liberación y felicidad. Estas citas expresan bastante bien para nuestro propósito la interpretación doctrinal de estos cambios. Sea cual sea la parte que la sugestión y la imitación hayan tenido en la transformación de hombres y mujeres, en innumerables casos individuales, ha constituido a pesar de todo una experiencia original y genuina. Si escribiésemos la historia de la mente, sin ningún tipo de interés religioso, desde el punto de vista de la historia natural, tendríamos, todavía que explicar la facilidad del hombre para convertirse de repente y por entero como una de sus peculiaridades más cariñosas. Ahora bien, ¿qué debemos pensar de todo esto? Se trata de una conversión instantánea, de un milagro en el que Dios, está presente como no sucede en ningún otro cambio anímico menos impresionantemente abrupto. Hay dos clases de seres humanos incluso entre los aparentemente regenerados, una de las cuales comparte la naturaleza de Cristo y la otra sólo produce esta impresión. O por el contrario, puede ser el fenómeno completo de la regeneración, hasta en los casos más sorprendentes, puede, repito, ser un proceso estrictamente natural, de resultados divinos, pero en un caso más y en el otro menos, y nunca más o menos divino en su causa y en su mecanismo que cualquier otro proceso superior o inferior de la vida interior del hombre. Antes de pasar a contestar esta pregunta quiero solicitaros que escuchéis otras apreciaciones psicológicas. En la última conferencia expliqué el cambio de los centros de energía en los hombres y el estallido de nuevas crisis de emoción. Expliqué los fenómenos debidos en parte a procesos explícitamente conscientes del pensamiento o la voluntad y, en parte, también a la incubación subconsciente y la maduración de motivos que sedimentan las experiencias de la vida. Cuando están maduros los resultados, florecen. Hablaré a continuación de la religión subconsciente donde ocurren estos procesos de floración de manera un poco menos vaga, sólo lamento que los límites de tiempo me obliguen a ser breve. La expresión, ámbito o campo de la conciencia, hace poco que está de moda en los libros de psicología. Hasta hace bien poco tiempo, la unidad de la vida mental se expresaba con el término, idea, y se consideraba algo definitivamente esbozado. Actualmente, los psicólogos tienden, primero, a admitir que la unidad real es probablemente el estado mental total de conciencia, o el conjunto de objetos presentes en el pensamiento en cualquier momento, y en segundo lugar, a afirmar que es imposible esbozar la ondulación, el campo, de manera precisa. A medida que los campos mentales se suceden, cada uno presenta su centro de interés, por medio del cual los objetos de los que somos menos conscientes desaparecen, estableciéndose un margen tan tenue que casi no podemos precisar los límites. Normalmente nos alegramos cuando poseemos un amplio campo porque entonces observamos los conjuntos de verdades y vemos fácilmente las relaciones, o más bien las adivinamos, ya que nos transportan más allá del campo a regiones de objetividad todavía más remotas, regiones que más bien estamos a punto de percibir que realmente percibimos. En otros casos de aturdimiento, de cansancio o enfermedad, nuestros campos se reducen casi hasta un punto y nos encontramos contrariados y oprimidos. Individuos diversos presentan diferencias constitucionales en cuanto a la amplitud del campo. Los grandes genios organizadores son hombres con amplios campos de visión mental en la que un programa de acciones futuras aparece de inmediato estructurado y los rayos se dirigen lejos en direcciones definidas. En la gente común nunca se produce esta magnífica visión inclusiva de un problema, tropiezan continuamente, tantean el camino punto por punto y se detienen con frecuencia. En algunas condiciones de enfermedad la conciencia es sólo un vestigio, sin memoria del pasado ni pensamiento del futuro y con el presente restringido a alguna emoción somera o sensación corporal. El hecho importante que recuerda esta fórmula del ámbito o campo, es la indeterminación del margen. Aunque la materia que contiene el margen la percibamos con descuido, sin embargo nos ayuda a orientar nuestro comportamiento y a determinar el movimiento siguiendo nuestra atención. Está alrededor nuestro cómo, el campo magnético, dentro del que nuestro centro de energía gira como la aguja de la brújula, mientras la fase actual de conciencia cambia a la siguiente. Todo nuestro repertorio de recuerdos prospera más allá de este margen, a punto de penetrar al primer aviso, y en el conjunto de poderes residuales, los impulsos y los conocimientos que constituyen nuestro yo empírico tienden continuamente más allá. El bombardeo de lo que es real y de lo que es sólo potencial se dibuja tan vagamente que siempre es difícil decir si son inconscientes o no algunos elementos mentales. La psicología ordinaria, a pesar de admitir totalmente la dificultad del estudio del perfil marginal, admite como seguro que, primero, la conciencia entera que la persona posee, ya sea focal o marginal, atenta o descuidada, aparece en el ámbito, en un momento tan tenue e imposible de señalar cómo puede serlo el perfil del ámbito mismo, y segundo, que lo que es absolutamente extramarginal es absolutamente inexistente y no puede ser, de ninguna manera, un hecho de conciencia. Al llegar a este punto, os pediré que recordéis lo que dije en la última conferencia sobre la vida subconsciente. Como recordaréis, afirmé que los primeros que insisten en este fenómeno no podían conocer los hechos tal y como los conocemos en la actualidad. Es mi deber mostraros lo que pretendía decir con esta afirmación. Considero que el paso adelante más importante que se ha dado en psicología desde que era estudiante fue el descubrimiento, en el año, de que en algunos individuos no sólo existe la conciencia del campo ordinario, con sus centros y su margen usuales, sino que, sumido en ello existe también un conjunto de recuerdos, pensamientos y sentimientos que son extraperiféricos y totalmente fuera de la conciencia primaria, pero que han de ser clasificados como hechos conscientes de algún tipo y que pueden revelar su presencia con signos elocuentes. He tratado el paso de importante porque, contrariamente a otros avances hechos por la psicología, este descubrimiento nos reveló una peculiaridad completamente insospechada de la constitución de la naturaleza humana. Ninguno de los progresos que ha conseguido la psicología puede reivindicar nada semejante. En particular, el descubrimiento de que existe una conciencia más allá del campo, o subliminal como la denomina MYES, ilumina muchos de los fenómenos de las biografías religiosas. Por ello, prefiero en este momento, porque está naturalmente fuera de lugar, no ofrecer explicación alguna de la evidencia en que se fundamenta la aceptación de esta conciencia, lo encontraréis tratado en muchos libros recientes y puedo recomendar Alterations grados Fahrenheit Personality de Binet. El material humano con el que se ha realizado la demostración ha sido, hasta ahora, muy limitado y de carácter más bien excéntrico, al menos en parte, ya que consistió en individuos hipnóticos extraordinariamente sugestionables, y en pacientes histéricos. Los mecanismos elementales de nuestra vida son, seguramente, tan uniformes que lo que es verdad en grado notable para algunas personas, probablemente sea verdad en algún grado para todas, y sólo en unos pocos puede serlo en un grado muy elevado. La consecuencia más importante de haber desarrollado una vida intensamente ultramarginal de este género es que los campos ordinarios de conciencia de un hombre tienden a incursiones de las que los individuos no conocen la causa y que, por lo tanto, toman la forma de impulsos inexplicables para la acción, de ideas obsesivas o inhibiciones para la acción e inico alucinaciones en la visión o el oído. Los impulsos pueden estimular a escribir o hablar automáticamente, y el individuo no entenderá el significado de lo que dicen. Generalizando este fenómeno, Miers dio el nombre de automatismo, sensorial o motor, emocional o intelectual, atola esa esfera de efectos de vida a los, a saltos, a la conciencia ordinaria de las energías que se originan en las partes subliminal de la mente. El ejemplo más simple de automatismo es el fenómeno de sugestión posthipnótica. A un individuo hipnotizado, adecuadamente susceptible, le dan la orden de efectuar un acto determinado, normal o excéntrico, es igual, después de despertar del sueño hipnótico. Puntualmente, apenas le hacemos una señal o llega el momento de efectuar la acción, la realiza, pero al hacerlo no recuerda la sugestión y siempre inventa un pretexto improvisado para justificar su actuación cuando es excéntrica. También se le puede sugerir a un individuo que tenga una visión o oiga una voz al cabo de un intervalo determinado después de despertar, y en su momento, la visión se presenta o se percibe la voz sin que el individuo mismo muestre sospecha alguna de su origen. En los extraordinarios experimentos de Binet, Janet, Brenner, Freud, Mason, Prince y otros sobre la conciencia subliminal de los pacientes histéricos, se han revelado sistemas completos de vida subterránea en la forma de recuerdos dolorosos que soportan una existencia parasitaria, enterrada fuera de los campos primarios de conciencia y que irrumpen en ella con alucinaciones, dolores, convulsiones, parálisis sensitivas o emociones y todos los síntomas característicos de la enfermedad histérica. Del cuerpo o de la mente. Alterado eliminad por su gestión estos recuerdos subconscientes, y el paciente sanará inmediatamente. Sus síntomas serán automatismos en el sentido en que Miers usa esta palabra. Esos informes clínicos parecen cuentos de hadas la primera vez que los leemos, a pesar de que es imposible dudar de su exactitud, y una vez abierto el camino por estos primeros investigadores se ha incidido en observaciones similares. Aportan nueva luz sobre nuestra constitución natural. Me parece inevitable un paso adelante al interpretar lo desconocido por analogía con aquello que conocen, parece que de ahora en adelante, siempre que encontremos un fenómeno de automatismo, ya sean impulsos motores, una idea obsesiva, un capricho inexplicable, o un engaño o alucinación, en primer lugar tendremos que investigar si no se trata de una eclosión en el campo de la conciencia ordinaria o de ciertas ideas elaboradas fuera de este campo en las regiones subliminales de la mente, por consiguiente, debemos indagar su origen en la vida subconsciente del sujeto. En casos de hipnóticos, nosotros mismos creamos el estímulo para nuestra sugestión de manera que la conocemos directamente, en casos histéricos, los recuerdos perdidos que constituyen la fuente, deben ser extraídos del ámbito subliminal del paciente por medio de métodos ingeniosos, de los que encontraremos amplia explicación en los libros. En otros casos patológicos, ilusiones enfermizas, por ejemplo, u obsesiones psicopáticas de origen desconocido, pero que, por analogía, también pertenecerían a las regiones subliminales, nuestros métodos seguramente nos los harían fácilmente asequibles. Existe un mecanismo que se ha de asumir lógicamente, pero la asunción implica un amplio programa de trabajo a realizar respecto de la verificación de que las experiencias religiosas del hombre tienen su función específica. De esta manera vuelvo a nuestro tema concreto de las conversiones instantáneas. Recordaréis los casos de Alune, Bradley, Brainerd y del graduado en Oxford que se convirtió a las tres de la tarde. Abundan ejemplos similares, con o sin visiones luminosas, con un sentido siempre de felicidad estupefacta y originadas y producidas por un poder superior. Cuando, abstrayéndonos de la cuestión de su valor para la futura vida espiritual del individuo, los abordamos exclusivamente de forma psicológica, aparecen tantas peculiaridades que nos recuerdan lo que encontramos fuera de la conversión que nos vemos tentados a clasificarlos junto a otros automatismos y a sospechar que la diferencia entre un converso súbito y uno gradual no es necesariamente la presencia del milagro divino en el primer caso y de algo menos divino en el otro, sino una peculiar. Psicología muy simple, a saber, el hecho de que en el receptor de la gracia más instantánea tenemos uno de aquellos individuos en posesión de una amplia región donde el trabajo mental puede hacerse subliminalmente y del cual pueden provenir experiencias que alteren abruptamente el equilibrio de la conciencia primara. No veo por qué los metodistas han de objetar nada a este punto de vista. Os ruego que volváis atrás y recordéis una de las conclusiones a las que llegamos en la primera conferencia. Recordaréis cómo discutí la noción de que el valor de una cosa puede quedar decidido por su origen. Nuestro juicio espiritual, es decir, nuestra opinión sobre el significado y el valor de un acontecimiento o condición humana ha de ser decidido exclusivamente en términos empíricos. Si los dones para la vida del estado de conversión son buenos, los debemos de idealizar y venerar aunque constituyan una parte de la psicología natural, en caso contrario debemos seguir adelante sin importarnos el ser sobrenatural que los haya infundido. Ahora bien, ¿cómo es la vida con tales dones? Si exceptuamos la clase de los santos preeminentes, con nombres que iluminan la historia, y sólo consideramos la serie usual de, santos, los comerciantes miembros de una iglesia y los receptores, jóvenes o de mediana edad de la conversión instantánea, ya sea por renacimiento o en el curso espontáneo de la formación metodista, seguramente estaréis de acuerdo en que no fulgura ningún esplendor digno de una criatura totalmente sobrenatural, ni se distingue de los mortales que no han experimentado. Nunca este favor. Si fuese cierto, como dice Edwards, que un hombre convertido de repente es de un tipo completamente diferente del hombre natural, ya que comparte directamente la esencia de Cristo, tendría alguna exquisita marca de clase, alguna brillantez distintiva que incluyera hasta el espécimen inferior de sus genes, a la que ninguna de nosotros podría ser insensible y que demostraría que este hombre es más excepcional que el más dotado de los hombres naturales. Sin embargo, como es bien notorio, no se da semejante brillantez, los conversos, como clase, son indistinguibles de los hombres naturales, algunos hombres naturales incluso superan a los conversos en sus virtudes y nadie que ignore la teología doctrinal podría adivinar, por la simple inspección cotidiana de los, accidentes, de los dos grupos de personas que tiene delante, que su sustancia difiere como lo hace la divina de la humana. Los que creen en el carácter no natural de la conversión repentina han tenido que reconocer prácticamente que no hay marca alguna de clase, distintiva peculiar de los auténticos conversos. Los incidentes sobrenaturales, como voces y visiones e impresiones clarificadoras del significado de los textos de la escritura que se presentaron de repente, las dulces emociones y las afecciones tumultuosas relacionadas con las crisis del cambio, pueden llegar todas por vía natural, o todavía peor, como una falsificación urdida por Satanás. El auténtico testimonio del espíritu del segundo nacimiento sólo puede encontrarse en la disposición de la genuina criatura de Dios, el corazón permanentemente paciente y generoso, sin egoísmo. Y esto hemos de admitirlo, pues también lo encontramos en aquellos que no sufren crisis alguna e incluso fuera de la cristiandad. En toda la admirable, rica y delicada descripción que Jonathan Edwards hace de la condición infundida sobrenaturalmente en su treatise on religious affections, no hay ni un solo aspecto decisivo, ni una señal, que lo diferencie inequívocamente de lo que puede ser sólo un grado excepcionalmente elevado de bondad natural. En realidad, difícilmente podríamos leer un argumento más claro que el que ofrece este libro, sin intención declarada, a favor de las tesis de que no existe ningún abismo entre los órdenes de excelencia humana, sino que aquí, corno en cualquier otro sitio, la naturaleza muestra continuamente diferencia si la generación y regeneración constituyen cuestiones de grado. Toda esta negación de las dos clases objetivas de seres humanos separados por un abismo, no debe cegarnos ante la extraordinaria trascendencia del hecho de su conversión para el individuo convertido. Hay límites de posibilidad más o menos elevados establecidos en cada vida personal. Si una corriente nos cubre por entero, su elevación absoluta constituye un hecho de poca importancia y cuando nosotros rozamos nuestro límite superior y vivimos en nuestros centros de energía más alto nos podremos considerar redimidos sin que importe que el centro de otros sea mucho más elevado. La salvación de un hombre exiguo siempre será para él mismo la gran salvación y lo más grande, y eso deberíamos de recordarlo cuando los frutos de nuestra evangelización nos parezcan descorazonadores. ¿Quién sabe cuánto menos ideales podrían haber sido las vidas de estos gusanos de tierra espiritual, de estos crumps y estignis, si la pobre gracia que han recibido no les hubiese tocado en absoluto? Si clasificamos a los seres humanos en clases, y cada clase representa un grado de excelencia espiritual, creo que encontraremos hombres naturales y conversos, de súbito y gradualmente, en cualquiera de las clases. Las formas que resulten del cambio regenerativo no tienen, entonces, significación espiritual general, sino psicológica. Hemos visto cómo los estudios estadísticos de Starbuck tienden a asimilar la conversión con el crecimiento espiritual ordinario. Otro psicólogo americano, el profesor George Alteza Coe, analizó los casos de 77 conversos o excandidatos a la conversión que conocía, y los resultados confirman la visión de que la conversión repentina está en relación con la presencia de un yo subliminal activo. Al examinar a los individuos con referencia a su sensibilidad hipnótica y a automatismos tales como alucinaciones hipnagógicas, impulsos extraños, sueños religiosos en el tiempo de su conversión, etc., encontró que eran relativamente mucho más frecuentes en el grupo de conversos que habían experimentado una transformación, sorprendente, entendiendo, sorprendente, como un cambio que, aunque no sea necesariamente instantáneo, al individuo le parezca totalmente distinto de un proceso de crecimiento, aunque sea rápido. Los candidatos a la conversión por renacimiento frecuentemente, ya lo sabéis bien, quedan decepcionados, no experimentan nada sorprendente. El profesor Coe contaba con un cierto número de personas de esta clase en su grupo de 77 individuos, y casi todos, al ser examinados hipnóticamente, demostraron pertenecer a una subclase que denomina, espontánea, es decir, fértil en autosugestiones, contrastando con la subclase, pasiva, a la que pertenecen casi todos los individuos de transformación sorprendente. Su inferencia es que la autosugestión de imposibilidad frenó el influjo sobre estas personas de un ambiente que había provocado fácilmente los efectos buscados en los individuos más, pasivos. Es difícil distinguir claramente en estas regiones, y los casos del profesor Coe son reducidos, pero sus métodos eran cuidadosos y los resultados se corresponden con lo que se esperaba, y, en conjunto, parecen justificar su conclusión práctica, si exponemos un individuo en el que se dan esos tres factores unidos a una influencia conversora, los tres factores serían primero, una sensibilidad emocional pronunciada, segundo, tendencia a los automatismos y tercero, su gestibilidad de tipo pasivo. Podemos predecir el resultado con seguridad, se dará una conversión súbita, una transformación del tipo sorprendente. Este origen temperamental hace que, cuando sucede, el significado de la conversión súbita disminuya. Nunca, como dice el profesor Coe, ya que la última prueba de los valores religiosos no es nada psicológico, no existe nada que pueda definirse en términos de cómo sucede, sino que es algo ético que sólo puede definirse en términos de que se consiga. Cuando avancemos en nuestra investigación veremos que lo que se consigue es frecuentemente un nivel de vitalidad espiritual completamente nuevo, un nivel relativamente heroico, en el que lo imposible se hace posible y aparecen nuevas energías y resistencia. Se transforma la personalidad, el hombre vuelve a nacer, ya sean o no las nuevas peculiaridades las que dan la forma particular a esta metamorfosis. El término técnico que define el resultado es, santificación, y de ahora en adelante veremos ejemplos. Todavía tengo un par de cosas que decir sobre la seguridad y la paz que colman la hora del cambio. Diré algo todavía al respecto, por temor a que malinterpretéis el propósito último de mi explicación de la significación de lo repentino en la actividad subliminal. Creo realmente que si el individuo no está sujeto a esta actividad subconsciente, o si su campo consciente presenta una corteza de piel dura que resiste las incursiones del más allá, su conversión será gradual, cuando se produce, y parecerá un crecimiento normal hacia nuevos hábitos experimentales. La posesión de un yo subliminal desarrollado y un margen permeable es conditio sine qua non para que el individuo se convierta de manera instantánea. Pero si vosotros, cristianos ortodoxos, me preguntáis como psicólogo si la referencia de un fenómeno a un yo subliminal no excluye la noción de la presencia directa de la idea, he de decir francamente que, como psicólogo, repito, no veo por qué habría de hacerlo necesariamente. Las manifestaciones inferiores de lo subliminal pertenecen a los recursos del individuo particular, su material sensitivo, tomado inadvertidamente, recordado y combinado subconscientemente explicará todos sus automatismos usuales. Pero así como nuestra conciencia primaria totalmente despierta empuja nuestros sentidos al tacto de las cosas materiales, es lógicamente concebible que si hubiera acciones espirituales superiores que los pudieran impresionar directamente, la condición psicológica de su acción habría de ser, así, nuestra posesión de una conciencia subliminal que sólo tuviese acceso a ellos. El tráfago de la vida despierta puede cerrar una puerta que en lo subliminal adormecido puede permanecer abierta o entreabierta. De esta forma, la percepción del control externo, que constituye un aspecto tan esencial en la conversión, ha de ser interpretada, particularmente en algunos casos, como lo hacen los ortodoxos, fuerzas que trascienden al individuo finito y le pueden impresionar, con la condición de que se trate de lo que denominamos un espécimen humano subliminal. Pero, de cualquier forma, el valor de estas fuerzas habría de quedar determinado por sus efectos, y el solo hecho de su trascendencia no establecería presunción alguna de que sean más divinos que diabólicos. Confieso que es así como habría de dejar el tema hasta que en otra conferencia vuelva a insistir sobre ello, y en la que espero podré resumir de nuevo todos los hilos dispersos en una conclusión mucho más definida. La noción de un yo subconsciente no tendría, en este punto de la investigación, que ser defendida para excluir cualquier noción de una intervención superior. Si existen poderes superiores capaces de impresionarnos, solo tendrán acceso a nosotros a través de una puerta subliminal. Veanse las conclusiones, WJ. Pasamos ahora a los sentimientos que colman inmediatamente el momento de la experiencia de la conversión. Debemos señalar en primer lugar el sentido de control superior que no está siempre presente pero sí con frecuencia. Veíamos ejemplos en Ayine, Bradley, Brainerd y en otros autores. La necesidad de esta acción superior de control queda bien expresada en la corta conferencia que el eminente protestante francés Adolf Monod hace de la crisis de su propia conversión. Fue en Nápoles, en los primeros años de madurez, y en el verano de. Mi tristeza dice, no tenía límite y me había poseído completamente, llenaba mi vida desde los actos externos más indiferentes hasta los pensamientos más secretos, y corrompía mis sentimientos en su raíz, como también mi juicio y mi felicidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que esperar que tal desorden acabase por medio de mi razón y mi voluntad, también enfermas, sería actuar como un hombre ciego que intenta corregir uno de sus ojos con la ayuda del otro también ciego. No tuve otro recurso que alguna influencia externa. Recordé la promesa del Espíritu Santo, de la que nunca me había dado cuenta por las declaraciones positivas del Evangelio, por último aprendí por necesidad y creí por primera vez en mi vida en esta promesa, en el único sentido que respondía a las necesidades de mi alma, es decir, en el de una acción externa sobrenatural capaz tanto de darme como de quitarme pensamientos y ejercida por un Dios tan dueño de mi corazón como del resto de la naturaleza. Renunciando a todo mérito, toda fuerza, abandonando todos los recursos personales y no reconociendo ningún otro título a su misericordia que mi miseria absoluta, fui a casa y me arrodillé y recé como nunca lo he hecho en mi vida. A partir de este día comenzó una nueva vida interior, la melancolía no desapareció, pero había perdido su estímulo. La esperanza entró en mi corazón, y una vez en el camino, Jesucristo, en quien he aprendido a abandonarme, hizo el resto. No habré de recordar otra vez la formidable congruencia de la teología protestante con la estructura de la mente tal como aparece en estas experiencias. En el extremo de la melancolía, el yo que es consciente de no poder hacer nada, falla completamente, se encuentra sin recursos y nada de lo que haga servirá de ayuda. La redención de estas condiciones tan subjetivas ha de ser un regalo o nada, y la gracia por el sacrificio de Cristo constituye este regalo. Dios, dice Lutero, es el Dios del humilde, del miserable, del oprimido, del desesperado, y su naturaleza consiste en hacer que el ciego vea, consolar al que está triste, justificar al pecador y salvar a los desesperados y condenados. Ahora bien, esta opinión perniciosa y pestilente de la virtud del hombre, que no será pecador, sucio, miserable ni condenable, sino justo y santo, ha impedido que Dios realice su obra propia y natural. Por ello ha de ocuparse Dios de similar desastre, la ley, quiero decir, para reducir y aniquilar a esta bestia ensobervecida por una confianza vana, para aprender por su propia miseria que está completamente abandonada y condenada. Pero aquí radica la dificultad, cuando un hombre está aterrado y deprimido, es bien poco capaz de animarse de nuevo y decir estoy muy triste y afligido, es el momento de la gracia, es el momento de escuchar a Cristo. La locura del corazón humano es tan grande que se buscan entonces otras leyes para satisfacer su conciencia. Si vivo, corregiré mi vida, haré esto, haré aquello. Por este camino, a menos que haga lo contrario, excepto que abandone a Moisés y su ley, y en sus terrores y angustias se aferre a Cristo que murió por nuestros pecados, no busca la salvación. Su capucha, su tonsura, su castidad, su obediencia, su pobreza, sus obras, sus méritos, ¿qué valdrán? ¿De qué servirá la ley de Moisés si yo, pecador miserable y condenado, podía haber alabado al Hijo de Dios con mis obras y así llegar a él? Si yo pecador, miserable y condenado, podía ser redimido por otro precio, ¿qué necesidad tuvo de ofrecerse por mí? ¿Por qué no había ningún otro precio, no ofreció ni corderos, ni bueyes, ni oro, ni plata, sino a Dios mismo, completa y totalmente por mí, también por mí miserable y condenado pecador? Me consuelo y me aplico todo eso a mí mismo. Y esta manera de acusar es la verdadera fuerza y poder de la fe, ya que él no murió para justificar a los justos sino a los que no lo son, y para hacerlos hijos de Dios. Es decir, cuando más literalmente perdidos está, más literalmente se alcanza a ser el ser que el sacrificio de Cristo ha redimido. Imagino que no existe punto en la teología cristiana que haya hablado tan directamente a las almas enfermas como este mensaje de la experiencia personal de Lutero. Como los protestantes no son todos almas enfermas, naturalmente, la confianza en lo que Lutero disfruta en llamar heces de los méritos y letrina inmunda de la propia virtud ha vuelto a situarse al frente de su religión, pero la adecuación de esta visión de la cristiandad a las parcelas más profundas de la estructura mental humana se demuestra por su propagación como si de un fuego descontrolado se tratara cuando era todavía algo nuevo y estimulante. La certeza en que Cristo había hecho su obra genuinamente formaba parte de lo que Lutero entendía por fe, que es la fe en un hecho concebido intelectualmente, pero esto constituye nada más que una parte de la fe de Lutero, la otra es la más vital. Esta otra parte no es algo intelectual, sino inmediato e intuitivo, la seguridad, por decirlo así, de que yo, este yo individual, estoy salvado ahora y para siempre. El profesor Leuba indudablemente tiene razón al afirmar que la creencia conceptual en la obra de Cristo, aunque frecuentemente es eficaz y premonitoria, es en realidad accesoria e inesencial, y que la, gozosa convicción, también puede llegar por canales muy diferentes. Es a esta gozosa convicción en sí, a la seguridad de que todo en uno mismo está bien, a la que daría el nombre de Fepar Estellense. El sentimiento de alienación escribe, que encierra al hombre en un yo estrechamente limitado se quiebra y el individuo se encuentra por entero de acuerdo con toda la creación. Vive en la vida universal, él y el hombre, él y la naturaleza, él y Dios son uno. Este estado de confianza, esperanza de unión con todas las cosas, que persigue la consecución de la unidad moral, es el estado de fe. Diversas creencias dogmáticas, con el advenimiento del estado de fe, toman un carácter de certeza, asumen una nueva realidad, se convierten en un objeto de fe. Ya que el ámbito de esta seguridad no es racional la argumentación resulta irrelevante. Pero por el hecho de que esta convicción constituye un simple esqueje casual del estado de fe, parece un grave error imaginar que el valor práctico más importante del estado de fe es su poder para estampar el sello de realidad a determinadas concepciones teológicas particulares. Por el contrario, su valor se sitúa en el hecho de que es el correlato psíquico de un crecimiento biológico, que reduce los deseos opuestos en una sola dirección, un crecimiento que se expresa en nuestros estados afectivos y nuevas reacciones, de manera más amplia y noble, en actividades más parecidas a las de Cristo. El ámbito de la seguridad específica en los dogmas religiosos es entonces una experiencia afectiva. Los objetos de fe pueden, a pesar de todo, ser absurdos, la corriente afectiva los hará prosperar y les investirá de una certeza inquebrantable. Cuanto más sorprendente resulta la experiencia afectiva, más inexplicable parece y más fácilmente puede hacerse portadora de nociones insustanciales. Las características de la experiencia afectiva que, por evitar ambigüedades, pienso que debe llamarse el estado de certeza y no estado de fe, se pueden enumerar fácilmente, aunque resulte difícil darse cuenta de su intensidad, a menos que se haya experimentado. La característica central es la pérdida de toda preocupación, la sensación de que todo está bien en uno mismo, la paz, la armonía, el deseo de ser, a pesar de que las condiciones exteriores sean las mismas, la certeza de la gracia, la justicia, la salvación, de Dios es una creencia objetiva que normalmente suele acompañar el cambio en los cristianos, pero puede ocurrir que eso nos falte completamente y, sin embargo, que la paz afectiva sea la misma, recordaréis el caso del graduado de Oxford, y se podrían dar muchos otros en los que la seguridad de la salvación personal sólo es un resultado tardío. Una pasión de buena voluntad, de aquiescencia, de admiración, es el centro luminoso de este estado de ánimo. La segunda característica es la sensación de percibir verdades desconocidas. Los misterios de la vida se hacen claros, como dice el profesor Leuba, y con frecuencia más sutiles normalmente, la solución casi siempre imposible de traducir a palabras. Pero estos fenómenos marcadamente intelectuales pueden posponerse hasta que hablemos del misticismo. ¿Qué es lo que está consumado? Y respondió ella misma, una expiación perfecta del pecado, se ha satisfecho completamente, el sustituto ha pagado la deuda. Cristo ha muerto por nuestros pecados, no sólo por loa nuestro sino por los de todos los hombres. Entonces, si la obra está acabada, ti la deuda ha sido saldada, ¿qué nos queda por hacer? En otro momento, el Espíritu Santo proyectó la luz en mi mente y me dio la gozosa convicción de que no debía hacer nada más que arrodillarme, aceptar al Salvador y su amor y alabar a Dios para siempre. Autobiografía grados Fahrenheit Hudson Taylor. Ya que no es accesible el original, vuelvo a traducir al inglés de la traducción francesa de Cheyenne, Ginebra, sin fecha. 14 El caso de Tolstoy sería un buen comentario a estas palabras. En su conversión apenas cupo la teología, su estado de fe constituyó el retorno del sentimiento de que la vida tenía un valor infinito en su significado moral. 15, American Journal Grados Fahrenheit Psychology, 7. PP. Versión resumida. Una tercera peculiaridad del estado de certeza es el cambio de objetivo que parece sufrir frecuentemente el mundo. Una apariencia de novedad embellece todos los objetos, exactamente al contrario que otros tipos de novedad, como la irrealidad espantosa y la alienación en la apariencia del mundo que experimentan los pacientes melancólicos de la que, recordaréis, di algunos ejemplos. Esta sensación de hermosa realidad interna y externa es una de las constantes que encontramos en los relatos de conversión. Jonathan Edwards la describe así. Más tarde, mi sentido de las cosas divinas aumentó gradualmente y se hizo más y más vivo, poseyendo mayor suavidad interior. Se altera la apariencia de todas las cosas, parecían, por así decir, una proyección tranquila, dulce, una apariencia de gloria divina en casi todas las cosas. Parecía que la excelencia de Dios, su sabiduría, su pureza y su amor se manifestasen en todas las cosas, en el sol, en la luna, en las estrellas, en las nubes y en el cielo azul, en la hierba, en las flores y los árboles, en el agua y en toda la naturaleza, lo que favorecía sensiblemente mi atención. Apenas nada, de entre todas las obras de la naturaleza, era tan suave como los relámpagos y truenos cuando antes nada me había parecido tan terrible. Antes me asustaba irremediablemente con los truenos y el terror me atacaba cada vez que se acercaba una tempestad, pero ahora, al contrario, me alegran. Billy Bray, notable evangelista inglés, analfabeto, explica su sensación de novedad así. Dije al Señor, has dicho, aquellos que piden recibirán, los que buscan encontrarán, y los que llaman a la puerta se les abrirá, yo tengo fe y lo creo. Al momento el Señor me hizo tan feliz que no puedo expresar lo que sentía. Gritaba de alegría y alabé al Señor de todo corazón. Me parece que era noviembre de, pero no sé el día del mes, recuerdo que todo parecía nuevo, la gente, los campos, los animales, los árboles. Me sentía un hombre nuevo en un mundo nuevo. Pasé casi todo el tiempo alabando al Señor. Starbuck y Leuva ilustran esta sensación de novedad con ejemplos. Tomo los dos que siguen de la colección de manuscritos de Starbuck. Una señora dice. Me llevaban a una reunión en el campo, en tanto mi madre y amigos creyentes rogaban por mi conversión. Mi naturaleza emocional se conmovió hasta lo más profundo, las confesiones de depravación y el hecho de suplicar a Dios que me salvase me hicieron olvidar lo que me rodeaba, pedí clemencia y me di cuenta vivamente que me había sido concedido el perdón y la renovación de mi naturaleza. Al levantarme exclamé, ya no existen los viejos hábitos, han desaparecido, todos se han vuelto nuevos. Era como entrar en un mundo nuevo, otro estado de existencia donde los objetos naturales aparecían glorificados, mi visión espiritual mostraba tal claridad que percibía la belleza en cada objeto material del universo, los bosques parecían dotados de vida, con música celestial, mi alma exultaba en el amor de Dios y deseaba que todos compartieran mi alegría. El siguiente caso es de un hombre. No sé cómo volví al campamento, pero me encontré tambaleándome hacia la tienda de consagración, completamente llena de menesterosos, unos quejándose, otros riendo y otros gritando, cerca de un roble intenté rezar, pero cada vez que llamaba a Dios algo que me parecía una mano humana me ahogaba. No sé si había alguien cerca de mí o no, pensaba que si no pedía ayuda moriría, pero cada vez que deseaba rogar de nuevo aquella mano invisible me agarraba el cuello y apretaba. Al final alguien dijo, arriesgate a espiar tu culpa porque si no lo haces morirás igualmente. Todavía con la presión y el ahogo hice un último esfuerzo por llamar a Dios en mi socorro, decidido a terminar la plegaria de misericordia aunque me ahogara y muriese, y lo último que recuerdo es que caí al suelo con la misma mano invisible en el cuello. No sé el tiempo que permanecí allí ni lo que pasó, no había compañero alguno y cuando volví en mí una multitud estaba a mi alrededor rogando a Dios. No fue sólo un momento, durante todo el día y la noche más bien ríos de luz y gloria parecían filtrarse en el interior de mi alma y, oh, cómo había cambiado, pareciéndome distintas todas las cosas, mis caballos, los cerdos, todo parecía distinto. El caso de este hombre introduce la característica de automatismo que en individuos sugestionables ha sido tan sorprenden. Desde que, en tiempos de Wesley, Edwards y Bigfield, llegaron a ser instrumentos regulares de propagación del Evangelio. Al principio, se creía que constituían pruebas semimilagrosas de, poder, por parte del Espíritu Santo, pero pronto surgió fuerte divergencia de opiniones sobre el tema. Edwards, en Togson terrevival grados Fahrenheit religión indio New England, las defiende frente a sus críticos, aunque su valor fue discutido durante mucho tiempo incluso dentro de la secta revivalista. Indudablemente, no tienen un significado espiritual esencial y a pesar de que su presencia hace que la conversión sea más impresionante para los conversos, nunca quedó probado que aquellos que las experimentaron sean más perseverantes o fértiles en sus frutos que aquellos otros que realizaron el cambio interior con acompañamientos menos violentos. En conjunto, la inconsciencia, las convulsiones, las visiones, el hablar involuntariamente y la sofocación se deben adscribir simplemente al hecho de que el individuo posee una región subliminal dilatada que implica inestabilidad nerviosa. Con respecto al sujeto que la experimenta, esta es la visión que conserva después, uno de los confidentes de Starbuck escribe, por ejemplo. He pasado por la experiencia llamada conversión. Esta es mi explicación del hecho, el sujeto lleva sus emociones hasta el límite y al mismo tiempo resiste sus manifestaciones físicas como la aceleración del pulso, etc., que repentinamente dejan de ejercer su influencia sobre mí. La distensión es maravillosa y los placenteros efectos de las emociones se experimentan hasta el más agudo nivel. Existe una forma de automatismo sensorial que posiblemente merece atención particular a causa de su frecuencia. Me refiero a los fenómenos lumínicos alucinadores o pseudoalucinadores, filsmes, por usar el término psicológico. La visión cegadora de San Pablo parece ser un fenómeno de este tipo y también la cruz, en el cielo de Constantino. El último caso citado menciona raudales de luz y gloria, Henry Alline habla de una luz, de cuya exteriorización no está seguro, el coronel Gardiner ve una brillante luz, el presidente Finney dice. Súbitamente la gloria de Dios brilló encima y a mi alrededor de manera maravillosa. Una luz perfectamente inefable brilló en mi alma y casi me arrastró a tierra. Luz, que asemejaba la claridad del sol en todas direcciones. Era demasiado intensa para los ojos. Me pareció saber entonces, por experiencia, algo de la luz que postró a San Pablo cuando se dirigía a Damasco. Era tal la luz que no pude soportarla demasiado tiempo. Estos informes de fotismos no son inusuales. Aquí presentamos otro de la recopilación de Starbuck, en el que la luz apareció evidentemente del exterior. Había asistido intermitentemente a una serie de servicios revivalistas durante dos semanas. Estuve invitado en varias ocasiones al altar y cada vez quedaba más profundamente impresionado, hasta que decidí que lo tenía que intentar o estaría perdido. Me di cuenta vívidamente de la conversión como si me despojasen de una tonelada de peso del corazón, una extraña luz parecía iluminar toda la habitación, estaba oscuro, una suprema felicidad que me hacía repetir gloria a Dios me poseyó durante mucho tiempo. Decidí ser hijo de Dios para siempre y dejar la ambición que acariciaba, el dinero y la posición social. Mis hábitos de vida anteriores impedían de alguna manera mi crecimiento, pero decidí superarlos sistemáticamente y en un año mi naturaleza toda cambió, es decir, mis ambiciones fueron de otro orden. Veamos otro caso de Starbuck que incluye un elemento luminoso. Hacía 23 años que me había convertido claramente, o reformado, al menos, mi experiencia de regeneración era clara y espiritual y no había reincidido, pero el día de marzo de experimenté una completa satisfacción. Era hacia las 11 de la mañana, y lo que acompañó a la experiencia santificadora fue totalmente inesperado. Estaba tranquilo en casa cantando algunos salmos de Pentecostés, de súbito, noté como si algo se introdujera en mí e inflamara todo mi ser, una sensación que jamás había tenido. Cuando viví la experiencia parecía ser conducido por una amplia habitación, espaciosa y bien iluminada, mientras caminaba con mi guía invisible, y observaba a mi alrededor, se troquelaba en mi mente un claro pensamiento. No están aquí, se han marchado. En el momento en que el pensamiento se configuraba en mi mente, aún sin decir nada, el Espíritu Santo me hizo saber que estaba contemplando mi propia alma. Entonces, por primera vez en la vida, supe que estaba limpio de pecado y lleno de la plenitud divina. Leuva cita el caso de MRPEC, en el que la afección luminosa recuerda una de las alucinaciones cromáticas que producen los brotes del cactus tóxico que los mexicanos llaman mezcal. Por la mañana, cuando salí a trabajar al campo, la gloria de Dios apareció en toda su creación visible. Recuerdo bien que habíamos segado la avena y cómo la paja y las espigas parecían dispuestas, por decirlo de alguna manera, en forma de arco iriso, si puedo expresarme así, brillando a la gloria de Dios. El elemento más característico de todos en las crisis de conversión, y el último que citaré, se trata del éxtasis de felicidad que se produce, ya hemos escuchado algunos relatos al respecto, pero añadiré dos más, el del coronel Finney es tan vívido que lo ofrezco completo. Todos mis sentimientos parecían crecer y desbordarse, y mi corazón afirmaba, quiero abandonar mi alma por entero a Dios. La exultación de mi alma fue tan grande que corría la habitación trasera para rezar, allí no había ni fuego, ni luz, no obstante, me pareció como si estuviese completamente iluminada. Cuando entré y cerré la puerta pensé que tropezaba con nuestro Señor Jesucristo cara a cara, entonces no se me ocurrió ni me di cuenta, sino al cabo de cierto tiempo, que era un ser espiritual, al contrario, me parecía que lo veía como vería a cualquier otro hombre. No dijo nada pero me miró de una manera como para postrarme a sus pies. Siempre que he explicado todo esto como un estado mental notable, he reparado en que me pareció real que él estaba delante de mí, y yo caí a sus pies y le ofrecí mi alma. Lloré como un niño e hice las confesiones que pude con hablar entrecortado. Me pareció que vanaba sus pies con mis lágrimas y no recuerdo haber tenido la sensación de tocarlo. Debí quedar así durante un largo rato, pero mi mente se encontraba demasiado absorta para recordar nada de lo que dije. Sin embargo, sé que cuando mi mente se calmó lo bastante como para cortar la entrevista, volví a la habitación de delante y seis que el fuego encendido con un tronco grande casi se había consumido. Mientras me sentaba junto al fuego recibí el bautismo del Espíritu Santo. Sin esperarlo, sin haber sentido nunca a nadie que me hablara, sin haber pensado nunca que habría algo así esperándome, el Espíritu Santo bajó sobre mí de forma que pareció me traspasase tanto el cuerpo como el alma. Podía sentir la impresión como una ola de electricidad que discurría dentro de mí, en realidad parecía llegar en oleadas de amor, ya que no puedo expresarlo de ninguna otra manera. Se asemejaba al hálito divino, recuerdo claramente que me daba aire como unas inmensas alas. Ninguna palabra puede expresar el amor maravilloso que cayó sobre mi corazón, lloré de alegría y amor y no sé si decir que literalmente vomité las efusiones inexpresables de mi corazón. Estas oleadas me inundaron repetidamente, una detrás de la otra hasta que recuerdo que grité, moriré si estas oleadas continúan discurriendo sobre mí. Señor, no puedo soportarlo más. Sin embargo, no temía a la muerte. No sé cuánto tiempo continué en este estado, con semejante bautismo fluyendo sobre ella a través de mí, pero sé que era de noche cuando un miembro del coro, del que yo era director, vino a buscarme, era también un miembro de la iglesia, me encontró llorando y me dijo, «Mr. Finney, ¿qué le molesta?». No pude responderle hasta al cabo de un rato y volvió a repetir, «Está enfermo». Me recuperé como pude y le contesté, «No, pero soy tan feliz que muero». Citó a Billy Bray, «Pero apenas puedo ofrecer el relato corto de sus sentimientos posteriores a la conversión. No puedo cesar de adorar al Señor». Cuando camino por la calle alzo un pie y parece decir «Gloria», y levanto el otro y parece que afirma «Amén», y así mientras camino. Antes de acabar esta conferencia, unas palabras simplemente sobre la cuestión de la permanencia o transitoriedad de estas conversiones súbitas. Algunos de vosotros, estoy seguro, sabiendo que ocurren reincidencias y recaídas, interpretáis el problema desde este conjunto de manifestaciones y los zanjáis con una sonrisa irónica hacia tantos, histéricos. Tanto religiosa como psicológicamente se trata de una interpretación superficial, ya que desatiende el centro de interés que estos informes de fotismo sensorial se transforman en lo que simplemente son relatos metafóricos del sentido de una iluminación espiritual nueva como, por ejemplo, en la afirmación de Brainerd, «Mientras caminaba por un bosque espeso, un bienestar inexplicable pareció abrirse a la aprehensión de mi alma. No hablo en ninguna brillantez externa, ya que no la seis, ni imaginación alguna de un cuerpo luminoso en el tercer cielo, ni nada por el estilo, pero era una aprehensión nueva interior o visión que tuve de Dios. En un caso como el siguiente, de la colección de E.C. Starbuck, probablemente la iluminación de la oscuridad es metafórica. Un domingo por la tarde, decidí que cuando llegase a casa, en la granja donde trabajaba, me ofrecería por entero a Dios, a su entero servicio. Yo vi a Yablafango en los caminos, pero este deseo se hizo tan fuerte que me arrodillé al margen de la carretera, le confié todo esto a Dios y después intenté levantarme y marcharme. Nada parecido a una respuesta a mi plegaria se me daba, pero habiendo sido convertido por la fe mi salvación fue mayor. Mientras rezaba, recuerdo que extendí las manos a Dios y le prometía que trabajaría para él, mis pies caminarían por él, mi lengua hablaría por él, etc. Si él me utilizaba como instrumento suyo y me daba una prueba convincente, de pronto, la oscuridad de la noche se iluminó, sentí, me di cuenta, supe que Dios había oído mi plegaria y me respondía. Me invadió una felicidad profunda, sentí que era aceptado en él. Círculo de los elegidos por Dios En el caso siguiente, el centelleo de la luz también es metafórico. Se habla convocado un encuentro de oración al final del servicio de la tarde. El clérigo pensó que yo estaba impresionado por su sermón, un error, eran aburridos. Vino y poniéndome una mano en la espalda, me dijo, no quiere dar su corazón a Dios, contesté afirmativamente. Entonces me dijo, venga al primer banco. Cantaron y rezaron y hablaron conmigo, solo experimentaba una gran depresión, me dijeron que la razón por la que yo no obtenía la paz era porque no quería abandonarlo todo a Dios. Al cabo de dos horas el capellán sugirió que deberíamos volver a casa, al marchar recé como siempre. Angustiado, dije solo, señor, he hecho lo que he podido, os dejo todo el problema a vos. Inmediatamente, como un relámpago de luz, me inundó una intensa paz, me levanté y me fui a la habitación de mis padres y les dije, me siento maravillosamente feliz. Consideré todo esto como el momento de la conversión, fue el momento en que me aseguré de la aceptación y el fervor de Dios. Por lo que respecta a mi vida, hubo un escaso cambio inmediato. No es tanto la duración como la naturaleza y la cualidad de estos cambios de carácter. Los hombres resbalan en cualquier nivel, no precisamos estadísticas para saberlo, por ejemplo, es bien conocido que el amor no es inmutable, es constant. T e inconstante, revela nuestros deseos y pretensiones ideales mientras dura. Estas revelaciones conforman su significado para hombres y mujeres sean cual sea su duración. Pasa igual con la experiencia de la conversión, que incluso por un periodo corto de tiempo muestra a un ser humano cuál es su capacidad espiritual, y esto es lo que constituye su importancia, una importancia que la reincidencia no puede disminuir, aunque la persistencia la aumente. En realidad, todos los ejemplos más sorprendentes de conversión, por ejemplo todos los citados, han sido permanentes, podríamos dudar, en virtud de la fuerte impresión de un ataque epiléptico, de Majestad Ratisbonne. Con todo, sé que el futuro de Majestad Ratisbonne quedó marcado por aquellos minutos. Abandonó su proyecto de matrimonio, se hizo sacerdote en Jerusalén donde fue a vivir, fundó allí una misión regular para convertir a los judíos, no mostró tendencia alguna a utilizar para fines egoístas la fama que le dieron las circunstancias particulares de su conversión, a la que pocas veces podía referirse sin llanto, y en toda ocasión recordó a un hijo ejemplar de la iglesia, que murió cumplidos los años si no recuerdo mal. Las únicas estadísticas que conozco sobre la duración de las conversiones son las de Miss Johnston recogidas por Starbuck. Solo incluyen un centenar de personas, miembros de la iglesia evangélica, más de la mitad de los cuales eran metodistas. Según las declaraciones de los mismos, hubo un tiempo de reincidencia en la mayoría de los casos, el, barra o de las mujeres y el porciento de los hombres. Al hablar con más detalle de las reincidencias, Starbuck observa que nada más que el porciento representan recaídas de la fe religiosa que la conversión confirmaba, y que las quejas se deben sobre todo a cierta fluctuación en el ardor del sentimiento. La conclusión de Starbuck es que el efecto de la conversión consiste en proporcionar, un cambio en la actitud hacia la vida, que es constante y permanente, a pesar de que los sentimientos fluctúen. Dicho de otra manera, las personas que han pasado por la conversión, una vez decididas firmemente por la vida religiosa, tienden a sentirse allí identificadas plenamente con ella, sin que importe cuándo declina su entusiasmo religioso. Resumo un par de relatos. Una mañana que me encontraba muy deprimido, amedrentado porque en cualquier momento iría al infierno, me séis impelido a llorar seriamente para obtener Injaerleordia y el Señor vino a consolarme liberando mi alma de la carga y la inhabilidad del pecado. Todo mi cuerpo temblaba, de la cabeza a los pies, y mi alma gozó de una dulce paz. El placer que sentí es indescriptible, la felicidad de tres días, durante los cuales no hablé a nadie de mis sentimientos. Autobiografía Grados Farenheit Danhoun, editada por W. Pestrickland, Nueva York. En un instante se elevó en mí la sensación de que Dios cuida de los que confían en él y durante una hora todo el mundo se tomó cristalino, el cielo era claro, me levanté de un salto y comencé a llorar y reír. Hora W. Becher, citado por Isuda. Mis lágrimas de pena se transformaron en alegría, y alabé a Dios en un éxtasis de alegría tal que sólo lo pueden comprender quienes lo experimentan. No puedo expresar cómo me sentía. Era como si hubiese estado en un calabozo oscuro y saliera a la luz del sol. Grité y entoné alabanzas a aquel que me amaba y me limpiaba de mis pecados. Me creí obligado a retirarme a un lugar secreto, ya que las lágrimas se deslizaban y no quería que los compañeros me vieran, y, al mismo tiempo, no podía conservarlo en secreto. Experimentaba alegría hasta las lágrimas. Sentía que mi cara debía brillar como la de Moisés, tenía una sensación general de flotar. Era la alegría más grande que nunca he tenido la suerte de experimentar. Lloraba y reía alternativamente. Tan ligero como si caminara en el aire. Sentía como si hubiese conseguido mi paz y felicidad de la que nunca hubiera podido esperar. Son testimonios de Starbuck. Sichología y grados Fahrenheit. Religión, por poder. Conferencias 11, 12 y 13. La Santidad. La conferencia última nos dejó en un estado de expectación. ¿Cuáles pueden ser, para la vida, los frutos de las impresionantes conversiones que hemos oído? Con esta pregunta abrimos el capítulo realmente importante de nuestro trabajo, ya recordaréis que no sólo comenzamos esta investigación empírica para iniciar un capítulo curioso en la historia natural de la conciencia humana, sino más bien por adquirir un juicio espiritual respecto del valor total y significado positivo del problema religioso en su totalidad y de la felicidad conseguida. Por consiguiente, primero describiremos los frutos de la vida religiosa y después deberemos juzgarlo. Este planteamiento divide la investigación en dos partes bien diferenciadas, y sin extendernos más en el preámbulo, adentrémonos en la tarea descriptiva. Debería ser esta la parte más agradable de nuestro trabajo. Es cierto que algunas pequeñas porciones pueden ser dolorosas o incluso mostrar la naturaleza humana bajo una luz patética, pero resultará fundamentalmente agradable porque los frutos mejores de la experiencia religiosa constituyen el capítulo más gratificante que la historia puede exhibir. Siempre han sido considerados así, y si en alguna parte existe, aquí anida la vida ardua, y evocar una sucesión de ejemplos, como últimamente he tenido que aducir, aunque sencillamente los haya leído, es sentirse animado, estimulado y limpio hacia una atmósfera moral mejor. Los impulsos de la caridad, la devoción, la confianza, la paciencia, el coraje, hacia los que las alas de la naturaleza humana se extienden, provienen de ideales religiosos. Lo mejor que puedo hacer es citar algunas observaciones que adelanta Sainte Beuve en su Mister y Grados Farenay Port Royal, sobre los resultados de la conversión o estado de gracia. Pese a todo, desde un punto de vista puramente humano, el fenómeno de la gracia parece demasiado extraordinario, eminente y raro, tanto por su naturaleza como por sus efectos, como para merecer un estudio más profundo. ¿Por qué el alma llega así a un estado equilibrado e inexpugnable, un estado que es genuinamente heroico y desde el cual se realizan los hechos más grandes que nunca podría realizar el alma? A través de las formas diferentes de comunión, y pese a la diversidad de medios que ayudan a producir este estado, ya se consiga mediante un jubileo, una confesión general o plegaria solitaria, o, resumiendo, cualquiera que sea el lugar y la ocasión, es fácil reconocer que fundamentalmente se trata de un estado fructífero y espiritual. Si penetramos en la diversidad de circunstancias, se manifiesta que es siempre una y la misma modificación la que afecta a cristianos de todas las épocas, que hay realmente un único espíritu fundamental e idéntico de piedad y caridad común a los que han recibido la gracia, un estado interior que, antes que nada, es de amor y de humildad, de infinita confianza en Dios y severidad con uno mismo acompañado de ternura hacia los semejantes. Los frutos característicos de esta condición del alma poseen, en su conjunto, el mismo sabor bajo distintos soles y en ambientes diferentes, tanto para Santa Teresa de Avila como para cualquier hermano moraviano de Ernud. Aquí, Saint-Aube sólo piensa en los ejemplos más importantes de regeneración y, naturalmente, en los más instructivos para nosotros. Con frecuencia, estos devotos dispusieron de sus caminos de manera tan diferente a los demás hombres que si los juzgáramos mediante la ley mundana nos sentiríamos tentados a considerar los monstruos o aberraciones de la naturaleza. Por consiguiente, comienzo planteando una cuestión psicológica general sobre cuáles son las condiciones íntimas que pueden hacer que un carácter humano sea tan diferente de otro. Puedo contestar de inmediato que, por lo que respecta al carácter como algo distinto del intelecto, las causas de la diversidad humana se encuentran principalmente en nuestra sensibilidad emocional distinta y en los diferentes impulsos e inhibiciones que aquellas comportan. Dejadme aclarároslo. Hablando en general, nuestra actitud moral y práctica, en cualquier momento dado, constituye siempre el resultado de dos conjuntos de fuerzas en nosotros mismos, impulsos que se comprometen en una dirección e inhibiciones que los retienen. Sí, sí, dicen los impulsos, no, no, las inhibiciones. Incluso aquellos que no hayan reflexionado expresamente sobre el tema se darán cuenta de cómo constantemente se manifiesta en nosotros este factor de inhibición, cómo nos reprime y moldea por su presión restrictiva como si de fluidos contenidos en un recipiente se tratara. La influencia es tan incesante que acaba siendo subconsciente. Todos vosotros, por ejemplo, estáis aquí en este momento soportando alguna inhibición, sin conciencia de la misma a causa de la influencia del momento, si os quedaseis solos en la habitación, cada uno de vosotros, inconscientemente, se recompondría y tomaría una actitud más, libre y abierta. Sin embargo, las convenciones e inhibiciones se rasgarían como una telaraña si sobreviniese una excitación emocional fuerte. He visto un dandy salir a la calle con la cara llena de crema de afeitar porque ardía una casa, y una señora convencional correría en camisón en plena calle si de salvar su vida o la de su hijo se tratara. Tomad la vida de una mujer mimada e indulgente consigo misma, se rendiría a todas las inhibiciones que sus desagradables sensaciones le provocasen, dormiría hasta tarde, viviría de té y sed antes y se quedaría en casa cuando hiciese frío, todas las dificultades la encontrarían con él, no, en los labios, pero haced la madre, ¿qué sucede? Poseída por el entusiasmo maternal, ahora se resigna al insomnio, el cansancio y el trabajo pesado sin dudar ni un momento y sin queja alguna. El poder inhibitorio del dolor se extinguirá siempre que los intereses del hijo estén en juego, los inconvenientes que esta criatura ocasión aparecen, como dice James Hinton, la realidad resplandeciente de una inmensa alegría, y constituyen las condiciones genuinas por las que la felicidad es mucho más profunda. Se trata de un ejemplo de lo que denominamos, el poder justificador de una noble pasión, pero sea elevada o inferior, no hay diferencia alguna si la emoción que comporta es bastante fuerte. En uno de sus discursos, Henry Drummond habla de una inundación en la India en la que quedó indemne una colina con un bungaló que se convirtió en refugio ocasional tanto de los animales feroces y los reptiles como de los seres humanos que allí había. En un momento dado apareció un tigre real de bengala que nadaba y nadaba hacia el lugar, llegó y se tumbó en tierra jadeando como un perro, huyendo de la gente, poseído por tal terror que uno de los ingleses se le acercó tranquilamente con un rifle y le voló la cabeza. La ferocidad habitual del tigre se encontraba temporalmente reprimida por la emoción del miedo, que se convirtió en soberana y se constituyó en el nuevo centro de su carácter. A veces, no predomina estado alguno de emoción, sino que muchos de ellos, contrarios entre sí, se entremezclan, y en este caso sentimos, si es, y, no es, simultáneo si es la, voluntad, entonces la que debe resolver el conflicto. Pensad, por ejemplo, en un soldado al que el temor a la bardía le induce a avanzar, el miedo le impulsa a correr y sus tendencias miméticas le empujan en diversas direcciones, si sus camaradas le ofrecen ejemplos diversos. Su personalidad se convierte en un conjunto de interferencias y dudará durante bastante tiempo porque ninguna emoción predomina. Existe un nivel de intensidad que si es alcanzado por alguna emoción se convierte en la única efectiva y elimina los antagonismos y todas sus inhibiciones. La furia de la carga de sus camaradas, una vez comenzada, proporcionará al soldado ese grado de coraje, el pánico de la derrota le proporcionará la medida del miedo. Cuando se producen estas excitaciones predominantes, las cosas que ordinariamente parecen imposibles se tornan naturales porque resultan anuladas las inhibiciones. Su, no, no, ya no se percibe porque no existe, y entonces los obstáculos aparecen como aros de papel para el jinete de circo, ningún impedimento existe porque la corriente es más fuerte que el obstáculo que suponen. La sieve telngem ben sie un grig sindi, grita el granadero frenético por la captura de su emperador, cuando le hablan de su mujer y de sus hijos, y hombres encerrados en un teatro incendiado se han abierto paso entre una multitud acuchilladas. Una forma de excitabilidad emocional es, por su poder destructivo característico sobre las inhibiciones, importante en la composición del carácter enérgico. Me refiero a la que en su forma más atenuada es simple irascibilidad, susceptibilidad a la cólera, temperamento agresivo, y que en formas más sutiles todavía se manifiesta como impaciencia, severidad, seriedad, determinación. La determinación significa el deseo de vivir con energía, sin miedo al dolor que ésta pueda proporcionar, el dolor puede ser dolor en los demás o dolor propio, es indiferente ya que cuando el mal humor se instala en uno lo que se pretende es destruir algo sin importarnos qué o quién. Nada destruye una inhibición de la forma en que lo hace la ira, porque, como dice Moltke de la guerra, la destrucción pura y simple constituye su esencia. Eso la convierte en aliada valiosa de cualquier otra pasión, se aplastan los encantos más dulces con un placer feroz en el momento en que se interponen como portavoces de una causa que provoca nuestra indignación. Entonces no cuenta en absoluto perder amistades, renunciar a bienes y privilegios enraizados, romper las ligaduras sociales. Incluso, experimentamos una severa alegría en la austeridad y la desolación, y lo que denominamos debilidad de caracteres, en muchos casos, la ineptitud para sacrificar temperamentalmente las propias inclinaciones. Hasta ahora he hablado de alteraciones temporales producidas por emociones cambiantes en la misma persona, pero las diferencias relativamente fijas del carácter de personas distintas se explican de forma muy similar. En un hombre con tendencia a un tipo particular de emoción, series completas de inhibiciones desaparecen, las que en otros hombres permanecen efectivas, y nuevos tipos de inhibiciones ocupan su lugar. Cuando alguien posee un don innato para determinadas emociones su vida difiere, curiosamente, de la propia de la gente ordinaria, ya que no le estorban ninguno de los frenos usuales, el simple aspirante a un tipo de carácter, por el contrario, sólo muestra la inferioridad, sin esperanza de acción voluntaria o instintiva, cuando aparece el luchador, amante o apóstol natural para quien la pasión es un don de la naturaleza. Deliberadamente ha de superar sus inhibiciones, el genio con pasión innata parece no sentirlas en absoluto, es libre de cualquier fricción interior y del desgaste nervioso, para un Fox, un Garibaldi, un General Bot, un John Brown, un Alois Emichel, un Bradlaugh, los obstáculos insuperables resaltan inexistentes y si el resto de nosotros no hiciésemos caso de tales obstáculos habría muchos héroes así, porque son numerosos los que tienen el deseo de vivir por ideales similares y sólo les falta. El grado adecuado de energía anuladora de las inhibiciones. La diferencia entre voluntad y deseo, entre poseer ideales creativos e ideales que nada más sean excusa y nimiedad, sólo depende así de la cantidad de presión que induzca al carácter en la dirección ideal, o bien de la cantidad de emoción ideal adquirida fugazmente. Dada una cierta cantidad de amor, de indignación, generosidad, magnanimidad, admiración, lealtad o entusiasmo siempre se obtiene el mismo resultado. Toda esta magnitud de obstrucciones cobardes que en personas dóciles y en humores apagados constituyen impedimentos fundamentales para la acción se desmoronan inmediatamente. Nuestro convencionalismo, nuestra timidez, nuestras demandas de paso y permiso, de garantía y seguridad, nuestros pequeños recelos, timideces, desesperanzas donde están ahora. Rotas como telarañas, disueltas como burbujas en el aire. Vosind dies orgen un und not. Die mich noch gestern boliterhlafen. Ich schm mich des im Morgenrot. La corriente las empuja tan ligeramente que no percibimos su contacto, una vez liberados, flotamos, retozamos y cantamos. Esta franqueza y elevación aportan una brillante y alegre singularidad a los ideales creativos en todos sus niveles, una peculiaridad que en ningún otro lugar aparece tan marcada como cuando la emoción es religiosa. Un místico italiano escribe, el verdadero monje sólo lleva consigo su lira. Debemos pasar ahora de estas generalidades psicológicas a los resultados del estado religioso que constituyen específicamente el tema de esta conferencia. El hombre que vive en su centro religioso de energía y le impulsan entusiasmos espirituales difiere de su yo carnal anterior de una forma perfectamente definida. El nuevo ardor que enciende su pecho consume con su fulgor las inhibiciones inferiores que antes le perseguían y lo inmuniza de la porción vil de su naturaleza. La magnanimidad antes imposible ahora parece fácil, los convencionalismos insignificantes y los viles incentivos antes tiránicos, ahora ya no les ojuzgan. El muro de piedra de su interior se ha derrumbado. Pienso que podemos imaginamos todo esto recordando nuestro estado sentimental en aquellos, tiernos momentos, en los que a veces nos coloca la vida real, el teatro, o en ocasiones una novela. Especialmente si lloramos, ya que entonces parece como si nuestras lágrimas brotasen de un manantial interior inveterado y dejásemos que los viejos vicios y las esclusas morales fluyeran dejándonos limpios y con el corazón suave y abierto a toda noble iniciativa. La dureza habitual vuelve, en la mayoría de nosotros, enseguida, pero no ocurre así en las personas santas. Muchos santos, incluso los enérgicos como Teresa y Loyola, poseen lo que la Iglesia tradicionalmente venera como una gracia particular, el denominado don de las lágrimas. En estas personas, la tierna emoción parece haber sido controlada casi interrumpidamente, ocurriendo también con otras afecciones exaltadas lo que sucede con las lágrimas y las emociones tiernas, su reinado puede advenir por un crecimiento gradual o por una crisis, pero en cualquier caso parece haber llegado, para quedarse. Al final de la conferencia última vimos que dicha permanencia era cierta, la del primado del interior religioso, aunque con la disminución de la excitación emocional pueden sobrenadar tempo. Entusiasma, cuantas menos personas lo comparten más me gusta. La participación de mi cuerpo en los acontecimientos exige que proporcione una emoción adecuada. Todo aquello que es intelectual me parece reflejo, pero un enfrentamiento de hombre a hombre, un duelo, un peligro al que me puede lanzar de cabeza el primero, me atrae, me estimula, me intoxica. Estoy loco por eso, lo deseo, lo adoro. Corro tras el peligro como se corre detrás de las mujeres, y deseo que no acabe nunca. Si siempre fuese así, encontraría siempre un placer nuevo. Cuando me lanzo a una nueva aventura en la que espero encontrarlo, mi corazón palpita con incertidumbre, podría desear que apareciera y al mismo tiempo retrasarlo. Me sacude una especie de escalofrío delicioso. Mi naturaleza toda corre hacia el peligro con un ímpetu tal que, en vano, mi voluntad querría resistir, Julieta Damm, Le General Scobelef, Nouvelle Revue, versión resumida. Parece que Scobelef era un cruel egoísta, sin embargo, el desinteresado Garibaldi, si podemos juntarlo por sus memóires, vivió en una incansable pasión similar, una excitante búsqueda de peligro. Repásese el anterior ejemplo donde el escritor describe sus experiencias de comunión con la divinidad como, una eliminación temporal de los convencionalismos que normalmente cubren mi vida. Realmente motivos más viles y producirse la recaída, sin embargo, también hemos probado con casos documentales que las tentaciones inferiores pueden quedar completamente anuladas, separadas de la emoción pasajera y en calidad de una alteración de la naturaleza habitual del hombre. Antes de embarcarnos en la historia natural general del carácter regenerativo quiero persuadiros de este hecho curioso con uno o dos ejemplos. Los más numerosos los constituyen los de los alcohólicos regenerados. Recordad el caso de Mr. Adley de la última conferencia, la misión de Water Street de Jerry Aulay presenta numerosos casos similares. También recordaréis el graduado de Oxford que se convirtió a las tres de la tarde y se emborrachó en el campo de avena al día siguiente, pero que más tarde se apartó para siempre de este vicio. Desde aquel momento la bebida ya no representó para mí un peligro, jamás la pruebo, no bebo nunca. Ocurre lo mismo con la pipa, el deseo desapareció súbitamente y nunca volvió. Y lo mismo con cada pecado conocido, en cada caso la liberación ha sido permanente y completa. Desde la conversión no he tenido tentaciones. Aquí tenemos un caso análogo de la recopilación manuscrita de Starbuck. Entré al viejo teatro Adelpi, donde había una reunión piadosa, y comencé diciendo, Señor, Señor, he de poseer tu bendición. Entonces una voz audible en mi interior dijo, ¿deseas abandonarlo todo al Señor?, y continuó haciéndome pregunta tras pregunta a las que yo contestaba, sí, sí, Señor. ¿Por qué no aceptas ahora la gracia? Dije, la acepto Señor. No sentía ninguna alegría extraordinaria, solo confianza. Cuando acabó la reunión y salí a la calle encontré un Señor fumando un cigarro de calidad, una nube de humo le cubría la cara, de la que inspiré buena parte. Alabé al Señor, mi apetito había desaparecido totalmente. Gloria al Señor. Sin embargo, durante diez u once años, después de esto, estuve perturbado por sus altibajos, pero el gusto por el licor no volvió nunca. El caso clásico del coronel Gardiner es el de un hombre que curó del apetito sexual en una hora. El coronel relató a Mr. Spears, estaba eficazmente curado de toda inclinación por este pecado al que había sido tan adicto que pensaba que sólo una bala en la cabeza me podría curar, y sin embargo el deseo e inclinación hacia él había desaparecido totalmente, tan por entero como si fuese un niño de pecho, y por el momento no ha vuelto la tentación. Las palabras de la señora Webster al respecto son, había oído frecuentemente que el coronel afirmaba ser demasiado adicto a la impureza, antes de su conocimiento de la religión, pero tan pronto como fue iluminado desde lo alto, sintió que el poder del Espíritu Santo transformaba su naturaleza de manera tan sorprendente que su santificación parecía más sorprendente que la de cualquier otro. Esta abolición súbita de viejos impulsos y tendencias nos recuerda lo observado previamente como consecuencia de la sugestión hipnótica y es difícil no creer que las influencias subliminales constituyen la parte decisiva en estos cambios tan abruptos de corazón, como ocurre en el hipnotismo. Terapéuticas de su gestión encontramos en los informes de curación, después de algunas sesiones, de malos hábitos inveterados contra los que el paciente, abandonado a influencias físicas y morales ordinarias, había luchado en vano. Tanto la embriaguez como el vicio sexual fueron curados de esta forma, ya que la acción a través del elemento subliminal parece, en muchos individuos, poseer la prerrogativa de inducir a un cambio relativamente estable. Si la gracia de Dios opera milagrosamente, a buen seguro lo hace por la puerta de lo subliminal. Pero todavía no se ha explicado cómo cualquier cosa actúa en este ámbito, y haremos bien en despedirnos del proceso de transformación, si queréis, lo dejaremos en un gran misterio psicológico o teológico para pasar a los frutos de la condición religiosa, sin importarnos la forma en que éstos han sido producidos. El nombre común para los frutos maduros de la religión en el carácter es el de santidad, el carácter santo es aquel para el cual las emociones espirituales son el centro habitual de la energía personal, y existe una panorámica compuesta por la santidad universal, la misma para todas las religiones, de la cual podemos trazar fácilmente las características. Son éstas, a saber, la sensación de vivir una vida más abierta que la de los pequeños intereses egoístas de este mundo, y la convicción, no sólo intelectual sino sensible, de la existencia de un poder ideal. En la santidad cristiana este poder está siempre personificado en Dios, pero los ideales morales abstractos, las. El profesor Stzrbuck expresa la radical destrucción de las viejas influencias con categorías psicológicas y habla de una especie de corte en la conexión entre el centro cerebral superior y el inferior. Esta condición dice, en la que los crotros de asociación conectados con la vida espiritual se desconectan de los inferiores, frecuentemente se refleja en la forma en la que los comunicantes describen sus experiencias. Por ejemplo, las tentaciones externas todavía me asaltaban pero no existía cosa alguna dentro para responderlas. El yo aquí se encuentra identificado completamente con los centros superiores, cuyo sentimiento descriptivo consiste en la interioridad. Otro dice, desde entonces, a pesar de que Satanás me tienta, existe como una especie de muro de alambre a mi alrededor de forma que sus dardos no pueden alcanzarme. Incuestionablemente, las exclusiones funcionales como éstas deben ocurrir en el cerebro, pero en el lugar accesible a la introspección, su condición causal consiste sólo en el grado de excitación espiritual que, como mínimo, llega a ser tan fuerte y elevado como para ser soberano, y ha de confesarse con franqueza que no sabemos por qué o cómo esta soberanía se da en una persona y no en otra. Sólo podemos ayudar a nuestra inhabilitación un tanto engañosamente mediante analogías mecánicas. Si, por ejemplo, concibiésemos que la mente humana, con sus diferentes posibilidades de equilibrio, puede ser como un sólido con muchas caras y diferentes superficies en las que es posible apoyarse, podríamos comparar las revoluciones mentales a las revoluciones espaciales de aquel cuerpo. Si lo alzásemos con una llamada dejaría su posición sobre la superficie A, por ejemplo, quedaría durante un tiempo inestable y a medio camino, y si la palanca dejara de impulsarlo volvería a caer o, recaería bajo el impulso continuado de la gravedad. Pero si finalmente niega bastante lejos porque su centro de gravedad se encuentra más allá de la superficie A, el cuerpo caería. Digamos, sobre la superficie IT, quedándose allí de turma permanente. Las fuerzas de gravedad hacía han desaparecido y podemos olvidarnos de ellas, el poliedro se hace inmune a alguna atracción desde estas fuerzas. En esta imagen la palanca puede corresponder a las influencias emocionales que tienden hacia una nueva vida, y la fuerza inicial de la gravedad a las viejas inhibiciones y atracciones. Mientras la influencia emocional no alcance un tono de eficacia determinante, los cambios que produce son inestables y el hombre vuelve a caer en su actividad original. Pero cuando la emoción nueva consigue una cierta intensidad se atraviesa un punto crítico consiguiendose una revolución irreversible, equivalente a la producción de un nuevo estado natural. 10. Utilizó este término a pesar de que a menudo conlleva un cierto sabor de, besteria, porque no existe ninguna otra palabra que sugiera tan bien la combinación exacta de afectos que el texto describe. 11. El Dr. W. Reverendo XI, en sus conferencias sobre misticismo cristiano, Londres, p. Dice, vemos que los hombres de preeminente santidad están fielmente de acuerdo con lo que dicen. Nos dicen que han llegado a una convicción inconmovible no basada en la inferencia sino en la experiencia inmediata. Dios es un espíritu con el que el espíritu humano puede tener relación, podemos ver en todas sus huellas la naturaleza, y sentir su presencia como la verdadera vida de su propia vida, de manera que lo encuentran en la misma proporción que se encuentren a al mismos. Nos dicen lo que los separa de él y de la felicidad. ¿Qué es, en primer lugar? La búsqueda de uno mismo en todas sus formas, y en segundo lugar, la sensualidad en todas sus representaciones, caminos de oscuridad y muerte nos esconden del rostro divino, mientras que el camino del justo es como una luz brillante más y más hacia el día perfecto. Utopías cívicas o patrióticas, o las versiones íntimas de la felicidad y el bien también pueden sentirse como verdaderos dueños y estímulos de nuestra vida, de la forma que he descrito en la conferencia sobre la realidad de lo no visible. Dos La sensación de la continuidad amistosa del poder ideal con nuestra vida, y una rendición voluntaria a su control. Tres Una libertad y una alegría inmensa son los perfiles de esa individualidad ajena al egoísmo. Cuatro Un cambio del centro emocional hacia sentimientos de amor y armonía, hacia él, sí, sí hay lejos de él, no, por lo que respecta a las aspiraciones del no ego. Estas condiciones externas fundamentales producen consecuencias prácticas características, como las siguientes. a. Ascetismo. La autorrendición puede llegar a ser tan apasionada que acaba en la autoinmolación. Entonces puede anular las inhibiciones ordinarias de la carne de tal manera que el santo encuentra un placer positivo en el sacrificio y el ascetismo, que miden y expresan el grado de su lealtad al poder superior. b. Fortaleza del alma. La sensación de que la vida se ensancha puede ser tan elevada que los motivos e inhibiciones personales, normalmente omnipotentes, se hacen insignificantes al damos cuenta, y se abren nuevos horizontes de paciencia y fortaleza. Los temores y sufrimientos desaparecen y una feliz ecuanimidad toma su lugar. Venga del cielo o el infierno, eso da igual, ahora. Nos prohibimos a nosotros mismos la ambición de la popularidad, cualquier deseo de parecer importantes. Nos prometemos abstenemos de la falsedad en cualquiera de sus grados. Prometemos no crear o animar ilusiones en la medida de lo posible en cuanto decimos o escribimos. Nos prometemos unos a otros una activa sinceridad que procure ver claramente la verdad y que nunca tenga por qué decir lo que ve. Prometemos deliberada resistencia a los altibajos de la moda, a los bombs y miedos del gran público, a toda forma de debilidad o miedo. Nos autocensuramos el uso del sarcasmo. Hablaremos seriamente y sin sonreír, sin burla y sin que parezca que nos mofamos, incluso de cualquier cosa, ya que todas son formas serias de constituir luz del corazón. Pondremos siempre por delante lo que somos, simplemente y sin falsa humildad, como también sin pedantería ni afectación o orgullo. C. Pureza. El cambio del centro emocional comporta, primero, un incremento de pureza. Se eleva la sensibilidad a los desajustes espirituales y se hace imperativo limpiar la existencia de elementos brutales y sensuales. Se evitan las ocasiones de contacto con elementos semejantes, la vida santa debe profundizar su consistencia espiritual y mantenerse inmaculada. En algunos temperamentos, esta necesidad de pureza de espíritu toma una dirección ascética, y la debilidad de la carne es tratada con severidad despiadada. D. Caridad. El cambio del centro emocional comporta, en segundo lugar, un aumento de la caridad y ternura hacia los semejantes. Los motivos ordinarios para la antipatía, que normalmente establecen los límites de la ternura entre los seres humanos, se inhiben. El santo ama a sus enemigos y trata a los mendigos incómodos como hermanos. A continuación veremos algunas ilustraciones concretas de estos frutos del árbol espiritual. La única dificultad consiste en elegirlos, ya que son muy abundantes. Puesto que la sensación de la presencia de un poder amigo superior parece ser la característica fundamental de la vida espiritual, comenzaré por ello. En nuestros relatos de conversión observaremos cómo el mundo puede parecer brillante y transfigurado al converso, y dejando aparte algo tan intensamente religioso, todos tenemos momentos en que la vida universal parece inundarnos de serenidad. En la juventud y la salud, en el verano, en bosques y montañas, hay días en los que el tiempo parece murmurar paz, horas en que la bondad y la belleza de la existencia nos arropa como un clima cálido y seco, o suena, como si nuestros sentidos internos resonasen a nuestro través, sutilmente, con la seguridad del mundo. Toro escribe. Una vez, cuando hacía pocas semanas que había llegado al bosque, pensé durante una hora si la compañía del hombre era esencial para una vida serena y saludable. Estar solo constituía algo desagradable. Sin embargo, bajo una dulce lluvia, cuando todavía pensaba de esta manera, me di cuenta repentinamente de la dulzura y beneficio de la compañía de la naturaleza, en las gotas que tamborileaban, en cada mirada y sonido al volver a casa, una amistad infinita e inexplicable, como una atmósfera que me sostuviera, hacía insignificantes las ventajas que imaginaba en la compañía humana y desde entonces no he vuelto a pensar en ello. Cada aguja de pino crecía y se ensanchaba con gracejo y se convertía en mi amiga, percibía con tanta precisión la presencia de algo análogo a mí que pensé que ningún lugar volvería a parecerme extraño. En la conciencia cristiana este sentido de amistad envolvente se hace más personal y definido. Un autor alemán escribe, la compensación por la pérdida de esta sensación de independencia personal, que el hombre abandona sin ganas, es la desaparición del miedo en la vida de un hombre. El sentimiento indescriptible e inexplicable de una íntima seguridad que sólo puede experimentar uno mismo pero que, una vez experimentada, jamás puede olvidarse. Existe una excelente descripción de este estado en un sermón de Mr. Boisey. La experiencia de minadas de almas que creen afirma que la sensación de la constante presencia de Dios en ellos, en sus idas y venidas, de día y de noche, es la fuente del reposo absoluto y de la tranquilidad confiada. Aleja cualquier temor de que nos pueda ocurrir. La proximidad de Dios ofrece una seguridad constante contra el temor y el sufrimiento, no se trata de seguridad física o de que se consideren protegidos por un amor denegado a los demás, sino que se encuentran en un estado de ánimo adecuado para la seguridad o para hacer frente a cualquier herida. Si sucediera un infortunio, estarían contentos de soportarlo porque el Señor los protege y nada puede ocurrir que Él no desee. Si se trata de su voluntad, el mal será para ellos una bendición y no una calamidad, sólo de esta manera el creyente se protege y ampara del mal. De cualquier modo, yo, que no soy en absoluto un hombre de piel dura ni nervios de acero, estoy completamente satisfecho con esta disposición y no deseo ningún otro tipo de inmunidad contra el peligro y la desgracia. Tan sensible al dolor como cualquier organismo, incluso el más susceptible, siento que lo peor ha sido conquistado y arrancado completamente el aguijón con el pensamiento de que Dios es nuestro cuidadoso amante y nos vigila sin que nada pueda dañarnos si no lo permite su voluntad. En la literatura religiosa abundan expresiones más exaltadas de esta condición. Os podría cansar fácilmente con su monotonía. Este es el relato de la señora Jonathan Edwards. La noche de ayer fue la más agradable de mi vida. Nunca antes, durante tanto tiempo, había disfrutado de la luz y la dulzura del cielo dentro de mi alma, sin la más mínima agitación de mi cuerpo en ningún momento. Pasé parte de la noche despierta, a ratos dormida y a veces medio adormecida. Pero durante toda la noche tuve la sensación constante, clara y viva, de la dulzura celestial del amor excelso de Cristo, de su proximidad y de mi propio afecto hacia Él. Me parecía percibir como el fulgor del amor divino descendía del corazón de Cristo desde el cielo hasta mi corazón como un torrente constante, como una corriente o un fino rayo de suave luz. Al mismo tiempo, mi corazón y mi alma fluían de amor por Cristo, pareciendo que existía un flujo y reflujo constante de amor celestial, y me sentía flotando o nadando en estos dulces rayos como las motas suspendidas en los rayos del sol, o los raudales de su luz al entrar por la ventana. Pienso que lo que sentía posee más valor que todas las comodidades y placeres que tuve en mi vida. Era placer sin tormento alguno ni interrupción, era una dulzura en la que mi alma se sentía perdida, parecía ser cuanto mi débil cuerpo era capaz de soportar. Existía poca diferencia entre el sueño y la vigilia, pero si existía alguna, la dulzura era más grande cuando dormía. Al despertarme, a mi hora habitual, me pareció que casi había roto conmigo misma, ya que las opiniones del mundo con respecto a mí no me importaban apenas nada, como de alguien totalmente desconocido. La gloria de Dios empapaba todos los deseos y anhelos de mi corazón. Después de reposar durante un tiempo me desperté y me encontré pensando en la misericordia de Dios para conmigo, al darme, durante muchos años, el deseo de morir para hacerme después desear vivir, realizar y sufrir todo lo que me mandase en esta vida. También pensé en cómo Dios me había proporcionado con su clemencia una completa resignación a su voluntad respecto del tipo de muerte que tendría, haciendo que deseara morir por la tortura o en la hoguera, y si era su voluntad, morir en la oscuridad. Pero solía pensar vivir el mismo tiempo que cualquier hombre, sobre esto llegué a pensar, a preguntarme si no deseaba alejarme del cielo durante más tiempo y mi corazón entero replicó inmediatamente, «Sí, mil años, mil años en el horror, si fuese por el honor de Dios, que el tormento de mi cuerpo sea tan grande, tan horrible e irresistible que nadie pueda vivir ante su espectáculo, y que el suplicio de mi mente fuese mucho mayor todavía». Y parecía que había alcanzado una voluntad, tranquilidad y alegría de ánimo perfectas al consentir que así fuese si era para la gloria de Dios, de forma que en mi mente no cabía duda ni vacilación. La gloria de Dios me vencía y absorbía y con ella todos los sufrimientos concebibles y todo lo terrible para mi naturaleza quedaba reducido a pura nada. Tal resignación se prolongó resuelta y nítida durante toda la noche y el día siguiente y también su noche, y el lunes por la mañana, sin interrupción ni fisura. En los anales de santidad católicos hay muchos casos tan exóticos como este o incluso más todavía, frecuentemente, los asaltos del amor divino, se dice de la hermana Serapine de la Martiniere, casi la conducían al instante de la muerte. Se quejaba con ternura a Dios y decía, «No puedo soportarlo, reforzad amablemente mi debilidad o moriré bajo la violencia de vuestro amor. Permitime pasar ahora a la caridad y al amor fraterno, que constituyen los dones usuales de la santidad y siempre estuvieron considerados virtudes teologales, sin importar los límites de aplicación que la teología particular impuso». El amor fraterno deriva lógicamente de la seguridad en la presencia amiga de Dios, constituyendo la noción de nuestra hermandad como hombres inferencia inmediata de la paternidad de Dios. Cuando Cristo formula los preceptos, «Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldigan, haz el bien a los que te odien, y ruega por los que te utilicen con despecho y te persigan, nos da como razón, seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo porque hizo que su sol se alzara sobre el bien y sobre el mal y envió la lluvia sobre los justos y sobre los injustos». Por consiguiente, tendríamos que explicar la humildad y la caridad que caracterizan la emoción espiritual en términos de resultados del carácter nivelador de su creencia teísta, pero, ciertamente, estos afectos no son simples derivados del teísmo, los encontramos también en el estoicismo, el hinduismo y el budismo en su grado más alto. Armonizan con el teísmo patriarcal, pero armonizan también con cualquier concepción sobre la dependencia de la humanidad de causas generales, y pienso que no hemos de considerarlas subordinadas, sino partes coordinadas de la compleja y gran emoción religiosa que ahora estudiamos. El éxtasis religioso, el entusiasmo moral, la maravilla ontológica, la emoción cósmica, son estados de ánimo unificadores en los que la arena del individualismo tiende a desaparecer y la ternura a dominar. Lo mejor es describir íntegramente esa condición como un estado característico al cual nuestra naturaleza puede tender, un ámbito en el que nos encontramos como en casa, un mar en el que nadamos, pero no debemos intentar explicar sus partes derivándolas una de otra. Como el amor o el miedo, el estado de fe es un complejo psíquico natural y comporta la caridad como una consecuencia orgánica. La alegría es una emoción expansiva y todas las emociones expansivas son amables y altruistas mientras duran. Todo eso aparece incluso cuando son de origen patológico. En su obra tan instructiva, La triste es Etla Jolie, George Dumas empareja la melancolía y la fase gozosa de la locura, y demuestra que mientras el egoísmo caracteriza a la primera, la segunda viene determinada por impulsos altruistas. Ningún ser humano es tan avaro e inútil como lo era María en su periodo de melancolía, pero en el momento en que el periodo feliz comienza, la simpatía y la amabilidad se convierten en sus sentimientos característicos. Manifiesta una buena voluntad universal, no sólo en la intención sino también en sus actos. Se vuelve solicita por la salud de los otros pacientes, desea que puedan salir, busca lana para tejerles calcetines. Nunca, desde que permaneció bajo mi observación le oí decir, en el periodo gozoso, algo que no fuesen opiniones caritativas. Más adelante, el Dr. Dumas añade sobre estas condiciones felices que, sólo podemos encontrar sentimientos desinteresados y tiernas emociones. La mente del individuo se encuentra cerrada a la envidia, al odio y al rencor, por el contrario parece completamente transformada en benevolencia, indulgencia y misericordia. Así, pues, existe una afinidad orgánica entre la alegría y la ternura, y que aparezcan acompañando a la vida santa no debe sorprendernos en absoluto. Junto a la felicidad, este incremento de la ternura es citado frecuentemente en los relatos de conversiones. Comencé a trabajar para los demás. Poseía un sentimiento más tierno por la familia y los amigos. Al instante hablé con una persona con la que estaba enfadado. Simpatizaba con todo el mundo y apreciaba más a mis amigos. Sentía que todo el mundo era mi amigo, estas son expresiones de los relatos que el profesor Starbuck recogió. Cuando llegó la mañana del sabat, dice Mr. Edwards, siguiendo el relato que he citado hace un momento, sentí amor por toda la humanidad, muy peculiar en cuanto a su fuerza y suavidad, mucho más de lo que nunca había sentido. El poder de ese amor parecía inexpresable, pensaba que si estuviese completa. Mente rodeada de enemigos que desearan volcar toda su maldad y crueldad sobre mí, todavía me sería imposible poder sentir hacia ellos sentimiento alguno que no fuese el del amor, la piedad y el deseo ardiente de su felicidad. Nunca me había sentido tan lejos de estar dispuesta a juzgar y censurar a los demás como aquella mañana. También me di cuenta, de manera insólita y viva, de qué aspecto tan importante del cristianismo interviene en la ejecución de nuestros deberes sociales y en nuestra relación con los demás. La misma sensación gozosa continuó durante todo el día, un amor dulce por Dios y la humanidad. Sea cual sea la experiencia de la caridad, puede borrar todas las barreras humanas usuales. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de disponibilidad cristiana en la biografía de Richard Weaver. Weaver era minero, y en su juventud había sido un pugilista semiprofesional que se convirtió en un evangelista muy apreciado. Parece que el pecado al que su carne se sentía más inclinada era el de la pelea, particularmente después de la bebida. Después de su primera conversión tuvo una recaída aguda que consistió en golpear a un hombre que había insultado a una chica. Dándose cuenta de que lo condenarían si reincidía, habiéndolo hecho ya una vez, se emborrachó y rompió la mandíbula de otro hombre que recientemente lo había retado a una pelea acusándole con sorna de cobarde, cuando había rehusado a fuerza de cristiano. Mencionó tales incidentes para mostrar el genuino cambio de sentimientos que implica su conducta posterior que describe de la manera siguiente. Bajé al fondo de la galería y encontré al muchacho que lloraba porque un compañero de trabajo intentaba quitarle la vagoneta a la fuerza. Le dije. Tom, no debes coger esta vagoneta. Me insultó y me llamó demonio metodista, yo le dije que Dios no me exigía que le permitiese robarme, volvió a maldecir y afirmó que empujaría la vagoneta contra mí. Bien, le dije, veamos si el demonio y tú sois más fuertes que el Señor y yo. A como el Señor y yo demostramos ser más fuertes que él, y el demonio se quitó de en medio porque en caso contrario la vagoneta le habría atropellado, la devolví al muchacho y Tom me dijo. Estoy decidido a pegarte. Bien, le contesté, si eso te hace bien, hazlo, y me pegó en la cara. Puse la otra mejilla diciendo, vuelve a pegar, y golpeó de nuevo hasta cinco veces. Puse la mejilla dispuesto para el sexto golpe, pero se volvió maldiciendo, le grité, el Señor te perdone como yo lo hago, y el Señor te salve. Eso ocurrió un sábado, cuando volví a casa, mi mujer vio que tenía la cara inflamada y me preguntó qué había ocurrido. Le dije, me he peleado y golpeado a un hombre. Comenzó a llorar diciendo, oh, Richard, que te ha hecho pelear. Le conté entonces lo ocurrido y agradeció al Señor que no hubiese respondido. Pero el Señor golpeó y sus golpes tuvieron más efecto que los del hombre. Llegó el lunes, el demonio comenzó a tentarme diciendo, los demás se reirán de ti por haber dejado que Tom, te tratara como lo hizo el sábado, y grité, marcha, Satanás, y seguí caminando hacia la mina. Tom fue el primer hombre que seis, le dije buenos días y no me contestó. Él bajó primero y cuando lo hice yo les he sentado en la vagoneta esperándome y al acercarme comenzó a llorar diciéndome, Richard, me perdonas por haberte pegado. Ya te he perdonado, pídele a Dios que lo haga. Que él te bendiga. Le di la mano y nos fuimos a trabajar. Ama a tus enemigos, fijaos en esto, no sólo a aquellos que no son vuestros amigos sino a vuestros enemigos, a los enemigos declarados y activos. Esto, o bien es una hipérbole oriental, una extravagancia que pretende sugerir que deberíamos, cuanto no sea posible, reprimir nuestras animosidades, o bien es una expresión sincera y literal. Excepto algunos casos de íntima relación individual, pocas veces fue tomada literalmente, pero nos lleva a preguntarnos, ¿puede existir un nivel de emoción tan unificador, tan insensible a las diferencias entre hombre y hombre en el que incluso la enemistad pueda constituir una circunstancia irrelevante que no pueda impedir los sentimientos amistosos que surjan? Si los buenos deseos positivos pudiesen alcanzar un nivel de excitación tan elevado, aquellos que no estuviesen influenciados parecerían seres sobrehumanos, su vida sería moralmente diferente de la de los otros hombres y, no es necesario decirlo, en ausencia del genuino tipo de experiencia positiva, ya que poseemos sólo unos pocos ejemplos en la Biblia y los ejemplos budistas son legendarios, estos efectos serían de tal naturaleza que seguramente transformarían el mundo. En principio y, psicológicamente, el precepto, ama a tus enemigos, no se autocontradice. Solamente representa el límite extremo de un tipo de magnanimidad con el cual, en forma de tolerancia compasiva hacia nuestros opresores, estamos familiarizados. Ahora bien, si lo seguimos radicalmente implicaría una ruptura tal con nuestros impulsos instintivos de acción en su conjunto y semejante enfrentamiento con la disposición actual del mundo que nos llevaría a un punto crítico y habríamos de nacer en un nuevo reino del ser. La emoción religiosa nos hace sentir este otro reino al alcance de la mano. La inhibición de la repugnancia instintiva no sólo se prueba mostrando amor por los enemigos, sino mostrándolo a cualquiera que sea personalmente repugnante. En los anales de la santidad encontramos una curiosa muestra de motivos que empujan en esta dirección. El ascetismo tiene un papel importante y junto con la simple y pura caridad encontramos la humildad o el deseo de renunciar a la distinción y de situarse en el estrato más humilde delante de Dios. Ciertamente, estos tres principios actuaban cuando Ignacio de Loyola y Francisco de Asís cambiaron sus vestidos por los de harapientos mendigos. Los tres actúan cuando las personas religiosas consagran sus vidas al cuidado de la lepra y otras enfermedades especialmente desagradables. Cuidar un enfermo es una función a la cual la gente religiosa se siente especialmente llamada, al margen de que las tradiciones religiosas apuntan en esta dirección. Pero en los anales de este tipo de caridad encontramos excesos de devoción fantásticos que sólo se pueden explicar por la autoinmolación frenética que explota simultáneamente. Francisco de Asís besa a sus leprosos, Margarita María Alacoque, Francisco Javier, San Juan de Dios y otros limpiaron las llagas de sus pacientes con la lengua, y las vidas de santos como Isabel de Hungría y Madame de Chantal se encuentran repletas de una especie de delectación por purulencias de hospital desagradables de leer y que nos provocan admiración y estremecimientos. Todo lo anterior, por lo que atañe al amor humano como estímulo del estado de fe, ahora hablaré de la ecuanimidad, la resignación, la fortaleza y la paciencia que comporta. Un paraíso de íntima tranquilidad, parece ser el resultado usual de la fe, incluso sin ser religioso es fácilmente comprensible. Hace un instante, al hablar de la sensación de la presencia de Dios, señalé el inaprensible sentimiento de seguridad que puede proporcionar y de cómo podía tranquilizar los nervios, bajar la fiebre y apagar el desasosiego si el hombre es consciente de que, sin que importen cómo puedan presentarse las dificultades en aquel momento, la vida se encuentra en manos de un poder en el que es posible confiar plenamente. En hombres profundamente religiosos el abandono del yo a Dios es apasionante. El que no sólo dice sino que siente, que se haga la voluntad de Dios, se sitúa por encima de cualquier flaqueza, y la entera sucesión histórica de mártires, misioneros y reformadores religiosos no es más que una prueba de la tranquilidad del espíritu bajo circunstancias naturalmente angustiosas que conducen al autor rendición. El estado de tranquilidad mental difiere, obviamente, según sea la constitución de la persona, de temperamento triste o alegre. En el triste participa más la resignación y la sumisión, en el alegre se consiente gozosamente. Como ejemplo del primer temperamento cito el fragmento de una carta del profesor Lagneau, un respetado profesor de filosofía que murió hace poco, inválido total, en París. Mi vida, tú deseas que me vaya muy bien, será lo que sea capaz de ser. No le pido nada, no espero nada. Hace muchos años que existo, pienso y actúo y valgo lo que valgo sólo a través de la desesperación, que constituye mi única fuerza y mi único fundamento. Espero conservar, a pesar de estas últimas pinevas por las que paso, el valor de actuar sin el deseo de liberación. No pido nada de la fuente de donde proviene toda la fuerza, y si es así, tus deseos se cumplirán. Hay algo de fatalista y patético en esto, pero el poder persuasivo del tono, como protección contra impresiones exteriores, es manifiesto. Pascal es otro francés de temperamento natural pesimista y todavía expresa más ampliamente el espíritu resignado del autorrendición. Libérame, Señor, de la tristeza por el propio sufrimiento que puede llevar al amor propio, y dame una tristeza como la tuya. Deja que mis sufrimientos apacigüen tu cólera. Presenta una ocasión para mi conversión y salvación. No te pido salud ni enfermedad, ni vida ni muerte, sino que dispongas de mi salud y mi enfermedad, de mi vida y de mi muerte para tu gloria, para mi salvación y para tu iglesia y tus santos, de los que yo podría ser uno por tu gracia. Sólo tú sabes lo conveniente para mí, eres el Señor soberano, haz de mí según tu voluntad. Dame o quítame, conforma mi voluntad según la tuya. Sólo sé una cosa, Señor, que es bueno seguirte y es malo ofenderte. Aparte de eso, no sé lo que es bueno o malo en cada caso. No sé qué es mejor para mililitros, si la salud o la enfermedad, la riqueza o la pobreza, ni ninguna otra cosa del mundo. Este discernimiento está más allá del poder de los hombres o de los ángeles, escondido entre los secretos de tu providencia, que yo adoro, pero que no intento penetrar. Cuando encontramos temperamentos más optimistas es menos pasiva la resignación. Los ejemplos se encuentran tan al alcance que podríamos muy bien prescindir de ellos, me atengo al primero que me pasa por la cabeza. Madame Gullón, una criatura física. Mente frágil y de una disposición innata a la alegría, pasó por multitud de peligros con una presencia de ánimo admirable. Después de ser encarcelada por herejía escribe. Algunos de mis amigos lloraban amargamente al enterarse, pero mi estado de resignación y sumisión era tal que no consiguieron hacerme llorar. Entonces se dio en mí, como ahora, una despreocupación tan absoluta de mí misma que ninguno de mis intereses me proporcionó dolor o placer, siempre quise para mí la voluntad de Dios. En otro lugar escribe, todos nosotros estuvimos a punto de morir en un río que debíamos atravesar. El carruaje se hundió en las arenas movedizas y los que estaban con nosotros se lanzaron fuera con un miedo terrible. Sin embargo, me di cuenta de que mis pensamientos se encontraban tan llenos de Dios que no tenía sensación clara de peligro. Es cierto que la idea de ahogarme me pasó por la cabeza, pero sólo tuve una sensación o pensamiento dominantes, me sentía fuerte y contenta y deseaba que sucediese lo peor si era lo que el Padre del Cielo me había reservado. Al navegar de Niza a Génova una tempestad la retuvo once días en el mar, y escribe, mientras las enfurecidas oías rompían a nuestro alrededor no pude evitar sentirme un poco satisfecha, me complacía pensando que aquellas turbulentas olas, bajo el mandato de Aquel que todo lo hace bien, serían mi tumba. Probablemente fui demasiado lejos en el placer que me proporcionaba verme batida por el oleaje. Los que estaban conmigo se dieron cuenta de mi intrepidez. El menosprecio del peligro que produce el entusiasmo religioso todavía puede ser más grande. Tomo un ejemplo de la reciente y fascinante autobiografía de Frank Bullen, Wiscrist Atmosfera Técnica Sea. Un par de días después de convertirse a bordo de un barco, nos ofrece el siguiente relato. Soplaban los vientos con dureza y se forzaban las velas para dirigirnos hacia el norte y alejarnos del mal tiempo. Poco después de las cuatro, arriamos el foque volador y de un salto me encaramé en el botalón, pierna aquí, pierna allá, para recogerlo. Me encontraba sentado allí cuando súbitamente cedió y yo con él. La vela se deslizó de mis dedos y caí hacia atrás, cabeza abajo sobre el hervidero tumulto de brillante espuma bajo la proa del barco, para quedar colgando de un pie. Sin embargo, sólo sentí una gran alegría en la seguridad de la vida eterna, a pesar de separarme de la muerte la anchura de un cabello y de que no estaba plenamente consciente, sólo experimenté una sensación gozosa. Supongo que estuve allí colgado durante cinco segundos, pero en este tiempo viví toda una eternidad de felicidad. Mi cuerpo se tensó y, haciendo un esfuerzo gimnástico desesperado, volví al botalón. No sé cómo pude plegar la vela, pero entoné en el tono más elevado de mi voz plegarias a, señor, que se oyeron en toda la extensión oscura de las aguas. Los martirologios son, naturalmente, un terreno fértil del triunfo de la imperturbabilidad religiosa, dejadme citar, como ejemplo, lo que dice una humilde hugonote, perseguida durante el reinado de Luis XIV. Cerraron todas las puertas, dice Blanche Gamond, y seis a seis mujeres con un manojo de ramas de mimbre tan gruesas como podían abarcar sus manos y de un metro de longitud. Me ordenaron, desnudate, y lo hice. Añadieron, te has olvidado la camisa, debes quitártela. Tenían tan poca paciencia que me la quitaron ellos y quedé desnuda hasta la cintura. Trajeron una cuerda y me ataron a una viga de la cocina, la tensaron con toda su rabia y me preguntaron, ¿te hace daño? Y entonces descargaron su furia sobre mí exclamando mientras me pegaban, reza ahora a tu Dios. Era Rowlett quien hablaba así, pero en aquel momento recibí el consuelo más grande que nunca pude recibir, ya que tuve el honor de ser azotada en el nombre de Cristo, y más aún, de ser coronada con su misericordia y sus consuelos, porque no es posible describir los consuelos y la paz inconcebible que sentí interiormente. Para entenderlos debería haberse pasado por la misma prueba y eran de tal calidad que me sentía hechizada porque donde hay aflicción la gracia se da en superabundancia. Las mujeres gritaban en vano, aumenten los golpes, no lo siente, ya que no grita ni llora. ¿Cómo podría haber llorado si me desmayaba de felicidad por dentro? El paso de la tensión, autorresponsabilidad y preocupación a la ecuanimidad, receptividad y paz constituye la transformación más maravillosa del equilibrio interior de todos los cambios del centro personal de energía que tan frecuentemente he analizado, y la sorpresa más grande es que llega sin hacer nada, sólo con que nos relajemos y lancemos todo el lastre. Este abandono de la responsabilidad personal parece constituir el acto fundamental en la práctica específicamente religiosa a diferencia de la moral. Es anterior a las teologías e independiente de las filosofías. La terapia de la mindcure, la teosofía, el estoicismo, la higiene neurológica ordinaria, insisten sobre la cuestión tan enfáticamente como el cristianismo, y es una actitud compatible con cualquier credo especulativo. Los cristianos que lo poseen viven en lo que se llama, recogimiento, y nunca sufren por el futuro ni por el resultado de cada día. Se dice que Santa Catalina de Génova, tomaba en cuenta las cosas tal como se le presentaban sucesivamente, por momentos. Para su alma santa, el momento divino era el momento presente, y cuando consideraba el momento presente y sus relaciones, le estaba permitido olvidarlo como si hubiese pasado y dejar paso a los hechos y deberes del momento posterior. Tanto el hinduismo como la terapia de la mindcure y la teosofía ponen el acento en esta concentración de la conciencia en el momento presente. El próximo síntoma religioso que citaré es el que he denominado pureza de vida. La persona santa se torna demasiado sensible a la discordancia interna o inconsistencia haciéndosele intolerable cualquier inconsistencia o confusión. Todos sus pensamientos y ocupaciones han de estar ordenados con referencia a la especial emoción espiritual que es ahora la nota dominante. Todo lo que no es espiritual corrompe al agua pura del alma y es repugnante. Mezclado con esta exaltación de la sensibilidad moral también se da un ardor de sacrificio, por amor a la Deidad, de todo el que es indigno de ella. A veces, el ardor espiritual es tan soberano que alcanza la pureza de una sola vez, aunque de esto no hemos visto ejemplos y normalmente se trata de una conquista más gradual. El relato de Billy Bray de cómo abandonó el tabaco es un buen ejemplo de esta forma de llegar a ese estado. He sido un fumador y un bebedor, y me gustaba tanto el tabaco como la comida, prefería descender a la mina sin comer antes que sin mi pipa. Antiguamente, el Señor hablaba por boca de sus servidores, los profetas, ahora nos habla a través del espíritu de su hijo, no sólo sentía la religión, sino que también percibía una voz interior sorda y fluida que me hablaba. Cuando cogía la pipa para fumar me decía en mi interior, es un ídolo, lascivia, adora al Señor con los labios limpios. Así MC di cuenta de que fumar no estaba bien. El Señor envió también a una mujer para convencerme. Un día estaba en mi casa y cogí la pipa para encendería junto al fuego cuando Mary Hawke me dijo, ¿no te parece que no está bien fumar? Le contesté que sentía algo dentro que me decía que era mi ídolo y una torpeza, y me contestó que la voz era del Señor. Entonces afirmé, bien, debo dejarlo, ya que el Señor lo sugiere en mi interior y la mujer desde fuera, el tabaco debe desaparecer, aunque me guste tanto. En aquel momento y allí mismo, saqué el tabaco del bolsillo y lo lancé al fuego y pisoteé la pipa, la ceniza vuelve a la ceniza y el polvo al polvo, y nunca más he vuelto a fumar. Me era difícil romper los hábitos, pero imploré ayuda al Señor y me dio fuerza ya que él ha dicho, llamadme cuando necesitéis y yo os ayudaré. Al día siguiente de dejar de fumar me sentía tan mal de las muelas que no sabía qué hacer, pensé que era debido al abandono de la pipa, pero al mismo tiempo me repetí que no volvería a fumar aunque perdiera todos los dientes. Supliqué, Señor, vos nos habéis dicho, mi yugo es fácil y ligera mi carga, y al mismo tiempo que lo pronunciaba desaparecía el dolor. A veces el pensamiento de la pipa vuelve con fuerza, pero el Señor me proporciona fortaleza contra el vicio y, bendito sea su nombre, no he vuelto a fumar. El biógrafo de Bray escribe que al dejar de fumar, a menudo, masticaba tabaco hasta que venció también ese sucio vicio. Bray continúa, una vez estando en una reunión piadosa con Ixmi, sentí que el Señor me decía, Adórame con los labios limpios. Por ello, cuando me levanté, me saqué el tabaco de la boca y lo lancé debajo del banco, pero cuando volvimos a arrodillamos puse otro trozo en mi boca. El Señor volvió a decirme, Adórame con los labios limpios, y me lo saqué de la boca y volví a lanzarlo debajo del banco diciendo, Sí, Señor, así lo haré. Desde aquel momento dejé de masticar tabaco y de fumar y he sido un hombre libre. Las formas ascéticas que fundamentalmente inciden en la veracidad y la pureza de vida, con frecuencia resultan patéticas. Los primeros cuáqueros, por ejemplo, lucharon duramente contra la mundaneidad y la hipocresía de la institución cristiana eclesiástica de su tiempo. Pero la batalla que mayor número de heridos costó fue, probablemente, la que sostuvieron para defender su derecho a la veracidad, y la intención de la sinceridad social del tuteo se manifiesta también en el hecho de no quitarse el sombrero ni ofrecer títulos de respeto. Para George Fox todas estas convenciones constituían una vergüenza y una falsedad, por lo que todo el colectivo de sus seguidores renunciaron a las mismas como sacrificio en pos de la verdad y para lograr una mayor coherencia entre sus actos y el espíritu que profesaban. Cuando el Señor me envió al mundo dice Fox en su jaur. Nal, me prohibió quitarme el sombrero ante nadie, superior o inferior, prometí tutear a todos, hombres y mujeres, sin diferenciar ricos y pobres, grandes o pequeños. En mis viajes no saludaría a nadie ni haría reverencias, esto enfurecía a las autoridades y a los que profesaban alguna fe. O la cólera de los sacerdotes, magistrados, profesores y toda clase de gentes, especialmente la de los sacerdotes y creyentes, ya que aunque el tú dirigido a esas personas concordaba con sus predicados y reglas gramaticales, y también con la Biblia, no soportaban escucharlo. Porque no me quitaba el sombrero ante ellos se enfurecían. Cuán tremen. Do menosprecio, pasión y furia. O los golpes, palizas y patadas que recibimos por no quitarnos el sombrero. A algunos se los arrebataron y los arrojaron lejos hasta casi perderlos de vista. Es difícil explicar el grosero lenguaje y los malos tratos que recibimos por esta causa, además del peligro en que nos encontramos frecuentemente por este motivo, a veces de perder incluso nuestra vida a manos de quienes se proclamaban los grandes maestros del cristianismo, con lo que descubrimos que no eran verdaderos creyentes. Aunque se tratara de algo insignificante a los ojos de los hombres se produjo gran confusión entre los creyentes y sacerdotes, pero bendigo el nombre del señor, muchos acabaron aceptando la vanidad de la costumbre de quitarse el sombrero y sentimos el peso del testimonio de la verdad contra esta costumbre. En la autobiografía de Thomas Elwood, uno de los primeros cuáqueros y secretario de John Milton por una temporada, encontramos un relato exquisitamente cándido y pintoresco de las pruebas que sufrió, tanto en su país como en el extranjero, por observar los cánones de sinceridad de Fox. Las anécdotas son demasiado largas para ser citadas, pero Elwood explica su sentimiento en un pasaje más corto que cito como una expresión característica de sensibilidad espiritual. Entonces, gracias a esta luz divina, dice Elwood, observé que aunque no poseía el mal de la impureza, el libertinaje, la impiedad y las corrupciones del mundo, ya que merced a la bondad de Dios y a una educación cívica me había preservado de estos males tan vulgares, poseía muchos otros por eliminar y suprimir, algunos de los cuales no eran del mundo, que posee tanta maldad, Juan, 5, pero eran pecados importantes por los que también podíamos condenarnos. En particular, aquellos frutos y efectos del orgullo que se descubren en la vanidad y la superficialidad del vestir en los que encontraba demasiado placer debía eliminarlos, y pesó sobre mí mi severo juicio divino hasta que lo logre. Quité de mis vestidos los adornos innecesarios, lazos, cintas y botones inútiles que no me hacían ningún servicio, sino el simple ornamento y dejé a sí mismo de llevar anillos. Asimismo, ofrecer títulos aduladores a gentes con las que no tuviese relación alguna que los justificase era una mala costumbre a la que tenía singular adicción, por lo que se me pidió que abandonase esta mala costumbre. A partir de aquel momento no osé decir Señor, amo, Señor mío, señora, o señora mía, ni decir vuestro servidor a nadie con quien no tuviese una relación de servidumbre, cosa que no ha ocurrido nunca. También, por respeto a las personas, constituía práctica frecuente descubrirme la cabeza o hacer reverencias con la rodilla o el cuerpo, costumbre vacía introducida por el espíritu mundano en lugar del verdadero honor al que servía de sucedáneo, usada falsamente como muestra de respeto de unas personas a las otras aunque realmente no se respeten, además, constituye un símbolo y emblema propios del honor divino que todos deberíamos rendir a Dios Todopoderoso y que todos los que se llaman cristianos muestran cuando le elevan sus plegarias, por lo que no debería ofrecerse a los hombres. Encontré que constituía uno de los males que había cometido durante mucho tiempo y debía ahora eliminar. Existe también la forma errónea y corrupta de hablar en plural a una sola persona, vos en lugar de tú, forma contraria al lenguaje puro, simple y sencillo de la verdad, tú por uno y vos para más de uno, lenguaje que siempre ha sido utilizado por Dios con los hombres y por los hombres con Dios, desde los tiempos más antiguos hasta que los hombres corruptos de un tiempo corrupto, por intenciones asimismo corruptas, usaron esta forma de hablar falsa y sin sentido para adular, lisonjear y halagar. La naturaleza corrupta de los hombres. Esta perniciosa costumbre la he poseído yo como todo el mundo y ahora he de eliminarla. Estas y otras malas costumbres que surgieron en la noche oscura de la apostasía general de la verdad y la religión verdadera, aparecen ahora, por la ignición del rayo de la luz divina en mi conciencia, y señalan aquello que debía abandonar, evitar y condenar. Los primeros cuaqueros fueron auténticos puritanos, la más pequeña inconsistencia entre creencia y acción los lanzaba a protestar activamente. John Bollman escribe en su diario. Durante esos días estuve en un lugar donde había importantes tintorerías y en muchas ocasiones caminé por lugares donde escurrían gran parte de los tintes. Todo esto produjo en mi mente el deseo de que la gente debería caminar hacia la limpieza espiritual, del cuerpo y de sus casas y vestidos. Los tintes han sido inventados, en parte, para alegrar los ojos, y en parte también para esconder la suciedad en nuestros vestidos, un espíritu que disimulara lo que es desagradable se reforzaría. La auténtica limpieza es digna de un pueblo santo, pero esconder lo que no es limpio tiendo los vestidos es contrario al perfume de la sinceridad. Con algunos tipos de tintes la ropa se echa a perder, y si sumamos el valor del tinte, el trabajo y lo que se estropea la propia ropa, y aplicamos este costo a conservarlo todo limpio y agradable, la limpieza auténtica se impondría. Por el hecho de pensar frecuentemente en estas cuestiones, el uso de sombreros y vestidos con tintes que los estropearan, y el llevar más vestidos en verano de los necesarios me resultaba incómodo y creo que son costumbres no fundamentadas en la sabiduría. La constatación de mi diferencia con mis más queridos amigos era muy penosa para mí, y por ello continué usando algunas cosas contrarias a mi criterio durante nueve meses. Más tarde, pensé comprar un sombrero del color de la piel, pero me incomodaba pensar que todo el mundo me miraría como si fuese diferente. Por esta razón me sentía preocupado en el momento de la reunión general de la primavera de y deseaba de todo corazón tomar la decisión correcta. Cuando reverenciaba al Señor resolví someterme a lo que consideraba mi deber, y, al volver a casa, compré un sombrero del color de la piel. Cuando iba a reuniones esta singularidad representaba una prueba para mí, particularmente en un tiempo en que la moda era de sombreros blancos y los usaban todos aquellos que seguían las cambiantes costumbres del vestir. Algunos amigos que no sabían por qué motivos lo llevaba se avergonzaban de mí, y durante un tiempo me encontré aislado en el ejercicio del ministerio. Algunos de mis amigos temían que en el hecho de que yo llevase semejante sombrero anidara la necesidad de una singularidad afectada, informaba a quienes me hablaban amigablemente, en pocas palabras, que yo creía que llevar aquel sombrero no era por voluntad propia. Cuando el deseo de consistencia moral y pureza se desarrolla hasta este punto, el individuo en cuestión puede encontrar el mundo exterior demasiado lleno de cosas sorprendentes para vivirlo, y puede unificar su vida y conservar su alma inmaculada sólo si se retira de él. La ley que empuja al artista a conseguir la armoala en su composición, incluso separando lo que desentona o lo que le sugiere contraste también rige en la vida espiritual. Omitir, dice este Benson, es el arte de la literatura, si yo supiera cómo omitir, no pediría ningún otro conocimiento. La vida plena de desorden, dejadez y superfluidad vaga no puede alcanzar lo que denominamos carácter, como tampoco, bajo condiciones similares, lo puede conseguir la literatura. Por eso los monasterios y las comunidades abren sus puertas, y en su orden inmutable, caracterizado por omisiones y constituido por acciones en igual medida, la persona de mente sana encuentra la serenidad interior y la pureza, puesto que es una tortura observar cómo se ven violadas a cada momento por los desajustes y brutalidades de la existencia secular. Hemos de admitir que la escrupulosidad de la pureza ha de ser llevada hasta extremos fantásticos. En eso se parece al ascetismo, pero ahora pasaremos a la característica más alejada de la santidad. El adjetivo, ascético, se aplica a la conducta que se origina en diversos niveles psicológicos que ahora trataré de distinguir. Uno El ascetismo puede ser una simple expresión de audacia orgánica en alguien hastiado de la vida fácil. Dos La moderación en el comer y en el beber, la sencillez en el vestir y el no atender demasiado al cuerpo, generalmente pueden ser frutos del amor a la pureza, en contraste con cualquier género de sensualidad. Tres También puede ser fruto del amor, es decir, puede atraer al individuo como sacrificio ofrecido a la Deidad que reverencia. Cuatro Por otro lado, las mortificaciones ascéticas y los tormentos pueden deberse a sentimientos pesimistas sobre el yo, junto con creencias teológicas por lo que respecta a la expiación. El asceta puede sentir que compra su libertado que escapa de peores sufrimientos posteriores y ahora se ejercita en la penitencia. Cinco En personas psicopáticas las mortificaciones se pueden iniciar irracionalmente, por un tipo de obsesión o idea fija que se presenta como un desafío, y ha de suprimirse porque sólo así el individuo vuelve a sentir bien su conciencia interior. Seis Por último, los ejercicios ascéticos raramente pueden motivarse por perversiones genuinas de la sensibilidad corporal como consecuencia de la cual los estímulos que normalmente causan dolor se perciben como placer. Intentaré ofrecer un ejemplo de cada uno de estos apartados pero no es fácil obtenerlos en su estado puro, ya que en casos demasiado acentuados para ser abiertamente calificados como ascéticos, los encontramos algo distintos de los motivos señalados normalmente. Antes de citar ejemplo alguno, os sugiero incluso hacer algunas consideraciones generales concernientes por igual a todos. Una transformación moral curiosa se extendió por el mundo occidental durante el siglo pasado. Ya no pensamos que estamos llamados a sufrir el dolor físico con ecuanimidad, ya no se espera que un hombre deba soportarlo o eludirlo, y cuando oímos relatos de casos de dolor se nos pone la carne de gallina, tanto moral como físicamente. El modo en que nuestros antepasados consideraban el dolor, en calidad de un ingrediente eterno del orden del mundo, y tanto el hecho de sufrirlo como de proveerlo era una rutina del trabajo diario, nos llena de sorpresa. Nos maravilla que los seres humanos fuesen tan insensibles. El resultado de esta transformación histórica es que incluso en la Iglesia Católica, donde la disciplina ascética tiene un prestigio tradicional como un factor de mérito, ha caído en desuso, por no decir en total de crédito. Un creyente que se flagela o, disciplina, hoy en día provoca más sorpresa y temor que emulación. Muchos escritores católicos que admiten que los tiempos han cambiado en este aspecto lo afirman con resignación, e incluso añaden que quizás sea para no malgastar sentimientos, ya que volver a la heroica disciplina corporal de antes puede constituir una extravagancia. Buscar lo fácil y placentero parece ser instintivo y así debe conducirse el hombre. Cualquier tendencia a perseguir lo difícil y doloroso como tales y por su propio interés se presenta como puramente anormal. No obstante, es natural y corriente que la naturaleza humana busque lo difícil en grados moderados. Sólo las manifestaciones extremas de esa tendencia deben mirarse como una paradoja. Las razones psicológicas de todo esto son bastante simples. Cuando abandonemos las abstracciones y tomemos lo que denominamos nuestra voluntad en acto, veremos que se trata de una función muy compleja. Implica estímulos e inhibiciones, sigue hábitos generalizados, está acompañada de críticas reflexivas y deja un buen o mal gusto a tenor de cómo se haya realizado. El resultado es que, un poco al margen del placer inmediato que puede proporcionarnos cualquier experiencia de los sentidos, nuestra actitud moral general por procurar o proseguir la experiencia comporta una satisfacción o aversión secundarias. Algunos hombres y mujeres pueden vivir siempre de sonrisas y de la palabra, sí, pero para otros, de hecho la mayoría, esto constituye un clima moral demasiado tibio y moderado. La felicidad pasiva es laxa e insípida, y frecuentemente se vuelve intolerable. Si hay que mezclar una pizca de austeridad, de fría negatividad, de rudeza, de peligro, de rigor y de esfuerzo, algunos, no, no, son necesarios para producir la sensación de una existencia con carácter, textura y fuerza. La lista de diferencias individuales con respecto a todo esto es enorme, pero sea cual sea la mezcla de sí es y no es, la persona concreta se da cuenta infaliblemente de cuando presenta la proporción adecuada para el sí, esto es, piensa, mi vocación constituye lo óptimo, la ley, la vida que debo vivir, encuentro aquí el grado de equilibrio, de seguridad y de calma que necesito o bien el desafío, la pasión, la lucha y la dureza sin las que mi energía moral languidece. El alma individual, resumiendo, como cualquier máquina u organismo individuales, posee sus mejores condiciones de eficiencia, una determinada máquina funcionará mejor con una cierta presión de vapor, un amperaje determinado, un organismo vivo lo hará con una cierta dieta, peso o ejercicio. Parece que está mejor, le dice el médico al paciente, con una presión arterial de milímetros. Y ocurre lo mismo con nuestras bien diferentes almas, algunas se sienten más felices con el buen tiempo, otras precisan la sensación de tensión, de voluntad tensa para sentirse bien y activas, sin embargo, estas últimas pagarán lo que ganan día a día con el sacrificio y la inhibición, lo contrario resulta demasiado fácil y apenas entusiasma. Ahora bien, cuando los caracteres de este último tipo se vuelven religiosos, se convierten en idóneos para oponer su extremada necesidad de esfuerzo y negatividad frente a ellos mismos, contra su yo natural, y como consecuencia se desarrollará la vida ascética. Cuando el profesor Tindal afirma en una de sus conferencias que gracias a la influencia de Thomas Carlyle se metía en la bañera cada mañana del invierno helado en Berlín, subraya uno de los complejos inferiores de ascetismo, inclusive sin Carlyle, la mayoría de nosotros encontramos saludable para el alma comenzar el día con una inmersión fría, y un poco más arriba en la escala encontramos asimismo afirmaciones como esta, de un agnóstico confidente mío. Con frecuencia, caliente en mi cama, me avergonzaba de depender del calor y siempre que lo recordaba me levantaba, sin importarme la hora, y permanecía un minuto de pie en medio del frío, solo para probar mi virilidad. Casos como este pertenecen al apartado. En el próximo ejemplo encontraremos una mezcla de Liel, donde el ascetismo aparece mucho más sistemático y pronunciado. Describe un protestante el sentido de la energía moral del que no podía gratificarse con tintes menos duros, tomo el caso de la colección de Starbuck. Practicaba el ayuno y la mortificación de la carne. En secreto confeccionaba camisas de arpillera y colocaba el borde rudo cerca de la piel y llevaba piedras en los zapatos. Pasaba noches enteras acostado en el suelo de lado, sin taparme. La iglesia romana ha organizado y codificado todo este género de actividades dándoles valor comercial en forma de, mérito, pero, sin embargo, vemos que el cultivo de la dureza aflora bajo todos los cielos y todas las religiones como una necesidad de carácter espontáneo. Y así, leemos que Channing, cuando se estableció en calidad de ministro unitario. Era más sencillo que nunca y parecía haberse vuelto incapaz de cualquier forma de autoindulgencia. Tomó la habitación más pequeña de la casa para estudiar a pesar de que podía haber pedido una de las más iluminadas, aireada y adecuada, y para dormir buscó un ático que compartía con un hermano más joven. El mobiliario de esta habitación parecía el de la celda de Tananacoreta y consistía en un colchón duro sobre un jergón de paja, sillas y mesa de madera con una estera en el suelo. No había fuego, y había sido siempre muy sensible al frío, pero nunca se quejó ni parecía ser consciente de la incomodidad. Recuerdo, dice su hermano, que después de una noche muy fría, aludí deportivamente a su sufrimiento así, si mi cama fuese mi país sería como Bonaparte, no tengo control sino sobre la parte que ocupo, cuando me muevo el hielo toma posesión. Sólo cuando estaba enfermo aceptaba por un tiempo el cambio de habitación y algunas comodidades. También el vestido que le cubría normalmente era de la calidad más inferior y llevaba siempre ropas que el mundo calificaría de pobres, a pesar de que una pulcritud casi femenina le protegía de parecer descuidado. El ascetismo de Channing era, evidentemente, un compuesto de dureza y amor a la pureza. La democracia que es un esqueje del entusiasmo de la humanidad y de la cual hablaré más tarde bajo el título de culto a la pobreza, llevaba sin duda parte en todo esto. Ciertamente, no había elemento pesimista alguno en este caso, en el próximo si tenemos un elemento fuertemente pesimista, de manera que pertenece al apartado. Hansen Nick fue el primer predicador metodista laico, en era convicto de pecado y cuando caminaba por Cheapside. De súbito dejó las canciones, las cartas y de frecuentar el teatro. A veces pensaba marchar a un monasterio papista para vivir allí en devoto retiro. Otras veces deseaba vivir en una cueva durmiendo sobre hojas secas y comiendo frutos del bosque. Frecuentemente ayunaba y durante mucho tiempo rezaba nueve veces al día. Imaginaba que el pan seco era una indulgencia demasiado grande para un pecador como él, comenzó a alimentarse de patatas, bellotas, manzanas, hierbas, y a menudo deseaba poder vivir de las raíces y las hierbas silvestres. Al final, en, encontró la paz de Dios y siguió su gozoso camino. En este pobre hombre observamos la melancolía morbosa y el miedo, los sacrificios que realiza son para purgar el pecado y comprar la seguridad. La desconfianza de la teología cristiana con respecto a la carne y al hombre natural, por lo general, consiste en sistematizar el miedo, haciendo de él un incentivo tremendo en la autoafirmación. Sería injusto, a pesar de que este incentivo haya estado utilizado de manera mercenaria por propósitos disuasorios, llamarlo un incentivo mercenario. El impulso de expiación y de penitencia es, en principio, una expresión demasiado inmediata y espontánea de desesperación y remordimiento para ser, detestable. En la forma de sacrificio amoroso, gastando todo lo que poseemos para demostrar nuestra devoción, la disciplina ascética más severa puede ser el fruto de un sentimiento religioso sensiblemente optimista. Majestad. Vianney, el cura de Ars, era un capellán rural francés, cuya santidad fue ejemplar. En su vida leemos el siguiente relato de su necesidad de sacrificio. En este camino, dijo Majestad Vianney, sólo cuenta el primer paso. En la mortificación se encuentra un bálsamo y un sabor sin el cual una vez conocido no podríamos vivir. Sólo hay una forma de darse a Dios, es decir, de darse completamente sin reservar nada para uno mismo. Lo poco que se conserva sólo sirve de turbación y mortificación. Como consecuencia se impuso que nunca olería una flor, ni bebería cuando se muriera de sed, nunca alejaría de sí ni a una mosca, ni mostraría disgusto ante algo repugnante. Nunca me quejaría de nada que tuviera relación con el bienestar personal, no me sentaría, no me apoyaría sobre los codos cuando estuviera arrodillado. El capellán de Ars era muy friolero, pero nunca tomaba medidas para protegerse, durante un invierno muy crudo, uno de sus colaboradores inventó un falso suelo para su confesionario y puso una caja metálica con agua caliente debajo, la trampa tuvo éxito y el santo resultó engañado. Dios es muy bueno, decía emocionado, este año a pesar del frío mis pies han estado siempre calientes. En el caso mencionado, el impulso espontáneo de realizar sacrificios por amor de Dios era probablemente el motivo consciente principal, así pues, podemos clasificarlo en el apartado. Algunos, autores piensan que el impulso de sacrificio es el fenómeno religioso más importante. Ciertamente es un fenómeno importante y universal, se encuentra enraizado más profundamente que cualquier confesión religiosa particular. He aquí lo que parece un ejemplo espontáneo que expresa simplemente el itinerario que parecía correcto entre el individuo y su creador. Cotton Mater, el teólogo puritano de Nueva Inglaterra, es conocido como un pedante grotesco, pero que es más conmovedoramente simple que su relato de lo que sucedió cuando murió su esposa. Cuando seís qué grado de sacrificio me pedía el Señor, dice decidí glorificarlo con su ayuda. Así, pues, dos horas antes de que mi esposa espiara me arrodillé a su lado y tomé su amada mano, la mano más amada del mundo, entre las mías, teniéndola así, la ofrecí solemne y sinceramente al Señor y como prueba de mi real resignación aparté su mano, y decidí que no la tocaría más. Fue la acción más difícil y posiblemente la más valiente que nunca he hecho. Ella, me dijo que rubricaba y sellaba mi acto de resignación. Y aunque antes me llamaba continuamente, después no volvió ya a reclamarme. El ascetismo del padre Blaney tomado en su totalidad era simplemente el resultado de una corriente de elevado entusiasmo espiritual deseosa de probarse a sí misma. La Iglesia romana tiene por costumbre inapreciable recoger los motivos para el ascetismo y codificarlos de forma que cualquiera que persiga la perfección cristiana puede encontrar un sistema práctico, organiza. Do, en cualquier era de los manuales existentes. La noción dominante de perfección en la Iglesia es, naturalmente, la negativa a cometer el pecado. El pecado proviene de la concupiscencia, y la concupiscencia de nuestras pasiones y tentaciones carnales, de las que el orgullo es su cenit, junto con la sensualidad en todas sus formas y la tendencia a los placeres mundanos. Deben resistirse todas estas fuentes de pecado, siendo la disciplina y la austeridad el modo más eficaz de enfrentarse con ellas, por consiguiente, siempre aparecen en los libros citados capítulos de automortificación. Pero siempre que se codifica un procedimiento, su espíritu más sutil se desvanece, y si pretendemos el espíritu estático y sin diluir, la pasión del automenosprecio vengándose en la pobre carne, la divina irracionalidad del santo haciendo un presente sacrificial de todo lo que posee, es decir, de su sensibilidad, al objeto de su adoración, habremos de referirnos a las autobiografías u otros documentos individuales. San Juan de la Cruz, un místico español que destacó, o más bien sencillamente existió, ya que hay poca cosa que sugiera que prosperase, en el siglo XVI, nos proporcionará un pasaje adecuado a nuestro propósito. Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y haberse en todas las cosas como se hubiera él. Lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquiera gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renuncielo y quédese vacío de él por amor de Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su comida y manjar. Pongo ejemplo, si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importen para servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las quiera oír, y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden a amar más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas, y si en el hablar o otra cualquiera cosa se le ofreciere, haga lo mismo, y en todos los sentidos ni más ni menos, en cuanto lo pudiere excusar buenamente, porque, si no pudiere, basta que no quiera gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él. Y de esta manera ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel gusto a los sentidos, como a escuras. Y con este cuidado en breve aprovechará mucho. Y para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones naturales, que son gozo, esperanza, temor y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás bienes, es total remedio lo que sigue, y de gran merecimiento y causa de grandes virtudes, entonces, procure siempre inclinarse. No a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso. No a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada. No andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor. Y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Y estas obras conviene las abrace de corazón y procure allanar la voluntad en ellas, porque, si de corazón las obra, muy en breve vendrá a hallar en ellas gran deleite y consuelo, obrando ordenada y discretamente. Lo que está dicho, bien exercitado, bien basta para entrar en la noche sensitiva. Pero, para la mayor abundancia, diremos otra manera de ejercicio que enseña a mortificar la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, que son las cosas que dice San Juan reinan en el mundo, de las cuales proceden todos los demás apetitos. Lo primero, procurar obrar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Lo segundo, procurar hablar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Lo tercero, procurar pensar bajamente de sí en su desprecio y desear que todos lo hagan. En conclusión de estos avisos y reglas conviene poner aquí aquellos versos que se escriben en la subida del monte, que es la figura que está al principio de este libro, los cuales son doctrina para subir a él, que es lo alto de la unión, porque, aunque es verdad que allí habla de lo espiritual y interior, también trata del espíritu de imperfección según lo sensual y exterior, como se puede ver en los dos caminos que están en los lados de la senda de perfección. Y así, según ese sentido los entenderemos aquí, conviene a saber, según lo sensual. Los cuales, después, en la segunda parte de esta noche, se han de entender según lo espiritual. Dice. Lo que no eres, has de ir por donde no eres. Modo para no impedir al todo. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. ¿Por qué, para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo? Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. ¿Por qué, si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro? En esta desnudeza ya el alma espiritual su quietud y descanso, porque, no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad, porque, cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Estos últimos versos juegan con el vértigo de la autocontradicción que fascina al misticismo. Los que perseveran son completamente místicos, ya que San Juan pasa de Dios a la noción más metafísica del todo. Cuando os detengáis en algo abriros al todo. Ya que para llegar al todo habéis de abandonar el todo, y si conseguís poseer el todo, habéis de poseerlo sin desear nada. En esta espoliación el alma encuentra su tranquilidad y reposo. Profundamente establecida en el centro de su propio ser, no puede ser acometida por lo que llega de abajo, y ya que no desea nada, lo que llega de arriba no la puede deprimir, porque sólo sus deseos son la causa de su aflicción. A continuación, como ejemplo más concreto de los apartados Y en realidad de todos los apartados juntos, y del extremo irracional al que el individuo psicopático puede llegar a través de la austeridad corporal, citaré el sincero relato del Beato Suso de sus propias torturas. Recordaréis que el Beato Suso fue uno de los místicos alemanes del siglo XLV, su biografía, escrita en tercera persona, es un documento religioso clásico. De joven poseía un temperamento lleno de fuego y vida, y cuando comenzó a darse cuenta fue muy penoso para él y buscó mediante todo lo que pudo sujetar su cuerpo. Durante mucho tiempo llevó una camisa de piel rugosa y una cadena de hierro hasta que sangró y tuvo que quitársela, en secreto se hizo confeccionar ropa interior donde había tiras de piel con 150 agujas de latón, puntiagudas y afiladas, dirigidas hacia la carne. Se la hizo muy estrecha y de manera que ciñese y se la ataba delante, bien prieta y con las puntas hacia la carne, siéndolo bastante larga como para llegarle al ombligo. En verano, cuando hacía mucha calor y estaba muy cansado de sus viajes, o de su tarea de lector, a veces, mientras estaba acostado, oprimido por la presión y atormentado también por insectos perniciosos, gritaba y gemía y se volvía y revolvía con agonía como lo hace un gusano atravesado por una aguja afilada. A menudo se sentía como si estuviese sobre un nido de hormigas de tanto como le torturaban los insectos, ya que si quería dormir, o cuando ya dormía, competían entre ellos en atormentarle. A veces gritaba a Dios Todopoderoso con todo el corazón, ¡ah, buen Dios, qué muerte es esta! Cuando alguien es asesinado por hombres o bestias de presa es más rápido, pero yo estoy pereciendo bajo los crueles insectos y no puedo morir. Las noches de invierno nunca eran lo bastante largas ni el verano caluroso para hacerle abandonar sus ejercicios. Al contrario, inventó todavía otra cosa, dos tiras de piel en las que ponía las manos y las ataba a cada lado del cuello, y las ajustaba tan bien que aunque su celda se incendiase no se podría salvar. Continuaba así hasta que las manos y los brazos casi temblaban por la tensión, y después todavía inventó algo nuevo, dos guantes de piel donde hacía adaptar un dedal lleno de tachuelas de latón muy afiladas. Se los ponía por la noche de forma que si intentaba quitarse la ropa interior durmiendo, o al alejarse del tormento de los insectos, las tachuelas se les clavaban en el cuerpo. Y así vivía. Si alguna vez intentaba defenderse mientras dormía se arañaba con las tachuelas en el pecho y se lo desgarraba hasta que la carne le sangraba. Cuando las heridas se le curaban, al cabo de algunas semanas, se desgarraba de nuevo haciéndose nuevas heridas. Siguió con este ejercicio terrible durante siete años. Al final, cuando su sangre se había enfriado y el fuego de su temperamento destruido, se le apareció una visión, un domingo de Pentecostés, un mensajero del cielo le dijo que el Señor ya no le pedía ese suplicio. Con lo que abandonó esta práctica y lanzó todos los objetos a un torrente. Suso explica cómo, para emular las penas del Señor crucificado, se hizo una cruz con treinta agujas y clavos de hierro puntiagudos, la llevó sobre la espalda desnuda día y noche. La primera vez que se puso la cruz en la espalda su cuerpo se estremeció de terror y despuntó los afilados clavos contra una piedra. Pero en cuanto se arrepintió de su cobardía femenina, los afiló de nuevo con una lima y se volvió a poner sobre la espalda la cruz, haciendo que ésta le sangrara y supurara. Cuando se sentaba o agachaba parecía que tuviese una piel de erizo encima y apenas alguien le tocaba sin querer o palpaba sus ropas se desgarraba. A renglón seguido, Suso habla de las penitencias que se imponía tocando la cruz o clavándose los finos clavos más todavía en la carne, y explica también las flagelaciones, una historia verdaderamente pavorosa, continúa después así, durante el mismo tiempo, el servidor se procuró una puerta vieja, inservible, y por la noche se acostaba sin ropa de cama que la hiciese confortable, se quitaba los zapatos y se envolvía en un abrigo recio. Tenía una almohada miserable, ya que se ponía tallos de guisantes bajo la cabeza, la cruz con los clavos enganchada a la espalda, los brazos vendados, la ropa interior de pelo de caballo encima, el abrigo demasiado pesado y la puerta demasiado dura. Así dormía, miserablemente, y ofrecía más de un llanto al Señor. En el invierno sufría mucho con las heladas, si estiraba los pies tocaban el suelo desnudo y se helaban, si los encogía, la sangre se le encendía en las piernas y le hacía sufrir grandemente. Tenía los pies completamente llagados, las piernas hidrópicas, las rodillas sangraban y supuraban, la espalda cubierta de las cicatrices de la ropa interior, su cuerpo devastado, la boca reseca por la sed y sus manos temblorosas por la fiebre. Pasaba días y noches en medio de estos tormentos y los resistía por la grandeza del amor de su corazón hacia la sabiduría divina y eterna, nuestro Señor Jesucristo, del que quería imitar sus sacrificios. Al cabo de un tiempo abandonó la penitencia de la puerta y en su lugar ocupó una celda muy pequeña usando el banco, demasiado estrecho y corto, para acostarse como si fuera una cama. Así durmió, en este agujero o en la puerta descrita durante ocho años. Tuvo también la costumbre durante los veinticinco años que estuvo en el convento de no ir nunca a una habitación caliente después de completas, o a la cocina del convento para calentarse hiciese el frío que hiciese, a menos que estuviese obligado por otras razones. Nunca, durante estos años, se bañó, ni siquiera un solo baño de agua o de vapor, y lo hacía para mortificar el cuerpo, que buscaba comodidades. Durante mucho tiempo practicó una pobreza tan rígida que no recibía ni tocaba un céntimo, ni con permiso ni sin él. Durante un tiempo considerable intentó conseguir un grado de pureza tan elevado, que no se rascaba ni tocaba parte alguna de su cuerpo excepto las manos y los pies. Os ahorro el relato de las torturas que se autoinfligía el pobre suso con la sed. Bueno es saber que después de mortificarse cuarenta años, el Señor le dio a entender, mediante una serie de visiones, que ya había estropeado bastante al hombre natural y que debía abandonar los ejercicios. Su caso es claramente patológico, pero no parece que haya tenido el distanciamiento que disfrutaron algunos ascetas ni la alteración de la sensibilidad capaz de transformar el tormento en un tipo de placer perverso. Ejemplo, leyendo a la fundadora del orden Sagrado Corazón. Su amor por el dolor y el sufrimiento era insaciable. Decía que podía vivir alegremente hasta el día del juicio, siempre que tuviese materia para sufrir por Dios, pero que vivir un solo día sin sufrimiento sería intolerable. Decía también que se sentía devorada por dos fiebres que no se podían mitigar, una por la santa comunión y otra por el sufrimiento, la humillación y la aniquilación. Nada, excepto el dolor, repetía siempre en sus cartas, hace mi vida soportable. Todo esto sobre los fenómenos que se produjeron en algunas personas por el impulso ascético. En el carácter consagrado a la Iglesia, se han reconocido tres ramas menores de la automortificación como caminos indispensables hacia la perfección. Son la castidad, la obediencia y la pobreza que el monje promete observar. Me permito un par de comentarios sobre la obediencia y la pobreza. En primer lugar, la obediencia. La vida secular del siglo XX no tiene en gran estima esta virtud, el deber del individuo de determinar su propia conducta y sacar provecho o sufrimiento de las consecuencias, parece ser uno de nuestros ideales sociales protestantes más relevantes, tanto, que es difícil imaginar cómo hombres poseídos de una vida interior propia pueden llegar a pensar que la sujeción de su voluntad a la de otras criaturas finitas sea recomendable. Confieso que a mí me resulta un misterio, pero es evidente que corresponde a una profunda necesidad interior de numerosas personas y hemos de hacer todo lo posible por entenderlo. En el plano más bajo posible, se observa que la conveniencia de la obediencia en organizaciones eclesiásticas férreas debió llevar a considerarlo meritorio. Además, la experiencia muestra que hay ocasiones en la vida de cada uno en que es posible ser aconsejado más bien por otros que por uno mismo. La incapacidad de decidir es uno de los síntomas más comunes de la fatiga nerviosa, los amigos que viven más distanciadamente nuestros problemas también los viven más sensatamente que nosotros, por ello es un acto de virtud consultar y obedecer a un médico, un compañero o a la esposa. Pero dejando estas regiones inferiores de prudencia, encontramos en la naturaleza de algunas de las emociones espirituales que hemos estudiado buenas razones para idealizar la obediencia. La obediencia puede nacer del fenómeno religioso general de la docilidad interna, de la mansedumbre y del abandono a poderes superiores. Estas actitudes se consideran tan salvificas que, aparte de su utilidad, aparecen ya consagradas idealmente, y nosotros, al obedecer a un hombre en el que vemos claramente la falibilidad, debemos sentirnos como cuando inclinamos nuestra voluntad a la de la sabiduría infinita. Añadid, además, la desconfianza extrema, la pasión de la autoinmolación, y la obediencia se torna un sacrificio ascético, agradable, sin tener demasiado en cuenta los usos discrecionales que pueda tener. Los escritores católicos concibieron primariamente la obediencia como una ofrenda, una forma de, mortificación, un, sacrificio, que el hombre presenta a Dios y del que él es el sacerdote y la víctima. Por la pobreza inmola sus posesiones exteriores, por la castidad inmola su cuerpo y por medio de la obediencia absoluta y el sacrificio ofrece a Dios todo lo que posee, sus dos bienes más preciados, el intelecto y la voluntad. Entonces el sacrificio es completo y sin reserva, un genuino holocausto, ya que ahora la víctima es aniquilada en honor de Dios. A tenor de esto, en la disciplina católica obedecemos a nuestros superiores no como a simples hombres, sino como representantes de Cristo. Obedecer a Dios según esa intención de obediencia es fácil, pero cuando los teólogos de libre interpretación ordenan colectivamente todas sus razones para recomendaría, la mezcla nos suena bastante extraña. Uno de los grandes consuelos de la vida monástica, afirma una autoridad jesuita, es la seguridad que poseemos de que si obedecemos no podemos cometer ningún error. El superior puede cometerlo cuando os ordena que hagáis esto o aquello, pero tú estás seguro de que no cometerás errores si obedeces porque Dios sólo pedirá cuentas de tu obediencia a las órdenes recibidas, y si puedes responder con claridad al respecto, estás completamente absuelto. Si lo que ibas a realizar era oportuno o si había algo mejor que hacer, no son preguntas que se te exijan, sino más bien a tu superior. En el momento en que lo hiciste, lo hiciste obedeciendo, y el Señor lo suprime de tu informe y lo incluye en el de tu superior. Por todo esto exclama San Jerónimo alegrándose de las ventajas de la obediencia, o, libertad soberana. O, santa y bendita seguridad por la que me convierto casi en no susceptible de pecado. San Juan Climaco compartía el mismo sentimiento cuando afirma que la obediencia es una excusa ante Dios. De hecho, cuando Dios te pregunta por qué has hecho esto o aquello y le respondes por qué así me lo han ordenado mis superiores, no exigirá ninguna otra razón. Al igual que el pasajero de un buen barco con un excelente piloto no sufre en absoluto y puede dormir tranquilo, ya que el piloto se encarga de todo y vigila por él, el religioso que vive bajo el yugo de la obediencia camina hacia el cielo como en un sueño, es decir, contando por completo con la conducta de sus superiores que son los pilotos de su barco y vigilan por él continuamente. Sin embargo, para un verdadero creyente no es poca cosa poder cruzar el mar tempestuoso de la vida sobre las espaldas y brazos de otro, y esta es precisamente la gracia que Dios otorga a los que viven bajo el yugo de la obediencia, su superior soporta toda su carga. Un sesudo doctor afirmó que prefería pasarse la vida recogiendo hierbas por obediencia que afanándose por decisión propia en los trabajos de caridad más sublimes, porque se está seguro de seguir la voluntad de Dios haciendo cualquier cosa por obediencia, pero nunca se haya uno en el mismo grado de seguridad haciendo cualquier cosa por decisión propia. Deberíamos leer las cartas en las que San Ignacio de Loyola recomienda la obediencia como la columna vertebral de su orden si pretendemos formarnos una completa idea del espíritu de su misión. Son demasiado largas para citarías, pero la creencia de Ignacio está expresada tan vívidamente en un par de fragmentos que relatan los compañeros que, a pesar de haber sido citados frecuentemente, solicito vuestro permiso para repetirlos de nuevo. Debería, al entrar en religión y a partir de ahora, ponerme completamente en las manos de Dios, y de Aquel que toma su lugar por su autoridad. Habría de desear que mi superior me obligara a abandonar mi criterio y conquistar mi mente no debería diferenciar entre un superior y cualquier otro, antes bien, reconocer que todos son iguales ante Dios, cuyo lugar ocupan. En las manos de mi superior deberé ser cera blanda, algo de lo que se pueda solicitar lo que se quiera, ya sea escribir cartas o recibir las, hablar o no hacerlo con tal persona, o cosas por el estilo, y deberé poner todo mi fervor en ejecutar celosa y exactamente lo que me encomienden. Habré de considerarme como un cuerpo sin inteligencia ni voluntad, ser como una masa de materia que sin oponer resistencia se deja colocar donde se quiera, como el bastón en las manos de un anciano que lo utiliza según sus necesidades y lo abandona donde le conviene. Así, pues, estaré bajo las manos de la orden para servirla de la manera que encuentre más útil. Nunca debo solicitar al superior que me envíe a un determinado lugar, ni realizar una tarea particular tampoco debo considerar nada de mi propiedad y por lo que respecta a las cosas que utilizo, ser como la estatua que se deja moldear y nunca opone resistencia. La cita siguiente es del Padre Rodríguez y se encuentra en el capítulo que he citado hace un momento. Hablando de la autoridad del Papa el Padre Rodríguez escribe. San Ignacio dijo, siendo general de su compañía, que si Centilitros Santo Padre le ordenase embarcarse en la primera barca que encontrara en el puerto de Hostia, cerca de Roma, y abandonarse a la mar, sin vela ni mástil, ni remos, ni timón, ni ninguno de los aparejos necesarios para la navegación y la subsistencia, no sólo obedecería prontamente, sino también sin ansiedad ni repugnancia, y pese a todo con una inmensa satisfacción interna. Con tan sólo un ejemplo concreto de la extravagancia contenida en la virtud que estamos considerando pasaré al tema siguiente. La hermana Marie-Claire, de Port Royal, había quedado impresionada por la santidad y excelencia de Majestad de Langres. Este prelado, poco después de llegar a Port Royal, le dijo cierto día, viéndola afectuosamente unida a la Madre Angélica, que posiblemente fuera más conveniente que no le volviese a hablar. Marie-Claire, ávida de obediencia, tomó estas desconsideradas palabras como oráculo divino y desde aquel día estuvo varios años sin hablar ni una sola vez con su hermana. El próximo tema será el de la pobreza, que siempre y en todos los credos fue considerada un adorno de la vida santa. Siendo el espíritu de posesión fundamental en la naturaleza del hombre, constituye un ejemplo más de la paradoja ascética. Pero no constituye ninguna paradoja en absoluto, sino que resulta perfectamente razonable, desde el momento que se recuerda la facilidad con que elevados estímulos impiden bajas codicias. He citado ya al jesuita Padre Rodríguez con respecto al tema de la obediencia, y ahora, para centrarnos concretamente en la discusión sobre la pobreza, volveré a citarlo leyendo una página de su capítulo sobre esta última virtud. Recordar que escribe instrucciones para los hermanos de su orden y las fundamenta todas ellas en la ejaculatoria, benditos los pobres de espíritu. Si alguno de vosotros, dice quiere saber si realmente es o no es pobre de espíritu, considerar si abraza las consecuencias ordinarias y efectos de la pobreza, que son el hambre, el frío y la fatiga y la renuncia a todos esos inconvenientes. Mirad si estáis contentos por llevar un hábito muy usado y lleno de remiendos, mirad si estáis contentos cuando a vuestra comida le falta casi todo, cuando se olvidan de serviros, cuando aquello que recibís no os agrada, cuando vuestra celda necesita reparación. Si no estáis contentos de todas estas cosas, si en lugar de desearías las evitáis, entonces ahí tenéis la prueba de que no habéis conseguido la perfección de la pobreza de espíritu. El Padre Rodríguez continúa describiendo la práctica de la pobreza más detalladamente, el primer punto es el que San Ignacio propone en las constituciones cuando dice, no dejéis que nadie utilice nada como si le perteneciera. Una persona religiosa, afirma, con respecto a los objetos que usa, debería ser como la estatua que puede cubrirse con ropa y no siente pena ni opone resistencia cuando la despojan de nuevo. De esta forma deberíais considerar vuestra ropa, vuestros libros, vuestra celda y todas las demás cosas que utilizáis. Si se os ordena que las dejéis o que las cambiéis por otras no debéis sentir más pena que si fueseis una estatua a la que se despojara. Así evitaréis usarlas como si de cosas privadas se tratase. Pero si cuando abandonéis la celda o abandonéis la posesión de este o aquel objeto sentís repugnancia y no sois como una estatua eso demostrará que miráis estas cosas como propiedad privada. Por eso nuestro Santo Fundador deseaba que los superiores probasen a los hermanos de manera parecida a como lo hizo Dios con Abraham, y probasen, su pobreza y su obediencia para conocer el grado de su virtud y poseer la oportunidad de avanzar todavía más en la perfección, que los hiciesen salir de la habitación cuando la encontraban confortable, y si se habían acostumbrado que se les retirara un libro que les agradaba mucho o que se les obligara a cambiar la ropa por otra peor. Si no se obrara así acabaríamos por adquirir una especie de propiedad sobre todos estos objetos y, poco a poco, el muro de pobreza que nos envuelve y constituye nuestra principal defensa quedaría derrumbado. Frecuentemente, los antiguos padres del desierto trataban así a los hermanos. San Dositeo, enfermero, deseaba un cuchillo determinado y lo solicitó a San Doroteo no para su uso privado sino para la enfermería a su cargo, a lo que contestó este último, a, Dositeo, este cuchillo te gusta más, eres esclavo de un cuchillo o esclavo de Cristo. No te causa vergüenza desear que un cuchillo sea tu maestro. No te lo dejaré tocar. Esta acusación y negativa tuvieron tal efecto en el santo discípulo que nunca más tocó el cuchillo. Por tanto, en nuestras habitaciones continúa el padre Rodríguez, sólo habrá un lecho, una mesa, un banco, una vela, cosas puramente necesarias y nada más. No está permitido entre nosotros que las celdas estén adornadas con pinturas o alguna otra cosa, ni con sofás, alfombras, cortinas, ni ningún tipo de armario o escritorio elegantes. Tampoco se nos permite guardar comida ni para nosotros ni para las visitas. Debemos pedir permiso para ir al refectorio, incluso para coger un vaso de agua y, finalmente, no podemos tener libro alguno en el que se pueda escribir ni que pueda llevarse consigo. Nadie puede negar que así vivimos en medio de una gran pobreza, pero esta pobreza constituye, al mismo tiempo, una inmensa tranquilidad y perfección. Sería inevitable, en el caso en que el religioso poseyera permiso para tener cosas superfluas, que éstas ocupasen gran parte de su pensamiento ya fuese para comprarlas, para conservarlas o para aumentarlas, de manera que no permitiéndonos en absoluto poseerlas solucionamos tales inconvenientes. Una de las razones por las que la compañía prohíbe que las personas seglares entren en las celdas estriba en que así permanecemos más fácilmente en la pobreza. A pesar de todo somos hombres y si pudiésemos recibir visitas mundanas en nuestras celdas no tendríamos fuerza suficiente para permanecer en los límites prescritos, ya que cuando menos queríamos adornarlas con algunos libros para mejor ofrecer a nuestros visitantes una mejor impresión de nuestra erudición. Ya que los faquires hindúes, los monjes budistas y los derviches musulmanes coinciden con los jesuitas y los franciscanos en idealizar la pobreza como el estado individual más elevado, merece la pena examinar los fundamentos espirituales de opinión que parece tan antinatural. Y en primer lugar, los que se encuentran más cerca de la naturaleza humana. La oposición entre los hombres que tienen y los que son es inmemorial, a pesar de que los caballeros, en el sentido antiguo de la palabra, hombre de nacimiento noble, ejercieron normalmente de depredadores y les agradaron las tierras y los bienes, nunca identificaron su esencia con esas posesiones, sino más bien con la superioridad personal, el valor, la generosidad y el orgullo que se supone constituye en su patrimonio. Agradecía a Dios que fuese completamente inaccesible a ciertos géneros de consideración propios de feriante, y, si las vicisitudes de la vida le conducían mediante la escasez a la miseria, se contentaba al pensar que con su valor absoluto era mucho más libre para conseguir su salvación. Vernur Selvstvaste, dice el templario de Lesin en Natan el Sabio, Meingot, Meingot, y Chabenits. Este ideal de hombre noble, sin posesiones, personificado en un caballero errante y altruista, pero horriblemente corrupto, que siempre se ha admirado, domina todavía sentimentalmente, si no prácticamente, la visión de la vida militar y aristocrática. Glorificamos al soldado como al hombre absolutamente desprendido, poseedor nada más que de su vida y deseoso de ofrecerla cuando la causa lo solicita, constituye el representante de la completa libertad hacia los ideales. El trabajador que a diario paga con su jornal y no posee derechos invertidos en el futuro también ofrece mucho de este desinterés ideal. Como el nómada, también él construye su tienda allá donde su brazo derecho le sostiene y desde su actitud simple y sencilla, el terrateniente parece enterrado y ahogado por preocupaciones externas y dificultades innobles. Caminando por un río con hierba y suciedad hasta la rodilla. Las exigencias que imponen las cosas materiales corrompen la humanidad, hipotecan el alma y son el anda que impide nuestro progreso hacia adentro. Todo lo que veo, afirma Vitefield, parece decir, ve y predica la palabra de Dios, sé un peregrino en la tierra, no tomes partido ni tengas casa. Mi corazón repite, Señor Jesús, ayúdame a hacer o sufrir tu voluntad. Cuando me veáis en peligro de anidar, con piedad, con dulce piedad, poned una espina en mi nido para evitar que lo haga. Este odio al, capital, con el que las clases trabajadoras parecen cada vez más identificadas, se encuentra firmemente compuesto por este sentimiento de antipatía hacia las vidas fundamentadas en el simple tener. Un poeta anarquista escribe. No acumulando riquezas sino abandonando las que tenéis seréis hermosos. Debéis deshacer las ataduras, no acomodaros a ellas. No os procuraréis un cuerpo más firme y saludable multiplicando los vestidos, más bien los desecharéis, ya que un soldado que va de campaña no busca qué aditamentos se puede cargar en la espalda, sino los que puede dejar, porque conoce perfectamente que cada cosa adicional que no pueda usar con libertad es un impedimento. Resumiendo, pues, las vidas basadas en la posesión son menos libres que las que se fundamentan en ser o en hacer, y en interés de la acción, la gente presa del entusiasmo espiritual arroja las posesiones e impedimentos. Sólo las que no poseen intereses priva. Dos pueden regirse mediante un ideal de derecho, la pereza y la cobardía arrastran con cada moneda y cada céntimo que guardamos. Cuando un hermano novicio dijo a San Francisco, Padre, me sería muy consolador poseer un salterio, pero a pesar de que nuestro general me concediera tal indulgencia, también desearía vuestro consentimiento. Francisco le desanimó con los ejemplos de Carlomagno, Rolando y Oliveros, que perseguían a los infieles con penas y sudores para finalmente morir en el campo de batalla, de forma que no te preocupes por poseer libros y conocimientos, sino más bien por la bondad y tus obras. Y cuando al cabo de unas semanas el novicio volvió a comunicarle su deseo de un salterio, Francisco le contestó, después del salterio querrás un breviario y cuando tengas el breviario subirás a tu silla en el coro como un gran prelado y dirás a tu hermano, dame mi breviario. Y entonces de negó tales demandas diciendo, un hombre sólo posee el conocimiento que demuestra en la acción, y un monje sólo es un buen predicador cuando sus hechos así lo proclaman, porque cada árbol se conoce por sus frutos. Pero más allá de esta actitud, dignamente deportiva, implicada en el hacer y en el ser, existe, en el deseo mismo de no poseer algo todavía más profundo, algo relacionado con aquel misterio fundamental de la experiencia religiosa, la satisfacción hallada en la rendición absoluta al poder superior. Mientras que se ostenta una precaución secular, mientras que se continúa manteniendo una garantía de prudencia, mientras la rendición es incompleta, no se ha superado la crisis vital, el temor todavía ejerce de centinela y todavía desconfía de la divinidad, preñado de dudas, mirando a Dios, ciertamente, de alguna manera, pero disimulando también nuestras propias maquinaciones. En algunas experiencias médicas debemos superar idéntico punto crítico. Un alcohólico o un adicto de la morfina o la cocaína se presenta para ser curado y pide al médico que le ayude a abandonar sus adicciones, que le aparte del enemigo, pero no se atreve a enfrentarse con la vacía abstinencia, la tiránica droga todavía constituye el anda para la supervivencia, esconde provisiones bajo el vestido, realiza apaños secretos para contar con ella en caso de necesidad. A pesar de todo, un hombre tan incompletamente regenerado todavía confía en sus propios títulos, su dinero es como la poción para dormir que el enfermo de insomnio crónico tiene junto a su lecho. Se ofrece a Dios, pero si necesitar a de la otra ayuda, allí estaría. Todos conocéis casos de semejante deseo de reforma incompleta e ineficaz, alcohólicos que, a pesar de sus propias blasfemias y propósitos parecen poco deseosos de no volver a embriagarse nunca más. Dejar realmente algo en lo que hemos confiado, dejarlo definitivamente, de una vez por todas, significa una de aquellas alteraciones radicales del carácter que descubrimos en las conferencias sobre la conversión. En esta transformación el interior del hombre se inclina hacia una posición de equilibrio completamente diferente, vive en un nuevo centro de energía a partir de aquel momento, y el instante decisivo y eje de todas estas operaciones parece implicar la sincera aceptación de una cierta desnudez y desamparo. En consecuencia, a través de los anales de la vida de los santos encontramos esta nota reiterada siempre, «Abandónate a Dios y su providencia sin reserva alguna, no pienses en el mañana, vende todo lo que poseas y dáselo al pobre». Sólo cuando un sacrificio es comprometido y temerario llegará realmente a la más alta seguridad. Como un ejemplo concreto permítime leer una página de la biografía de Antoinette Bourignon, una buena mujer, perseguida en su día por protestantes y católicos porque no aceptaba una religión de segunda mano. Siendo joven, en casa de su padre. Pasaba noches enteras rezando, repitiendo frecuentemente, «Señor, ¿qué queréis que haga?» Y una noche estando en profunda penitencia dijo de todo corazón, «Oh, Señor mío! ¿Qué debo hacer para complaceros? No tengo a nadie que me enseñe, hablad a mi alma y os escuchará. En aquel momento oyó como si alguien hablara en su interior, abandona todas las cosas terrenas. Distanciate del amor de las criaturas». «Niégate a ti misma». Se encontraba fuertemente sorprendida, no entendía ese lenguaje y meditó mucho en los tres puntos pensando cómo podría cumplirlos. Pensó que no podía vivir sin las cosas terrenas ni sin el amor de las criaturas, ni sin su propia estimación, pero a pesar de todo respondió, «Lo haré por vuestra gracia, Señor». Cuando quiso hacerlo no sabía por dónde comenzar, al pensar en los religiosos de los monasterios que abandonaban las cosas terrenas encerrándose en un claustro, solicitó ingresar en la orden de carmelitas descalzas, pero su padre no se lo permitió afirmando que prefería verla muerta y en la tumba. Todo esto le pareció de una gran crueldad, ya que esperaba encontrar en el claustro las verdades cristianas que buscaba, pero más adelante comprendió que su padre conocía los claustros mejor que ella. Cuando se lo prohibió y le dijo que nunca la dejaría ser religiosa, ni le daría dinero alguno para entrar allí, visitó al padre Laurence, el superior, y se ofreció para servir en el monasterio y trabajar ganándose el pan, y contentarse con poco si la aceptaba. Él sonrió y le contestó, «Eso no puede ser. Necesitamos dinero para edificar monasterios y no aceptamos jóvenes sin dinero, debes encontrar una forma de conseguirlo, y si no es así, no puedes ingresar». Le sorprendió tanto todo esto que se desengañó respecto de los conventos, así es que decidió abandonar toda compañía y vivir sola hasta que el señor quisiera mostrarle lo que debía hacer y hacia dónde debía ir. Preguntaba siempre tenazmente, «¿Cuándo os perteneceré por entero?» «Oh, señor». Y pensaba que le contestaba «Cuando no poseas nada y mueras en ti misma». «¿Y dónde conseguiré eso, señor?» «En el desierto», le respondía. La respuesta impresionó tanto a su alma que llegó a ambicionarlo, pero no tenía más que años, temía a los infortunios y desconocía cómo llegar allí ya que nunca había viajado. Dejó a un lado estas dudas y dijo, «Señor, me guiarás al sitio y me dirás cómo debo complaceros lo hago por vos, dejaré mi vestido de doncella, vestiré el de un ermitaño y nadie me conocerá». Se confeccionó el hábito en secreto en tanto sus padres pensaban casarla y la habían prometido a un comerciante francés, no se opuso a nada y la noche de Pascua, habiéndose cortado los cabellos, vistió el hábito, durmió algo y salió de la habitación hacia las cuatro de la mañana, cogiendo tan sólo unos céntimos para comprar el pan de aquel día. Al salir oyó, «¿Dónde está tu fe?» «En unos céntimos», y arrojándolos lejos pidió perdón a Dios por su falta diciendo, «No, señor, mi fe no consiste en unos céntimos, sólo confía en ti». Salió así completamente liberada de su pesada carga de preocupaciones y bienes de este mundo, y encontró su alma tan satisfecha que no deseó ya nada terreno, ofreciéndose sólo a Dios y con el único temor de ser descubierta y obligada a volver a casa, porque se sentía más contenta en su pobreza que jamás se había sentido en toda su vida con los placeres del mundo. Los escasos céntimos constituían una pequeña salvaguarda económica, pero un obstáculo espiritual efectivo, hasta que no los abandonó su carácter no pudo asentarse completamente en el nuevo equilibrio. Además del misterio del autor rendición, existen otros misterios religiosos en el culto a la pobreza, como el de la veracidad, por ejemplo, vine al mundo desnudo, etc., y el primero que afirmó tal cosa poseía este misterio. Ha de ganar la batalla mi propia verdad desnuda y no podrán salvarme los engaños. Existe también el misterio de la democracia o el sentimiento de la igualdad ante Dios de todas las criaturas. Sentimiento que, y en general parece estar más extendido entre los maometanos que en tierras cristianas, tiende a anular la usual codicia del hombre. Aquellos que lo poseen rechazan dignidades y honores, privilegios y ventajas, y prefieren, como dije en una conferencia anterior, presentarse ante Dios en el estrato más humilde. No se trata exactamente del sentimiento de humildad, aunque en la práctica se le parezca mucho, se trata más bien de un sentimiento de humanidad que rechaza disfrutar nada que no compartan otros. Un profundo moralista al comentar la afirmación de Cristo, «Vended todo lo que poseáis y seguime», dice lo siguiente. Puede ser que Cristo quisiera decir, «Si amáis absolutamente a la humanidad no os importarán los bienes», y esto parece una afirmación bastante verosímil. Pero una cosa es creer que probablemente sea verdadera y otra es aceptarla como un hecho. Si amaseis a la humanidad como Cristo lo hacía, aceptaríais su inclusión como una realidad, venderíais obviamente las posesiones y esto no representaría pérdida alguna. Todas estas verdades, literales para Cristo y para cualquiera que sienta el amor de Cristo por la humanidad, se convierten en simples parábolas para naturalezas inferiores. Toda generación cuenta con personas que, aun comenzando inocentemente, sin intención predeterminada de ser santos, se encuentran envueltos en el torbellino por su interés en ayudar a la humanidad y por la serenidad que produce hacerlo. El abandono de su forma de vivir anterior es como el polvo en la balanza, se deposita gradualmente, incidentalmente, imperceptiblemente. De esta manera, todo el arduo problema del abandono de la lujuria consiste no en un problema, sino en un simple incidente hacia otra cuestión, o lo que es lo mismo, el grado en que nos abandonamos a la lógica de nuestro amor por nuestros semejantes sin remordimientos. Sin embargo, en todas estas cuestiones que atañen a los sentimientos se ha de haber, estado, personalmente para entenderlas. Ningún norteamericano puede conseguir nunca entender la lealtad de un británico por su rey, ni la de un alemán hacia su emperador, y tampoco ningún británico o alemán puede entender la paz de espíritu de un norteamericano por no tener rey ni emperador ni tampoco intermediario espure o alguno sin sentido entre él y el Dios común de todos. Si sentimientos tan simples como éste son misterios que debemos recibir como regalos de nacimiento, mucho más lo es con respecto a los sentimientos religiosos más sutiles que hemos considerado. No se puede penetrar una emoción o sus dictados divinos desde fuera. En la hora brillante de la emoción, sin embargo, todas las incomprensiones se resuelven y lo que desde fuera parecía enigmático se torna obvio y transparente. dejarla los cuatrocientos dólares, que había ahorrado, al servicio del Señor y respondió que sí, y el Señor le salvó. A continuación pensé que nunca habla consagrado realmente, ni a mililitros mismo ni nada que me perteneciera al Señor, aunque siempre habla intentado servir a Dios a su manera y ahora el Señor le solicitaba que lo sirviera a su manera saliendo solo y sin un céntimo si a él lo ordenaba. Esta pregunta me llegó muy adentro y pensé que debía decidirme, abandonarlo todo y poseerlo a él o poseerlo todo y perderlo a él. Decidí poseerlo a él y me penetró la bendita seguridad de que me había convertido en su presa siendo completa mi felicidad. Volví a casa con los sentimientos de un niño. Pensando que todo el mundo estaría contento de oír hablar de la alegría del Señor que me poseía y comenzó a explicar la historia, pero con gran sorpresa los clérigos se opusieron a la experiencia armando que se trataba de fanatismo y alguien conminó a los miembros de su iglesia para que evitasen a quienes aceptaban semejante creencia, con lo que encontré en mi misma casa a mis enemigos. Cada emoción obedece a una lógica propia y actúa deductivamente como ninguna otra lógica puede hacerlo. La piedad y la caridad viven en universos diferentes de las pasiones y temores terrenales y establecen un centro de energía diferente. Como el dolor supremo, las menores vejaciones pueden convertirse en un consuelo, así como un amor supremo puede convertir los pequeños sacrificios en ganancias, una confianza suprema puede hacer que las previsiones más comunes resulten odiosas y en algunos fulgores de generosa emoción puede parecer mezquino retener las posesiones personales. El único lugar razonable, si estamos al margen de tales emociones, consiste en observar tan atentamente como podamos a los que las sienten y retener con claridad nuestras observaciones. Esto, no es necesario decirlo, es lo que he pretendido llevar a cabo en estas dos últimas conferencias descriptivas, que espero hayan sido exhaustivas según nuestras necesidades actuales. Fin. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de Youtube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces y Letras. Nicolas Cargo. inen